Capítulo 1 Emma Woodhouse, bella, inteligente y rica, con un hogar agradable y un temperamento feliz, parecía reunir muchas de las mejores bendiciones de la vida. Llevaba viviendo cerca de 21 años en este mundo sin nada apenas que la agitara o la molestara. Era la menor de las dos hijas de un padre cariñoso y tolerante, y a consecuencia del matrimonio de su hermana, llevaba mucho tiempo como señora de la casa de su padre. La madre había muerto también hacía demasiado tiempo como para que ella conservara más que un confuso recuerdo de sus caricias. Su lugar había sido ocupado por una institutriz, mujer excelente, a quien le faltaba muy poco del cariño de una madre. Dieciséis años llevaba la señorita Taylor en la familia del señor Woodhouse, menos como institutriz que como amiga, muy encariñada con las dos hijas, pero especialmente con Emma. Entre ellas había más bien la intimidad de unas hermanas. Aun antes de que la señorita Taylor dejara de ejercer el cargo nominal de institutriz, la bondad de su carácter apenas le consentía imponer ninguna restricción. Y ahora que su sombra de autoridad había acabado hacía mucho, vivían juntas como amigas muy unidas, haciendo Emma lo que se le antojaba, con una elevada estimación del juicio de la señorita Taylor, pero guiándose principalmente por el suyo. En efecto, los verdaderos males de la situación de Emma eran su capacidad de imponer demasiado su voluntad y su tendencia a pensar demasiado bien de sí misma. Esos eran los inconvenientes que amenazaban teñir sus muchas buenas cualidades. Sin embargo, ese peligro era en ese momento tan poco advertido que de ningún modo tales cosas alcanzaban en ella categoría de desgracias. Una tristeza sobrevino. Una amable tristeza, pero de ningún modo en forma desagradable. La señorita Taylor se casó. La pérdida de la señorita Taylor fue lo primero que le producía dolor. Fue en el día de la boda de esa querida amiga la primera vez que Emma se quedó sentada con tristes reflexiones de larga duración. Pasada la boda y habiéndose ido los invitados de la novia, su padre y ella se quedaron solos para comer, sin perspectiva de nadie más que animar una larga velada. Su padre se preparó para dormir después de la comida, como de costumbre, y a ella no le quedó sino estarse sentada pensando en lo que había perdido. El acontecimiento prometía toda clase de felicidades para su amiga. El señor Weston era un hombre de carácter irreprochable, suficiente fortuna, edad apropiada y modales agradables. Y había cierta satisfacción en considerar con qué abnegada y generosa amistad Emma había deseado siempre y estimulado esa unión. Pero fue para ella una mañana negra. La falta de la señorita Taylor se sentiría a cada hora de cada día. Emma recordaba sus pasadas bondades, la amabilidad, el cariño de dieciséis años, cómo le había enseñado y cómo había jugado con ella desde sus cinco años, cómo había dedicado toda su capacidad a unirse a ella y a entretenerla cuando estaba buena, y cómo la había cuidado en las diversas enfermedades de la niñez. Una amplia deuda de gratitud quedaba ahí como saldo. Pero el trato de los últimos siete años, el pie de igualdad y la absoluta falta de reservas que se había establecido muy poco después de la boda de Isabela, al quedarse solas la una para la otra, era un recuerdo aún más querido y más tierno. Había sido una amiga y una compañera como se tenían pocas, inteligente, bien informada, útil, amable, conocedora de las costumbres de la familia, interesada en todos sus asuntos y especialmente interesada en ella, en todos los placeres y proyectos de Emma. Alguien con quien ella podía expresar todos sus pensamientos tal como surgían y que tenía tanto cariño por ella que jamás la encontraría en falta. Es verdad que su amiga iba a estar solo a media milla de ellos, pero Emma se daba cuenta de que debía ser grande la diferencia entre una señora Weston a solo media milla de ellos y una señorita Taylor en la casa. Y aún con todas sus cualidades, naturales y cultivadas, estaba en gran peligro de sufrir de soledad intelectual. Quería mucho a su padre, pero él no era un compañero para ella. No podía estar a su nivel en la conversación ni razonable ni en broma. El inconveniente de la diferencia efectiva de sus edades, y el señor Woodhouse no se había casado pronto, se aumentaba mucho por su carácter y costumbres. Pues habiendo estado delicado de salud toda su vida, sin actividad mental ni corporal, era un hombre mucho más viejo de maneras que de años. Y aunque le querían en todas partes, por la amabilidad de su corazón y su temperamento amigable, sus talentos no le podrían haber servido de recomendación en ningún momento. La hermana de Emma, aunque relativamente poco alejada por su matrimonio, al establecerse en Londres, sólo a 16 millas estaba con mucho más allá de su alcance cotidiano. Y habría que luchar en Hartfield, con muchas largas veladas de octubre y noviembre, antes que la Navidad trajera la próxima visita de Isabela con su marido y sus niñitos para llenar la casa y volverle a dar compañía agradable. Highbury, la amplia y populosa aldea, casi un pueblo, a que pertenecía realmente Hartfield, a pesar de la separación de sus prados y sus arbustos y su nombre, no le ofrecía nadie de su categoría. Los Woodhouse eran allí los primeros en importancia. Todos les miraban de abajo arriba. Tenía muchos conocidos en el lugar, pues su padre era cortés con todo el mundo, pero nadie entre ellos que pudiera ser aceptado en lugar de la señorita Taylor ni por mediodía. Era un cambio melancólico, y Emma no podía menos de suspirar por ello y desear cosas imposibles, hasta que su padre despertó, haciendo necesario estar de buen humor. El ánimo de él necesitaba apoyo. Era un hombre nervioso, fácilmente deprimido, aficionado a todas las personas a quienes estuviera acostumbrado y detestando separarse de ellas. Enemigo de toda clase de cambios. El matrimonio, como origen de cambios, le era siempre desagradable. No se había reconciliado de ningún modo con que su propia hija se hubiera casado, ni podía hablar nunca de ella, sino con compasión, aunque había sido un matrimonio por amor. Y ahora estaba obligado a separarse también de la señorita Taylor. Y por sus costumbres de amable egoísmo y de no suponer nunca que los demás pudieran sentir algo diferente que él mismo, estaba muy dispuesto a creer que la señorita Taylor había hecho algo tan desgraciado para ella misma como para ellos. Y habría sido mucho más feliz si hubiera pasado el resto de su vida en Hatfield. Emma sonrió echarlo tan animadamente como pudo para evitarle tales pensamientos. Pero cuando llegó el té, le fue imposible a él no decir exactamente lo mismo que había dicho en la comida. ¡Pobre señorita Taylor! ¡Ojalá estuviera aquí otra vez! ¡Qué lástima que el señor Weston pensara jamás en ella! No puedo estar de acuerdo contigo, papá. Ya sabes que no. El señor Weston es un hombre de tan buen humor, tan agradable y excelente, que merece de sobre una buena esposa. Y querrías que la señorita Taylor hubiera vivido con nosotros para siempre, aguantando todos mis malos humores, cuando podía tener una casa propia. Una casa propia. Pero ¿dónde está la ventaja de una casa propia? Esta es tres veces mayor. Y tú nunca tienes malos humores, querida mía. ¿Cuántas veces iremos a verles? Y ellos vendrán a vernos. Siempre nos estaremos reuniendo. Tenemos que empezar. Tenemos que ir muy pronto a hacerles la visita de después de la boda. Querida mía, ¿cómo voy a ir yo tan lejos? Randall se está a una buena distancia. Yo no podría andar ni la mitad. No, papá. Nadie ha pensado que fueras andando. Tenemos que ir en el coche, claro. El coche. Pero a James no le gustará enganchar los caballos para tan poco camino. ¿Y dónde van a estar los pobres caballos mientras hacemos nuestra visita? Los pondrán en la cuadra del señor Weston, papá. Ya sabes que eso lo hemos decidido ya. Lo hemos hablado anoche con el señor Weston. Y en cuanto a James, puedes estar muy seguro de que le gustará siempre ir a Randall's, porque su hija está allí de criada. Lo único que dudo es que nos quiera llevar nunca a otra parte. Eso lo hiciste tú, papá. Tú le buscaste a Hannah ese buen sitio. Nadie se acordó de Hannah hasta que tú la recordaste. James te está tan agradecido. Me alegro mucho de haber pensado en ella. Fue una gran suerte, porque no me gustaría que el pobre James pensara de ningún modo que se le tenía en menos. Y estoy seguro de que ella era una criada muy buena. Es una chica bien educada y bien hablada. Tengo muy buena opinión de ella. Siempre que la veo me hace una reverencia y me pregunta qué tal estoy de un modo muy bonito. Y cuando la llamaste aquí para que hiciera labor, me fijé en que da vuelta al pestillo de la puerta como es de vida, sin dar nunca un portazo. Estoy seguro de que hará una criada excelente. Y será un gran consuelo para la pobre señorita Taylor tener alrededor a alguien que esté acostumbrada a ver. Siempre que vaya James a ver a su hija, ya sabes, ella tendrá noticias nuestras. Él le podrá decir cómo estamos todos. Emma no ahorró esfuerzos para mantener ese rumbo más feliz de ideas y sintió esperanzas con ayuda del juego del chaquete, de hacer que su padre superara decentemente la velada sin ser atacada por más tristes sentimientos que los suyos propios. Se puso la mesa del chaquete, pero inmediatamente después entró un visitante y lo hizo innecesario. El señor Knightley, hombre muy sensato, de unos 37 o 38 años, era no sólo un amigo muy antiguo y muy íntimo de la familia, sino especialmente relacionado con ella por ser el hermano mayor del marido de Isabela. Vivía como a una milla de Highbury. Venía a menudo de visita y siempre era bienvenido, y esta vez más que de costumbre, por venir derecho de ver a sus comunes familiares de Londres. Había comido tarde, después de regresar tras unos días de ausencia, y ahora había llegado a pie hasta Hatfield a contar que todos estaban bien en Brucewick Square. Era una circunstancia feliz y animó al señor Woodhouse durante algún tiempo. El señor Knightley tenía unos modales de buen humor que le sentaban muy bien, y las muchas preguntas sobre la pobre Isabela y los niños obtuvieron respuestas muy satisfactorias. Esto terminado, el señor Woodhouse observó con gratitud. Es mucha bondad suya, señor Knightley, venir tan tarde a visitarnos. Me temo que ha debido tener un paseo desagradable. Nada de eso, señor Woodhouse. Hace una hermosa noche de luna, y tan templada que me tengo que apartar de su gran fuego. Pero ha debido encontrarlo todo muy húmedo y embarrado. Ojalá no se haya resfriado. ¿Embarrado? Mire mis zapatos, ni una mota ahí en ellos. Bueno, es sorprendente porque hemos tenido mucha lluvia aquí. Ha llovido terriblemente fuerte durante media hora, mientras estábamos desayunando. Yo quería que aplazaran la boda. A propósito, no les he felicitado a ustedes. Dándome mucha cuenta de qué clase de alegría deben sentir los dos, no he sentido mucha prisa en felicitarles. Pero espero que todo haya salido bastante bien. ¿Cómo se portaron todos ustedes? ¿Quién lloró más? Ah, esa pobre señorita Taylor. Es un triste asunto. Pobre señor y señorita Woodhouse, si no les parece mal, pero de ningún modo puedo decir pobre señorita Taylor. Siento una gran estimación por usted y por Emma, pero cuando se trata de la cuestión de la dependencia o la independencia, en todo caso, debe ser mejor tener solo uno a quien complacer que dos. Especialmente cuando uno de esos dos es un ser tan caprichoso y enredoso, dijo Emma en tono de broma. En eso es en lo que piensa, ya lo sé, y eso es lo que diría sin duda si no estuviera mi padre delante. Creo que es verdad, querida mía, en efecto, dijo el señor Woodhouse con un suspiro. Me temo que a veces soy muy caprichoso y enredoso. Pero, queridísimo papá, no pensarás que me pudiera referir a ti ni suponer que el señor Knightley se refiriera a ti. Oh no, solo me refería a mí misma. Al señor Knightley le encanta encontrarme defectos, ya lo sabes. En broma, es toda una broma. Siempre nos decimos lo que se nos antoja. El señor Knightley, en efecto, era una de las pocas personas que podía encontrar defectos en Emma Woodhouse y el único que se los decía alguna vez. Y aunque eso no le era especialmente agradable a Emma, sabía que lo había de ser todavía menos a su padre, por lo que no le dejaría sospechar realmente cosa tal como que ella no fuera considerada perfecta por todo el mundo. Emma sabe que nunca la aduló, dijo el señor Knightley. Pero no decía nada contra nadie. La señorita Taylor estaba acostumbrada a tener dos personas a quienes complacer. Ahora no tendrá más que una. Lo probable es que haya de ganar con eso. Bueno, dijo Emma queriendo dejar correr. Usted quiere oír hablar de la boda y me encantará contárselo, porque todos nos portamos de un modo encantador. Todo el mundo fue muy puntual, todo el mundo con el mejor aspecto. Ni se vio una lágrima ni una cara larga. Ah, no, todos nos dábamos cuenta de que íbamos a estar solo a media milla de distancia y estábamos seguros de vernos todos los días. Mi querida Emma lo soporta todo muy bien, dijo el padre. Pero señor Knightley, la verdad es que siente mucho perder a la pobre señorita Taylor y estoy seguro de que la echará de menos más de lo que se imagina. Emma volvió la cabeza, dividida entre lágrimas y sonrisas. Es imposible que Emma no eche de menos a tal compañera, dijo el señor Knightley. No la querríamos todos tanto como la queremos señor Woodhouse, si pensáramos otra cosa. Pero ella sabe qué ventajoso es este matrimonio para la señorita Taylor, sabe qué aceptable tiene que ser. A la edad de la señorita Taylor establecerse en una casa propia y qué importante asegurarse una situación cómoda. Así que no puede permitirse sentir tanto dolor como placer. Todos los amigos de la señorita Taylor debemos alegrarnos de verla tan felizmente casada. Y se olvidó un motivo de alegría para mí, dijo Emma. Y muy importante, que ese casamiento lo he hecho yo misma. Yo hice ese casamiento, ya lo sabe, hace cuatro años. y el que haya tenido lugar y se vea que tenía razón cuando tanta gente decía que el señor Weston no se volvería a casar nunca, puede consolarme de cualquier cosa. El señor Knightley la miró y movió la cabeza. Su padre respondió cariñosamente. Ah, querida mía, me gustaría que no hicieras casamientos ni predijeras cosas, porque todo lo que dices llega a suceder. Por favor, no vuelvas a hacer casamientos. Te prometo no hacer ninguno para mí misma, papá, pero tengo que hacerlo de veras para otros. Es lo más divertido del mundo. Y después de tal éxito, ya sabes, todo el mundo decía que el señor Weston no se volvería a casar nunca. Vaya que no. El señor Weston, que llevaba tanto tiempo viudo y que parecía tan completamente a gusto sin mujer, tan continuamente ocupado con sus asuntos en la ciudad o con sus amigos aquí, siempre bien recibido dondequiera que fuese, siempre de buen humor. El señor Weston no tenía que quedarse solo ni una sola velada al año si no le parecía bien. Ah, no, el señor Weston por supuesto no se volvería a casar. Algunos incluso hablaban de una promesa a su mujer en el lecho de muerte. y otros de que es su hijo y el tío no le dejaban. Se han dicho toda clase de tonterías sobre el tema. Pero yo nunca me creí nada de eso. Desde el mismo día, hace unos cuatro años, en que la señorita Taylor y yo nos le encontramos en Broadway Lane, cuando, porque empezaba a lloviznar, salió disparado y con mucha galantería le pidió prestados dos paraguas al granjero Mitchell para las dos, yo tomé mi decisión sobre el tema. Desde ese momento planeé el casamiento y después que he encontrado tal éxito en este caso, querido papá, no puedes imaginar que vaya a abandonarlo de hacer casamientos. No comprendo a qué llama éxito, dijo el señor Knightley. El éxito supone esfuerzo. Usted ha empleado el tiempo de un modo muy propio y delicado si lleva estos cuatro años esforzándose en este casamiento. Una manera muy digna de emplearse el ánimo de una señorita. Pero si lo que más bien me imagino yo sólo quiere decir que lo proyectara, que se dijera a sí misma un día de ocio. Creo que sería muy bueno para la señorita Taylor si el señor Weston se casara con ella y volvérselo a decir de vez en cuando desde entonces. ¿Por qué habla de éxito? ¿Dónde está su mérito? ¿De qué está orgullosa? Usted hizo una suposición acertada y eso es todo lo que se puede decir. ¿Y ha conocido usted el placer y el triunfo de una suposición acertada? Le compadezco. Le creía más listo. Porque, puede estar seguro de ello, una suposición acertada nunca es pura suerte. Y en cuanto a mi pobre palabra éxito, que tanto discute, no sé que me falten tan completamente los títulos para ella. Usted ha trazado dos bonitos cuadros, pero creo que puede haber un tercero. Algo entre el que no hace nada y el que lo hace todo. Si John hubiera estimulado las visitas del señor Weston aquí y no le hubiera animado de muchas pequeñas maneras y no hubiera suavizado muchos asuntillos, quizá no habría llegado esto a nada después de todo. Creo que debe conocer Hatfield lo suficiente como para comprenderlo. A un hombre recto y franco como Weston y una mujer razonable y sin afectaciones como la señorita Taylor, quizá se les pueda dejar solos tranquilamente para que arreglen sus asuntos. Es probable y quizá que usted se haya hecho más daño a usted misma que bien a ellos por la interferencia. Emma nunca se acuerda de sí misma cuando puede hacer bien a los demás, replicó el señor Woodhouse, entendiendo solo a medias. Pero, queridita mía, te ruego que no hagas casamientos. Son una cosa tonta y le rompen a uno el círculo de familia lamentablemente. Solo uno más, papá. Solo el señor Elton. Pobre señor Elton. Tú quieres al señor Elton, papá. Tengo que buscarle por ahí una mujer. No hay nadie en Hightbury que le merezca y lleva aquí un año entero y ha arreglado su casa tan cómoda que sería una vergüenza dejarle solo más tiempo. Y yo pensaba, cuando les unía las manos hoy, que tenía cara de que le gustaría que le hicieran eso mismo a él. Tengo muy buena opinión del señor Elton y esa es la única manera de hacerle un favor. El señor Elton es un joven muy bien parecido, desde luego, y un joven excelente y siento gran consideración hacia él. Pero si quieres tener una atención con él, querida mía, invítale a que venga a comer con nosotros algún día. Eso será mucho mejor. Estoy seguro de que el señor Knightley tendrá la bondad de venir a conocerle. Con mucho gusto, señor Woodhouse, en cualquier momento. Dijo el señor Knightley riendo. Y estoy completamente de acuerdo con usted en que será mucho mejor. Invítela a comer Emma y sírvale el mejor pescado y el mejor pollo, pero déjele que se busque él mismo su propia mujer. Puede estar segura, un hombre de 27 años sabe cuidarse de sí mismo. Título 2 El señor Woodstone había nacido en Highbury, de familia respetable que en las dos o tres generaciones últimas había ido subiendo hasta tener nobleza y propiedades. Había recibido una buena educación, pero al conseguir tempranamente una modesta independencia, había perdido el gusto por las ocupaciones más vulgares a que se dedicaban sus hermanos. Satisfaciendo su ánimo alegre y activo y su temperamento sociable al entrar en la milicia del condado, entonces establecida. El capitán Woodstone era predilecto de todos y cuando los azares de su vida militar le hicieron conocer a la señorita Churchill de una gran familia de Yorkshire y la señorita Churchill se enamoró de él, a nadie le sorprendió eso. Excepto al hermano de ella y su mujer, que no le habían visto nunca y que estaban llenos de orgullo y pretensiones para lo que iría mal esta relación. La señorita Churchill, sin embargo, siendo mayor de edad y en pleno dominio de su fortuna, aunque su fortuna no guardaba proporción con las propiedades de la familia, no se dejó disuadir del matrimonio, que tuvo lugar para infinita ofensa del señor y la señora Churchill, los cuales cortaron con ella con el debido decoro. Era un enlace inadecuado y no produjo mucha felicidad. La señora Weston debía haber encontrado más, pues tenía un marido cuyo cálido corazón y dulce carácter le hacía pensar que ella se merecía cualquier cosa en pago de la gran bondad de quererle a él, pero ella, aunque tenía cierto carácter, no lo tenía del todo. Había sido lo bastante decidida como para llevar a cabo su voluntad a pesar de su hermano, pero no lo bastante como para impedirse lamentar sin razón la cólera irrazonable de su hermano o echar de menos los lujos de su anterior hogar. Vivían por encima de sus rentas, pero, aún así, no era nada en comparación con Ennskamp. Ella no dejaba de querer a su marido, pero quería al mismo tiempo ser la mujer del Capitán Weston y la señorita Churchill de Ennskamp. El Capitán Weston, de quien pensaban todos, especialmente los Churchill, que había hecho una boda sorprendente, resultó haber llevado la peor parte, pues al morir su mujer al cabo de tres años de matrimonio era más pobre que antes y con un hijo que mantener. Del gasto del hijo, sin embargo, pronto quedó aliviado. El niño, con el añadido de un motivo de entornecimiento que fue una larga enfermedad de su madre, había sido el medio para una especie de reconciliación y el señor y la señora Churchill, no teniendo hijos ni ningún otro pequeño de igual parentesco de qué cuidarse, ofrecieron tomar al pequeño Frank a su completo cargo, poco después de morir ella. Es de suponer que el padre viudo sentiría algunos escrúpulos y alguna reluctancia, pero, como fueron superados por otras consideraciones, se entregó al niño al cuidado y la riqueza de los Churchill y él sólo tuvo que buscar su propia comodidad y mejorar su situación como pudiera. Se hizo deseable un completo cambio de vida. Dejó la milicia y se dedicó al comercio, teniendo ya hermanos bien establecidos en Londres, lo que le ofrecía una apertura favorable. Era una actividad que le ofrecía sólo suficiente empleo. Tenía todavía una casita en Highbury, donde pasaba casi todos sus días de ocio y entre la ocupación útil y los placeres de la sociedad discurrieron alegremente los siguientes 18 o 20 años de su vida. Para entonces ya había logrado cómodos medios de vida, lo suficiente para adquirir una finquita junto a Highbury, que siempre había deseado, y lo suficiente para casarse con una mujer tan sin bienes incluso como la señorita Taylor y vivir conforme a los deseos de su familia y su carácter sociable. Hacía ya algún tiempo que la señorita Taylor había empezado a influir en sus proyectos, pero como no era el influjo tiránico de la juventud sobre la juventud, eso no había trastornado su decisión de no asentarse nunca hasta que pudiera adquirir Randalls, y la venta de Randalls fue anhelada durante mucho tiempo. Pero había seguido firmemente adelante con esos objetivos a la vista hasta que se obtuvieron. Había hecho su fortuna, comprado su casa y obtenido a su mujer, y empezaba una nueva época de su vida con toda probabilidad de mayor felicidad que ninguna época pasada. Nunca había sido infeliz, su propio carácter se lo había evitado, aun en su primer matrimonio, pero el segundo debía mostrarle qué deliciosa puede ser una mujer de buen juicio y verdaderamente amable, y debía darle la grata prueba de que era mucho mejor elegir que ser elegido, producir gratitud que sentirla. Solo tenía que complacerse a sí mismo en su elección. Su fortuna era suya, pues en cuanto a Frank le criaban más que tácitamente como heredero de su tío, y había sido una adopción tan reconocida como para hacerle asumir el apellido Churchill en su mayoría de edad. Era muy improbable, pues que necesitara jamás la ayuda de su padre. Su padre no tenía miedo de eso. La tía era una mujer caprichosa y gobernaba por completo a su marido, pero no entraba en la naturaleza del señor Weston imaginar que ningún capricho fuera lo bastante fuerte como para afectar a alguien tan querido y alguien, según creía, tan merecidamente querido. Veía a su hijo todos los años en Londres y estaba orgulloso de él y sus cariñosas noticias sobre él como un joven excelente habían hecho que Highbury sintiera también cierta especie de orgullo en eso. Se le consideraba lo suficientemente perteneciente al sitio como para hacer que sus méritos y perspectivas fueran una suerte de interés común. El señor Frank Churchill era una de las glorias de Highbury, y allí reinaba una viva curiosidad por verle, aunque esa benevolencia era tan poco correspondida que no había estado allí en toda su vida. Se había hablado muchas veces de que vendría a ver a su padre, pero nunca se había realizado. Ahora, al casarse a su padre, todos supusieron, como atención muy adecuada, que tendría lugar esa visita. No hubo ni una voz que disintiera sobre el tema, ni cuando la señora Perry tomó té con la señora y la señorita Bates, ni cuando la señora y la señorita Bates devolvieron la visita. Ahora era el momento de que viniera entre ellos el señor Frank Churchill, y esa esperanza se robusteció cuando se supo que había escrito a su nueva madre en esa ocasión. Durante unos pocos días, todas las visitas de por la mañana en Highbury incluyeron alguna referencia a la bonita carta que había recibido la señora Weston. Supongo que ha oído hablar usted de la bonita carta que ha escrito el señor Frank Churchill a la señora Weston. Entiendo que es una carta muy bonita, efectivamente. El señor Woodhouse me lo ha contado. El señor Woodhouse vio la carta y dice que nunca ha visto una carta tan bonita en su vida. En efecto, fue una carta muy estimada. La señora Weston, por supuesto, se había formado una idea muy favorable del joven y tan agradable atención era prueba irresistible de su buen sentido. Y un añadido muy bien recibido a todas las felicitaciones que le había procurado ya su matrimonio. Se sentía una mujer muy afortunada y había vivido lo suficiente para saber qué afortunada se la podía considerar, ya que lo único de lamentar era una separación parcial de unos amigos cuya amistad hacia ella no se había enfriado nunca y que apenas podían soportar separarse de ella. Sabía que a veces debían echarla de menos y no podía pensar sin dolor en que Emma perdiera un solo placer o sufriera una hora de aburrimiento por la falta de su compañía. pero la querida Emma no era de carácter débil estaba más a la altura de la situación de lo que habrían estado la mayoría de las jóvenes y tenía un juicio y una energía y un ánimo que cabía esperar que la sostendrían bien y felizmente a través de sus pequeñas dificultades y privaciones. Y además había un consuelo en la cómoda distancia de Randalls hasta Hatfield tan fácil incluso para un paseo femenino a solas y en el carácter y circunstancias del señor Weston que en la temporada que se acercaba no pondría inconveniente a que pasaran juntas la mitad de las veladas. Su situación en conjunto era motivo de horas de agradecimiento para la señora Weston y sólo de momentos de lamentación. Y su satisfacción más que satisfacción su alegre disfrute era tan justo y evidente que Emma aun conociendo a su padre a veces se sentía sorprendida de que siguiera siendo capaz de compadecer a la pobre señorita Taylor cuando la dejaban en Randalls en medio de toda comodidad doméstica o la veían marcharse a la noche a ser acompañada de su agradable marido en su coche propio. Pero nunca se marchaba sin que el señor Woodhouse lanzara un suave suspiro y dijera ¡Ah, la pobre señorita Taylor! Le gustaría mucho quedarse. No había modo de recuperar a la señorita Taylor ni mucha probabilidad de que él dejara de compadecerla pero unas pocas semanas le trajeron algún alivio al señor Woodhouse. Se habían acabado los cumplidos de sus vecinos ya no le molestaba que le desearan alegría por un hecho tan triste y el pastel de boda que tanto le había trastornado estaba más que comido. Su estómago no podía soportar nada sustancioso y jamás podía creer que los demás fueran diferentes de él. Lo que a él le sentaba mal lo consideraba como inadecuado para cualquiera y por consiguiente trató de disuadirles de que hubiera pastel de bodas en absoluto y cuando ello resultó inútil trató con igual empeño de que nadie lo comiera. Se había tomado la molestia de consultar al señor Perry el boticario sobre el tema. El señor Perry era un hombre inteligente y distinguido cuyas frecuentes visitas eran uno de los consuelos de la vida del señor Woodhouse y al ser consultado no pudo menos de reconocer aunque parecía más bien contra la tendencia de su inclinación que el pastel de bodas podría ciertamente sentar mal a muchos quizás a la mayoría a no ser que se tomara con moderación. Con tal opinión confirmadora de la suya el señor Woodhouse tenía esperanzas de influir en todos los visitantes de los recién casados pero sin embargo el pastel se comió y no hubo descanso para sus benevolentes nervios hasta que se acabó todo. Hubo un extraño rumor en Highbury de que a todos los pequeños Perry se les había visto con una porción del pastel de bodas de la señora Weston en la mano pero el señor Woodhouse no lo quiso creer jamás. Capítulo 3 Al señor Woodhouse a su manera le gustaba la sociedad le gustaba mucho que sus amigos vinieran a verle y por varias causas unidas por su larga residencia en Hatfield y su buen carácter su fortuna su casa y su hija podía regir las visitas de su pequeño círculo en la medida en que le parecía bien. No tenía mucho trato con ninguna familia más allá de ese círculo. Su horror a trasnochar y a las grandes comilonas le hacía incapaz para conocidos que no le visitaran en sus propios términos. Afortunadamente para él Highbury incluyendo Randalls en la misma parroquia y Donwell Abbey en la parroquia de al lado incluía muchos así. No sin frecuencia por persuasión de Emma tenía a comer con él algunos de los mejores y los elegidos pero lo que prefería eran las veladas y a no ser que se imaginara en algún momento incapaz de compañía apenas había una velada en la semana en que Emma no pudiera ponerle la mesa de jugar a las cartas. Una auténtica y madura estimación traía a los Weston y al señor Knightley. Por parte del señor Elton un joven que vivía solo sin que eso le gustara el privilegio de cambiar cualquier vacía velada de su soledad sin contenido por las elegancias y la sociedad del salón del señor Woodhouse y las sonrisas de su deliciosa hija no era una cosa para rechazar. Después de esos venía un segundo grupo entre los más aceptables de los cuales estaban la señora y la señorita Bates y la señora Godard tres señoras siempre dispuestas a atender una invitación de Hatfield y a las que se traía y llevaba a casa tan a menudo que al señor Woodhouse no le parecía que era trabajo para James ni para los caballos. Si hubiera ocurrido solo una vez al año habría sido enojoso. La señora Bates viuda del anterior vicario de Highbury era una señora muy vieja casi más allá de todo lo que no fuera té y cuadril. Vivía con su hija soltera con mucha estrechez y se la consideraba con toda la estimación ni el respeto que pueda provocar una vieja inofensiva en tales circunstancias tan poco propicias. Su hija disfrutaba de un grado extraordinario de popularidad para una mujer que no era ni guapa ni rica ni casada. La señorita Bates estaba en la peor situación ante el mundo por tener tanto favor público y no tenía superioridad intelectual con que excusarse o con que asustar a los que pudieran detestarla haciéndoles respetarla exteriormente. Nunca había presumido de bella o de lista. Su juventud había pasado sin nada especial y su media edad se dedicaba al cuidado de una madre hacha cosa y al esfuerzo de estirar todo lo posible unos pequeños ingresos. Y sin embargo era una mujer feliz y una mujer a quien nadie nombraba sin buena voluntad. Era su propia buena voluntad hacia todos y su temperamento resignado lo que obraba tales milagros. Quería a todo el mundo estaba interesada en la felicidad de todo el mundo apreciaba enseguida los méritos de todo el mundo se consideraba una criatura muy afortunada y rodeada de bendiciones con tan excelente madre y tantos buenos vecinos y amigos y un lugar en que no faltaba nada. La sencillez y el buen humor de su carácter su ánimo contento y agradecido eran una recomendación ante todos y una mina de felicidad para ella misma. Charlaba mucho sobre pequeños asuntos lo que encajaba exactamente con el señor Woodhouse lleno de comunicaciones triviales y de cotilleo inocuo. La señora Godard era directora de una escuela no de una residencia o de una institución ni de nada que profesara en largas frases de refinada tontería combinar perfeccionamientos liberales con moralidad elegante basándose en nuevos principios y nuevos sistemas y donde por enormes honorarios se arrancara a las señoritas su salud para meterles vanidad. No, sino de un auténtico y honrado internado a la antigua donde se vendían a precio razonable una razonable cantidad de logros y donde se podía mandar a las chicas quitándolas de en medio para que se las arreglaran por su cuenta instruyéndose un poco sin peligro de volver hechas unas niñas prodigio. La escuela de la señora Godard tenía gran reputación y con razón pues Highbury se consideraba como un lugar especialmente saludable. Tenía una amplia casa con jardín. Daba a las chicas abundante alimentación sana. Las dejaba correr mucho por ahí en verano y en invierno les curaba los abañones con sus propias manos. No es extraño que una comitiva de veinte jóvenes parejas caminaran ahora detrás de ella la iglesia. Era una mujer sencilla, maternal, que había trabajado mucho en su juventud y ahora se consideraba con derecho a alguna vacación de vez en cuando o una visita para tomar el té. Y habiendo debido antes mucho a la bondad del señor Woodhouse sentía que él tenía derecho especial a hacerla dejar siempre que pudiera su bien arreglado salón, todo decorado de labores y ganar o perder unos pocos medios chelines junto a su fuego. Esas eran las damas que Emma podía reunir muy frecuentemente. Y bien contenta que estaba en atención a su padre de poderlo aunque por lo que tocaba ella misma eso no era remedio para la ausencia de la señora Weston. Le encantaba ver a su padre con cara de estar a gusto y se sentía muy satisfecha de sí misma por arreglar las cosas también. Pero la sosegada garrulería de tres mujeres semejantes le hacía sentir que toda velada así pasada era, en efecto, una de las largas veladas que había presentido con temor. Una mañana en que estaba sentada previendo exactamente un final así para el día presente le trajeron una nota de la señora Goddard solicitando en términos muy respetuosos que le permitiera llevar consigo a la señorita Smith. Una petición muy bien recibida pues la señorita Smith era una chica de diecisiete años a quien Emma conocía muy bien de vista y por la que había sentido interés desde hacía mucho a causa de su belleza. Se devolvió una invitación muy amable y la velada ya no fue temida por la hermosa dueña de la mansión. Harriet Smith era hija natural de alguien. Alguien la había colocado hace unos años en la escuela de la señora Goddard y alguien la había elevado después de la condición de colegiala a la de residente que recibía en el salón. Eso era todo lo que se sabía por ahí de su historia. No tenía amigos visibles sino los que había adquirido en Highbury y ahora acababa de volver de una larga visita en el campo a unas jóvenes señoritas que habían estado en la escuela allí con ella. Era una muchacha muy guapa y su belleza daba la casualidad de que era de un tipo que Emma admiraba particularmente. Era baja rolliza y atractiva con un hermoso color ojos azules pelo claro facciones regulares y un aire de gran dulzura. Y antes que acabaran la velada Emma estaba tan satisfecha de sus modales como de su persona y muy decidida a continuar el trato. No le impresionó nada especialmente agudo en la conversación de la señorita Smith pero en conjunto la encontró muy atractiva no incómodamente tímida ni reacia hablar y sin embargo muy lejos de imponerse mostrando una deferencia tan adecuada y propia y pareciendo tan placenteramente agradecida por ser admitida en Hatfield y tan candorosamente impresionada por el aspecto de todo en un estilo tan superior a lo que estaba acostumbrada que debía tener buen juicio y merecía estímulo y se le daría ese estímulo esos dulces ojos azules y todas esas gracias naturales no debían desperdiciarse con la sociedad inferior de Highbury y sus conexiones los conocidos que ya tenía eran indignos de ella las personas a quienes acababa de dejar aunque muy buena gente debían hacerle daño era una familia llamada Martin a quien Emma conocía muy bien de oídas porque tenían arrendada una gran finca del señor Knightley y que residían en la parroquia de Donwell muy decentemente creía ella sabía que el señor Knightley tenía gran estima por ellos pero debían ser toscos y sin pulir y muy inadecuados para ser íntimos de una muchacha que sólo necesitaba un poco más de conocimientos y un poco más de elegancia para ser perfecta ella sí que la apreciaría ella la mejoraría ella la separaría de sus malos conocidos y la introduciría en la buena sociedad ella le inculcaría sus opiniones y sus maneras sería un empeño interesante y ciertamente muy bondadoso altamente adecuado a su propia situación en la vida a su ocio y a su capacidad tan ocupada estaba en admirar esos dulces ojos azules en hablar y escuchar y en formar todos esos proyectos mientras tanto que la velada voló a velocidad desacostumbrada y la mesa de la cena que siempre cerraba tales reuniones y que ella acostumbraba a esperar sentada mirando la hora estuvo toda puesta y preparada y avanzada hacia el fuego antes que se diera cuenta con una animación más allá del común impulso de un espíritu que sin embargo nunca era indiferente al mérito de hacerlo todo bien y con atención con la auténtica buena voluntad de una mente complacida en sus propias ideas hizo entonces todos los honores de la cena y sirvió y recomendó el picadillo de pollo y las ostras con un apremio que sabía que sería aceptable a los tempranos horarios y los corteses escrúpulos de sus invitados en semejantes ocasiones los sentimientos del señor Woodhouse estaban tristemente en discordia le encantaba que se pusieran los manteles porque esa había sido la moda en su juventud pero su convicción de que las cenas sentaban muy mal le hacía más bien lamentar ver todo lo que se sirviera y aunque su hospitalidad le habría hecho ver con gusto que sus visitantes se lo tomaran todo el cuidado por la salud le hacía lamentar que comieran otra pequeña escudilla de gachas flojas como la suya era lo único que podía recomendar con plena aprobación propia aunque pudiera obligarse a sí mismo mientras las señoras despachaban cómodamente las cosas mejores a decir señora Bates permíteme proponerle que se atreva con uno de estos huevos un huevo pasado por agua muy blando no sienta mal charles sabe cocer un huevo mejor que nadie yo no recomendaría un huevo cocido por nadie más pero no tiene que tener miedo son muy pequeños ya ve uno de nuestros huevecitos no le hará daño señorita Bates que Emma le sirva a usted un pedacito de pastel un pedacito muy pequeño los nuestros son todos pasteles de manzana no tiene que temer aquí esas conservas que no sientan bien no recomiendo las natillas señora Goddard ¿qué diría de medio vaso de vino? medio vasito pequeño echado en un vaso de agua creo que no podría sentarle mal Emma dejaba hablar a su padre pero proveía a sus invitadas con un estilo mucho más satisfactoria y en esa particular velada tuvo especial placer en mandarlas contentas a casa la felicidad de la señorita Smith estaba a la altura de sus propias intenciones la señorita Woodhouse era un personaje tan grande en Highbury que la perspectiva de ser presentada le había dado tanto pánico como placer pero la humilde y agradecida muchachita se marchó con sentimientos muy satisfechos encantada de la afabilidad con que la señorita Woodhouse la había tratado todo el tiempo dándole la mano nada menos al final capítulo cuarto la intimidad de Harriet Smith en Hatfield fue pronto cosa decidida viva y decidida en sus modos Emma no perdió tiempo en invitarla estimularla y decirle que viniera muy a menudo y al aumentar su conocimiento también aumentó su mutua satisfacción como acompañante de paseo Emma había previsto muy pronto qué útil podría resultarle en ese aspecto la pérdida de la señorita Weston había sido importante su padre nunca iba más allá de los setos de arbustos donde dos divisiones del terreno le bastaban para su paseo largo o corto según cambiaba el año y desde que se casó la señora Weston Emma había estado limitada en sus ejercicios una vez se había aventurado sola hasta Randall's pero no era agradable y una Harriet Smith pues alguien a quien pudiera llamar en cualquier momento para pasear sería un valioso añadido a sus privilegios pero en todos los aspectos cuanto más la veía más la aprobaba y se confirmaba en sus benévolos designios Harriet ciertamente no era lista pero tenía un carácter dulce y dócil estaba totalmente libre de presunción y sólo deseaba ser guiada por cualquiera que le pareciera importante su rápido apego a Emma fue muy cariñoso y su inclinación a la buena compañía y su capacidad para apreciar lo que era elegante e ingenioso mostraban que no tenía falta de gusto aunque no debía esperarse de ella fuerza de comprensión en conjunto Emma estaba muy convencida de que Harriet Smith era exactamente la joven amiga que necesitaba exactamente ese algo que requería su hogar una amiga tal como la señora Weston estaba fuera de cuestión no se podía contar con dos personas así era una cosa muy diferente un sentimiento distinto e independiente la señora Weston era objeto de una consideración que se basaba en la gratitud y la estima Harriet recibiría cariño como alguien a quien ella podía ser útil por la señora Weston no había nada que se pudiera hacer por Harriet todo sus primeros intentos de serle útil consistieron en un esfuerzo para averiguar quiénes eran sus padres pero Harriet no pudo decirlo estaba dispuesta a decir todo lo que entrara en su capacidad pero en este tema las preguntas fueron vanas Emma se vio obligada a imaginarse lo que se le antojara pero nunca pudo creer que en la misma situación ella no habría revelado la verdad Harriet no tenía penetración se había contentado con oír y creer simplemente lo que a la señora Goddard se le antojó contarle y no miró más allá la señora Goddard y las maestras y las chicas y los asuntos de la escuela en general formaban naturalmente una gran parte de su conversación y de no ser por su trato con los Martin de Abbey Mill Farm debía haber sido la totalidad pero los Martin ocupaban muchos sus pensamientos había pasado dos meses muy felices con ellos y ahora le gustaba hablar de los placeres de su visita y describir las muchas comodidades y prodigios de ese lugar Emma estimulaba su charlatanería divertida con tal imagen de otro grupo de seres y disfrutando la juvenil simplicidad que podía hablar con tanta exultación de que la señora Martin tenía dos salones y dos salones muy buenos por cierto uno de ellos tan grande como el salón de la señora Goddard y que tenía una primera doncella que llevaba veinticinco años viviendo con ella y que tenía ocho vacas dos de ellas Alderney otra una vaquita Welch una vaquita Welch muy linda por cierto y de que la señora Martin decía puesto que le gustaba tanto que habría que llamarla su vaca y de que tenían un cenador muy bonito en el jardín donde se iban a reunir todos un día el año que viene a tomar té un cenador muy bonito grande como para que cubiera una docena de personas durante algún tiempo se divirtió sin pensar más allá de la causa inmediata pero al llegar a entender mejor a la familia surgieron otros sentimientos había adoptado una idea errónea imaginándose que había una madre y una hija un hijo y la mujer del hijo que vivían todos juntos pero cuando resultó que el señor Martin que tenía un papel en el relato y era siempre nombrado con aprobación por su buen carácter al hacer esto o lo otro era un hombre soltero y que no había joven señora Martin ni esposa en el caso sospechó peligros para su pobre amiguita en toda esa hospitalidad y bondad y que si no se tenía cuidado con ella quizá se vería en el caso de hundirse para siempre con esa idea inspiradora sus preguntas aumentaron en número y significación y especialmente llevó a Harriet a hablar más del señor Martin y evidentemente no había mala gana en ello Harriet estaba muy dispuesta a hablar de la parte que había tenido él en sus paseos a la luz de la luna y alegres juegos de salón y se extendía mucho en que era un hombre de tan buen humor y tan amable había andado por ahí tres millas un día para traerle unas castañas porque ella había dicho que le gustaban tanto y en todo lo demás era muy amable una noche hizo que entrara el hijo de su pastor en el salón con idea de que le cantara canciones a ella le gustaba mucho cantar él sabía cantar un poco incluso ella creía que él era muy listo y lo entendía todo tenía un rebaño excelente y mientras ella estaba con ellos le habían ofrecido a él por su lana más que a nadie en el país creía que todos hablaban bien de él su madre y sus hermanas le querían mucho la señora martín le había dicho un día y hubo un rubor al decirlo que era imposible que hubiera un hijo mejor y por consiguiente estaba segura de que cuando se casara haría un marido excelente no es que quisiera que se casara ella no tenía ninguna prisa bien hecho señora martín pensó Emma ya sabes lo que te propones y cuando ella se marchó la señora martín tuvo la bondad de enviar a la señora Godard un ganso excelente el mejor ganso que había visto nunca la señora Godard la señora Godard lo había preparado un domingo y había invitado a las tres maestras la señorita Nash la señorita Prince y la señorita Richardson a cenar con ella el señor Martin supongo no debe ser un hombre informado más allá de la línea de sus ocupaciones ¿no lee? ah sí bueno no no sé pero creo que ha leído mucho pero no lo que a usted le interesaría lee los informes agrícolas y algunos otros libros que están en los asientos de las ventanas pero se los lee todos para él solo pero a veces al anochecer antes de que jugáramos a las cartas leía algo en voz alta en los extractos de la elegancia muy entretenido y sé que ha leído el vicario de Wakefield nunca ha leído la leyenda del bosque ni los hijos de la abadía nunca había oído hablar de esos libros hasta que los nombré pero está decidido a buscarlos tan pronto como pueda la siguiente pregunta fue ¿qué clase de aspecto tiene el señor Martin? no es guapo no es guapo en absoluto al principio me pareció muy feo pero ahora no me lo parece tanto ya sabe a una no se lo parece al cabo de algún tiempo pero no le ha visto nunca está en Highbury de vez en cuando y no deja de pasar todas las semanas a caballo cuando va a Kingston le ha adelantado a usted muchas veces es posible y a lo mejor le he visto 50 veces pero sin tener idea de cómo se llamaba un joven agricultor a caballo o a pie es la última clase de persona que provoca mi curiosidad los aparceros son precisamente el orden de gente con quien creo que no tengo nada que ver un grado o dos por debajo y un aspecto digno de confianza podría interesarme podría tener esperanzas de ser útil a sus familias de un modo o de otro pero un agricultor no puede necesitar nada de mi ayuda y por tanto en cierto sentido está tan por encima de mi atención como en todos los demás sentidos está por debajo claro ah sí no es probable que usted se haya fijado en él pero él la conoce a usted muy bien quiero decir de vista no tengo duda de que sea un joven muy respetable incluso sé que lo es y le deseo toda suerte ¿cuántos años te imaginas que tiene? cumplió 24 el 8 de junio pasado y mi cumpleaños es el 23 solo dos semanas y un día de diferencia qué curioso solo 24 eso es ser demasiado joven para establecerse su madre tiene mucha razón en no tener presa parecen muy cómodos tal como están y si ella se tomara alguna molestia para casarle probablemente se arrepentiría dentro de seis años si pudiera encontrar alguna buena clase de muchacha de su misma categoría con un poco de dinero eso podría ser muy deseable dentro de seis años querida señorita Woodhouse tendría treinta años bueno y eso es lo más pronto que la mayor parte de los hombres se pueden permitir casarse si no han nacido para tener medios independientes el señor Martin imagino tiene su fortuna enteramente por hacer no puede ir en absoluto por delante del mundo cualquier dinero que pudiera recibir cuando murió su padre cualquiera que sea su parte de las propiedades de la familia está me atrevo a decir todo a flote todo invertido en su negocio y así todo lo demás y aunque con diligencia y buena suerte pueda llegar a ser rico con el tiempo es casi imposible que haya realizado nada todavía claro así es pero vive muy cómodamente no tienen criado de dormir en casa por lo demás no les falta nada y la señora Martin habla de que el año que viene va a tomar un muchacho ojalá no te encuentres en una dificultad Harry y la señora Martin cuando se case quiero decir en cuanto a conocer a su mujer pues aunque a sus hermanas por su mejor educación no se les puede objetar del todo de eso no se sigue que él se pueda casar con nadie a propósito como para que te fijes en ella la desgracia de tu nacimiento debería hacerte especialmente cuidadosa de con quien te juntas no puede haber duda de que eres hija de un caballero y debes apoyar tu pretensión a ese rango con todo lo que esté en tu poder o si no habrá mucha gente que se complazca en degradarte sí claro supongo que las hay pero mientras estoy de visita en Hartfield y usted es tan bondadosa conmigo señorita Woodhouse no tengo miedo de lo que pueda hacer nadie comprendes muy bien la fuerza de las influencias Harriet pero me gustaría establecerte en la buena sociedad tan firmemente como para ser independiente incluso de Hartfield y de la señorita Woodhouse quiero verte bien relacionada de un modo definitivo y con ese fin será aconsejable que tengas tan pocos conocidos raros como sea posible y por tanto digo que si sigues en estas tierras cuando se case el señor Martin ojalá no te veas llevada por tu intimidad con las hermanas a entablar conocimiento con su mujer que probablemente será una mera hija de granjero sin educación claro sí no es que crea que el señor Martin se vaya a casar nunca con nadie que no tenga alguna educación y de buena crianza sin embargo no quiero poner mi opinión contra la suya y estoy segura de que no desearé conocer a su mujer siempre tendré una gran consideración por las señoritas Martin especialmente Elizabeth y sentiría mucho renunciar a ellas pues están tan bien educadas como yo pero si él se casa con una mujer muy ignorante y vulgar cierto que será mejor que yo no la visite si lo puedo remediar Emma la observó a través de las fluctuaciones de estas palabras sin ver síntomas alarmantes de amor el joven había sido el primer admirador pero ella confiaba en que no habría otra sujeción y no se encontraría seria dificultad por parte de Harriet que se opusiera a cualquier amistoso arreglo suyo encontraron al señor Martin al mismo día siguiente cuando caminaban por Donwell Road iba a pie y después de mirarla muy respetuosamente miró con satisfacción muy sincera a su compañera Emma no lamentó tener tal oportunidad de pasarle revista y adelantándose unos pasos mientras ellos hablaban pronto hizo que sus ojos trabaran suficiente conocimiento con el señor Robert Martin su aspecto era muy compuesto y parecía un joven sensato pero su persona no tenía ninguna otra buena cualidad y cuando llegara a ser comparado con caballeros ella creía que perdería todo el terreno que había ganado en las inclinaciones de Harriet Harriet no era insensible a las buenas maneras de buena gana había echado de ver la distinción del padre de Emma con tanta admiración como sorpresa el señor Martin parecía no saber lo que eran maneras distinguidas se quedaron solo unos momentos juntos ya que no se podía dejar esperando a la señorita Woodhouse y Harriet llegó luego corriendo hacia ella con cara sonriente y con un ánimo sofocado que la señorita Woodhouse tuvo esperanzas de serenar muy pronto imagínese qué casualidad encontrarle qué raro fue pura casualidad me dijo que no hubiera dado la vuelta por Randalls no creía que nosotras fuéramos nunca por este camino creía que casi todos los días paseábamos hacia Randalls todavía no ha podido conseguir la leyenda del bosque estaba tan ocupado la última vez que estuvo en Kingston que se le olvidó pero mañana vuelve a ir qué raro que nos encontráramos por casualidad bueno señorita Woodhouse es como lo esperaba qué le parece le parece tan feo es muy feo sin duda notablemente feo pero eso no es nada comparado con su completa falta de distinción no tenía derecho a esperar mucho y no esperaba mucho pero no tenía idea de que fuera tan rústico tan completamente sin aires me lo había imaginado lo confieso un grado o dos más cerca de la distinción claro dijo Harriet con voz humillada no es tan distinguido como un caballero de verdad creo Harriet que desde que nos conoces has estado muchas veces en compañía de algunos de esos caballeros tan de verdad que tú misma debes estar impresionada por la diferencia con el señor Martin en Hatfield tienes muy buenas muestras de hombres bien educados y bien criados me sorprendría que después de verlos pudieras volver a estar en compañía del señor Martin sin darte cuenta de que es una criatura muy inferior y más bien sorprendiéndote de haberle considerado antes en absoluto agradable ¿no empiezas a notarlo ahora? ¿no te impresionó? estoy segura de que deben haberte impresionado su aire torpe y sus maneras bruscas y la rudeza de una voz que desde aquí oí que era tan completamente sin modular claro no es como el señor Knightley no tiene tan buen aire y unos andares como el señor Knightley veo la diferencia bien clara pero el señor Knightley es un nombre extraordinario el aire del señor Knightley es tan notablemente distinguido que no es justo comparar al señor Martin con él no se puede ver uno entre un centenar que tenga caballero escrito tan claramente como en el señor Knightley pero no es el único caballero a que te has acostumbrado recientemente ¿qué dices del señor Weston y el señor Elton? compara al señor Martin con cualquiera de ellos compara su manera de presentarse de andar de hablar de estar callados tienes que ver la diferencia ah sí hay una gran diferencia pero el señor Weston es casi un viejo el señor Weston debe tener entre cuarenta y cincuenta años lo que hace aún más valiosa sus buenas maneras cuando más años tiene una persona Harriet más importante es que sus maneras no sean malas más chocante y desagradable es cualquier estridencia o rudeza o torpeza lo que es tolerable en la juventud es detestable en una edad más avanzada el señor Martin ahora es torpe y brusco ¿cómo será la edad del señor Weston? no se puede decir ciertamente respondió Harriet más bien solemnemente pero se puede adivinar bastante bien será un granjero completamente rudo y vulgar completamente descuidado de su apariencia y sin pensar más que en pérdidas y ganancias ¿de veras? claro estará muy mal ¿cuánto le echa a perder ya su negocio? se puede ver claramente por el hecho de que se olvidará de preguntar por el libro que le recomendaste estaba muy absorbido con el mercado para pensar en nada más ¿qué es lo que debe ser para un hombre que prospera? ¿qué tiene que ver con los libros? y no dudo de que prosperará y será un hombre muy rico con el tiempo y el que sea incultu y tosco no tiene por qué molestarnos no sé por qué no se acordó del libro fue la única respuesta de Harriet y dicha con tal grado de grave disgusto que Emma pensó que se podía dejar el asunto en paz sin peligro por tanto no dijo más en algún tiempo su siguiente arranque fue en un aspecto quizá las maneras del señor Elton son superiores a las del señor Knightley o las del señor Weston son más distinguidas podrían presentarse como modelo con más seguridad en el señor Weston hay una franqueza una rapidez casi una brusquedad que a todo el mundo le gusta en él porque tiene tanto de buen humor pero no serviría copiarlo tampoco serviría el tipo de maneras del señor Knightley directas decididas dominantes aunque a él le va muy bien su figura y su aspecto y su puesto en la vida parecen permitirlo pero si cualquier joven se pusiera a copiarlo sería inaguantable por el contrario creo que a un joven se le podría recomendar sin peligro que tomara al señor Elton por modelo el señor Elton tiene buen humor es alegre servicial y amable a mí me parece que recientemente se ha vuelto más amable de un modo especial no sé si tiene designios de congraciarse con alguna de nosotras Harriet aumentando su suavidad pero me da la impresión de que sus maneras son más suaves que de costumbre ¿se pretende algo? debe ser complacerte ¿no te he dicho lo que dijo de ti el otro día? entonces repitió algún cálido elogio personal que había obtenido del señor Elton y al que ahora hacía plena justicia y Harriet se ruborizó y sonrió y dijo que siempre le había parecido muy agradable el señor Elton el señor Elton era la persona exacta en quien se había fijado Emma para sacarle a Harriet de la cabeza al joven granjero pensaba que sería un casamiento excelente y demasiado deseable natural y verosímil para que ella tuviera mucho mérito en proyectarlo temía que era lo que todos los demás debían pensar y predecir sin embargo no era probable que nadie la hubiera igualado en la fecha del plan ya que se le había metido en la cabeza en la primerísima velada en que Harriet vino a Hatfield cuanto más lo consideraba mayor era la convicción de su conveniencia la situación del señor Elton era muy apropiada un auténtico caballero el mismo y sin parente la baja al mismo tiempo no de una familia que pudiera objetar justamente al dudoso nacimiento de Harriet tenía un hogar cómodo para ella y en más se imaginaba que unos ingresos muy suficientes pues aunque el vicariato de Highbury no era grande se sabía que tenía algunas propiedades independientes y ella le juzgaba muy elevadamente como un joven de buen carácter bien intencionado y respetable sin ninguna falta de comprensión práctica o de conocimiento del mundo ya se había asegurado de que él consideraba a Harriet como una guapa chica lo cual confiaba con tan frecuentes encuentros en Hatfield que sería una base suficiente por parte de él y por parte de Harriet podía haber poca duda de que la idea de que él la prefiriera tendría el necesario peso y eficacia y realmente era un joven muy agradable un joven que podría gustar a cualquier mujer no muy exigente se le consideraba de muy buena presencia su persona era muy admirada en general aunque no por ella por cierta falta de elegancia de rasgos de que ella no podía prescindir pero la chica que podía contentarse con un Robert Martin dando vueltas a caballo por el campo para buscarle castañas muy bien podría ser conquistada por la admiración del señor Elton Capítulo 5 No sé cuál será su opinión señora Weston dijo el señor Nedley sobre esa gran intimidad entre Emma y Harriet Smith pero creo que es cosa mala cosa mala ¿de veras cree que es cosa mala? ¿y por qué? creo que ninguna de ellas le hará bien a la otra me sorprende usted Emma tiene que hacer bien a Harriet y Harriet se puede decir que hará bien a Emma proporcionándole un nuevo objeto de interés vengo viendo su intimidad con el mayor placer ¿de qué modo tan diferente opinamos? no creer que se vayan a hacer ningún bien la una a la otra seguro que eso va a ser el principio de una de nuestras discusiones sobre Emma señor Knightley quizá crea usted que he venido a Drede para discutir con usted sabiendo que Weston está fuera y que usted debe seguir combatiendo su propio combate el señor Weston sin duda me apoyaría si estuviera aquí pues piensa exactamente como yo sobre el tema hablábamos de eso ayer mismo estando de acuerdo en qué suerte era para Emma que hubiera una chica así en Highbury para relacionarse con ella señor Knightley no le admira a usted como juez imparcial en este caso usted está tan acostumbrado a vivir solo que no conoce el valor de la compañía y quizá ningún hombre puede ser buen juez sobre el bienestar que siente una mujer en la compañía de otra de su sexo después de estar acostumbrada a eso toda la vida puedo imaginarme sus objeciones contra Harriet Smith no es la joven superior que debería ser la amiga de Emma pero por otra parte como Emma quiere verla más informada será un estímulo para que ella misma lea más leerán juntas tiene intención de eso lo sé Emma tiene intención de leer más desde que tenía 12 años he visto muchas listas de libros que ha hecho en diferentes ocasiones que tenía intención de leer de cabo a rabo y muy buenas listas que eran muy bien elegidas y muy bien arregladas a veces por orden alfabético a veces por alguna otra regla la lista que hizo cuando tenía sólo 14 años me acuerdo que pensé que hablaba tanto en favor de su buen juicio que la guardé algún tiempo y estoy seguro de que ahora puede haber hecho una lista muy buena pero yo he dejado de esperar ninguna línea de lectura constante en Emma nunca se someterá a nada que requiera trabajo y paciencia y sujetar la fantasía al entendimiento en lo que la señorita Taylor no fue capaz de estimular puedo afirmar con seguridad que Harriet Smith no hará nada usted nunca pudo convencerla de que leyera ni la mitad de lo que usted deseaba ya sabe que no puedo decir contestó la señora Weston sonriendo que lo pensaba así entonces pero desde que nos hemos separado nunca puedo recordar que Emma dejara de hacer nada que yo deseara no se puede desear refrescar una memoria tal como esa dijo el señor Knightley emocionado y por unos momentos no dijo más pero yo añadió que no tengo tal magia echada sobre mis ojos debo seguir viendo oyendo y recordando Emma está echada a perder con ser la más lista de la familia a sus diez años tenía la desgracia de ser capaz de contestar preguntas que desconcertaban a su hermana con diecisiete siempre era rápida y segura Isabela lenta y desconfiada y desde que tuvo doce años Emma ha sido señora de la casa y de todos ustedes en su madre perdió a la única persona capaz de hacerle frente heredó los talentos de su madre y debió estarle muy sujeta habría lamentado señor Knightley depender de su recomendación si hubiera dejado la familia del señor Woodhouse para buscar otra posición no creo que usted hubiera dicho a nadie unas buenas palabras en mi favor estoy segura de que siempre me consideró inadecuada para el puesto que tenía sí dijo él sonriendo usted está mejor situada aquí muy adecuada para esposa pero en absoluto para institutriz pero usted se estuvo preparando para ser una excelente esposa en todo el tiempo que pasó en Hatfield quizá no dio usted a Emma una educación tan completa como su capacidad parecía prometer pero estuvo recibiendo una educación muy buena de ella en el punto muy matrimonial de someter su voluntad y hacer lo que se le pedía y si Weston me hubiera pedido que le recomendara una esposa ciertamente habría nombrado a la señorita Traylor gracias hay muy poco mérito en ser una buena esposa para un hombre como el señor Weston bueno para confesar la verdad me temo que usted está más bien desperdiciada y que con toda su disposición para sufrir no habrá nada que sufrir no hemos de desesperar sin embargo a lo mejor Weston se pone de mal humor con la corrupción de la comodidad o su hijo le aflige espero que no sea eso no es probable no señor Natley no prediga conflictos por ese lado no ciertamente solo indico posibilidades no pretendo tener el genio de Emma para predecir y adivinar espero de todo corazón que el joven sea un Weston en méritos y un Churchill en fortuna pero Harriet Smith no he terminado con Harriet Smith ni a medias la creo la peor clase de compañía que podía tener Emma no sabe nada y piensa que Emma lo sabe todo es una aduladora en todo lo que hace y lo peor es que sin intención su ignorancia es adulación continua como puede imaginar Emma que tiene algo que aprender ella misma si Harriet muestra tan deliciosa inferioridad en cuanto a Harriet me atrevo a decir que no puede ganar tampoco nada con esta relación Hartfield no hará más que ponerla fuera de lugar por presunción con todos los demás sitios a que pertenece será sólo lo suficientemente refinada como para estar incómoda con aquellos entre los cuales estaría en su casa por nacimiento y circunstancias estoy muy equivocado si las doctrinas de Emma dan ninguna fuerza de espíritu o tienden en absoluto a hacer que una chica se adapte racionalmente a las vicisitudes de su situación en la vida sólo dan un poco de barniz o yo me fío más que usted del buen juicio de Emma o estoy más interesada en su bienestar presente porque no puedo lamentar esa relación qué buena cara tenía anoche prefiere usted hablar de su persona que de su ánimo de veras muy bien no voy a negar que Emma sea bonita bonita diga más bien bella puede usted imaginar algo más cerca de la belleza perfecta que Emma en conjunto cara y figura no sé lo que podría imaginar pero confieso que rara vez he visto una cara o una figura más agradable para mí que la suya pero yo soy un viejo amigo con parcialidad qué ojos los verdaderos ojos de Avellana y tan brillantes unos rasgos regulares una expresión abierta con un color ¡ah! qué florecimiento de buena salud y qué bonita altura y tamaño una figura tan firme y derecha hay salud no sólo en su florecimiento sino en su aire en su cabeza en su mirada se oye a veces decir que una niña es la imagen de la salud ahora Emma me da la idea de ser la completa imagen de la salud adulta es la delicia misma ¿no es verdad señor Natalie? no puedo encontrar un defecto en su persona contestó él la considero tal como usted la describe me encanta mirarla y añadiré este elogio que no la considero vanidosa en cuanto a su persona considerando que linda es parece estar poco ocupada con eso su vanidad va por otro lado señora Weston por mucho que diga no me hará cambiar de opinión en cuanto a mi disgusto ante su intimidad con Harriet Smith ni mi temor de que se perjudiquen mutuamente y yo señor Knightley estoy igualmente de firme en mi confianza de que no se perjudicarán con todos los defectillos de Emma es una excelente criatura ¿dónde vamos a ver una hija mejor o una hermana más cariñosa o una amiga más verdadera? no, no tiene cualidades de que se puede una fiar nunca la llevará a una por mal camino no cometerá ningún error duradero por una vez que se equivoque Emma tiene razón cien veces muy bien no la voy a molestar más Emma será un ángel y yo conservaré mi mal humor hasta que las navidades traigan a John y a Isabela John quiere a Emma con un afecto razonable y por consiguiente nada ciego e Isabela siempre piensa como él salvo cuando él no se asusta bastante por los chicos estoy seguro de tener sus opiniones de mi parte sé que todos ustedes la quieren demasiado para ser injustos ni duros pero perdóneme señor Knightley si me tomo la libertad ya sabe que considero tener algo del privilegio del lenguaje que quizá tuvo la madre de Emma la libertad de sugerir que no puede resultar nada bueno del hecho de que la intimidad con Harriet Smith se convierta en tema de mucha discusión entre ustedes perdone por favor pero aún suponiendo que pueda producirse algún pequeño inconveniente con esa intimidad no se puede esperar que Emma que no tiene que responder ante nadie sino ante su padre que aprueba por completo esa amistad tenga que terminarla mientras sea para ella un motivo de placer he tenido tantos años a mi cargo el dar consejo que no le puede sorprender señor Knightley ese pequeño resto de mi cargo nada de eso exclamó él se lo agradezco mucho es un consejo muy bueno y tendrá mejor destino que el que ha encontrado muchas veces su consejo pues lo tendré en cuenta la señora de John Knightley se alarma fácilmente y podría sentirse infeliz por su hermana esté tranquila dijo él no levantaré ningún clamor me guardaré para mí mi mal humor tengo un sincero interés por Emma Isabella ya no parece mi hermana nunca ha producido un interés mayor quizás apenas tan grande hay algo de ansiedad de curiosidad en lo que uno siente por Emma no sé qué va a ser de ella yo tampoco lo sé dijo la señora Weston amablemente lo pienso mucho siempre asegura que no se va a casar nunca lo cual naturalmente no significa absolutamente nada pero no tengo idea de que haya visto hasta ahora un hombre que le importara no sería una mala cosa para ella enamorarse mucho de alguien apropiado me gustaría ver a Emma enamorada y con dudas en cuanto a ser correspondida la sentaría bien pero no hay nadie por aquí con quien relacionarla y ella sale muy rara vez de casa en efecto parece haber lo menos que puede haber para tentarla romper esa resolución por ahora dijo la señora Weston y mientras esté tan feliz en Hatfield no puedo desearle que forme ninguna relación que produzca tales dificultades teniendo en cuenta al pobre señor Woodhouse no le recomiendo el matrimonio por ahora a Emma aunque no quiero decir con eso nada contra el estado matrimonial se lo aseguro parte de su intención era ocultar algunas ideas predilectas suyas y del señor Weston sobre el tema en lo posible había deseos en Randalls en cuanto al destino de Emma pero no era deseable que se sospecharan y la tranquila transición que hizo poco después el señor Natalie a ¿qué piensa Weston del tiempo? ¿vamos a tener lluvia? la convenció de que él no tenía nada más que decir o conjeturar sobre Hatfield Capítulo 6 Emma no podía sentir dudas de haber dado a la fantasía de Harriet la dirección adecuada y haber elevado la gratitud de su joven vanidad hacia un propósito excelente pues la encontró decididamente más sensible que antes al hecho de que el señor Elton fuera un joven notablemente guapo y de maneras muy agradables y como ella no tuvo vacilación en prolongar la confiada admiración de él con sugerencias de asentimiento pronto tuvo confianza de que crearía tanta aceptación por parte de Harriet como hubiera ocasión de crear estaba muy convencida de que el señor Elton estaba muy en camino de enamorarse si es que no enamorado ya no tenía escrúpulo en cuanto a él él hablaba de Harriet y la elogiaba tan cálidamente que Emma no podía suponer que faltara nada que un poco de tiempo no añadiera el hecho de que el señor Elton se diera cuenta de la notable mejora en las maneras de Harriet desde que fue presentada en Hatfield no fue la menos agradable prueba de su creciente afecto usted da a la señorita Smith todo lo que necesitaba dijo usted la echó graciosa y sosegada era una bella criatura cuando vino con usted pero en mi opinión las atracciones que usted ha añadido son infinitamente superiores a lo que ha recibido de la naturaleza me alegro de que crea que le ha sido útil pero Harriet solo necesitaba que le dieran un impulso y recibir unas pocas sugerencias muy pocas tenía en sí misma toda la gracia natural de la dulzura de carácter y la sinceridad he hecho muy poco si fuera admisible llevar la contraria a una dama dijo el galante señor Elton quizá le he dado un poco más de decisión de carácter le he enseñado a pensar en cuestiones que antes no se le habían presentado exactamente y eso es lo que me impresiona principalmente tanta decisión de carácter sobreañadida ha sido una mano hábil el placer ha sido grande desde luego nunca he encontrado una disposición más propicia no lo dudo y esto se dijo con una especie de animación suspirante que tenía mucho del enamorado no le alegró menos a Emma el modo como él secundó su deseo súbito de tener un retrato de Harriet ¿te han hecho alguna vez un retrato Harriet? dijo Emma ¿has posado alguna vez? Harriet iba a salir del cuarto y se detuvo sólo para decir con ingenuidad muy atractiva oh no nunca nunca apenas hubo salido Emma exclamó qué posesión más exquisita sería un retrato suyo daría cualquier dinero por él casi me dan ganas de intentar su retrato yo misma usted no lo sabe estoy segura pero hace dos o tres años tuve gran afición a hacer retratos y probé con varias amistades y se consideró que tenía buen ojo en general pero por un motivo o por otro lo he abandonado por fastidio pero la verdad es que casi me atrevería si Harriet posara para mí sería delicioso tener su retrato permítame rogarle exclamó el señor Elton la verdad es que sería delicioso permítame rogárselo señorita Woodhouse que ejercite un talento tan encantador a favor de su amiga sé cómo son sus dibujos cómo podría suponer que lo ignoro no es este cuarto rico en muestras de sus paisajes y flores y no tiene la señora Weston algunas inimitables figuras en su salón en Randolph sí hombre excelente pensó Emma pero qué tiene que ver todo eso con hacer retratos no entiendes nada de dibujo no finjas entrar en éxtasis por los míos guárdate tus éxtasis para la cara de Harriet bueno si me da tan bondadoso estímulo señor Elton creo que probaré a hacer lo que pueda los rasgos de Harriet son muy delicados lo que hace difícil el parecido y sin embargo hay una peculiaridad en los ojos y de las líneas alrededor de la boca que se debería captar exactamente la forma de los ojos y las líneas alrededor de la boca no tengo duda de su éxito por favor por favor inténtelo si lo hace será ciertamente para usar sus propias palabras una posesión exquisita pero me temo señor Elton que a Harriet no le gustara posar piensa muy poco en su belleza no se fijó en cómo me contestó que completamente quería decir por qué iban a hacerme un retrato así me fijé se lo aseguro no se me pasó pero aún así no puedo imaginar que no se deje convencer Harriet volvió pronto y se le hizo la propuesta inmediatamente y ella no tuvo escrúpulos que pudieran resistir mucho tiempo ante el empeñado apremio de los otros dos Emma deseaba ponerse al trabajo enseguida así que sacó la carpeta que contenía sus diversos intentos de retratos pues ninguno de ellos estaba acabado para que pudieran decidir el mejor tamaño para Harriet se exhibieron sus varios esbozos miniaturas medio cuerpo cuerpo entero lápiz carbón y acuarela se habían probado una cosa tras otra siempre había querido hacerlo todo y había adelantado en dibujo y en música más de lo que habrían adelantado muchos con tan poco esfuerzo como el que ella aceptaría jamás tocaba y cantaba y dibujaba en casi todos los estilos pero siempre le había faltado constancia y en nada se había acercado al grado de perfección que le habría gustado dominar y en que no debía haber fallado no se engañaba mucho sobre su habilidad ni como artista ni como músico pero no le parecía mal engañar a otros ni lamentaba saber que su reputación por sus logros era a menudo más alta de lo merecido había méritos en todos los dibujos quizá más en los menos terminados su estilo tenía gracia pero aunque hubiera tenido mucho menos o diez veces más el deleite y admiración de sus acompañantes habría sido el mismo ambos estaban en éxtasis un retrato le gustaba a todo el mundo y las realizaciones de la señorita Woodhouse debían ser estupendas no hay muy gran variedad de caras para ustedes dijo Emma solo tenía los dos de casa para mis estudios aquí está mi padre otro de mi padre pero la idea de posar para su retrato le puso tan nervioso que solo pude tomarlo a escondidas ninguno de los dos se parece mucho por eso la señora Weston otra vez y otra vez y otra vez ya ven mi querida señora Weston siempre mi mejor amiga en todas las ocasiones posaba siempre que se lo pedía aquí está mi hermana y realmente qué figurita tan elegante y la cara no deja de parecerse debería haberle hecho un buen retrato si hubiera posado más pero ella tenía tanta prisa de que dibujara a sus cuatro niños que no se estaba quieta luego aquí vienen mis intentos con tres de sus cuatro niños ahí están Henry y John y Bella de un lado a otro del papel y cualquiera de ellos podría valer por los demás ella estaba tan empeñada en tener los dibujados que no pude rehusar pero no se puede hacer estarse quietos a niños de tres o cuatro años ya saben y no podría ser muy fácil sacarles ningún parecido salvo el aire y el tipo a no ser que tuvieran unos rasgos más duros que ningún hijo de mamá aquí está mi esposo del cuarto que era un bebé le saqué mientras dormía en el sofá y es un parecido tan exacto de ese mocoso como se pueda desear había metido la cabecita en el nido muy cómodamente se parece mucho estoy bastante orgullosa del pequeño George la esquina del sofá está muy bien luego aquí está el último mío mostrando un lindo esbozo de un caballero en pequeño tamaño de cuerpo entero el último y el mejor mi hermano el señor John Knightley a este no le faltaba mucho para acabarse cuando lo dejé enfadada y prometí que nunca volvería a sacar un retrato no pude menos de sentirme provocada pues después de todo mi esfuerzo y cuando realmente le había sacado un buen parecido la señora Weston y yo estábamos muy de acuerdo en considerarlo muy parecido solo que demasiado guapo demasiado lisonjero pero ese es un defecto por el lado bueno después de eso salió Isabela con su fría aprobación sí se parecía un poco pero claro que no le hacía justicia nos había costado mucho convencerle de que posara lo tomó como un gran favor y en conjunto fue más de lo que yo podía aguantar así que no quise acabarlo nunca para encima presentar excusas por él como un parecido desfavorable a todos los visitantes corrientes de Brunswick Square y como decía entonces prometí no volver a dibujar a nadie pero por Harriet o más bien por mí misma y como no hay maridos ni mujeres en el caso en este momento romperé ahora mi resolución el señor Elton pareció muy propiamente impresionado y encantado con la idea y repetía no hay maridos ni mujeres en el caso en este momento efectivamente como observa usted exactamente no hay maridos ni mujeres con una toma de conciencia tan interesante que Emma empezó a considerar si no sería mejor dejarles solos enseguida pero como quería dibujar la declaración tuvo que aguardar un poco más pronto decidió el tamaño y la clase de retrato iba a ser de cuerpo entero y en acuarela como el del señor John Knightley y se destinaba si salía a su gusto a ocupar una posición muy honrosa en la repisa de la chimenea empezó la sesión y Harriet sonriendo y ruborizada y temerosa de no conservar su actitud y aire ofrecía una dulcísima mezcla de expresión juvenil a los ojos fijos del artista pero no se podía hacer nada con el señor Elton enredando detrás de ella y observando cada toque a ella le parecía bien que se situara donde pudiera mirar y mirar sin molestar pero se vio realmente obligada a terminar con eso y rogarle que se colocara en otro sitio entonces se le ocurrió emplearle en leer si tuviera la bondad de leerlas sería excelente esto contribuiría a que las dificultades fueran menores y disminuiría la fatiga de la señorita Smith el señor Elton estuvo encantado Harriet escuchó y Emma dibujó en paz tuvo que permitirle que siguiera viniendo frecuentemente a mirar menos que eso hubiera sido demasiado poco para un enamorado y él estaba dispuesto a la menor interrupción del lápiz a saltar a ver cómo marchaba y a estar encantado no había modo de disgustarse con tal admirador pues su admiración le hacía distinguir un parecido casi antes de que fuera posible ella no podía aguantar su mirada pero su amor y su complacencia eran irreprochables la sesión en conjunto fue muy satisfactoria ella estuvo suficientemente contenta con el esbozo del primer día para desear seguir no había falta de parecido había estado afortunada en la postura y como pensaba añadir un poco de mejoría a la figura darle un poco más de peso y considerablemente más elegancia tenía gran confianza en que al fin resultara en todos los sentidos un bonito retrato y que ocupara el lugar predestinado con gloria para ambas un memorial perdurable de la belleza de la una de la habilidad de la otra y de la amistad de ambas con tantos otros agradables añadidos como era probable que añadiera el prometedor apego del señor Elton Harriet iba a posar al día siguiente y el señor Elton tal como debía solicitó el permiso de asistir y volverles a leer por supuesto nos encantará considerarle como uno del grupo las mismas ceremonias y cortesías el mismo éxito y satisfacción tuvieron lugar al día siguiente y acompañaron todo el avance del retrato que fue rápido y feliz todos los que lo veían estaban encantados pero el señor Elton estaba en éstasis continuo y lo defendía de toda crítica la señorita Woodhouse le ha dado a su amiga la única belleza que le hacía falta observó la señora Weston sin sospechar en lo más mínimo que se dirigiera a un enamorado la expresión de los ojos es muy acertada pero la señorita Smith no tiene esas cejas ni esas pestañas es un defecto de su cara que no las tenga cree usted respondió él no puedo estar de acuerdo con usted yo entiendo que hay un parecido perfecto en todos los rasgos nunca he visto tal parecido en mi vida hemos de contar con el efecto de la sombra ya comprende la ha hecho demasiado alta Emma dijo el señor Knightley Emma sabía que era así pero no quería confesarlo y el señor Elton añadió cálidamente ah no ciertamente no demasiado alta en absoluto considere que está sentada lo que naturalmente presenta una diferente lo que en una palabra da exactamente la idea y hay que conservar las proporciones ya sabe proporciones es corto ah no le da a uno exactamente la idea de una altura como la de la señorita Smith así exactamente desde luego es muy bonito dijo el señor Woodhouse que bien hecho como son siempre tus dibujos querida mía no conozco a nadie que pinte tan bien como tú lo único que no me acaba de gustar es que parece que está sentada al aire libre solo con un pequeño chal por los hombros le hace resfriarse a uno pero papá se supone que es verano un día caluroso de verano mira el árbol pero nunca seguro sentarse al aire libre querida mía usted señor Woodhouse puede decir lo que quiera exclamó el señor Elton pero yo tengo que confesar que considero una idea muy feliz colocar a la señorita Smith al aire libre y el árbol está tratado con una gracia inimitable cualquier otra situación habría estado menos de acuerdo con el carácter la ingenuidad de las maneras de la señorita Smith y en conjunto es admirable no puedo apartar los ojos de esto nunca he visto tal parecido lo siguiente era enmarcar la obra y ahí hubo unas pocas dificultades había que hacerlo enseguida había que hacerlo en Londres el encargo debía ir a través de las manos de alguna persona inteligente de cuyo gusto ocupiera fiarse y a Isabela la acostumbrada ejecutora de todos los recados no se le podía pedir nada porque era diciembre y el señor Woodhouse no podía admitir la idea de sacarla de casa en las nieblas de diciembre pero tan pronto como el señor Elton supo del apuro este quedó suprimido su galantería estaba siempre alerta si se le podía confiar el encargo qué infinito placer tendría en ejecutarlo podría ir a caballo a Londres en cualquier momento era imposible decir qué feliz sería de ser empleado en tal recado era demasiado bueno ella no podía soportar la idea no le daría una misión tan molesta por nada del mundo esto produjo la deseada repetición de ruegos y seguridades y en unos pocos minutos se arregló el asunto el señor Elton llevaría la pintura a Londres elegiría el marco y daría las instrucciones y Emma pensó que podía empaquetarlo con toda seguridad sin incomodarle mientras que él parecía temer no ser suficientemente incomodado qué precioso depósito dijo con un suspiro al recibirlo este hombre es casi demasiado galante para estar enamorado pensó Emma eso diría yo pero supongo que hay cien modos diferentes de estar enamorado es un joven excelente y le irá muy bien a Harriet será un así exactamente como dice el mismo pero suspira y languidece y busca cumplidos bastante más de lo que yo podría aguantar como destino a mí me toca una buena porción como segunda pero es su gratitud por causa de Harriet capítulo 7 el mismo día que el señor Elton se fue a Londres hubo una nueva ocasión para los servicios de Emma hacia su amiga Harriet había estado en Hatsfield como de costumbre poco después del desayuno y al cabo de algún tiempo se había ido a casa para volver a la hora de la comida volvió antes de lo que había dicho y con un aire agitado y apresurado que anunciaba que había ocurrido algo extraordinario que deseaba contar en medio minuto lo echó fuera todo había oído decir tan pronto como volvió con la señora Godard que el señor Martin había estado allí una hora antes y al encontrar que ella no estaba en casa ni se la esperaba especialmente había dejado un envoltorio para ella de parte de una de sus hermanas y se había ido y al abrir ese envoltorio había encontrado en realidad además de las dos canciones que había prestado a Elizabeth para copiar una carta para ella y esa carta era de él del señor Martin y contenía una franca propuesta de matrimonio ¿quién se lo habría imaginado? se quedó tan sorprendida que no sabía qué decir sí una propuesta de matrimonio y una carta muy buena o por lo menos ella lo creía así y escribía como si realmente la quisiera mucho pero ella no sabía y así había venido tan pronto como pudo a preguntar a la señorita Woodhouse qué debía hacer Emma se sintió medio avergonzada de que su amiga pareciera tan complacida y tan dudosa palabra exclamó ese joven está decidido a no perder nada por falta de pedir quiere relacionarse bien si puede quiere leer la carta exclamó Harriet se lo ruego léala me gustaría que la leyera a Emma no le pareció mal que la premiara leyó y quedó sorprendida el estilo de la carta estaba muy por encima de lo que esperaba no sólo no había errores de gramática sino que en su composición no habría avergonzado a un caballero el lenguaje aunque sencillo era enérgico y sin afectación y los sentimientos que transmitía honraban mucho a quien los escribía era breve pero expresaba buen sentido cálido afecto liberalidad decoro e incluso delicadeza de sentimientos se quedó suspensa al terminar mientras Harriet permanecía guardando su opinión con un bueno bueno y por fin se vio obligada a añadir ¿es una buena carta? ¿o no es demasiado corta? sí en efecto una carta muy buena respondió Emma más bien despacio una carta tan buena Harriet que considerándolo todo creo que ha debido ayudarle una de sus hermanas apenas puedo imaginar que el joven a quien vi hablando contigo el otro día pudiera expresarse también si se le dejara solo con sus propias facultades y sin embargo no es el estilo de una mujer no ciertamente es demasiado fuerte y conciso no es bastante difuso para una mujer sin duda que es un hombre sensato y supongo que puede tener un talento natural para ello piensa enérgicamente y claro y cuando toma una pluma en la mano sus pensamientos encuentran por naturaleza las palabras adecuadas así ocurre con algunos hombres sí comprendo esa clase de mente vigorosa decidida con sentimientos hasta cierto punto nada a esperar una carta mejor escrita Harriet devolviéndosela de lo que hubiera esperado bueno dijo Harriet aún esperando bueno y y qué tengo que hacer qué tienes que hacer en qué sentido quieres decir respecto a esta carta sí pero qué es lo que dudas tienes que contestar por supuesto y deprisa sí pero qué tengo que decir querida señorita Woodhouse aconsejeme ah no no la carta es mucho mejor que sea toda tuya tú te expresarás muy propiamente esto es segura no hay peligro de que no te hagas entender que es lo primero lo que quieres decir tiene que ser inequívoco sin dudas ni dilaciones y con las expresiones de gratitud y de comprensión por el dolor que infliges como lo requiere el decoro que se te presentarán por sí mismas en tu mente sin que las busques estoy convencida a ti no hace falta que se te apunte para que escribas fingiendo tristeza por su decepción cree usted que debería rechazarle entonces dijo Harriet con los ojos bajos que debería rechazarle mi querida Harriet ¿qué quieres decir? ¿tienes alguna duda en cuanto a eso? creía pero perdona quizás he estado equivocada ciertamente no te he entendido bien si te sientes en duda en cuanto al sentido de tu respuesta había imaginado que me consultaba solo en cuanto a cómo redactarla Harriet estaba callada con cierta reserva en sus maneras Emma continuó ¿piensas enviar una respuesta favorable por lo que entiendo? no no pienso mejor dicho no pienso ¿qué voy a hacer? ¿qué me aconsejaría que hiciera? por favor querida señorita Woodhouse dígame ¿qué debería hacer? no te voy a dar ningún consejo Harriet no quiero tener nada que ver con eso ese es un punto que debes resolver con tus propios sentimientos no tenía idea de que me quisiera tanto dijo Harriet contemplando la carta durante un rato Emma perseveró en su silencio pero empezando a comprender que la lisonja embrujadora de esa carta podría ser demasiado poderosa creyó mejor decir yo tengo por regla general Harriet que si una mujer duda en cuanto a si debería aceptar a un hombre o no ciertamente que tendría que rechazarle si puede vacilar en cuanto al sí tendría que decir no directamente no es un estado en que se puede entrar sin peligro con sentimientos de duda con medio corazón creía que mi deber de amiga con más años que tú era decirte esto pero no te imagines que quiero influirte ah no estoy segura de que usted es demasiado bondadosa pero si quisiera aconsejarme nada más sobre lo que sería mejor que hiciera no 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 quiero decir eso como dice usted una debería estar completamente decidida no habría que estar vacilando es una cosa muy seria será más seguro decir no quizá ¿cree usted que sería mejor que dijera no? por nada del mundo dijo Emma sonriendo graciosamente te aconsejaría en ningún sentido tú tienes que ser el juez de tu propia felicidad si prefieres al señor Martin a cualquier otra persona si crees que es el hombre más agradable en cuya compañía hayas estado ¿por qué tendrías que vacilar? ¿te ruborizas Harriet? ¿no se te ocurre nadie más en este momento bajo tal definición? Harriet no te engañes a ti misma no te dejes llevar por la gratitud y la compasión en este momento ¿en quién estás pensando? los síntomas eran favorables en vez de contestar Harriet volvió la cabeza confusa y se quedó pensativa junto al fuego y aunque la carta seguía en su mano ahora era retorcida maquinalmente sin consideración Emma esperó el resultado con impaciencia pero no sin grandes esperanzas al fin con cierta vacilación Harriet dijo señorita mis sentimientos para mí misma pero ahora que estás tan completamente decidida no tengo vacilación en aprobar querida Harriet me alegro mucho con esto me habría dado pena perder tu trato que tenía que haber sido la consecuencia de que te casaras con el señor Martin mientras estuviste vacilando en lo más mínimo yo no te dije nada de eso porque no quería influenciarte pero habría sido para mí la pérdida de una amiga yo no podría haber ido a visitar a la señora Robert Martin de Abbey Mill Farm ahora te tengo segura para siempre Harriet no había sospechado su propio peligro pero la idea la impresionó fuertemente no me podría haber visitado exclamó con aire horrorizado no claro que no podría pero no se me había ocurrido eso antes eso habría sido terrible ¿de qué he escapado? querida señorita Woodhouse yo no renunciaría por nada del mundo al placer y al honor de la intimidad con usted desde luego Harriet habría sido un dolor muy grave perderte pero debería haber sido así tú misma te habrías expulsado de toda buena sociedad yo tendría que haber renunciado a ti pobre de mí cómo lo podría haber soportado me habría matado no volver más a Hatfield qué criatura tan cariñosa tú desterrada en Abbey Mill Farm tú limitada a la compañía de los incultos y vulgares toda tu vida no sé cómo ese joven ha tenido la pluma de pedirlo debe tener muy buena opinión de sí mismo no creo que sea vanidoso tampoco en general dijo Harriet con su conciencia oponiéndose a tal crítica por lo menos tiene muy buen carácter y siempre le estaré muy agradecida y tendré una gran consideración por pero eso es una cosa muy diferente de y ya sabe usted aunque yo le guste de eso no se sigue que yo tuviera y la verdad es que tengo que confesar que desde que vengo por aquí he visto gente y si uno va a compararles en persona y maneras no hay comparación en absoluto uno es tan guapo y agradable sin embargo me parece de veras que el señor Martin es un joven muy agradable y tengo una gran opinión de él y el que esté tan apegado a mí y el que escriba semejante carta pero en cuanto a dejarle a usted es lo que no haría por nada del mundo gracias gracias mi buena amiguita no nos separaremos una mujer no tiene que casarse con un hombre simplemente porque se lo pida o porque la quiera y sepa escribir una carta decente ah no y además es una carta muy corta Emma notó el mal gusto de su amiga pero lo dejó pasar con un mucha verdad y sería para ella un mal consuelo al lado de las maneras rústicas con que podría ofenderla a todas horas del día saber que su marido sabía escribir una buena carta ah sí sí a nadie le importa una carta la cosa es ser siempre feliz con compañías agradables estoy muy decidida a rechazarle pero ¿cómo voy a hacer? ¿qué voy a decir? Emma le aseguró que no habría dificultad en la respuesta y le aconsejó que la escribiera inmediatamente lo cual se acordó con esperanza de su ayuda y aunque Emma continuó protestando que no hacía falta ninguna asistencia de hecho la dio en la formación de cada frase el volver a mirar la carta de él al contestarla tenía tal efecto de ablandamiento que fue particularmente necesario reforzar a Harriet con unas cuantas expresiones decisivas y estaba tan afectada por la idea de hacerle infeliz y pensaba tanto en lo que pensarían y dirían su madre y sus hermanas y estaba tan preocupada de que ellas la considerarán ingrata que Emma pensó que si el joven se hubiera presentado en ese momento habría aceptado al fin y al cabo la carta sin embargo quedó escrita y sellada y enviada se acabó el asunto y Harriet quedó a salvo estuvo más bien baja de ánimos toda la tarde pero Emma podía permitir su cariñosa tristeza y a veces la alivió hablándole de su propio cariño y a veces sugiriendo la idea del señor Elton no me volverán a invitar a Ave y Mil esto se dijo en tono bastante lúgubre y aunque te invitaran yo no podría soportar separarme de ti Harriet mía eres demasiado necesaria en Hatfield para que se te conceda a Ave y Mil y estoy segura de que nunca querría volver allá porque nunca soy feliz sino en Hatfield algún tiempo después la cosa fue creo que la señora Goddard se sorprendería mucho si supiera lo que ha pasado estoy segura de que la señorita Nash también pues la señorita Nash considera a su hermana muy bien casada y él es solo un lencero a una ley parecería mal ver mayor orgullo refinamiento en una maestra de escuela Harriet estoy segura de que la señorita Nash te envidiaría una oportunidad como esta de casarse incluso esta conquista parecería valiosa a sus ojos en cuanto a algo superior para ti supongo que están muy a oscuras las atenciones de cierta persona no pueden estar todavía entre las cotillerías de Highbury hasta aquí me imagino que tú y yo somos las únicas personas a quienes se han explicado por sí mismas su cara y sus maneras Harriet se ruborizó y sonrió y dijo algo sobre que no sabía que la gente la quisiera tanto la idea del señor Elton era ciertamente animadora pero sin embargo al cabo de un rato su corazón volvía a enternecerse hacia el rechazado señor Martin ahora habrá recibido mi carta dijo suavemente no sé qué harán todos si lo sabrán sus hermanas si él es desgraciado ellas también lo serán espero que no le importe mucho pensemos en aquellos de nuestros amigos que están dedicados a algo más alegre exclamó Emma en este momento quizás el señor Elton estará enseñando tu retrato a su madre y hermanas diciéndoles cuánto más bonito es el original y después que se lo pidan cinco o seis veces haciéndoles oír tu nombre tu queridísimo nombre mi retrato pero ha dejado el cuadro en Bond Street no me digas entonces no conozco nada al señor Elton no mi modesta Harriet estate segura de que el retrato no estará en Bond Street hasta un momento antes de que monte a caballo mañana es su compañía toda esta noche su solaz su deleite deja ver sus designios a su familia te presenta entre ellas difunde entre el grupo esos gratísimos sentimientos de nuestra naturaleza ávida curiosidad y cálida esperanza de posesión qué alegres qué animadas qué expectante qué ocupadas están todas sus imaginaciones Harriet volvió a sonreír y sus sonrisas se hicieron más firmes capítulo 8 Harriet durmió en Hatfield esa noche durante varias semanas antes había pasado más de la mitad de su tiempo allí y poco a poco se había ido apropiando de una alcoba y a Emma le parecía lo mejor en todos los aspectos lo más seguro y lo más cariñoso conservarla con ellos todo lo posible en ese momento estuvo obligada a ir la mañana siguiente durante un par de horas a ver a la señora Goddard pero luego se arregló que volvería a Hatfield para hacer una auténtica visita de varios días mientras estaba ausente vino de visita el señor Knightley y se quedó sentado un rato con el señor Woodhouse y Emma hasta que el señor Woodhouse que había decidido previamente dar un paseo fue convencido por su hija para que no lo aplazara y los ruegos de ambos le indujeron a pesar de los escrúpulos de su cortesía a dejar al señor Knightley con ese fin el señor Knightley que no tenía nada de ceremonioso ofrecía en sus breves y decididas respuestas un divertido contraste con las prolongadas excusas y corteses vacilaciones del otro bueno creo que si usted me excusa señor Knightley si no lo considero una cosa muy grosera seguiré el consejo de Emma y saldré un cuarto de hora como ha salido el sol creo que será mejor que dé mis tres vueltas mientras puedo le trato sin ceremonia señor Knightley nosotros los achacosos creemos ser gente privilegiada querido señor Woodhouse no me considere un extraño dejo un excelente sustituto en mi hija Emma estará muy contenta de atenderle y por eso creo que pediré sus excusas y daré mis tres vueltas mi paseo de invierno no podría hacer nada mejor le pediría el gusto de su compañía señor Knightley pero ando muy despacio y mi paso le sería aburrido y además usted tiene por delante otro largo paseo hasta Donwell Ave gracias señor Woodhouse gracias yo mismo me voy enseguida y creo que cuanto antes salga mejor le traigo su abrigo y le abriré la puerta del jardín por fin salió el señor Woodhouse pero el señor Knightley en vez de marcharse también inmediatamente se volvió a sentar al parecer inclinado a marcharla empezó a hablar de Harriet y a hablar de ella con elogios más espontáneos de los que nunca le había oído Emma no puedo valorar su belleza tanto como usted dijo pero es una linda criaturita y estoy inclinado a pensar muy bien de su manera de ser su carácter depende de las personas con quien está pero en buenas manos llegará a ser una mujer valiosa me alegro de que piensa así y las buenas manos espero no faltarán vamos dijo él usted está deseando un cumplido así que le diré que usted la ha mejorado la ha curado de sus risitas de colegial realmente eso habla a favor de usted gracias me sentiría realmente humillada si no creyera que ha sido algo útil pero no todo el mundo concede elogios cuando puede usted mismo no me abruma muy a menudo con ellos y dice que la espera otra vez esta mañana casi en cualquier momento ya lleva fuera más tiempo de lo que pensaba algo le habrá ocurrido que la retrase quizás alguna visita las cotillerías de Highbury fatigosas oportunidades quizás Harriet no considera fatigosos a todos los que usted considerase Emma sabía que esto era demasiado cierto para contradecirlo así que no dijo nada al fin añadió con una sonrisa no pretendo fijar momentos ni lugares pero debo decirle que tengo buenas razones para creer que su amiguita oirá pronto algo en su beneficio ¿de veras? ¿cómo es eso? ¿de qué clase? de una clase muy seria le aseguro sin dejar de sonreír muy seria no puedo pensar más que en una cosa ¿quién está enamorado de ella? ¿quién la hace a usted su confidente? Emma tenía más que un poco de esperanzas de que el señor Elton hubiera dejado caer una sugerencia el señor Knightley era una especie de amigo y consejero de todo el mundo y Emma sabía que el señor Elton le miraba con respeto tengo razones para pensar contestó él que Harriet Smith tendrá pronto un ofrecimiento de matrimonio y por un lado absolutamente irreprochable Robert Martin es la persona la estancia de Harriet en Abbey Mill este verano parece haber causado este asunto está desesperadamente enamorado y tiene intención de casarse con ella es muy amable dijo Emma pero está seguro de que Harriet tiene intención de casarse con él bueno, bueno tiene intención de hacer un ofrecimiento entonces ¿vale eso? vino a Abbey hace un par de noches a propósito para consultarme sobre eso sabe que yo tengo una gran estimación por él y toda su familia y creo que me considera como uno de sus mejores amigos vino a preguntarme si yo pensaba que sería imprudente para él establecerse tan pronto si creía que ella era demasiado joven en una palabra si aprobaba por completo su decisión teniendo cierto temor de que a ella se la considere especialmente desde que usted le da tanta importancia como en un nivel de sociedad por encima de él me gustó mucho todo lo que dijo nunca he oído a nadie hablar tan sensatamente como a Robert Martin siempre habla a propósito sincero directo y con muy buen juicio me lo contó todo su situación y sus planes y lo que todos se proponían hacer en el caso de su matrimonio es un joven excelente lo mismo como hijo que como hermano no vacilé en aconsejarle que se casara me demostró que podía permitírselo y siendo así me convencí de que no podía hacer cosa mejor yo también elogié a la bella damita y en conjunto le despedí muy feliz si no hubiera estimado mi opinión hasta entonces ahora sí habría pensado muy bien de mí y estoy seguro se fue de casa considerándome el mejor amigo y consejero que nadie había tenido nunca eso ocurrió ante anoche ahora como podemos suponer sin riesgo no dejará pasar mucho tiempo antes de hablar con la dama y como parece que no habló ayer no es improbable que esté hoy en casa de la señora Goddard y es probable que Harriet se haya entretenido con un visitante sin considerarle en absoluto una fatigosa oportunidad por favor señor Natalie dijo Emma que llevaba gran parte de su discurso sonriendo para sí misma ¿cómo sabe que el señor Martin no habló ayer? claro contestó él sorprendido yo no lo sé absolutamente pero se puede deducir ¿no pasó ella todo el día con usted? vamos dijo ella le voy a decir algo a cambio de lo que usted me ha dicho él habló ayer mejor dicho escribió y fue rechazado esto tuvo que ser repetido antes de poder ser creído y el señor Knightley llegó a ponerse rojo de sorpresa y disgusto levantándose con gran indignación y diciendo entonces es una tonta mayor de lo que jamás la creí ¿qué pretende esa estúpida? ah claro exclamó Emma siempre es incomprensible para un hombre que una mujer reuse alguna vez una oferta de matrimonio un hombre siempre se imagina que una mujer siempre está preparada para cualquiera que la pida tontería un hombre no se imagina nada de eso ¿pero qué significa esto? ¿Harriet Smith rechaza a Robert Martin? locura si es así pero espero que usted esté equivocada vi su respuesta no podía estar más clara vio usted su respuesta usted le escribió la respuesta también Emma esto es obra suya usted la convenció para que rehusara y si lo hubiera hecho lo cual sin embargo estoy muy lejos de admitir no me parecería que había hecho mal el señor Martin es un joven muy respetable pero no puedo admitir que sea un igual a Harriet y más bien me sorprende que se haya atrevido a dirigirse a ella según usted parece haber tenido escrúpulos es lástima que lo superara que no es un igual de Harriet exclamó el señor Knightley con fuerza y pasión y luego añadió con aspereza más tranquila unos momentos después no no es un igual de ella porque está muy por encima de ella en sensatez y en posición ¿cuáles son las pretensiones de Harriet Smith ni por nacimiento ni carácter ni educación de estar relacionada con nadie por encima de Robert Martin es hija natural de nadie sabe quién probablemente sin poder contar con nada establecido y desde luego sin parientes respetables se la conoce sólo como residente para recibir en una escuela corriente no es una chica sensata ni una chica instruida no se le ha enseñado nada útil y es demasiado joven y demasiado simple para haber adquirido nada por sí misma a su edad no puede tener experiencias y con su poco seso no es muy probable que llegue a tener ninguna que le sirva es guapa y tiene buen carácter y eso es todo mi único escrúpulo al aconsejar el matrimonio fue a causa de él porque ella está por debajo de lo que él se merece y es un mal enlace para él me pareció que en cuanto a fortuna él con toda probabilidad podría encontrar algo mucho mejor y que en cuanto a compañera sensata útil no le podía ir pero no podía razonar con un hombre enamorado y estuve dispuesto a confiar en que no habría nada malo en ella en que ella tuviera esa clase de carácter que en buenas manos como las de él podría fácilmente enderezarse y resultar muy bien la ventaja de ese matrimonio me pareció que estaba toda del lado de ella y no tenía la menor duda ni la tengo ahora de que habría un clamor general de que ella había tenido muchísima suerte incluso de que usted estaría satisfecha me sentía seguro inmediatamente me pasó por la mente que no le parecería mal que su amiga dejara a Highbury en atención a que se estableciera también recuerdo que me dije hasta Emma con toda su parcialidad por Harriet pensará que es un buen partido no puedo menos de extrañarme de que conozca tan poco a Harriet como para decir tal cosa como imagínese un labrador y con todo su buen sentido y su mérito el señor Martin no es nada más un buen partido para mi amiga íntima que no me parecería mal que dejara a Highbury para casarse con un hombre a quien yo nunca podría admitir como un conocido mío me extraña que creyera posible para mí tener tales sentimientos le aseguro que los míos son muy diferentes tengo que pensar que su juicio no es nada imparcial no es usted justo con las pretensiones de Harriet otros lo estimarían de modo muy diferente igual que yo el señor Martin quizás sea el más rico de los dos pero indudablemente es inferior a ella en rango social la esfera en que se mueve ella está muy por encima de la de él sería una degradación una degradación para la ilegitimidad y la ignorancia casarse con un caballero agricultor respetable e inteligente en cuanto a las circunstancias de su nacimiento aunque en sentido legal se la puede llamar una nadie eso no se sostiene en sentido común ella no tiene que pagar por la culpa de otros siendo considerada por debajo del nivel de aquellos con quienes se ha criado no puede haber ninguna duda de que su padre es un caballero y un caballero de fortuna su renta es muy generosa no se ha regateado nada para su adelanto o comodidad que es hija de un caballero me parece indudable que está unida a hijas de caballeros nadie imagino lo negará está muy por encima del señor Robert Martin quienquiera que sean sus padres dijo el señor Knightley quienquiera la haya tomado a su cargo no parece que haya sido parte de su plan introducirla en lo que usted llama buena sociedad después de recibir una educación muy mediocre se la deja en manos de la señora Godard a que se las arregle como pueda a moverse en una palabra en la línea de la señora Godard a tener el trato de la señora Godard a sus amistades evidentemente les parecía eso suficientemente bueno para ella y lo era ella misma no deseaba nada mejor hasta que usted decidió convertirla en una amiga su ánimo no estaba disgusto con su gente ni su ambición iba más allá ella misma no deseaba nada mejor era tan feliz como cabía con los Martin este verano no tenía sensación de superioridad entonces si la tiene ahora usted se la ha dado usted no ha sido una amiga para Harriet Emma Robert Martin nunca habría llegado tan lejos si no hubiera estado convencido de que ella no le miraba con malos ojos le conozco bien tiene demasiados sentimientos auténticos para dirigirse a ninguna mujer en el azar de la pasión egoísta y en cuanto a vanidad está más lejos de ella que nadie que yo conozca puede estar segura de que recibió estímulo para Emma lo más oportuno fue no responder directamente a esa afirmación en vez de eso decidió volver a seguir su propia línea en el tema usted es un amigo muy cordial del señor Martin pero como dije antes es injusto con Harriet los títulos de Harriet para casarse bien no son tan despreciables como usted los pinta no es una chica lista pero tiene más sensatez de lo que usted advierte y no merece que se hable de ella tan despreciativamente dejando ese punto sin embargo y suponiendo que sea tal como usted la describe solo bonita y de buen carácter permítame decirle que en el grado en que las posee esas cualidades no son unas recomendaciones nada triviales para el mundo en general pues en efecto es una chica guapa y así deben considerarla 99 personas de cada 100 y hasta que se eche de ver que los hombres sean más filosóficos en cuanto a la belleza de lo que generalmente se supone que son hasta que se enamoren de mentes bien informadas en lugar de caras guapas una chica tan bonita como Harriet tiene la seguridad de ser admirada y buscada de tener la posibilidad de elegir entre muchos y en consecuencia el derecho de ser exigente su buen carácter también no es un título nada ligero incluyendo como incluye una completa dulzura de temperamento y maneras una opinión muy humilde sobre sí misma y una gran propensión a sentirse complacida con los demás estoy muy equivocada si los hombres en general no creen que tal belleza y tal carácter son los títulos más altos que puede poseer una mujer palabra de honor Emma oírle a usted haciendo mal uso de la inteligencia que tiene es casi bastante como para hacérmelo pensar también así mejor no tener juicio que usarlo tan mal como usted claro exclamó ella en broma ya sé que eso es lo que sienten todos ustedes sé que una chica como Harriet es exactamente lo que deleita a todos los hombres lo que al mismo tiempo embruja sus sentidos y satisface su juicio Harriet puede elegir a su gusto si usted se casará alguna vez usted mismo esa es la mujer apropiada para usted y ella a sus 17 años apenas entrando en la vida empezando a ser conocida va a sorprender porque no acepta el primer ofrecimiento que recibe no por favor déjela tener tiempo para mirar a su alrededor siempre me ha parecido una intimidad tonta dijo por fin el señor Knightley aunque me he guardado para mí mis pensamientos pero ahora me doy cuenta de que va a ser muy desafortunada para Harriet usted la va a hinchar con tales ideas sobre su belleza y de lo que tiene derecho a esperar que en poco tiempo nadie a su alcance será bastante bueno para ella la vanidad actuando en una cabeza débil produce toda clase de desgracias nada tan fácil para una joven damita como elevar demasiado sus esperanzas la señorita Harriet Smith quizá no encuentre que los ofrecimientos de matrimonio acuden tan depresa aunque sea una chica muy guapa los hombres de juicio diga usted lo que se le antoje no quieren esposas tontas a los hombres de buena familia no les gustaría mucho unirse a una muchacha de tal oscuridad y la mayoría de los hombres prudentes temerían la molestia y deshonra en que se meterían cuando se revelase el misterio de su paternidad que se case con Robert Martin y estará segura respetable y feliz para siempre pero si usted la anima a esperar casarse en grande y la enseña a no contentarse con menos que con un hombre de importancia y gran fortuna quizá sea una residente de salón con la señora Godard para todo el resto de su vida o por lo menos pues Harriet Smith es una chica que acabará casándose con uno o con otro hasta que se desespere y se alegre de agarrar al hijo del viejo maestro de caligrafía pensamos de modo tan diferente en ese punto señor Knightley que no sirve para nada discutirlo no haremos sino enojarnos más el uno al otro pero en cuanto a que yo la deje casarse con Robert Martin es imposible ella le ha rechazado y tan decididamente creo como para evitar una segunda petición tiene que afrontar los males de haberle rechazado cualesquiera que sea y en cuanto al rechazo mismo no intentaré decir que no podría yo influir en ella un poco pero le aseguro que había muy poco que hacer para mí ni para nadie el aspecto de él está tan en contra suya y sus maneras son tan malas que aunque alguna vez hubiera estado dispuesta a favor suyo ahora no lo está puedo imaginar que antes de ver a nadie superior ella le pudiera tolerar era el hermano de sus amigas y se esforzó en complacerla y en conjunto no habiendo visto a nadie mejor eso debe haber sido la mejor ayuda de él ella no podía encontrarle desagradable mientras estaba en Ave y Mil pero ahora la situación ha cambiado ahora ya saben lo que son los caballeros y nadie que no sea un caballero en educación ni maneras tiene nada que hacer con Harriet tontería la mayor tontería que se ha dicho nunca exclamó el señor Knightley las maneras de Robert Martin se recomiendan por la sensatez la sinceridad y el buen humor y su ánimo tiene más distinción verdadera que lo que podría entender Harriet Smith Emma no respondió y trató de parecer alegremente indiferente pero se sentía realmente incómoda y deseaba mucho que se marchara ella no se arrepentía de lo que había hecho seguía considerándose en mejor juez de lo que él podía ser en tales puntos de derechos y refinamientos femeninos pero tenía una suerte de respeto habitual al juicio de él en general que le hacía ver con desagrado que estuviera tan ruidosamente contra ella y el tenerle sentado enfrente con aquella cólera era muy molesto pasaron unos minutos en ese desagradable silencio con sólo un intento por parte de Emma de hablar del tiempo pero él no respondió él pensaba el resultado de sus pensamientos apareció al fin en estas palabras Robert Martin no pierde mucho con tal que lo comprenda así y espero que no tardará en ello sus opiniones sobre Harriet usted las conoce de sobra pero como usted no guarda en secreto que le gusta hacer casamientos es justo suponer esos puntos de vista planes y proyectos que usted tiene y como amigo me limitaría a sugerirle que si el hombre es Elton creo que va a ser un esfuerzo en vano Emma se rió y lo negó él continuó puede estar segura Elton no va a servir Elton es un hombre excelente y un vicario muy respetable de Highbury pero no es nada probable que haga un matrimonio imprudente sabe el valor de una buena renta tanto como el que más Elton puede hablar sentimentalmente pero actuará racionalmente conoce muy bien sus propios títulos tanto como usted conozca los de Harriet sabe que es un joven muy guapo y un gran favorito donde quiera que vaya y por su manera de hablar en general en momentos de franqueza cuando solo hay hombres delante estoy convencido de que no piensa desperdiciarse Le he oído hablar con gran animación de una numerosa familia de señoritas de quienes son íntimas sus hermanas que tienen todas veinte mil libras por cabeza Le estoy muy agradecida dijo Emma volviendo a reír si yo me hubiera propuesto en mi corazón que el señor Elton se casara con Harriet habría sido muy bondadoso en abrirme los ojos pero ahora solo pretendo quedarme a Harriet para mí Ya he terminado con hacer casamientos nunca podría esperar igualar mi propio logro en Randalls Lo abandonaré mientras voy ganando Buenos días tenga usted dijo él levantándose y marchándose de repente Estaba muy ofendido Sentía la decepción del joven Martin y le humillaba haber sido el medio de promoverla por la aprobación que había dado y le provocaba enormemente la parte que estaba convencido de que Emma había tomado en el asunto Emma se quedó también con ánimo molesto pero eran más indistintas las causas de ella que las de él Ella no se sentía siempre tan segura de sí misma como el señor Knightley tan enteramente convencida de que sus opiniones eran justas y las de sus adversarios erróneas Él se marchó dándose a sí mismo una aprobación más completa que la que le dejaba ella Ella no quedó tan materialmente abrumada sin embargo que un poco de tiempo y el regreso de Harriet no fueran adecuada medicina restauradora El hecho de que Harriet estuviera fuera tanto tiempo empezaba a ponerla incómoda La posibilidad de que el joven fuera a casa de la señora Goddard esa mañana y se encontrara con Harriet y argullera a favor de su causa le daba ideas alarmantes El temor de semejante fracaso después de todo llegó a ser su principal incomodidad y cuando apareció Harriet y de muy buen humor y sin tener ninguna explicación que dar de su larga ausencia sintió una satisfacción que la puso en paz con su propio ánimo y la convenció de que pensara o dijera el señor Knightley lo que quisiera ella no había hecho nada que no justificaran la amistad y los sentimientos femeninos él le había asustado un poco en cuanto al señor Elton pero cuando Emma consideró que el señor Knightley no podía haberle observado tan bien como ella ni con el interés ni ella debía poderse permitir decírselo a sí misma a pesar de las pretensiones del señor Knightley con la habilidad de un observador como ella en tal tema y que él lo había dicho precipitadamente y con cólera pudo creer que lo decía con demasiado resentimiento para que fuera verdad ni fuera cosa de la que él supiera nada cierto que podía haber oído hablar al señor Elton con menor reserva que como ella le había oído jamás y el señor Elton podría no ser de carácter imprudente y desconsiderado en asuntos de dinero naturalmente naturalmente podría ser más bien atento que otra cosa en tales asuntos pero en cambio el señor Knightley no daba suficiente peso a la influencia de una fuerte pasión en guerra con todos sus motivos interesados el señor el señor Knightley no veía tal pasión y por supuesto que no pensaba nada en sus efectos pero ella la veía de sobra para sentir dudas de que prevalecería sobre cualquier vacilación que pudiera sugerir en principio una razonable prudencia y estaba segura de que en el señor Elton no había más que un razonable y adecuado grado de prudencia el buen humor de Harriet en cara y maneras determinó el suyo volvía no para pensar en el señor Martin sino para hablar del señor Elton la señorita Nash le había contado algo que repitió inmediatamente con gran deleite el señor Perry había estado en casa de la señora Goddard para cuidar a una niña enferma y la señorita Nash le había visto y él había dicho a la señorita Nash que cuando volvía ayer de Clayton Park se había encontrado al señor Elton y había visto para su gran sorpresa que el señor Elton en realidad iba de camino a Londres y no pensaba volver hasta el día siguiente aunque era la noche de su partida de Whist que no se sabía que se hubiera perdido jamás y el señor Perry se había quejado con él de eso y le había dicho que poco decente era ausentarse por parte de él el mejor jugador que tenían y trató mucho de convencerle para que aplazara el viaje siquiera un día pero él no quiso el señor Elton estaba decidido a seguir adelante y lo dijo así de un modo muy particular en efecto que iba para un asunto que no aplazaría por nada del mundo y algo más sobre un encargo envidiable y que era portador de algo extraordinariamente precioso el señor Perry no le pudo entender bien pero estuvo seguro de que debía haber una dama en la cuestión y se lo dijo así y el señor Elton sólo puso una cara muy consciente y sonriente y espoleó a su caballo de muy buen humor la señorita Nash le había contado todo eso y había hablado mucho más del señor Elton y dijo mirándola con aire muy significativo que ella no pretendía entender cuál podría ser su asunto pero sólo sabía que a cualquier mujer a la que prefiriera el señor Elton la consideraría la mujer más feliz del mundo pues sin duda alguna el señor Elton no tenía igual en cuanto a bien parecido y agradable Capítulo 9 El señor Knightley podía riñir con ella pero Emma no podía riñir consigo misma él estaba muy disgustado y tardó más que de costumbre en volver a Hatfield y cuando se encontraron su aire serio mostró que ella no estaba perdonada ella lo sentía pero no se podía arrepentir al contrario sus planes y actuaciones tenían cada vez más justificación y se le hicieron más queridos por el cariz general de los días inmediatos el retrato elegantemente enmarcado fue entregado sano y salvo tras el regreso del señor Elton y al ser colgado sobre la repisa de la chimenea del salón general él se incorporó para mirarlo y suspiró sus medias frases de admiración tal como debía y en cuanto a los sentimientos de Harriet iban visiblemente tomando la forma de un afecto tan fuerte y firme como cabía dentro de su juventud y carácter de ánimo Emma estuvo pronto perfectamente segura de que el señor Martin ya no era recordado sino en cuanto que ofrecía un contraste con el señor Elton para absoluta ventaja de éste sus proyectos de perfeccionar la mente de su amiguita mediante una gran cantidad de lectura útil y conversación no habían llegado todavía más allá de unos pocos primeros capítulos y la intención de seguir mañana era mucho más fácil charlar que estudiar mucho más agradable dejar su imaginación extenderse y trabajar sobre la suerte de Harriet que esforzarse en ampliar su comprensión o ejercitarla en hechos sobrios y la única actividad literaria que en ese momento ocupaba a Harriet el único preparativo mental que hacía para el atardecer de su vida era coleccionar y copiar todas las adivinanzas de cualquier tipo que podía encontrar en un fino cuaderno incuarto de papel prensado preparado por su amiga y adornado con iniciales y trofeos en esta época de tanta literatura no son raras tales colecciones en gran escala la señorita Nash maestra principal en casa de la señora Goddard había puesto por escrito por lo menos trescientas y Harriet que había recibido de ella la primera sugerencia tenía esperanzas de obtener muchas más con ayuda de la señorita Woodhouse Emma ayudaba con su invención memoria y gusto y como Harriet escribía con una letra muy bonita iba a ser probablemente un arreglo de primer orden tanto en forma como en cantidad el señor Woodhouse estaba casi tan interesado como las jóvenes en el asunto y trataba muy a menudo de recordar algo digno de añadir tantas adivinanzas ingeniosas como solía ver cuando él era joven no sabía cómo no las recordaba pero esperaba recordarlas con el tiempo y siempre acababa con Kitty una bella y gélida doncella su buen amigo Perry también a quien le habló sobre el tema no recordaba en ese momento nada parecido a una adivinanza pero él había pedido a Perry que estuviera alerta y como iba tanto por ahí algo podría obtenerse por ese lado no era en absoluto el deseo de su hija reclutar todos los intelectos de Highbury el señor Elton era el único cuya ayuda había pedido fue invitado a aportar todos los buenos enigmas charadas o adivinanzas que pudiera recordar y Emma tuvo el placer de verle trabajar atentamente en sus recuerdos y al mismo tiempo según pudo observar cuidadoso de que no saliera de sus labios nada que no fuera galante nada que no exhalara un cumplido a su sexo le debían dos o tres adivinanzas de lo más cortés y el gozo y la exultación con que al fin recordó y recitó con bastante sentimentalidad la famosa charada mi primera es aflicción que mi segunda padece y mi todo es el remedio de sufrimiento tan fuerte le hizo lamentar mucho el reconocer que ya la habían copiado varias páginas antes ¿por qué no nos escribe usted una señor elton dijo ese es el único modo de asegurar que es nueva y nada le podría ser más fácil oh no él nunca había escrito casi nunca nada parecido en su vida qué estúpido era se temía que ni siquiera la señorita la señorita Woodhouse se detuvo un momento o la señorita Smith le podrían inspirar al día siguiente sin embargo mostró cierta prueba de inspiración su visita duró únicamente unos breves instantes sólo para dejar en la mesa una hoja de papel que contenía según dijo una charrada que un amigo suyo había dirigido a una señorita objeto de su admiración pero que por su estilo Emma se sintió convencida inmediatamente de que debía ser suya no la ofrezco para la colección de la señorita Smith dijo siendo de mi amigo no tengo derecho a exponerla de ningún modo a las miradas del público pero quizás a usted no le desagrade mirarla las palabras eran más para Emma que para Harriet lo cual pudo comprender Emma había en él un aire de profunda deliberación y encontraba más fácil mirarla a ella a los ojos que a su amiga un momento después se había ido tras de callar por un instante tómalo dijo Emma sonriendo y empujando el papel hacia Harriet es para ti toma lo que es tuyo pero Harriet estaba temblando y no podía tocarlo y Emma nunca rehacía ser la primera se vio obligada a mirarlo ella misma a la señorita puntos suspensivos mi primera es la pompa de los reyes los dueños de la tierra en gloria y fama otra visión del hombre es mi segunda míralo allí monarca de las aguas pero al unirse en qué revés caemos su libertad y fuerza no son nada señor de tierra y mar se vuelve esclavo y solo la mujer es soberana tu agudo ingenio pronto hallará el todo apruébalo con tu dulce mirada Emma puso los ojos en ella meditó comprendió el significado la volvió a leer para estar segura y ser plenamente dueña de esos versos y entonces pasándosela a Harriet se quedó sentada sonriendo con felicidad y diciéndose para sí misma mientras Harriet se intrigaba con el papel en toda la confusión de la esperanza y el aturdimiento muy bien señor Elton muy bien desde luego he leído charadas peores courtship una sugerencia muy buena cortejamiento tengo que elogiarle esto es avanzar tanteando esto es decir claramente por favor señorita Smith permítame dirigirme a usted apruebe mi charada y mis intenciones en la misma mirada apruebalo con tu dulce mirada Harriet exactamente dulce es la palabra para su mirada de todos los epítetos el más justo que se podía usar tu agudo ingenio pronto hallará el todo va el agudo ingenio de Harriet mejor que mejor un hombre tiene que estar muy enamorado para describirla así ah señor Knightley me gustaría que pudiera aprovecharse de esto creo que esto le convencería por una vez en la vida estaría obligado a confesarse equivocado una charada excelente desde luego y muy apropiada las cosas deben llegar a una crisis muy pronto se vio obligada a interrumpir esas gratas reflexiones que de otro modo iban a prolongarse mucho por la intensidad de las perplejas preguntas de Harriet ¿qué puede ser eso señorita Goodhouse? ¿qué puede ser? no tengo ni idea no puedo adivinarlo en absoluto ¿qué podrá ser? trate de adivinarlo señorita Goodhouse ayúdeme nunca he visto nada tan difícil ¿es reino? no sé quién sería el amigo ni quién podría ser la señorita le parece bueno puede ser mujer y sólo la mujer es soberana ¿puede ser Neptuno? míralo allí monarca de las aguas o un tridente o una sirena o un tiburón ah no tiburón no encaja tiene que ser algo muy ingenioso o si no no lo habría traído ah señorita Goodhouse ¿cree que lo adivinaremos jamás? sirenas y tiburones tontería mi querida Harriet ¿en qué piensas? ¿qué sentido tendría que nos trajera una charada hecha por un amigo sobre una sirena o un tiburón? dame el papel y escucha para la señorita puntos suspensivos lee señorita Smith mi primera es la pompa de los reyes los dueños de la tierra en gloria y fama eso es corte corte otra visión del hombre es mi segunda míralo allí monarca de las aguas eso es ship barco no puede estar más claro y ahora viene lo bueno pero al unirse ¿en qué revés caemos? su libertad y fuerza no son nada señor de tierra y mar se vuelve esclavo y solo la mujer es soberana un cumplido muy propio y luego viene la solicitud que creo mi querida Harriet que no tendrás mucha dificultad en comprender léela para ti tranquilamente no puede haber duda de que está escrita para ti Harriet no pudo resistir mucho tiempo a una persuasión tan deliciosa leyó los versos finales y quedó toda sofocada y feliz no podía hablar pero no se le pedía que hablara era bastante que lo sintiera Emma habló por ella hay un significado tan marcado y tan especial en este cumplido dijo que no puedo dudar ni un momento de las intenciones del señor Elton tú eres su objetivo y pronto recibirás la prueba más completa de ello creía que tenía que ser así creía que no me podía engañar pero ahora está claro su estado de ánimo está tan claro y decidido como lo han estado mis deseos sobre el tema desde que te conocí sí Harriet todo este tiempo he estado queriendo que ocurriera esto mismo que ha ocurrido nunca pude decir si un afecto entre ti y el señor Elton era sobre todo deseable o sobre todo natural su probabilidad y su conveniencia se igualaban estoy muy contenta te felicito mi querida Harriet con todo mi corazón es una unión que cualquier mujer se sentiría orgullosa de crear es una relación que no ofrece nada que no sea bueno te dará todo lo que necesitas consideración independencia un hogar apropiado te situará en el centro de todos tus verdaderos amigos cercana a Hatfield y a mí y confirmará nuestra intimidad para siempre esta es una alianza Harriet de que nunca tendremos que avergonzarnos ninguna de las dos querida señorita Woodhouse y querida señorita Woodhouse era lo único que podía articular Harriet al principio con muchos tiernos abrazos pero cuando por fin llegaron a algo más parecido a la conversación su amiga vio con suficiente claridad que Harriet veía sentía esperaba y recordaba tal como debía la superioridad del señor Elton había sido muy ampliamente reconocida todo lo que usted diga siempre tiene razón exclamó Harriet y por eso supongo y creo y espero que debe ser así pero por lo demás no me lo podía haber imaginado está tan por encima de todo lo que merezco el señor Elton que podría casarse con quien quisiera no puede haber diferencias de opinión sobre él es tan superior hay que pensar solo en estos deliciosos versos a la señorita pobre de mí qué listo de veras podría ser para mí no puedo preguntar ni oír una pregunta sobre eso es una certidumbre recibelo bajo mi juicio es una especie de prólogo a una comedia un título de capítulo y pronto lo seguirá la prosa práctica es algo que nadie se habría esperado estoy segura hace un mes yo misma no tenía idea ocurren las cosas más extrañas cuando las señoritas Smith y los señores Elton se conocen en efecto ocurren y realmente es extraño y está tan fuera de lo corriente que lo que es tan evidentemente tan palpablemente deseable lo que puede salir al encuentro de los planes de los demás tome forma adecuada tan inmediatamente tú y el señor Elton estáis llamados el uno al otro por la situación os pertenecéis uno a otro por todas las circunstancias de vuestros respectivos hogares vuestro matrimonio estará a la altura del casamiento de Randolph parece haber algo en el aire de Hatfield que da al amor exactamente la dirección apropiada y lo envía por el mismísimo canal por donde debería fluir el curso del amor nunca fue liso una edición de Shakespeare en Hatfield tendría una larga nota sobre ese pasaje que el señor Elton esté realmente enamorado de mí de mí precisamente que no le conocía ni había hablado con él antes de San Miguel y él el hombre más guapo que ha habido nunca y un hombre a quien todos miran con respeto igual que al señor Knightley un hombre de compañía tan buscada que todos dicen que no tiene por qué hacer ni una comida a sola si no quiere que tiene más invitaciones que días en la semana y tan excelente en la iglesia la señorita Nash ha apuntado todos los textos sobre los que ha predicado desde que llegó a Highbury pobre de mí cuando me acuerdo de la primera vez que le vi que poco me lo pensaba las dos Abbott y yo salimos corriendo al cuarto de delante y atisbamos por la cortinilla cuando oímos que pasaba y llegó la señorita Nash y nos echó regañándonos sin embargo luego me hizo volver y me dejó mirar también lo que fue mucha bondad y qué guapo nos pareció iba del brazo del señor Cole esta es una alianza que a tus amigos sean quienes sean o lo que sean debe parecerles bien con tal que tengan sentido común y no presentamos nuestra conducta a la mirada de los tontos si tienen deseo de verte felizmente casada aquí hay un hombre cuyo carácter amable te lo asegura si desean verte establecida en la misma tierra y ambiente en que ellos han deseado ponerte aquí se cumplirá y si su único objetivo es que como suele decirse te cases bien aquí está la fortuna cómoda la institución respetable la elevación en el mundo que tiene que satisfacerles sí mucha verdad qué bien habla usted me encanta oírla usted lo tiene todo usted y el señor elton son tan listos el uno como el otro esta charada aunque hubiera estudiado un año nunca habría podido hacer nada así me pareció que pensaba ejercitar su habilidad por su manera de negarse a ello ayer me parece que sin excepción es la mejor charada que he leído nunca nunca he leído ninguna más acertada ciertamente es tan larga también como casi todas las que teníamos ya no considero el que sea larga como especialmente a su favor tales cosas en general no pueden ser demasiado cortas harriet estaba demasiado ocupada con los versos para oír en su mente surgían las comparaciones más satisfactorias una cosa es dijo al fin con las mejillas encendidas tener buen juicio de un modo corriente como todo el mundo y cuando hay algo que decir sentarse a escribir una carta y decir simplemente lo que se tiene que decir y otra cosa es escribir versos y charadas como esta Emma no podría haber deseado un rechazo más inspirado de la prosa del señor Martin qué bonitos versos continuó Harriet esos dos últimos pero cómo voy a ser capaz de devolverle el papel o decir cómo me ha parecido a señorita Woodhouse qué podemos hacer sobre eso déjamelo a mí tú no hagas nada esta noche él vendrá aquí estoy segura y entonces se lo devolveré y ya nos diremos cualquier tontería y tú no te comprometerás tu dulce mirada elegirá su momento mejor para relucir fíate de mí ah señorita Woodhouse qué lástima que no pueda apuntar esta hermosa charada en mi cuaderno estoy segura de que no tengo anotada ninguna que sea ni la mitad de buena deja fuera los dos últimos versos y no hay razón para que no la apuntes en tu cuaderno ah pero esos dos últimos versos son los mejores concedido para disfrute privado pues guárdalos para disfrute privado no dejarán de estar escritos ya sabes aunque los dividas los dos versos últimos no dejan de existir ni cambian de significado pero si los quitas se acaba toda propiedad y queda una bonita charada galante buena para cualquier colección ¿estás segura de que no me gustaría que se despreciara su charada como tampoco su pasión? a un poeta enamorado hay que animarle en las dos cosas o en ninguna dame el cuaderno yo lo apuntaré y entonces nadie podrá hacer ningún comentario sobre ti Harriet se sometió aunque su mente apenas podía separar las partes para estar bien segura de que su amiga no estaba apuntando una declaración de amor parecía un ofrecimiento demasiado precioso para que tuviera ninguna clase de publicidad nunca dejaré que ese cuaderno salga de mis manos dijo muy bien contestó Emma un sentimiento muy natural y cuanto más dure más me gustará pero ahí viene mi padre no te parecerá mal que le lea la charada le dará tanto gusto le encantan todas esas cosas y especialmente todo lo que sea un cumplido para la mujer tiene el más tierno espíritu de galantería hacia todas nosotras tienes que dejarme que se la lea Harriet se puso seria mi querida Harriet no debes ser tan meticulosa con esta charada revelarás tus sentimientos impropiamente si eres demasiado consciente y demasiado viva y si pareces darle más significado o incluso todo el significado que se le puede dar no te sientas abrumada por tal pequeño tributo de admiración si él hubiera estado empeñado en guardar secreto no habría dejado el papel mientras estaba yo aquí pero lo empujó hacia mí más bien que hacia ti no seamos demasiado solemnes con este asunto ya tiene bastante estímulo para seguir adelante sin que echemos fuera el alma suspirando con esta charada ah no espero no ser tan ridícula con eso haga como le parezca bien entró el señor Woodhouse y muy pronto fue llevado al tema otra vez al repetir su frecuente pregunta de bueno queridas mías ¿cómo va vuestro cuaderno? ¿tenéis algo nuevo? sí papá tenemos algo que leerte algo muy nuevo esta mañana se ha encontrado en la mesa un papel dejado caer por un hada suponemos que contiene una charada muy linda y la acabamos de copiar ella se la leyó como a él le gustaba que le leyeran todo despacio y claramente y repitiéndola dos o tres veces con explicaciones sobre cada parte a medida que avanzaba y le gustó mucho y como ella había previsto se quedó especialmente impresionado con el cumplido final eso es muy justo desde luego está muy bien dicho mucha verdad la mujer soberana es una charada tan bonita querida mía que me es fácil adivinar que hada la trajo nadie podía haber escrito tan bonito sino tú Emma Emma solo asintió con la cabeza y sonrió después de pensar un poco y con un suspiro muy tierno él añadió ah no es difícil ver a quién sales tu querida madre era muy lista en esas cosas si yo tuviera su memoria por lo menos pero no puedo acordarme de nada ni siquiera de esa adivinanza que me has oído mencionar solo puedo recordar la primera estrofa y hay varias Kitty una bella y gélida doncella ha encendido una llama que me abraza llamé al niñito de vendados ojos en mi auxilio más temo su llegada pues tan malo me fue para mi causa y eso es lo único que puedo recordar de ella pero es muy ingeniosa todo el tiempo pero me parece querida mía que la tenías sí papá está copiada en nuestra segunda página la copiamos de extractos de elegancia era de Garrick ya sabes eso es verdad me gustaría poder recordar más de ella Kitty una bella y gélida doncella el nombre me hace pensar en la pobre Isabela pues estuvo muy a punto de que la bautizáramos Katherine por su abuela espero que la tengamos aquí la semana que viene ¿has pensado querida mía dónde la vas a poner y qué sitio va a haber para los niños? ah sí ella tendrá su propio cuarto claro el cuarto que siempre tiene y está el cuarto de los niños como de costumbre ya sabes porque va a haber ningún cambio no sé querida mía pero hace tanto tiempo desde que estuvo aquí no ha estado desde Pascua y entonces solo por unos días eso de que el señor John Knightley sea abogado es muy incómodo pobre Isabela que tristemente nos la han quitado a todos nosotros y qué pena le dará cuando venga no ver aquí a la señorita Taylor por lo menos papá no le sorprenderá no sé no sé querida mía estoy segura de que se quedó muy sorprendida la primera vez que oyó que ella se iba a casar tenemos que invitar a comer a los Weston con nosotros mientras Isabela está aquí sí sí querida mía sí hay tiempo pero con acento muy triste ella viene solo una semana no habrá tiempo de nada es mala suerte que no puedan quedarse más tiempo pero parece cosa de necesidad el señor John Knightley debe estar en la ciudad otra vez el 28 y podemos estar agradecidos papá de que vayamos a tener todo el tiempo que ellos pueden pasar en el campo y que no haya que quitar dos o tres días para Abby el señor Knightley promete renunciar a esa pretensión estas navidades aunque ella sabe que hace más tiempo que pasaron una temporada con él que con nosotros sería muy duro en efecto querida mía que la pobre Isabela estuviera en otro sitio que no fuera Hatfield el señor Goodhouse nunca podía admitir las pretensiones del señor Knightley sobre su hermano ni las pretensiones de nadie que no fuera él sobre Isabela se quedó sentado cavilando durante un rato y luego dijo pero no veo por qué la pobre Isabela esté obligada a volver tan pronto aunque él se vuelva creo Emma que voy a tratar de convencerla de que se quede más con nosotros ella y los niños pueden quedarse muy bien ah papá eso es lo que nunca has sido capaz de lograr ni creo que lo consigas Isabela no puede soportar quedarse sin su marido eso era demasiado cierto para contradecirlo aun siendo desagradable el señor Goodhouse no pudo más que lanzar un suspiro de sumisión y Emma como vio que su ánimo estaba afectado por la idea del apego de su hija hacia su marido inmediatamente le llevó a una rama del tema que pudiera elevárselo Harriet nos hará toda la compañía que pueda mientras están aquí mis hermanos estoy segura de que estará muy contenta con los niños estamos muy orgullosos de los niños ¿no es verdad papá? no sé quién dirá ella que es más guapo si Henry o John sí no sé quién dirá los pobrecillos qué contentos estarán de venir les gusta mucho estar en Hatfield Harriet estoy segura de que sí señor Goodhouse no sé a quién podría no gustarle Henry es un chico estupendo pero John es igual que su mamá Henry es el mayor le pusieron el nombre por mí no por su padre John el segundo lleva el nombre de su padre a algunos le sorprende creo que no fuera el mayor pero Isabela se empeñó en llamarle Henry lo cual me pareció muy bonito por su parte y es un chico muy listo realmente los dos son enormemente listos y tienen unas cosas muy suyas vienen y se ponen junto a mi butaca y dicen abuelo ¿me puedes dar un poco de cuerda? y una vez Henry me pidió un cuchillo pero yo le dije que los cuchillos son para los abuelos creo que su padre es muy duro con ellos muchas veces a ti te parece duro dijo Emma porque tú eres tan blando pero si le comparas con otros papás no le considerarás duro quiere que sus chicos sean activos y capaces y si se portan mal le regaña fuerte de vez en cuando pero es un padre muy cariñoso cierto que el señor John Knightley es un padre muy cariñoso los niños le quieren mucho y luego viene su tío y los zarandea y los lanza hasta el techo de un modo que asusta pero a ellos les gusta papá es lo que más les gusta lo pasan tan bien con eso que si su tío no hubiera puesto la regla de hacer turnos el que empezara no le dejaría nunca al otro bueno no puedo entenderlo eso nos pasa a todos papá la mitad del mundo no puede entender los placeres de la otra mitad esa misma mañana más tarde y cuando las muchachas se iban a separar para prepararse para la acostumbrada comida de las cuatro entró otra vez el héroe de esa inimitable charada Harriet volvió la cara pero Emma le pudo recibir con la acostumbrada sonrisa y su aguda mirada distinguió en él la conciencia de haberse lanzado de haber tirado un dado y se imaginó que venía a ver qué tal resultaba su razón ostensible sin embargo era preguntar si se podía hacer la reunión de la velada del señor Woodhouse sin él o si era en el mínimo grado necesario en Hatfield si lo era todo lo demás cedería el paso pero si no su amigo Cole llevaba insistiendo tanto en que cenara con él se había empeñado tanto que él había prometido ir condicionalmente Emma le dio las gracias pero no podía permitir que decepcionara a su amigo por ellos su padre tenía asegurada su partida de Robert él insistió ella volvió a declinar y él parecía a punto de saludar para marcharse cuando ella tomando el papel de la mesa se lo devolvió ah aquí está la charada que usted tuvo la bondad de dejarnos gracias por haberla podido ver la hemos admirado tanto que me he atrevido a copiarla en la colección de la señorita Smith su amigo no lo tomará mal espero claro que no he copiado más allá de los primeros ocho versos el señor Elton ciertamente no sabía qué decir puso una cara más bien dudosa más bien confusa dijo algo sobre honor lanzó una mirada a Emma y a Harriet y luego viendo el cuaderno abierto en la mesa lo tomó y lo examinó muy atentamente con intención de ayudar a que pasara ese momento difícil Emma dijo sonriendo debe presentar mis excusas a su amigo pero una charada tan buena no debe quedar limitada a uno o dos puede estar seguro de la aprobación de toda mujer mientras escriba tales galanterías no siento vacilación al decir contestó el señor Elton aunque vacilando mucho al hablar no siento vacilación al decir por lo menos si mi amigo siente como yo no tengo la menor duda de que si él pudiera ver su pequeña expansión tan honrada como yo la creo volviendo a mirar el cuaderno y dejándolo en la mesa lo consideraría el momento más enorgullecedor de su vida después de esas palabras se fue tan deprisa como pudo Emma no pudo pensar que fuera demasiado pronto pues aun con todas sus buenas cualidades agradables había algo de pomposidad en sus palabras que fácilmente la inclinaba a reír y se fue corriendo para entregarse a esa inclinación dejando a cargo de Harriet lo tierno y lo sublime del placer cambió a mediados de diciembre todavía el tiempo no había impedido a las señoritas hacer ejercicio con suficiente regularidad y al día siguiente Emma tenía que hacer una visita caritativa a una pobre familia enferma que vivía no lejos de Highbury el camino a su apartada casita era yendo por Vicarage Lane una desviación que se apartaba en ángulo recto de la calle principal del pueblo ancha aunque irregular y que como puede adivinarse incluía la bienaventurada residencia del señor Elton primero había que pasar algunas casas de poca monta y luego como a un cuarto de milla siguiendo por el camino surgía la vicaría una casa vieja y no muy buena casi tan cerca del camino como era posible no tenía ventajas de situación pero le había mejorado mucho su actual propietario y estuviera como estuviera no había posibilidad de que las dos amigas pasaran por delante sin aflojar el paso y aguzar la mirada la observación de Emma fue ahí está ahí vas tú con tu cuaderno de adivinanzas un día de estos la de Harriet fue ah que casa tan bonita que hermosa ahí están las cortinas amarillas que tanto admira la señorita Nash no paso por aquí muy a menudo ahora dijo Emma mientras seguían pero luego habrá alguna motivación y poco a poco trabaré íntimo conocimiento con todos los setos cancelas y árboles podados de estas partes de Highbury Harriet según averiguó ella nunca había estado dentro de la vicaría y su curiosidad por verla era tan grande que considerando exterioridades y probabilidades Emma sólo pudo clasificarlo como prueba de amor a la altura del hecho de que el señor Elton viera en ella un agudo ingenio me gustaría poderlo arreglar dijo pero no se me ocurre ningún pretexto decente para entrar no hay criada por la que quiera preguntar a su ama de llaves no hay recado de mi padre cabiló pero no supo inventar nada tras un silencio en común de unos momentos Harriet volvió a empezar otra vez así me sorprende señorita Woodhouse que usted no esté casada ni se vaya a casar con lo encantadora que es Emma se rió y contestó el hecho de ser encantadora Harriet no es bastante como para inducirme a casarme tengo que encontrar encantadoras a otras personas por lo menos a otra persona y no sólo no me voy a casar por ahora sino que tengo muy poca intención de casarme nunca en absoluto a eso dice usted pero no lo puedo creer tengo que encontrar a alguien muy superior a cualquiera que haya visto hasta ahora para sentirme tentada el señor Elton ya sabes dominándose no entra en el asunto y yo no deseo ver a tal persona preferiría no ser tentada realmente no puedo cambiar para mejorar si me casara tendría que esperar arrepentirme de ello pobre de mí qué raro es oír hablar así a una mujer yo no tengo ninguna una de las acostumbradas motivaciones de las mujeres para casarme claro que si me enamorara sería diferente pero nunca me he enamorado no es mi manera ni mi naturaleza y creo que nunca me enamoraré y sin amor estoy segura de que sería tonta de cambiar una situación como la mía fortuna no la necesito buena situación no la necesito importancia no la necesito creo que pocas mujeres casadas no son ni la mitad de dueñas de la casa de su marido que yo de Hatfield y nunca nunca podría esperar yo ser tan fielmente amada e importante tan la primera siempre y siempre con razón ante los ojos de un hombre como ante los de mi padre pero entonces acabarás siendo una solterona como la señorita Bates esa es la imagen más temible que podrías presentar Harriet y si yo creyera que alguna vez fuera a ser como la señorita Bates tan tonta tan satisfecha de sí misma tan sonriente tan aburrida tan sin distinción y tan poco exigente y tan capaz de contar todos los asuntos de todos sobre mí me casaría mañana pero entre nosotras estoy convencida de que nunca puede haber semejanza excepto en no estar casada pero sin embargo será una solterona eso es terrible no te preocupes Harriet no seré una pobre solterona y es sólo la pobreza lo que hace despreciable la soltería a un público generoso una mujer sola con una renta muy estrecha debe ser una solterona ridícula desagradable la burla apropiada de niños y niñas pero una mujer sola con buena fortuna siempre es respetable y puede ser tan sensata y agradable como cualquier otra y la diferencia no habla tanto como la imparcialidad y el sentido común del mundo como parece al principio pues una renta muy estrecha tiene tendencia a estrechar el ánimo y agriar el carácter los que apenas pueden vivir y viven forzosamente en una sociedad muy reducida y generalmente muy inferior pueden muy bien ser estrechos y malhumorados sin embargo eso no se aplica a la señorita Bates esa es únicamente de demasiado buen carácter y demasiado tonta para venirme bien pero en general es muy al gusto de todo el mundo aunque sola y aunque pobre la pobreza ciertamente no le ha encogido el ánimo creo realmente que si no tuviera más que un chelín en el mundo muy probablemente regalaría seis peniques de él y nadie la teme ese es su gran encanto pobre de mí pero qué va a hacer usted a qué se va a dedicar cuando sea vieja si me conozco a mí misma Harriet mi mente es activa y laboriosa con muchos recursos independientes y no comprendo por qué iba a necesitar más ocupación a los 40 o 50 años que a los 21 las ocupaciones habituales de los ojos y de las manos de la mujer me seguirán tan abiertas entonces como ahora o sin variación importante si dibujo menos leeré más si abandono la música me dedicaré a tejer alfombras y en cuanto a objetos de interés objetos de afecto que es en realidad el gran punto de inferioridad y cuya falta es realmente el gran mal que hay que evitar al no casarse estaré de sobra bien con todos los hijos de una hermana a quien quiero tanto para preocuparme de eso habrá bastantes de ellos con toda probabilidad para proporcionar toda clase de sensaciones que necesite la vida en decadencia habrá bastante para toda esperanza y todo temor y aunque mi afecto por nadie no pueda igualar al de unos padres le va mejor a mis ideas de la comodidad que ese afecto que es más cálido y más ciego mis sobrinos y sobrinas muchas veces tendré conmigo una sobrina conoce usted a la sobrina de la señorita Bates mejor dicho ya sé que la habrá visto cien veces pero la ha tratado usted ah sí siempre estamos obligadas a tratarnos cuando viene a Highbury por cierto esa es casi como para quitar el orgullo por tener una sobrina no lo quiera Dios que yo aburra a la gente con todos los Knightley juntos ni la mitad que ella con Jane Fairfax María el nombre incluso de Jane Fairfax toda carta suya se lee cuarenta veces sus cumplidos a todos los amigos dan vueltas y vueltas y basta que envíe a su tía el patrón de un corpiño o que le teja un par de ligas a su abuela para que uno no oiga otra cosa en un mes mis mejores deseos para Jane Fairfax pero me cansa hasta morir se acercaban ya a la casita y toda clase de temas vanos quedaron superados Emma era muy compasiva y los apuros de los pobres recibían alivio de su atención y bondad personal con tanta seguridad como de su bolsa ella entendía sus maneras era tolerante con su ignorancia y sus tentaciones no tenía esperanzas románticas de virtud extraordinaria en aquellos por quienes había hecho tan poco la educación entraba en sus dificultades con comprensión propicia y prestaba siempre su ayuda con tanta inteligencia como buena voluntad en el caso presente venía a visitar a la vez a la enfermedad y la pobreza y después de quedarse allí mientras pudo dar ayuda o consejo abandonó la casita con tal impresión de la escena que le hizo decir a Harriet cuando se alejaban el ver estas cosas Harriet es lo que a una le hace bien qué insignificante hace parecer lo demás ahora me parece como si no pudiera pensar en nada que no fuera esas pobres criaturas todo el resto del día y sin embargo quién puede decir que pronto se desvanecerá todo eso de mi mente mucha verdad dijo Harriet pobres criaturas no puede una pensar en otra cosa y la verdad es que no creo que la impresión se pase pronto dijo Emma cruzando el bajo seto y la desvencijada cancilla que terminaba el estrecho y resbaloso sendero del jardín de la casita y las volvía a llevar al camino creo que no deteniéndose a mirar una vez más toda la miseria exterior de aquel lugar y a recordar la miseria aún mayor del interior ah no claro dijo su acompañante siguieron andando el camino hacia un leve recodo y al pasarlo quedó inmediatamente a la vista el señor elton y tan cerca que a Emma solo le dio tiempo a añadir ah Harriet ahí viene una prueba muy repentina de nuestra estabilidad en los buenos pensamientos bueno sonriendo espero que se reconozca que si la compasión ha producido alivio a los que sufren ha hecho todo lo importante si sentimos por los desgraciados lo suficiente como para hacer todo lo que podamos por ellos lo demás es compasión vacía que no hacen más que trastornarnos a nosotros mismos Harriet solo pudo contestar ah sí claro antes que el caballero se reuniera con ellas las necesidades y sufrimientos de la pobre familia sin embargo fueron su primer tema al encontrarse él iba a visitarles ahora aplazaría su visita pero tuvieron una conversación muy interesante sobre lo que se podía y debía hacer el señor elton se volvió luego para acompañarlas el encontrarnos en tal misión como esta pensó Emma el reunirnos en un proyecto calitativo eso aumentará mucho el amor por ambas partes no me extrañaría que diera lugar a la declaración sería si yo no estuviera aquí me gustaría estar en cualquier otro sitio deseosa de separarse de ellos todo lo posible poco después tomó posesión de un estrecho sendero un poco elevado a un lado del camino dejándoles juntos en la parte central pero no llevaba dos minutos por allí cuando encontró que la costumbre de dependencia y de imitación de Harriet la llevaba a subir también y que en resumen pronto la alcanzarían los dos eso no estaba bien inmediatamente se detuvo con el pretexto de hacer algún arreglo en los atados de su botina y agachándose con completa ocupación del sendero les pidió que tuvieran la bondad de seguir andando y ella le seguiría en un momento ellos lo hicieron como se les pedía y para cuando juzgó razonable haber acabado con su botina tuvo el consuelo de una nueva dilación en su poder al ser alcanzada por una niña de la casita que salía según las órdenes con su jarro a traer caldo de Hatfield caminar al lado de esa niña y hablar con ella y preguntarle era la cosa más natural del mundo o habría sido lo más natural si hubiera actuado entonces sin planes y por ese medio los demás fueron aún capaces de seguir adelante sin ninguna obligación de esperarla sin embargo les fue alcanzando involuntariamente el paso de la niña era rápido y el de ellos más bien lento y ella lo sintió más por el hecho de que ellos llevaban evidentemente una conversación que les interesaba el señor Elton hablaba con animación y Harriet escuchaba con atención muy complacida y Emma habiendo mandado a la niña por delante estaba empezando a pensar cómo podría echarse atrás un poco más cuando los dos se volvieron a mirar y ella se vio obligada a reunirse con ellos el señor Elton seguía hablando aún ocupado en algún detalle interesante y Emma experimentó cierta decepción cuando encontró que él iba dando a su linda acompañante sólo un informe sobre su reunión de ayer con su amigo Cole y que ella intervenía hablando del queso de Stilton de Wiltshire de la mantequilla del apio de las remolachas y todo el postre por supuesto esto habría llevado pronto a algo mejor fue su reflexión consoladora cualquier cosa interesa entre los que están enamorados y cualquier cosa sirve de introducción a lo que está junto al corazón si me hubiera podido mantener apartada más tiempo ellos seguían andando juntos en silencio hasta que a la vista de la empalizada de la vicaría una súbita decisión de meter por lo menos a Harriet en la casa la hizo encontrar algo muy en falta en su botina y quedarse atrás para arreglársela otra vez entonces rompió el cordón por la mitad y tirándolo diestramente a una zanja se vio obligada finalmente a rogarles que se detuvieran y a reconocer su incapacidad para arreglar las cosas para poder volver caminando a casa con suficiente comodidad he perdido parte del cordón dijo y no sé cómo voy a hacer la verdad es que soy una acompañante muy molesta para los dos pero espero que no sea frecuente en mi tal torpeza señor Elton tengo que pedirle permiso para detenerme en su casa y pedirle a su ama de llaves una cinta o una cuerda o cualquier cosa que me ate la botina el señor Elton pareció la felicidad misma ante tal propuesta y nada pudo superar a su cuidado y atención al conducirlas a su casa y esforzarse en que todo pareciera lo mejor el cuarto a que las llevó era el que él principalmente ocupaba dando hacia adelante detrás había otro con el que comunicaba inmediatamente la puerta entre ambos estaba abierta y Emma entró en él con el ama de llaves para recibir su ayuda del modo más cómodo ella estuvo obligada a dejar la puerta entreabierta tal como la encontró pero tenía plena intención de que la cerrara el señor Elton no se cerró sin embargo y siguió entreabierta pero ella manteniendo al ama de llaves en incesante conversación esperaba hacerle fácil a él buscar su propio objetivo en el cuarto adyacente durante diez minutos no se pudo oír sino a sí misma no cabía prolongarlo más entonces se vio obligada a acabar y hacer su aparición los enamorados estaban juntos de pie al lado de una de las ventanas todo tenía un aspecto muy favorable y durante medio minuto Emma sintió la gloria de haber proyectado con éxito pero no servía él no había llegado al punto había estado muy agradable muy encantador había dicho a Harriet que las había visto pasar y que las había seguido adrede otras pequeñas galanterías y alusiones se habían dejado caer pero nada serio cauto muy cauto pensó Emma avanza pulgada a pulgada y no se arriesga a nada mientras no se crea seguro sin embargo aunque no estaba todo logrado por su ingenioso truco no podía menos de lisonjearse de que eso había sido la ocasión de mucho disfrute presente para ambos y debía llevarles a avanzar hacia el gran acontecimiento capítulo 11 ahora había que dejar solo al señor Elton ya no estaba en manos de Emma dirigir su felicidad ni acelerar sus medidas la llegada de su hermana y su familia estaba tan cerca que primero en expectación y luego en realidad se convirtió enseguida en su principal objeto de interés y durante los diez días de su estancia en Hatfield no era de esperar ella misma no lo esperaba que los enamorados le pudieran ofrecer otra cosa que alguna ayuda fortuita y ocasional podían avanzar rápidamente si querían sin embargo ella apenas deseaba tener más tiempo libre para ellos hay gente que cuanto más se hace por ellos menos hacen por sí mismos el señor y la señora John Knightley por haber estado lejos de Shari más de lo acostumbrado provocaban claro está más interés del acostumbrado hasta ese año todas las vacaciones de verano desde que se casaron se habían repartido entre Hatfield y Dunwell Abbey pero todo el tiempo libre de ese otoño se había dedicado a baños de mar para los niños y por tanto hacía bastantes meses que su gente de Shari no les había visto como era debido ni en absoluto por parte del señor Woodhouse a quien no se le podía inducir a llegar hasta Londres ni aún en atención a la pobre Isabela y que por consiguiente ahora sentía más nerviosa y temerosa felicidad al prever esa visita demasiado corta pensaba mucho en los inconvenientes del viaje para ella y no poco en las fatigas de sus propios caballos y cochero que iban a traer a parte del grupo por lo menos la segunda mitad del camino pero sus alarmas no tenían fundamento pues las dieciséis millas fueron cubiertas felizmente y el señor y la señora John Knightley sus cinco niños y un número apropiado de niñeras llegaron todos a Hathfield sanos y salvos la agitación y la alegría de tal llegada los muchos a quienes había que hablar dar la bienvenida estimular y dispersar y acomodar de diversos modos produjeron un ruido y confusión que sus nervios no podrían haber soportado por ningún otro motivo ni podrían haber resistido mucho tiempo ni aún por este pero las costumbres de Hathfield y los sentimientos de su padre eran tan respetados por la señora John Knightley que a pesar de su solicitud maternal por la alegría inmediata de sus pequeños y porque tuvieran enseguida toda la libertad y cuidado toda la comida y bebida todo el sueño y el juego que pudieran desear sin la menor dilación a los niños no se les permitió molestarle mucho tiempo ni con su presencia inmediata ni con ninguna atención excesiva hacia ellos la señora John Knightley era una linda y elegante mujercita de maneras suaves y tranquilas y de carácter notablemente amable y afectuoso envuelta entera en su familia una esposa dedicada una madre mimosa y tan tiernamente unida a su padre y su hermana que de no ser por esos vínculos más altos habría parecido imposible un amor más cálido jamás podía haber un defecto en ellos no era mujer de sólida inteligencia ni de ninguna rapidez y con ese parecido a su padre había heredado también mucho de su constitución era delicada de salud excesivamente cuidadosa de la de sus niños tenía muchos miedos y muchos nervios y estimaba tanto a su boticario en la ciudad como su padre pudiera estimar a su señor Perry se parecían también en una benevolencia universal de carácter y una firme costumbre de consideración hacia todos los conocidos ancianos el señor John Knightley era alto muy caballero en sus aires y muy listo con éxito en su profesión aficionado al hogar y respetable en su carácter privado pero con modales reservados que impedían que fuera grato a todo el mundo y a veces capaz de mal humor no era un hombre de mal carácter ni tan a menudo agriado sin razón como para merecer tal reproche pero su carácter no era su gran perfección y desde luego con una esposa tan adoradora no era posible que no aumentara en él ningún defecto natural la extremada dulzura del temperamento de ella debía hacer daño al de él él tenía toda la claridad y rapidez de mente que a ella le faltaba y a veces podía actuar de modo duro o decir algo severo no era muy favorito de su bella cuñada a ella no se le escapaba nada de lo que no estuviera bien en él notaba rápidamente sus pequeños ataques a Isabela que la propia Isabela nunca notaba quizás ella le habría tolerado más si sus maneras hubieran sido lisonjeras para la hermana de Isabela pero eran sólo las de un hermano y amigo tranquilamente bondadoso sin elogio y sin ceguera con todo ningún grado de cumplido personal podría haberla hecho no ver el mayor defecto a sus ojos de todos en los que él caía la falta de indulgencia respetuosa hacia su padre ahí él no tenía siempre la paciencia que se podía desear las peculiaridades y nerviosidades del señor Woodhouse a veces le provocaban a quejarse razonablemente o a replicar bruscamente con igual falta de oportunidad no ocurría a menudo pues el señor John Knightley tenía realmente una gran consideración hacia su suegro y generalmente un gran sentido de lo que se le debía pero era demasiado frecuente para la caridad de Emma especialmente porque tenía que soportar el dolor de temerlo a menudo aunque no se produjera la ofensa el comienzo sin embargo de toda visita no daba lugar sino a los sentimientos más apropiados y siendo esta visita tan corta por necesidad se podía tener esperanza de que transcurriera con cordialidad sin mancha no llevaba mucho tiempo sentados e instalados cuando el señor Woodhouse sacudiendo melancólicamente en la cabeza y suspirando llamó la atención a su hija sobre el triste cambio de Hatfield desde la última vez que había estado han la querida pobre señorita Taylor dijo es un asunto lamentable así señor exclamó ella con pronta comprensión como la debes echar de menos y también la pobre Emma que pérdida más terrible para los dos lo he sentido mucho por vosotros no podía imaginar cómo os arreglaríais sin ella cierto que es un triste cambio pero espero que estará muy bien muy bien querida mía espero muy bien lo único que sé es que ese sitio no le sientan nada mal el señor John Knightley entonces preguntó sosegadamente a Emma si había alguna duda sobre el aire de Randalls ah no en absoluto nunca he visto a la señora Weston mejor en mi vida nunca con mejor cara papá solamente expresa como lo sé ante él les hace mucho honor a ambos fue la bonita respuesta y les ves bastante a menudo preguntó Isabela en el tono plañidero que mejor encajaba con su padre el señor Woodhouse vaciló no tan a menudo ni con mucho querida mía como desearía ah papá nos hemos perdido verles solo un día desde que se casaron o por la mañana o por la tarde todos los días excepto uno hemos visto o al señor Weston o a la señora Weston y generalmente a los dos o aquí o en Randalls y como puedes imaginarte Isabela más frecuentemente aquí son muy muy buenos con sus visitas el señor Weston es realmente tan bueno como ella papá si hablas de ese modo melancólico le darás a Isabela una falsa idea de todos nosotros todo el mundo debe darse cuenta de que la señorita Taylor tiene que ser echada de menos pero habría también que asegurar a todo el mundo que el señor y la señora Weston nos impiden que la echemos de menos por todos los medios en el mismo grado en que lo esperábamos nosotros lo cual es la exacta verdad tal como debería ser dijo el señor John Knightley y tal como lo esperaba yo por vuestras cartas no se puede dudar que ella desea prestaros atención y el hecho de que sea él un hombre sociable y sin obligaciones lo hace fácil siempre te he dicho querida mía que no pensaba que el cambio en Hatfield fuera tan grave como temías y ahora que tienes lo que te cuenta Emma espero que te quedarás satisfecha bueno claro dijo el señor Woodhouse sí claro no puedo negar que la señora Weston la pobre señora Weston viene a vernos muy a menudo pero por otra parte siempre se ve obligada a volverse a marchar sería muy duro para el señor Weston si no lo hiciera papá te olvidas por completo del pobre señor Weston creo en efecto dijo John Knightley en tono ligero que el señor Weston tiene algún pequeño derecho tú y yo Emma nos atreveremos a tomar la defensa del pobre marido siendo yo marido y no siendo tu casada es probable que los derechos del hombre nos impresionen con la misma fuerza en cuanto Isabela lleva bastante tiempo casada como para ver la conveniencia de dejar a un lado a todos los señores Weston tanto como pueda yo cariño mío exclamó su mujer oyendo y entendiendo solo en parte ¿estás hablando de mí? estoy segura de que nadie debe ni puede ser mejor abogada del matrimonio que yo y si no hubiera sido por la pena de que ella se haya ido de Hadfield nunca habría pensado en la señorita Taylor sino como la mujer más afortunada del mundo y en cuanto a hacer de menos al señor Weston a ese excelente señor Weston creo que no se lo merece creo que es uno de los hombres de mejor carácter que han existido jamás exceptuados tú y tu hermano no conozco nadie así en carácter nunca me olvidaré de cómo le echó a volar la cometa a Henry aquel día de tanto viento en la pascua pasada y desde su especial amabilidad en septiembre del año pasado le escribiré aquella carta a las doce de la noche a propósito para asegurarme de que no había escarlatina en Cobham me convencí de que no podía haber un corazón más sensible ni un hombre mejor en esta vida si alguien le puede merecer debe ser la señorita Taylor y dónde está aquel joven dijo John Knightley ha estado aquí en esta ocasión o no todavía no contestó Emma se esperaba mucho que viniera poco después de la boda pero acabó en nada y no le he oído nombrar recientemente pero tendrías que contarles de la carta querida mía dijo su padre escribió una carta a la pobre señora Weston para felicitarla y era una carta muy propia muy bonita ella me la enseñó me pareció muy bien por su parte efectivamente si era idea suya claro no se puede decir al fin y al cabo es joven y su tío quizá querido papá tiene 23 años olvidas que deprisa pasa el tiempo 23 años ¿de veras? bueno no se me habría ocurrido y no tenía más que dos años cuando perdió a su pobre madre vaya el tiempo vuela verdaderamente y tengo muy mala memoria sin embargo era una carta muy buena muy bonita y les dio mucha alegría al señor y a la señora Weston me acuerdo que escribía desde Wathmore con fecha 28 de septiembre y empezaba querida señora pero no me acuerdo de cómo sería y firmaba F.C. Weston Churchill me acuerdo de eso perfectamente qué agradable y propio por su parte exclamó la benévola señora John Knightley no tengo duda de que es un joven muy amable pero qué lástima que no viva en casa con su padre hay algo muy chocante en que a un niño se le lleven de sus padres y de su hogar natural nunca pude entender cómo se pudo separar de él el señor Weston renunciar a un hijo propio realmente nunca podría yo pensar bien de nadie que le propusiera semejante cosa a otra persona nadie pensó bien de los Churchill nunca supongo observó el señor John Knightley fríamente pero no hace falta que te imagines que el señor Weston sintió lo que sentirías tú cediendo a Henry o a John el señor Weston es un hombre tranquilo de carácter alegre más bien que un hombre de sentimientos fuertes toma las cosas como las encuentra y las disfruta de un modo o de otro dependiendo sospecho para su bienestar mucho más de lo que se llama sociedad esto es de poder comer y beber y jugar al whist con sus vecinos cinco veces por semana que del afecto familiar o cualquier cosa que ofrezca el hogar a Emma no le podía gustar lo que era casi una acusación contra el señor Weston y estuvo a punto de replicar pero hizo un esfuerzo y lo dejó pasar quedaría callada si era posible y había algo honorable y valioso en los fuertes hábitos caseros en la total suficiencia del hogar para él de donde venía aquella tendencia de su cuñado a mirar con desprecio el nivel común del trato social y aquellos para quienes fuera importante eso tenía mucho derecho a ser visto con indulgencia capítulo 12 el señor Knightley iba a comer con ellos más bien contra la inclinación del señor Woodhouse a quien no le gustaba que nadie compartiera con él el primer día de Isabela sin embargo el sentido de la corrección de Emma lo había decidido y además de la consideración de lo que se les debía a ambos hermanos ella tuvo especial gusto por el reciente desacuerdo entre el señor Knightley y ella en procurarle la invitación adecuada esperaba que ahora volvieran a hacerse amigos pensaba que era hora de un arreglo enmendarlo ciertamente no venía a cuento ella sin duda no había dejado de tener razón y él no confesaría nunca que no la había tenido de concesiones no se podía hablar pero era hora de parecer olvidar que habían reñido nunca y ella tuvo esperanzas de que más bien ayudaría a restablecer la amistad el hecho de que cuando él entró en el cuarto Emma tenía consigo uno de los niños el más pequeño una niñita de unos ocho meses que visitaba ahora Hatfield por primera vez y estaba muy feliz de que su tía la hiciera bailar por ahí en brazos y eso ayudó pues aunque él empezó con cara seria y preguntas breves pronto se vio llevado a hablar de todos ellos del modo acostumbrado y a quitarle a la niña de los brazos con toda la falta de ceremonia de la perfecta amistad Emma notó que volvían a ser amigos y como esa convicción le infundió en primer lugar una gran satisfacción y luego un poco de picardía no pudo menos de decir mientras él admiraba a la niñita y luego qué consuelo es que pensemos lo mismo de nuestros sobrinos y sobrinas en cuanto a los hombres y las mujeres nuestras opiniones a veces son muy diferentes pero respecto a estos niños observo que nunca discrepamos si se guiara tanto por la naturaleza en la estimación de hombres y mujeres y estuviera tan poco bajo el poder de la fantasía y el capricho en sus tratos con ellos como lo hace cuando se trata de estos niños quizá pensaríamos siempre igual claro nuestras discordancias tienen que surgir siempre de que no tengo razón sí dijo él sonriendo y con buen motivo yo tenía 16 años cuando nació usted una diferencia importante entonces contestó ella y sin duda usted estaba muy por encima de mí en juicio en aquel momento de nuestras vidas pero el transcurso de 21 años no acerca mucho nuestros juicios sí los acerca mucho sin embargo no lo bastante como para darme una probabilidad de tener razón si pensamos de modo diferente todavía le llevo la ventaja de 16 años de experiencia y de no ser una linda joven y una niña mimada vamos querida Emma vamos a ser amigos y no hablemos más de eso dile a tu tía pequeña Emma que debería darte un ejemplo mejor que el de renovar viejos agravios y que si antes no le faltaba razón le falta ahora eso es verdad exclamó ella mucha verdad pequeña Emma crece para ser mejor mujer que tu tía sea infinitamente más lista y ni la mitad de vanidosa bueno señor Knightley un par de palabras más y termino por lo que toca a las buenas intenciones los dos teníamos razón y debo decir que nada en mi lado de la discusión se ha demostrado equivocado solo quiero saber si el señor Martin no está muy muy amargamente decepcionado un hombre no puede estarlo más fue su breve e intensa respuesta ah ciertamente lo siento mucho venga deme la mano acababa de tener lugar esto y con gran cordialidad cuando apareció John Knightley el qué tal George y John cómo estás se sucedieron en el verdadero estilo inglés sepultando bajo una calma que parecía solo indiferencia el auténtico apego que habría llevado a cualquiera de ellos si hiciera falta hacer cualquier cosa por el bien del otro la velada fue tranquila toda conversación ya que el señor Woodhouse declinó las cartas para hablar cómodamente con su querida Isabela y el grupito se dividió de modo natural en dos por un lado él y su hija por el otro los dos señores Knightley con temas totalmente distintos o rara vez mezclados y con Emma uniéndose solo ocasionalmente a los unos o a los otros los hermanos hablaban de sus intereses y dedicaciones pero principalmente de los del mayor cuyo carácter era con mucho el más comunicativo y que siempre era un gran hablador como magistrado local solía tener algún punto de leyes que consultara John o al menos alguna curiosa anécdota que ofrecer y como agricultor llevando en sus manos la granja de la familia en Dunwell podía decir lo que iba a dar cada campo el año siguiente y tales informaciones no podían menos de interesar a un hermano que había tenido allí su hogar la mayor parte de su vida y cuyo apego era tan fuerte el plan de un drenaje el cambio de una tapia el derribo de un árbol y el destino de cada trozo para trigo nabos o maíz temprano era abordado con tanto interés por John como lo hacían posible sus maneras más frías y si su bien dispuesto hermano dejaba alguna vez algo que explicar sus preguntas tomaban un tono casi afanoso mientras estaban así cómodamente ocupados el señor Woodhouse disfrutaba un total flujo de felices nostalgias y temeroso afecto con su hija mi pobre y querida Isabela dijo tomándole cariñosamente la mano e interrumpiendo por unos momentos sus afanosas ocupaciones con uno de los cinco niños cuánto tiempo hace que terriblemente largo se me ha hecho desde que estuvisteis aquí y qué cansada debes estar del viaje tienes que acostarte pronto querida mía y te recomiendo un poco de gachas antes tú y yo tomaremos un platito de gachas juntos querida Emma supongo que todos tomaremos un poco de gachas Emma no podía suponer tal cosa sabiendo como sabía que los dos hermanos Knightley eran tan impersuadibles en ese punto como ella misma y se pidieron sólo dos platos tras de un poco más de discursos en alabanza de las gachas con cierta extrañeza de que no todo el mundo las tomara todas las noches pasó a decir con aire de grave reflexión fue un mal asunto querida mía que pasaras el otoño en South End en vez de venir aquí nunca he tenido buena opinión sobre el aire de mar el señor Winfield lo recomendó muy encarecidamente papá o si no no habríamos ido lo recomendó para todos los niños pero especialmente para la debilidad de garganta de la pequeña Abela tanto el aire de mar como los baños ah querida mía pero Perry tenía muchas dudas de que el mar le sirviera para algo y en cuanto a mí mismo hace mucho que estoy completamente convencido aunque quizá no te lo haya dicho antes de que el mar rara vez le sirve a nadie estoy seguro de que a mí casi me mató una vez vamos vamos exclamó Emma notando que ese era un tema poco seguro tengo que rogaros que no habléis del mar a mí me da envidia y pena yo que no lo he visto nunca South End está prohibido si no os parece mal mi querida Isabela no te he oído preguntar por el señor Perry todavía y él nunca te olvida ah el bueno del señor Perry ¿qué tal está? pues bastante bien pero no del todo bien el pobre Perry es vilioso y no tiene tiempo de cuidarse me dice que no tiene tiempo de cuidarse lo cual es muy triste pero siempre le necesitan por toda la comarca supongo que no hay nadie que tenga tanta clientela pero por otra parte tampoco hay en ningún sitio un hombre tan listo y la señora Perry y los niños ¿cómo están? ¿crecen los niños? tengo una gran consideración por la señora Perry espero que vendrá por aquí pronto le gustará mucho ver a mis pequeños espero que venga mañana porque tengo un par de preguntas de cierta importancia que hacerle sobre mí y querida mía cuando venga más vale que le hagas que mire la garganta a Abela ah papá su garganta ha mejorado tanto que apenas me preocupa o los baños le han sentado muy bien o si no hay que atribuirlo a la excelente embrocación del señor Winfield que le hemos dado de vez en cuando desde agosto no es muy probable querida mía que los baños le hayan servido para nada y si hubiera sabido que queríais una embrocación habría hablado con parece que te has olvidado de la señora y la señorita Bates dijo Emma no he oído preguntar por ellas ah las buenas Bates estoy avergonzada de mí misma pero las mencionas en casi todas tus cartas espero que estén muy bien la buena de la vieja señora Bates iré a verla mañana y llevaré a los niños siempre les encanta ver a mis niños y esa excelente señorita Bates que gente más digna ¿cómo están papá? pues bastante bien querida mía en conjunto pero la pobre señora Bates tuvo un resfriado muy fuerte hace un mes cuánto lo siento pero este otoño hay más resfriados que nunca el señor Winfield me dijo que nunca los había visto tan frecuentes ni tan fuertes salvo cuando ha sido realmente gripe eso ha ocurrido mucho querida mía pero no hasta el punto que dices Perry dice que los resfriados han sido muy generales pero no tan graves como los ha visto muchas veces en noviembre Perry en conjunto dice que no es una temporada de muchas enfermedades no, no digo que el señor Winfield la considere de muchas enfermedades excepto ah, mi pobre hija la verdad es que en Londres siempre es una temporada de muchas enfermedades nadie está sano en Londres nadie puede estarlo es una cosa terrible tener que vivir allí tan lejos y con un aire tan malo no, desde luego nosotros no tenemos un aire nada malo nuestra parte de Londres es mucho mejor que casi todas las demás el barrio de Brunswick Square es muy diferente de casi todo el resto estamos tan aireados confieso que no me gustaría vivir en ninguna otra parte de la ciudad apenas hay ninguna otra en que pudiera satisfacerme tener a los niños pero nosotros estamos tan aireados el señor Winfield considera que la parte de Brunswick Square es decididamente la más favorable en cuanto al aire ah, querida mía no es como Hatfield le sacas todo el partido que puedes pero después de una semana en Hatfield todos sois unas criaturas diferentes no parecéis los mismos ahora no puedo decir que me parezca que ninguno de vosotros tiene buena cara en este momento lamento oírte decir eso papá pero te aseguro que exceptuando esos pequeños dolores de cabeza nerviosos y esas palpitaciones de que nunca estoy completamente libre en ninguna parte yo misma estoy muy bien y si los niños estaban más bien pálidos antes de acostarse era solo porque estaban un poco más cansados que de costumbre por el viaje y la felicidad de venir espero que mañana te parecerán de mejor cara pues te aseguro lo que me dijo el señor Winfield que no creía habernos dejado ir nunca con tan buena salud confío por lo menos que no creerás que el señor Knightley parece enfermo volviendo los ojos con cariñosa preocupación hacia su marido regular querida mía no puedo felicitarte creo que el señor John Knightley está muy lejos de tener buena cara que ocurre señor Woodhouse me decía algo exclamó el señor John Knightley oyendo su nombre lamento encontrar cariño que mi padre cree que no tienes buena cara pero espero que sea solo de que estás un poco cansado sin embargo me habría gustado como sabes que hubieras visto al señor Winfield antes de salir de casa mi querida Isabela exclamó el apresuradamente por favor no te preocupes de qué cara tengo conténtate con medicarte y mimarte a ti misma y a los niños y déjame que tenga la cara que me parezca bien no he entendido del todo lo que decía su hermano exclamó Emma sobre que su amigo el señor Graham pensaba traer un bailío de Escocia para cuidar de su nueva finca pero responderá no será demasiado fuerte el viejo prejuicio y habló de ese modo tan larga y acertadamente que cuando se vio obligada a prestar atención otra vez a su padre y su hermana no tuvo que oír cosa peor que las bondadosas preguntas de Isabela por Jane Fairfax y se sintió en ese momento muy feliz de ayudar a la vara Jane Fairfax aunque no fuera nada predilecta suya en general esa dulce amable Jane Fairfax dijo la señora John Knightley qué tiempo hace que no la he visto salvo algún momento por casualidad en la ciudad qué felicidad debe ser para su vieja y bondadosa abuela y su excelente tía cuando viene a visitarlas siempre lamento mucho por causa de nuestra querida Emma que no puede estar más en Highbury pero ahora que su hija se ha casado supongo que el coronel y la señora Campbell no podrán separarse de ella en absoluto sería una compañera tan deliciosa para Emma el señor Woodhouse asintió a todo eso pero añadió nuestra amiguita Harriet Smith sin embargo es otra joven igual así de bonita te gustará Harriet Emma no podría tener mejor compañera que Harriet me alegro mucho de oírlo pero sólo sé de Jane Fairfax que sea tan superior y con tan buenas cualidades y exactamente de la misma edad que Emma se discutió el tema alegremente y luego vinieron otros de semejante importancia y se agotaron con análoga armonía pero no se cerró la velada sin un pequeño retorno de la agitación llegaron las gachas y ofrecieron mucho que decir mucha alabanza y algunos comentarios la indudable convicción de su saludabilidad para toda constitución y hermosas filípicas severas sobre las muchas casas donde no las hacían decentemente pero desgraciadamente entre los fracasos que podía enumerar su hija el más reciente y por tanto el más prominente era su propia cocinera en Southend una joven contratada para la temporada que nunca fue capaz de entender qué querían decir con un plato de buenas gachas suaves flojas pero no demasiado tantas veces como las había deseado y las había pedido no había podido obtener nunca nada tolerable ahí había un arranque peligroso ah dijo el señor Woodhouse moviendo la cabeza y fijando los ojos en ella con tierna preocupación la exclamación a oídos de Emma expresaba ah no se acaba nunca con las malas consecuencias de que hayáis ido a Southend no se puede hablar de ello y durante un rato tuvo esperanzas de que no hablara de ello y que una rumia silenciosa le bastará para devolverle al saboreo de sus gachas suaves sin embargo al cabo de unos minutos él empezó diciendo siempre lamentaré mucho que fuerais al mar este otoño en vez de venir aquí pero por qué vas a lamentarlo papá te aseguro que a los niños le sentó muy bien y además si teníais que ir al mar más valía que no hubiera sido a Southend Southend es un sitio muy poco sano a Perry le sorprendió saber que os habíais fijado en Southend sé que mucha gente lo piensa así pero es un gran error papá todos estuvimos allí con perfecta salud y no encontramos la menor incomodidad con el barro y el señor Winfield dice que es completamente un error suponer que el sitio es poco sano y estoy segura de que cabe fiarse de él pues él entiende muy bien la naturaleza del aire y su hermano y la familia han estado allí muchas veces debíais haber ido a Cromer querida mía si ibais a algún sitio Perry estuvo una semana en Cromer una vez y sostiene que es el mejor de todos los sitios de baños un buen mar abierto dice y aire muy puro y por lo que entiendo podríais haberos alojado allí bastante apartados del mar a un cuarto de milla muy cómodamente debíais haber consultado a Perry pero querido papá qué diferencia de viaje piensa sólo qué largo habría sido cien millas quizás en vez de cuarenta ah querida mía como dice Perry cuando es cuestión de la salud no hay que fijarse en nada más y si hay que viajar no hay mucha diferencia entre cuarenta millas seis cien mejor no moverse en absoluto mejor quedarse en Londres del todo en vez de viajar cuarenta millas para meterse en un aire peor eso es lo que dijo Perry le parecía una decisión poco pensada los intentos de Emma de detener a su padre habían sido vanos y una vez que alcanzó tal punto no le sorprendió que interviniera su cuñado el señor Perry dijo con voz de grave disgusto haría muy bien en guardarse su opinión hasta que se la pidiera ¿por qué se mete en eso en considerar lo que hago yo y si llevo a mi familia a una parte de la costa o a otra? espero que se me pueda permitir usar mi juicio igual que el señor Perry no tengo más necesidad de sus instrucciones que de sus medicinas se detuvo y poniéndose más frío en un momento añadió solamente con secuedad sarcástica si el señor Perry me puede decir cómo transportar a una mujer y cinco niños a una distancia de 130 millas sin mayor gasto ni molestia que a una distancia de 40 estaré tan dispuesto como él a preferir Cromer a Southend ¿verdad? ¿verdad? exclamó el señor Knightley interponiéndose con rapidez es verdad eso hay que tenerlo en cuenta realmente pero John en cuanto a lo que te decía de mi idea de cambiar la vereda a Langham de volverla más a la derecha para que no pase por los prados de la casa no puedo imaginar ninguna dificultad no lo intentaría si fuera a dar molestias a la gente de Highbury pero si tienes en cuenta exactamente la línea actual del sendero el único modo de demostrarlo sin embargo será volver a nuestros planos te veré mañana en Abbey espero y entonces los miramos y me das tu opinión el señor Woodhouse estaba bastante agitado por tan ásperas opiniones sobre su amigo Perry a quien en efecto aunque inconscientemente había atribuido muchos de sus propios sentimientos y expresiones pero las suavizadoras atenciones de sus hijas poco a poco alejaron el mal presente y la rapidez inmediata de uno de los hermanos y los posteriores esfuerzos del otro por dominarse evitaron que se renovara Capítulo 13 Difícilmente podía haber una criatura más feliz en el mundo que la señora John Knightley en su breve visita a Hatfield yendo por ahí todas las mañanas con sus cinco niños y charlando todas las noches con su padre y su hermana sobre lo que había hecho no tenían nada que desear por lo demás sino que los días no pasarán tan depresa era una deliciosa visita perfecta dentro de ser demasiado corta en general sus veladas estaban menos ocupadas con sus amigos que sus mañanas pero no se podía evitar un completo compromiso para comer y fuera de la casa además aunque en navidades el señor Weston no aceptaba ninguna negación debían comer en Randalls un día hasta el señor Woodhouse se dejó persuadir de que era algo posible y preferible a dividir el grupo sobre cómo iban todos a ser transportados él habría puesto una dificultad de haber podido pero como el coche de su yerno y su hija estaba de hecho en Hatfield no pudo hacer más que una sola y simple pregunta sobre este tema era poco más que una duda y no le llevó a Emma mucho tiempo convencerle de que podrían encontrar sitio en uno de los coches también para Harriet Harriet el señor Elton y el señor Natalie su especialísimo grupo eran las únicas personas invitadas a reunirse con ellos la hora iba a ser tan temprana como el número iba a ser escaso consultándose en todas las costumbres e inclinaciones del señor Woodhouse la tarde anterior a ese gran acontecimiento pues era un acontecimiento que el señor Woodhouse comiera fuera el 24 de diciembre lo había pasado Harriet en Hatfield y había vuelto a casa tan indispuesta con un resfriado que de no ser por su insistente deseo de que la cuidara la señora Goddard Emma no la habría dejado abandonar la casa Emma la fue a ver al otro día y encontró que su destino ya estaba marcado en cuanto a Randalls tenía mucha fiebre y le dolía la garganta la señora Goddard estaba llena de cuidado y cariño se hablaba del señor Perry y la propia Harriet estaba demasiado enferma y baja de ánimo como para resistir a la autoridad que la excluía de tan placentero compromiso aunque no podía hablar de su pérdida sin muchas lágrimas Emma se quedó a su lado tanto tiempo como pudo para acompañarla en las inevitables ausencias de la señora Goddard levantarle el ánimo haciéndole imaginar qué deprimido estaría el señor Elton cuando supiera cómo estaba y la dejó por fin suficientemente a gusto con la dulce seguridad de que él estaría muy incómodo en su visita y de que todos la echarían mucho de menos no había avanzado muchos pasos desde la puerta de la señora Goddard cuando le salió al encuentro el propio señor Elton evidentemente acercándose a esa puerta y al seguir andando despacio juntos en conversación sobre la enferma sobre la cual él había ido a preguntar ante el rumor de una enfermedad importante para poder llevar alguna noticia de ella a Hatfield les alcanzó el señor John Knightley que volvía de su diaria visita a Dunwell con sus dos chicos mayores cuyas saludables y refulgentes caras mostraban todo el buen efecto del correteo por el campo y parecían asegurar que despacharían rápidamente el cordero asado y el arroz con leche en cuya busca se apresuraban una vez reunidos avanzaron juntos Emma describía precisamente el carácter de la dolencia de su amiga una garganta muy inflamada con mucha fiebre un pulso rápido y bajo etcétera y sentía saber por la señora Goddard que Harriet era muy propensa a fuertes dolores de garganta y les había alarmado a menudo con ellos el señor Elton puso una cara consternada en esa ocasión exclamando dolores de garganta espero que no sean infecciosos espero que no serán de carácter pútrido ¿la ha visto Perry? desde luego debería usted cuidarse de usted misma tanto como de su amiga permítame rogarle que evite los riesgos ¿por qué no la ve Perry? Emma que no estaba realmente asustada tranquilizó su exceso de temor con seguridades sobre la experiencia y el cuidado de la señora Goddard pero como quedaba cierto grado de intranquilidad que ella no deseaba disipar del todo con sus razonamientos sino que más bien deseaba nutrir y estimular añadió poco después como si fuera otro tema ¿hace tanto frío? ¿tantísimo frío? y se nota y tiene aspecto de que fuera a nevar tanto que si fuera a otro sitio o con otro grupo yo no tendría ganas realmente de salir hoy y disuadiría a mi padre de aventurarse pero como se ha decidido y no parece sentir el frío el mismo no me gusta interferir ya que sé que sería una gran decepción para el señor y la señora Weston pero palabra de honor señor Elton que en su caso yo me excusaría usted parece ya un poco ronco y si considera la demanda de voz y las fatigas que habrá mañana creo que sería solo prudencia común quedarse en casa y cuidarse esta noche el señor Elton puso una cara como si no supiera muy bien qué respuesta dar lo que era exactamente la verdad pues aunque muy complacido por el benévolo cuidado de tan bella dama y no gustándole resistirse a ningún consejo suyo no sentía realmente ninguna inclinación a renunciar a la visita pero Emma demasiado empeñada y ocupada en sus ideas y puntos de vista previos para oírle imparcialmente ni verle con clara visión se quedó muy convencida con que reconociera mascullando que hacía mucho frío ciertamente mucho frío y siguió caminando contenta de haberle desenredado de Randalls y de haberle hecho posible mandar a preguntar por Harriet a todas las horas del anochecer hace usted muy bien dijo ella les presentaremos sus excusas al señor y la señora Weston pero apenas había hablado así encontró que su hermano le ofrecía cortésmente un asiento en su coche si el mal tiempo era la única objeción del señor Elton y que el señor Elton aceptaba la oferta con rápida satisfacción era cosa hecha el señor Elton iría y jamás había expresado su ancha y hermosa cara más placer que en ese momento jamás había sido más intensa su sonrisa ni sus ojos más exultantes que la siguiente vez que la miró bueno se dijo ella a sí misma eso es muy raro después que yo le libré también decidí venir con el grupo y dejar atrás a Harriet enferma qué raro en efecto pero creo que hay en muchos hombres especialmente solteros esa inclinación esa pasión por ser invitados a comer una invitación a comer está tan alto en la categoría de sus placeres de sus actividades de sus dignidades casi de sus deberes que cualquier cosa cede ante eso y tal debe ser el caso del señor Elton un joven muy valioso amable encantador sin duda y muy enamorado de Harriet pero con todo eso no puede rechazar una invitación tiene que comer fuera siempre que se lo piden qué cosa tan extraña es el amor es capaz de ver agudo ingenio en Harriet pero no de cenar solo por ella poco después les dejó el señor Elton y ella no pudo menos de hacerle la justicia de notar que había mucho sentimiento en su manera de nombrar a Harriet al despedirse y en el tono de su voz al asegurarle que iría a ver a la señora Goddard para pedir noticias de su bella amiga lo último antes de prepararse para la felicidad de volverse a reunir con ella momento en que esperaba dar un mejor informe y se deshizo de tal modo en suspiros y sonrisas que dejó muy a su favor el saldo de aprobación después de unos pocos minutos de completo silencio entre ellos John Natalie empezó diciendo en mi vida he visto un hombre más empeñado en ser agradable que el señor Elton es un esfuerzo completo en él cuando se trata de damas con los hombres puede ser razonable y sin afectación pero cuando tiene damas que agradar no hay rasgo en él que no trabaje las maneras del señor Elton no son perfectas respondió Emma pero donde hay deseo de agradar uno debería pasar por alto y uno pasa por alto muchas cosas cuando un hombre hace lo que puede con posibilidades solo moderadas es preferible a la superioridad negligente hay en el señor Elton un carácter tan perfectamente bueno y una voluntad tan buena que no se puede dejar de apreciar sí dijo el señor John Natalie al fin con cierta malicia parece sentir mucha buena voluntad hacia usted hacia mí respondió ella con una sonrisa de asombro se imagina que soy el objeto amado del señor Elton confieso que tal imaginación se me ha ocurrido Emma y si no se le ha ocurrido antes podría igualmente tomarla en consideración el señor Elton enamorado de mí qué idea no digo que sea así pero ahora viene en considerar si es así o no y regular su conducta de acuerdo con eso creo que sus maneras hacia él son animadoras habló como amigo Emma más le valdría recapacitar y comprobar lo que hace y lo que pretende hacer muchas gracias pero le aseguro que está equivocado el señor Elton y yo somos muy buenos amigos y nada más y siguió caminando divirtiéndose al considerar los errores que se producen a menudo por un conocimiento parcial de las circunstancias y las equivocaciones en que caen las personas con elevadas pretensiones de buen juicio y no muy complacida con su cuñado por imaginarla ciega ignorante y necesitada de consejo él no dijo más el señor Woodhouse se había decidido tan completamente a la visita que a pesar del creciente frío parecía no tener idea de echarse atrás y al fin se lanzó adelante muy puntualmente con su hija mayor en su propio coche al parecer dándose menos cuenta del tiempo que hacía que ninguno de los demás demasiado lleno del asombro de su huida y del placer que iba a proporcionar en Randalls para ver que hacía frío y demasiado bien arropado para notarlo el frío sin embargo era intenso y para cuando estuvo en movimiento el segundo coche unos pocos copos de nieve iban buscando su camino de bajada y el cielo parecía tan sobrecargado que necesitaría sólo un aire más suave para producir un mundo muy blanco en muy poco tiempo Emma vio pronto que su acompañante no estaba del mejor humor los preparativos y el salir con tal tiempo junto con el sacrificio de esos niños después de la comida eran males que al señor John Natalie no le gustaban de ningún modo no esperaban nada de la visita que mereciera ningún precio y todo el camino hacia la vicaría se lo pasó expresando su descontento un hombre dijo tiene que tener muy buena opinión de sí mismo para invitar a otros a que dejen su buen fuego y afronten un día como este sólo por ir a verle debe considerarse un tipo muy agradable yo no podría hacer tal cosa es el absurdo mayor efectivamente nevando en este momento y la locura de la gente que no se queda cómodamente en casa cuando puede si estuviéramos obligados a salir en un anochecer como este por alguna obligación o negocio qué duro lo consideraríamos y aquí estamos probablemente vestidos más ligero que de costumbre lanzándonos adelante voluntariamente sin excusa desafiando la voz de la naturaleza que dice al hombre en todo lo que se ofrece a su vista o a sus sentidos que se quede en casa y guarde bajo cobijo todo lo que pueda aquí estamos lanzándonos adelante a pasar cinco horas aburridas en casa de otro sin nada que decir ni oír que no se dijera ni oyera ayer y que no se pueda oír o decir mañana otra vez saliendo con mal tiempo para volver probablemente con peor tiempo cuatro caballos y cuatro criados que se sacan solo para transportar cinco ociosas y tiritantes criaturas a cuartos más fríos y peor compañía que la que podrían haber tenido en casa Emma no se sentía capaz de dar el asentimiento complacido que sin duda él estaba acostumbrado a recibir de emular el es mucha verdad amor mío que debía administrar usualmente su acompañante de viaje pero tuvo la suficiente decisión como para refrenarse y no dar ninguna respuesta en absoluto no podía ser afable temía ser peleona su heroísmo alcanzaba solo hasta el silencio le permitió hablar y arregló los cristales y se embozó bien sin abrir los labios llegaron el coche dio la vuelta bajaron el escalón y el señor Elton muy elegante de negro y sonriente estuvo con ellos al instante Emma pensó con placer en algún cambio de tema el señor Elton era todo amabilidad y buen humor en efecto estaba tan animado en sus cortesías que ella empezó a pensar que debía haber recibido diferentes noticias de Harriet que las que le habían llegado a ella ella había mandado a preguntar mientras se arreglaba y la respuesta había sido lo mismo más o menos no está mejor mis informes de casa de la señora Godard dijo al fin no fueron tan agradables como había esperado no está mejor es lo que me respondieron a mí a él se le alargó la cara inmediatamente y su voz se hizo la voz misma del sentimiento al contestar ah no lamento mucho encontrar estaba a punto de decirle que cuando llamé a la puerta de la señora Godard lo que hice un momento antes de volver para vestirme me dijeron que la señorita Smith no estaba mejor sino más bien peor lo lamento mucho y me preocupa me había hecho ilusiones de que debía estar mejor después del cordial que se le dio esta mañana Emma sonrió y respondió mi visita fue útil para la parte nerviosa de su enfermedad espero pero ni siquiera yo puedo curar con encanto una garganta mala es un resfriado muy fuerte en efecto el señor Perry ha estado con ella como probablemente habrá oído sí imaginaba mejor dicho no lo había oído él está acostumbrado a ella en tales enfermedades y espero que mañana recibiremos unas noticias más agradables pero es imposible no sentir inquietud qué pérdida para nuestra reunión de hoy terrible eso es exactamente se la echará de menos a cada momento eso era muy apropiado el suspiro que lo acompañó era realmente estimable pero debía haber durado más Emma se quedó bastante consternada cuando solo medio minuto después él empezó a hablar de otras cosas y con una voz de gran animación y disfrute qué idea más excelente dijo el uso de piel de cordero en los coches qué cómodo resulta imposible sentir frío con tales precauciones en efecto los arreglos de los tiempos modernos han hecho perfectamente completo el coche de un caballero está uno tan defendido y guardado del tiempo que no puede entrar ni un soplo de aire si no se permite el tiempo se convierte en algo sin importancia hace una tarde muy fría pero en este coche no sabemos nada del asunto ah nieva un poco ya veo sí dijo John Natalie y creo que vamos a tener mucho de esto tiempo de navidad dijo el señor Elton muy con la estación podemos considerarnos muy afortunados de que no empezara ayer e impidiera la reunión de hoy lo cual podría haber ocurrido muy bien pues el señor Woodhouse difícilmente se habría aventurado si hubiera habido mucha nieve en el suelo pero ahora no tiene importancia esta es la época en efecto para reuniones de amigos en navidad todo el mundo invita a sus amigos de alrededor y a la gente no le importa mucho ni el peor tiempo una vez me pasé una semana bloqueado por la nieve en casa de un amigo no pudo ser más agradable fui solo para una noche y no me pude ir hasta una semana entera después el señor John Natalie puso cara de no comprender ese placer pero dijo solo fríamente no me puede apetecer quedar bloqueado por la nieve una semana en Randalls en otro momento esto le habría divertido a Emma pero ahora estaba demasiado asombrada por el humor del señor Elton para poder tener otros sentimientos Harriet parecía totalmente olvidada con la expectativa de una reunión agradable nosotros tenemos la seguridad de fuegos excelentes continuó él y todo con la mayor comodidad gente encantadora el señor y la señora Weston la señora Weston ciertamente está por encima de todo elogio y él es exactamente lo que uno aprecia tan hospitalario y tan amigo de la sociedad será un pequeño grupo pero los grupos pequeños cuando son selectos son los más agradables de todos el comedor del señor Weston no puede acomodar bien a más de diez y por mi parte en tales circunstancias prefiero que vayan dos de menos que dos de más creo que estará de acuerdo conmigo volviéndose con aire suave hacia Emma creo que sin duda obtendré su aprobación aunque quizás el señor Knightley por estar acostumbrado a las grandes reuniones de Londres no entre del todo en nuestro sentir yo no sé nada de las grandes reuniones de Londres señor Elton nunca como con nadie vaya en un tono de sorpresa y lástima no tenía idea de que la profesión legal fuera una esclavitud tan grande bueno señor Knightley llegará tiempo en que usted sea compensado por todo esto y tenga poco trabajo y mucho disfrute mi primer disfrute replicó John Knightley mientras pasaban la verja será encontrarme otra vez sano y salvo en Hatfield capítulo 14 cierto cambio de rostro fue necesario para los dos caballeros al entrar en el salón de la señora Weston el señor Elton hubo de componer su aire alegre y el señor Knightley hubo de dispersar su mal humor el señor Elton debía sonreír menos y el señor John Knightley más para ajustarse al lugar Emma sólo podía ser tal como lo sugería la naturaleza y mostrarse simplemente tan feliz como estaba para ella era un disfrute auténtico estar con los Weston el señor Weston era un gran favorito suyo y no había criatura en el mundo con quien hablara tan sin reserva como con su mujer nadie con quien se relacionara con tal convicción de ser escuchada y comprendida de ser siempre interesante y siempre inteligible en los asuntillos arreglos perplejidades y placeres de su padre y suyos no podía contar nada de Hatfield en que no tuviera vivo interés la señora Weston y media hora de comunicación ininterrumpida de todas esas cosillas de que depende la felicidad diaria de la vida privada era una de las primeras satisfacciones de ambas ese era un placer que quizá no podía proporcionar la visita del día entero y que ciertamente no pertenecía a la presente en media hora pero sólo el ver a la señora Weston con su sonrisa su contacto y su voz era grato para Emma y decidió pensar lo menos posible en las rarezas del señor Elton o en cualquier otra cosa desagradable y disfrutar todo lo disfrutable hasta el extremo la desgracia del resfriado de Harriet había sido suficientemente bien comentada antes que llegar a ella el señor Woodhouse llevaba ya bastante tiempo sentado a gusto para dar su historia aparte de toda la historia de su propia venida y la de Isabela y de que Emma iba a llegar y acababa de expresar su satisfacción de que James viniera a ver a su hija cuando aparecieron los demás y la señora Weston que había estado casi totalmente absorbida en sus atenciones al señor Woodhouse pudo apartarse de él y dar la bienvenida a su querida Emma el proyecto de Emma de olvidar al señor Elton un rato le hizo lamentar encontrar que cuando todos ocuparon sus sitios le tenía muy cerca era grande la dificultad de apartar de su ánimo la extraña insensibilidad de él hacia Harriet cuando él no sólo estaba sentado junto a su codo sino que constantemente le ponía delante su feliz rostro y se dirigía a ella solícitamente en toda ocasión en vez de olvidarle su conducta era tal que ella no podía evitar la sugerencia interior de ¿puede ser realmente como imaginaba mi cuñado? ¿es posible que este hombre esté empezando a trasladar su afecto de Harriet a mí? Absurdo e intolerable pero él estaba tan preocupado de que ella no tuviera el menor frío y tan interesado en su padre y tan encantado con la señora Weston y finalmente empezaba a admirar sus dibujos con tanto celo y tan poco conocimiento como para parecer terriblemente un pretendiente haciéndole difícil a ella conservar sus buenos modales en atención a ella misma no podía ser grosera y en atención a Harriet con la esperanza de que todo resultara en definitiva bien estuvo incluso decididamente cortés pero era un esfuerzo especialmente dado que se trataba algo entre los demás durante el párrafo más abrumador de las tonterías del señor Elton que ella deseaba escuchar especialmente oyó bastante para saber que el señor Weston estaba dando alguna información sobre su hijo oyó las palabras mi hijo y Frank y mi hijo repetidas varias veces y por algunas otras breves palabras sospechó mucho que anunciaba una próxima visita de su hijo pero para cuando pudo acallar al señor Elton el tema estaba tan completamente pasado que cualquier pregunta suya reavivándolo habría sido embarazosa ahora bien ocurría que a pesar de la decisión de Emma de no casarse nunca había algo en ese hombre en la idea del señor Frank Churchill que siempre le interesaba había pensado frecuentemente especialmente desde la boda del padre de Frank con la señora Weston que si ella se casara alguna vez él podría ser la persona que le fuera bien en edad carácter y situación parecía corresponderle muy bien a ella por esa conexión entre las familias no podía menos de suponer que era un matrimonio en que tendrían que pensar todos sus conocidos de que el señor y la señora Weston pensaban en ello estaban muy persuadidas y aunque sin intención de dejarse inducir por él ni por nadie a renunciar a una situación que ella creía tan llena de bienes como para no cambiarla por ninguna otra sentía una gran curiosidad por verle una decidida intención de encontrarle agradable de gustarle a él hasta cierto punto y una especie de placer en la idea de ser emparejada con él en las imaginaciones de sus amigos con tales sentimientos las cortesías del señor Elton eran terriblemente inoportunas pero ella tenía el consuelo de parecer muy cortés estando muy irritada y de pensar que no podría pasar el resto de la visita sin que el locuaz señor Weston volviera a dar esa misma información o su sustancia así resultó ser pues al quedar felizmente liberada del señor Elton y sentada junto al señor Weston en la comida él hizo uso del primerísimo intervalo en los cuidados de la hospitalidad el primer tiempo libre de la pierna de cordero para decirle necesitamos solo dos más para ser el número justo me gustaría ver a dos personas más aquí a su linda amiguita la señorita Smith y a mi hijo y entonces diríamos que estábamos bien completos supongo que me oiría decir a los demás en el salón que esperamos a Frank tuve carta de él esta mañana y estará con nosotros dentro de quince días Emma habló con un muy adecuado grado de alegría y asintió plenamente a su afirmación de que el señor Frank Churchill y la señorita Smith harían su reunión muy completa él lleva desde septiembre queriendo venir a vernos continuó el señor Weston todas sus cartas están llenas de eso pero no es dueño de su tiempo tiene que agradar a los que deben ser agradados y que entre otros a veces solo se agradan con muchos buenos sacrificios pero ahora no tengo duda de verle aquí hacia la segunda semana de enero qué alegría tan grande para usted y la señora Weston tiene tantas ganas de conocerle que debe estar casi tan contenta como usted mismo sí lo estaría pero cree que habrá otro aplazamiento no está tan segura como yo de su venida pero no conoce a las personas tanto como yo la cuestión es pero esto es completamente entre nosotros no dije ni palabra en el otro cuarto ya sabe que en todas las familias hay secretos la cuestión es que hay un grupo de amigos invitados a pasar unos días en Ennskamp en enero y que la avenida de Frank depende de que lo de ellos se aplace si ellos no aplazan su llegada él no se puede mover pero yo sé que ellos lo aplazarán porque es una familia a la que detesta cierta señora de alguna importancia en Ennskamp y aunque se ha creído necesario invitarles una vez en dos o tres años siempre se aplaza cuando llega el momento no tengo la menor duda del resultado del asunto confío en ver a Frank aquí antes de mediados de enero tanto como estoy seguro de estar yo mismo aquí pero aquí su buena amiga moviendo la cabeza hacia la cabecera de la mesa tiene tan pocas manías y se ha acostumbrado tan poco a ellas en Hatfield que no puede calcular sobre sus efectos tal como yo estoy acostumbrado a hacer lamento que haya ninguna duda en el caso contestó Emma pero estoy dispuesta a ponerme de su lado señor Weston si usted cree que él vendrá yo también lo pensaré así porque usted conoce Ennskamp sí tengo cierto derecho a ese conocimiento aunque nunca he estado yo mismo allí en toda mi vida ella es una mujer tan rara pero nunca me permito hablar mal de ella en atención a Frank pues creo que ella le quiere mucho yo solía pensar que no era capaz de querer a nadie excepto a sí misma pero siempre ha sido muy bondadosa con él a su manera admitiendo pequeños antojos y caprichos y suponiendo que todo sea como a ella le gusta y no es pequeño elogio de él en mi opinión que produzca tal afecto pues aunque no se lo diría a nadie más ella en general tiene menos corazón que una piedra y un carácter endemoniado a Emma le gustaba tanto el tema que empezó con él hablando con la señora Weston en cuanto se trasladaron al salón deseándole alegrías pero observando que sabía que el primer encuentro debía ser bastante alarmante la señora Weston estuvo de acuerdo pero añadió que le alegraría estar segura de afrontar la inquietud de un primer encuentro en el momento de que se había hablado porque no puedo estar segura de su venida no puedo ser tan optimista como el señor Weston me temo mucho que terminará en nada el señor Weston me atrevo a decir le ha contado exactamente cómo está el asunto sí parece depender sólo del mal humor de la señora Churchill que imagino que debe ser la cosa más segura del mundo Emma mía contestó la señora Weston sonriendo ¿cuál es la certidumbre del capricho? y luego volviéndose a Isabela que no había atendido hasta entonces debe saber mi querida señora Knightley que no estamos tan seguros de ver al señor Frank Churchill en mi opinión como cree su padre depende enteramente del humor y el gusto de su tía esto es de su carácter a usted a mis dos hijas puedo aventurarles la verdad la señora Churchill gobierna Escam y es una mujer de carácter muy raro y el que él venga ahora depende de que ella esté dispuesta a prescindir de él ah la señora Churchill todo el mundo conoce a la señora Churchill contestó Isabela y desde luego que nunca pienso en ese pobre joven sin la mayor compasión vivir constantemente con una persona de mal carácter debe ser terrible es algo que felizmente nunca hemos conocido nosotros en absoluto pero debe ser una vida lamentable qué bendición que no haya tenido hijos nunca pobres criaturitas qué desgraciadas habrían sido Emma lamentó no estar a solas con la señora Weston entonces habría oído más la señora Weston hablaría con ella con una falta de reserva a que no se arriesgaría con Isabela y creía realmente no intentaría ocultarle a ella nada relativo a los Churchill salvo aquellas ideas sobre el joven de que su propia imaginación ya le había dado tanto conocimiento instintivo pero en ese momento no cabía decir más el señor Woodhouse la siguió pronto al salón quedarse mucho tiempo sentado en la mesa después de la comida era un apresionamiento que él no podía aguantar ni el vino ni la conversación eran nada para él y de buena gana se marchó con aquellas con quienes siempre estaba cómodo mientras él hablaba con Isabela sin embargo Emma encontró una oportunidad de decir así que no considera nada segura esa visita de su hijo lo siento la presentación debe ser desagradable en cualquier momento en que tenga lugar así que cuanto antes se acabe mejor sí y cada dilación me hace temer más otras dilaciones aunque se aplace a esta familia los Braithwaite sigo temiendo que se encuentre alguna excusa para decepcionarnos no podría admitir la idea de ninguna reluctancia por parte de él pero estoy segura de que por parte de los Churchill hay un gran deseo de retenerle para ellos mismos hay celos están celosos incluso de su consideración hacia su padre en una palabra no puedo sentirme segura de su venida y me gustaría que el señor Weston fuera menos optimista debería venir dijo Emma aunque solo pudiera estar un par de días debería venir y es difícil pensar que un joven no tenga en su poder siquiera hacer tanto como eso a una joven si cae en malas manos se la puede sujetar y mantener a distancia de aquellos con quienes ella desea estar pero no se puede comprender que un joven esté bajo tal limitación como para no poder pasar una semana con su padre si le gusta habría que estar en Escam y conocer el modo de ser de la familia antes de decir qué puede pasar contestó la señora Weston uno debería usar la misma precaución quizás al juzgar la conducta de cualquier persona de cualquier familia pero Escam creo yo no debe ser juzgado por ninguna regla universal ella no es nada razonable y todo se le somete pero quiere mucho a su sobrino él es su gran favorito ahora bien según mi idea de la señora Churchill sería muy natural que aunque no haga ningún sacrificio por el bienestar de su marido a quien se lo debe todo y aunque ejerza en él sus incesantes caprichos se dejará gobernar frecuentemente por su sobrino a quien no debe nada en absoluto mi querida Emma con su dulce carácter no pretenda entender un carácter malo ni prescribirle reglas debe dejarle ir por su camino no tengo duda de que él tiene a veces considerable influencia pero quizás sea totalmente imposible para él saber cuándo va a ser eso Emma escuchó y dijo luego fríamente no quedaré convencida a no ser que venga quizá tenga mucha influencia en algunos puntos continuó la señora Weston y en los demás muy poca y entre estos en los que ella está más allá del alcance de él es muy probable que se encuentre esta mismísima circunstancia de separarse de ellos para visitarlos capítulo 15 el señor Woodhouse pronto estuvo preparado para su té y una vez que lo tomó estuvo preparado para irse a casa y lo único que pudieron hacer sus tres compañeras fue entretenerle para evitar que se diese cuenta de qué tarde era antes que aparecieran los demás caballeros el señor Weston venía locuaz y convival nada amigo de separaciones de ninguna clase pero al fin el grupo del salón recibió un aumento el señor Elton de muy buen humor fue de los primeros en entrar el señor Weston y Emma estaban sentados juntos en un sofá él se unió a ellos inmediatamente y sin que apenas le invitaran se sentó entre los dos Emma también de buen humor con la diversión ofrecida a su ánimo por la expectativa del señor Frank Churchill estaba dispuesta a olvidarle sus recientes impropiedades y a estar tan satisfecha con él como antes y cuando él tomó a Harriet como su primer tema estuvo dispuesta a escuchar con las más amistosas sonrisas él se manifestó extremadamente preocupado por la bella amiga de Emma su bella deliciosa amable amiga ¿sabía? ¿había oído algo de ella desde que estaban en Randalls? sentía mucha preocupación tenía que confesar que la naturaleza de su dolencia le alarmaba considerablemente y en ese estilo siguió hablando durante algún tiempo muy adecuadamente sin esperar muchas respuestas pero en conjunto suficientemente alerta al terror de una garganta muy enferma y Emma se sintió muy caritativa con él pero al fin pareció haber un giro perverso pareció de repente como si él tuviera miedo de que la garganta estuviera muy mal más bien por causa de Emma que por causa de Harriet más afanoso de que Emma escapara al contagio que de que no hubiera contagio en la dolencia con gran empeño empezó a rogarle que se reprimiera de visitar el cuarto de la enferma otra vez por el momento a rogarle que le prometiera a él no aventurarse a tal riesgo hasta que él hubiera visto al señor Perry para saber su opinión y aunque ella trató de echarlo a risa y devolver el tema a su cauce debido no había modo de acabar con su extremada solicitud por ella ella se sintió molesta parecía no había modo de esconderlo exactamente la pretensión de estar enamorado de ella y no de Harriet una inconstancia si era verdadera muy despreciable y abominable y Emma encontraba difícil conducirse con buen carácter él se volvió a la señora Weston para implorar su ayuda no le daría su apoyo no añadiría sus persuasiones a las de él para inducir a la señorita Woodhouse a que no fuera a casa de la señora Goddard hasta que fuera seguro que la enfermedad de la señorita Smith no era contagiosa él no se podía contentar con una promesa no le querría ella dar su influencia para conseguirlo tan escrupulosa con los demás continuó él y sin embargo tan descuidada consigo misma quería que yo me cuidara mi resfriado quedándome hoy en casa y sin embargo no va a prometer evitar el peligro de coger ella misma una garganta ulcerada es eso justo señora Weston juzgue entre nosotros no tengo derecho a quejarme estoy seguro de contar con su bondadoso apoyo y ayuda Emma vio la sorpresa de la señora Weston y notó que debía ser grande ante un modo de hablar que en palabras y modales asumía para sí mismo el derecho del primer interés por ella y en cuanto a ella misma eso la provocó y la ofendió demasiado para ser capaz de decir directamente nada sobre el asunto no pudo más que lanzarle una mirada pero fue una mirada tal que creyó que debía devolverle a su juicio y luego se marchó del sofá retirándose a una butaca junto a su hermana a la que concedió toda su atención no tuvo tiempo de saber cómo tomaba el señor Elton su reproche por la rapidez con que sobrevino otro tema pues el señor John Knightley entró entonces en el salón viniendo de examinar qué tiempo hacía y empezó por informar a todos de que el suelo estaba cubierto de nieve y que seguía nevando fuerte con un intenso viento que arrastraba la nieve y acabó con estas palabras al señor Woodhouse esto va a resultar un divertido comienzo de sus compromisos de invierno señor Woodhouse algo nuevo para su cochero y sus caballos abrirse paso a través de una tormenta de nieve el pobre señor Woodhouse se quedó callado de consternación pero todos los demás tuvieron algo que decir cada cual estaba sorprendido o no sorprendido y tenía algo que preguntar o algún consolo que ofrecer la señora Weston y Emma trataron con empeño de animarle y desviar su atención de su yerno que insistía en su triunfo con escasos sentimientos admiré mucho su resolución señor Woodhouse dijo al aventurarse con tan mal tiempo pues desde luego ya vio que pronto habría nieve todo el mundo debió ver que venía nieve admiré su humor y me atrevo a decir que llegaremos a casa muy bien una hora o dos más de nieve no pueden hacer impracticable el camino y somos dos coches si a uno se lo lleva el viento en la parte pelada del campo común habrá otro a mano estoy seguro de que estaremos sanos y salvos en Hatfield antes de medianoche el señor Weston triunfante de otro modo diferente confesaba que había sabido hacía tiempo que nevaba pero no había dicho ni palabra para no poner incómodo al señor Woodhouse y que eso fuera excusa para que se marchara a toda prisa en cuanto a que hubiera alguna cantidad de nieve caída o que fuera a caer probablemente como para impedirles el regreso eso era una simple broma temía que no encontraría ninguna dificultad él deseaba que el camino fuera impracticable para poder quedarse con todos ellos en Randalls y con la mayor buena voluntad estaba seguro de que se podía encontrar acomodo para todos apelando a su mujer para confirmar que con algún pequeño arreglo se podía alojar a todo el mundo lo cual ella apenas sabía cómo hacer consciente de que sólo había dos cuartos de reserva en la casa qué vamos a hacer mi querida Emma qué vamos a hacer fue la primera exclamación del señor Woodhouse y lo único que pudo decir durante algún tiempo la miró buscando consuelo y sus seguridades de que estarían a salvo y sus palabras sobre la excelencia de los caballos y de James y sobre que tenían tantos buenos amigos alrededor le revivieron un poco la alarma de su hija mayor fue igual a la suya el horror de quedar bloqueados en Randalls mientras los niños estaban en Hatfield llenaba su imaginación e imaginándose que el camino estaría aún pasable para gente aventurera pero en un estado que no admitía dilación estaba empeñada en arreglar que su padre y Emma se quedaran en Randalls mientras ella y su marido se lanzarían al instante a través de todas las posibles acumulaciones de nieve a la deriva que pudiera estorbarles más vale que pidas el coche enseguida amor mío dijo me atrevo a decir que seremos capaces de salir adelante si nos marchamos enseguida y si las cosas se ponen muy mal yo puedo salir y caminar no tengo nada de miedo no me importaría andar la mitad del camino podría cambiarme los zapatos ya sabes en el momento en que llegar a casa y no es eso lo que a mí me puede dar un resfriado claro contestó él entonces mi querida Isabela es la cosa más extraordinaria del mundo pues en general todo te da resfriados a casa andando sí que estás lindamente preparada para llegar a casa andando me parece ya estará bastante mal para los caballos Isabela se volvió a la señora Weston para que aprobara el plan la señora Weston no pudo sino aprobar Isabela entonces fue a ver a Emma pero Emma no renunciaba tan completamente a su esperanza de que todos podrían marcharse y seguían discutiendo el asunto cuando el señor Knightley que había dejado el salón inmediatamente después de la primera noticia sobre la nieve dada por su hermano volvió otra vez y les dijo que había salido de la casa a examinarlo y podía responder de que no habría la menor dificultad en llegar a casa cuando quisieran ahora mismo o dentro de una hora había ido más allá de la verja un trecho por el camino de Highbury y en ninguna parte era la nieve más de media pulgada de espesa en muchos sitios apenas lo bastante para blanquear el suelo en ese momento caían algunos copos pero las nubes se disipaban y parecía que pronto habría pasado todo había visto a los cocheros y estaban de acuerdo con él en que no había nada que temer para Isabela el alivio de tales noticias fue muy grande y casi tan gratas para Emma a causa de su padre que inmediatamente se tranquilizó sobre el tema en cuanto lo permitía su constitución nerviosa pero la alarma provocada no se podía apaciguar tanto como para admitir ninguna comodidad para él mientras siguiera en Randalls se convenció de que no había peligro inmediato en volver a casa pero ninguna persuasión le pudo convencer de que fuera seguro quedarse y mientras los demás urgían y recomendaban de diversas maneras el señor Knightley y Emma lo decidieron en unas pocas breves frases así su padre no va a estar tranquilo porque no se van estoy dispuesta si lo están los demás toco la campanilla sí por favor y se tocó la campanilla y se pidieron los coches unos pocos minutos después Emma tenía esperanza de ver a un molesto acompañante depositado en su propia casa para refrescarse y volver a su juicio y al otro recuperando su temple y su felicidad una vez terminada esta visita de dificultades llegaron los coches el señor Woodhouse siempre el primer objeto de atención en tales ocasiones fue cuidadosamente acompañado al suyo por el señor Knightley y el señor Weston pero nada de lo que pudieron decir ambos evitó cierta renovación de la alarma al ver la nieve que había caído efectivamente y al descubrir que la noche era más oscura de lo que él esperaba temía que iba a tener un viaje muy malo temía que no le iba a gustar a la pobre Isabela y la pobre Emma estaría en el coche de detrás no sabía que sería mejor que hicieran debían ir tan juntos como pudieran y se habló a James y se le mandó ir muy despacio y esperar al otro coche Isabela se metió detrás de su padre John Knightley olvidando que no era de ese grupo se metió detrás de su mujer con toda naturalidad así que Emma encontró al ser acompañada y seguida al segundo coche por el señor Elton que iban a tener un viaje en Tete a Tete antes de las sospechas de ese mismo día no habría sido un momento embarazoso sino que más bien habría resultado un placer podría haber hablado con el de Harriet y los tres cuartos de milla habrían parecido a sólo uno pero ahora lamentaba que ocurriera así creía que él había bebido demasiado del buen vino del señor Weston y estaba segura de que querría hablar de tonterías para refrenarle en lo posible con sus propias maneras inmediatamente se dispuso a hablar con exquisita calma y gravedad sobre el tiempo y la noche pero apenas había empezado apenas habían pasado la verja y alcanzado el otro coche encontró que su tema quedaba cortado su mano agarrada su atención requerida y el señor Elton nada menos le hacía vehementemente el amor aprovechándose de la preciosa oportunidad declarando sentimientos que ya debían ser bien conocidos con esperanzas temores adoración dispuesto a morir si ella le rechazaba pero lisonjeándose de que su ardiente afecto y su inigualado amor y su pasión sin igual no podían haber dejado de tener algún efecto y en una palabra muy decidido a ser seriamente aceptado tan pronto como fuera posible así era realmente sin escrúpulo sin excusa sin mucho temor visible el señor Elton el enamorado de Harriet se declaraba su enamorado trató de detenerle pero en vano él seguía y lo decía todo irritada como estaba el pensar en el momento la hizo decidirse a contenerse cuando habló le parecía que esa locura debía ser embriaguez y por tanto tenía esperanza de que fuera parte solo de una hora pasajera según eso con una mezcla de seriedad y broma que esperaba que iría bien con su estado a medios pelos contestó estoy muy asombrada señor Elton esto a mí se olvida de usted mismo me confunde con su amiga cualquier recado que tenga para la señorita Smith estaré encantada de llevárselo pero nada más de esto conmigo por favor la señorita Smith recado a la señorita Smith que podía querer decir con eso y repitió las palabras de ella con tal firmeza de acento con tan notoria pretensión de asombro que ella no pudo menos de responder con rapidez señor Elton esta es la conducta más sorprendente solo puedo explicármela de una manera usted no es usted mismo o si no no podría hablarme a mí ni hablar de Harriet de semejante manera domínese y no diga más y trataré de olvidarlo pero el señor Elton había bebido vino solo como para elevar sus ánimos no en absoluto para confundirle la inteligencia sabía perfectamente lo que quería decir y después de protestar cálidamente contra su sospecha como injuriosa y después de mencionar ligeramente su respeto hacia la señorita Smith en cuanto amiga de ella pero reconociendo su asombro de que se mencionara en absoluto a la señorita Smith continuó con el tema de su pasión y apremió pidiendo una respuesta favorable ella conforme pensaba menos en su embriaguez pensaba más en su inconstancia y su presunción y esforzándose menos por ser cortes contestó me es imposible seguir dudando se ha expresado con demasiada claridad señor Elton mi asombro supera en mucho a todo lo que puedo expresar después de tal conducta como he observado durante el último mes con la señorita Smith de tales atenciones como me he acostumbrado a observar diariamente dirigirse a mí de esta manera esto es una inconstancia de carácter desde luego que no había creído posible créame señor Elton estoy muy lejos muy lejos de estar satisfecha de ser el objeto de tales declaraciones válgame Dios exclamó el señor Elton ¿qué puede significar esto? la señorita Smith nunca he pensado en la señorita Smith en todo el transcurso de mi existencia nunca le he dedicado ninguna atención sino en cuanto amiga suya nunca me ha importado si estaba muerta o viva sino en cuanto amiga suya si ella se ha imaginado otra cosa sus propios deseos la han engañado y lo siento mucho lo siento muchísimo pero la señorita Smith nada menos a señorita Woodhouse ¿quién puede pensar en la señorita Smith cuando está cerca la señorita Woodhouse? no palabra de honor no hay inconstancia de carácter he pensado solo en usted protesto contra haber dedicado la más pequeña atención a nadie más todo lo que he dicho o hecho desde hace muchas semanas ha sido con el único objetivo de señalar mi adoración hacia usted no puede dudarlo en serio de veras no con un acento que pretendía ser insinuante estoy seguro de que usted me ha visto y me ha comprendido sería imposible decir lo que sentía Emma al oír esto cuál de sus sentimientos desagradables era el dominante estaba demasiado abrumada para poder contestar inmediatamente y como dos momentos de silencio eran amplio estímulo para el optimista estado de ánimo del señor Elton este trató de volver a tomar su mano exclamando alegremente encantadora señorita Woodhouse permítame interpretar este interesante silencio ese silencio confiesa que me ha entendido hace mucho no señor exclamó Emma mi silencio no confiesa tal cosa lejos de haberle entendido a usted he estado en el más completo error sobre usted hasta este momento en cuanto a mí misma lamento mucho que usted haya dado salida a sus sentimientos nada podría estar más lejos de mis deseos su apego a mi amiga Harriet su persecución de ella parecía persecución me daba gran placer y deseaba su éxito muy muy sinceramente pero si hubiera supuesto que no era ella lo que le atraía a usted en Hatfield ciertamente que me habría parecido mal que sus visitas fueran tan frecuentes tengo que creer que usted nunca ha pretendido recomendarse especialmente ante la señorita Smith que nunca ha pensado seriamente en ella nunca señora exclamó él ofendido a su vez nunca se lo aseguro yo pensar seriamente en la señorita Smith la señorita Smith es una excelente muchacha y me gustaría verla respetablemente colocada le deseo lo mejor y sin duda hay hombres que podrían no tener objeción hacia ella cada cual tiene su nivel pero en cuanto a mí me parece que no estoy tan en pérdida no necesito desesperar tan totalmente de una alianza en plano de igualdad como para dirigirme a la señorita Smith no señora mis visitas a Hatfield han sido para usted solamente y el estímulo que recibí ¿estímulo? que yo le di estímulo señor Elton ha estado usted completamente equivocado al suponerlo yo solo le he visto como el admirador de mi amiga bajo ningún otro aspecto podría usted haber sido para mí más que un conocido como otros lo siento enormemente pero está bien que el error acabe donde acaba si hubiera continuado la misma conducta la señorita Smith podría haber sido llevada a malentender sus puntos de vista sin darse cuenta probablemente igual que yo de esa gran desigualdad a que usted es tan sensible pero estando así las cosas la decepción es solo por un lado y confío que no durará por ahora no tengo ideas de matrimonio él estaba demasiado irritado para decir ni una palabra más las maneras de Emma eran demasiado decididas para incitar a la súplica y en ese estado de creciente resentimiento y de profunda humillación común hubieron de seguir unos pocos minutos más pues los temores del señor Woodhouse les habían limitado a ir al paso si no hubiera habido tanta cólera habría resultado algo desesperadamente cohibido pero sus emociones directas no dejaban sitio para los pequeños zigzagueos del cohibimiento sin saber cuándo el coche entró en el camino de la vicaría cuando se detuvo se encontraron de repente a la puerta de la casa de él y él estuvo fuera antes de que se pronunciara ni una sílaba más Emma entonces juzgó indispensable desearle las buenas noches el cumplido fue devuelto con frialdad y orgullo y con una indescriptible irritación de ánimo Emma fue trasladada entonces a Hartfield allí le dio la bienvenida a su padre con el mayor placer había temblado por los peligros de un viaje solitario desde el camino de la vicaría doblando un recodo en que él no podía soportar pensar y en manos extrañas un simple cochero corriente nada de James y parecía como si su regreso fuera lo único que faltaba para que todo marchara bien pues el señor John Knightley avergonzado de su mal humor ahora era todo bondad y atención y tan particularmente solicito de la comodidad del padre de Emma como para parecer perfectamente consciente de que las gachas eran perfectamente saludables aunque no dispuesto del todo a acompañarle en tomar un plato de ellas y el día acababa en paz y comodidad para todo el grupito excepto para ella pero su ánimo nunca había estado tan perturbado y le hizo falta un esfuerzo muy grande para parecer atenta y animosa hasta que la acostumbrada hora de separarse le permitió el alivio de la reflexión sosegada capítulo 16 ya tenía el pelo en papillotes y había mandado marchar a la doncella Emma se sentó a pensar y a sentirse afligida era un desgraciado asunto desde luego qué derrumbamiento de todo lo que había deseado qué evolución tan desgraciada de todo qué golpe para Harriet eso era lo peor de todo todos los aspectos del asunto producían dolor y humillación de un modo o de otro pero comparado con la desgracia para Harriet todo era ligero y de buena gana se habría sometido a sentirse aún más equivocada de lo que estaba más en el error más deshonrada por el juicio erróneo si los efectos de su equivocación se hubieran limitado a ella misma si yo no hubiera persuadido a Harriet a querer a ese hombre podría haberlo soportado todo igual podría él haber doblado su presunción hacia mí pero pobre Harriet cómo se podía haber engañado tanto él aseguraba que jamás había pensado en serio en Harriet nunca ella volvía a la vista atrás en todo lo posible pero era toda una confusión ella había asumido la idea suponía y había hecho que todo se adaptara a ella las maneras de él sin embargo debían haber sido ambiguas oscilantes dudosas o si no ella no se podría haber engañado el retrato qué afán había tenido él por el retrato y la charada y otras cien circunstancias que claramente habían parecido señalar a Harriet claro la charada con su agudo ingenio pero luego la dulce mirada la verdad es que no se les ajustaba a ninguna de las dos era sólo un enredo sin gusto ni verdad quién podía haber visto claro a través de tan estúpida tontería cierto es que muchas veces sobre todo recientemente ella había pensado que sus maneras eran innecesariamente galantes pero eso había pasado como su manera de ser como un mero error de juicio de conocimiento de gusto como una prueba entre muchas de que no siempre había vivido en la mejor sociedad de que a pesar de toda su amabilidad en el trato a veces le faltaba verdadera elegancia pero hasta ese mismo día ni por un instante había sospechado ella que significase otra cosa que un grato respeto hacia ella como amiga de Harriet al señor John Knightley le debía Emma la primera idea del tema el primer arranque de su posibilidad no se podía negar que esos hermanos tenían penetración recordaba lo que había dicho una vez el señor Knightley sobre el señor Elton el aviso que le había dado la convicción que había profesado de que el señor Elton nunca se casaría de modo poco juicioso y se ruborizaba de pensar cuánto más verdadero conocimiento del carácter del señor Elton había mostrado allí él que cuánto había alcanzado ella misma era terriblemente humillante pero el señor Elton resultaba ser en muchos aspectos el auténtico reverso de lo que ella había pretendido y le había creído orgulloso presumido vanidoso lleno de sus pretensiones y poco interesado en los sentimientos de los demás en contra del acostumbrado curso de las cosas el hecho de que el señor Elton quisiera presentarle homenaje a ella le había hundido en su opinión sus declaraciones y sus propuestas no le eran de provecho al señor Elton a ella no le parecía nada su amor y sus esperanzas la insultaban él quería casarse bien y teniendo la arrogancia de elevar sus ojos a ella fingía estar enamorado pero ella estaba perfectamente tranquila en cuanto a que él no sufría ninguna decepción de que hubiera que preocuparse no había habido verdadero amor ni en su lenguaje ni en sus maneras había habido suspiros y buenas palabras en abundancia pero difícilmente podía imaginar ella un tipo de expresiones o imaginar un tono de voz menos unido al auténtico amor no hacía falta que ella se molestara en compadecerle él sólo quería engrandecerse y enriquecerse y si la señorita Woodhouse de Hatfield heredera de treinta mil libras no era tan fácil de obtener como se imaginaba pronto lo intentaría con la señorita otra cosa con veinte mil o con diez mil pero que él hablara de estímulo que considerara que ella se daba cuenta de sus intenciones y aceptaba sus atenciones que pretendiera en una palabra casarse con ella que la supusiera su igual en relaciones o en espíritu que desdeñara a su amiga comprendiendo también las gradaciones de rango por debajo de él y fuera tan ciego a lo que se levaba por encima de él como para antojársele que no era presunción dirigirse a ella era de lo más irritante quizá no era justo esperar que él se diera cuenta de qué inferior era ella en talento y en todas las elegancias del espíritu la misma ausencia de tal igualdad podría impedir que se diera cuenta de ello pero tenía que saber que en fortuna y en importancia ella estaba muy por encima de él debía saber que los Woodhouse llevaban varias generaciones establecidos en Hatfield como rama más joven de una familia muy antigua y que los Elton no eran nadie la propiedad en tierras de Hatfield ciertamente no era considerable no siendo más que una especie de muesca en las fincas de Dunwell Abbey a que pertenecía el resto de Highbury pero su fortuna por otras fuentes era tal como para hacerles apenas inferiores a la misma Dunwell Abbey en cualquier otro aspecto de importancia y los Woodhouse llevaban mucho tiempo en un elevado lugar en la estimación de la comarca donde el señor Elton había entrado hacía apenas dos años para abrirse paso como pudiera sin relaciones que no fueran profesionales ni otra recomendación sino su puesto y su cortesía pero se había imaginado que ella estaba enamorada de él de eso evidentemente debía haberse fiado y después de delirar un poco sobre la aparente incongruencia de las maneras amables y la cabeza vanidosa Emma se vio obligada por simple honradez a detenerse y admitir que su propia conducta con él había sido tan complaciente y amable tan llena de cortesía y atenciones que en caso de que no se advirtiera a su verdadero motivo podría excusar que un hombre de observación y delicadeza corrientes como el señor Elton se imaginara ser un decidido favorito si ella había malentendido así sus sentimientos no tenía mucho derecho a extrañarse de que él cegado por su interés propio hubiera malentendido los de ella el primer y el peor error le tocaba en cuenta era estúpido era erróneo tomar una parte tan activa en reunir a dos personas cualquiera era aventurarse demasiado lejos suponer demasiado tomar a la ligera lo que debería tomarse en serio convertir en un enredo lo que debería ser simple estaba afectada y avergonzada y decidida a no hacer más semejantes cosas yo en realidad se dijo he hecho que Harriet a fuerza de hablar con él se enamorara de este hombre quizá ella no habría pensado nunca en él de no ser por mí ciertamente nunca habría pensado en él con esperanza si yo no le hubiera asegurado que él sentía atracción por ella pues ella es tan modesta y humilde como yo solía considerarle a él ojalá me hubiera contentado con convencerla de que no aceptara al joven Martin en eso tuve mucha razón eso estuvo bien hecho por mi parte pero me debía haber detenido ahí dejando el resto al tiempo y a la suerte yo la estaba introduciendo en buena compañía y dándole la oportunidad de agradar a alguno digno de conseguir no debía haber intentado más pero ahora pobre chica su paz se ha echado a perder para algún tiempo yo no he sido más que una amiga a medias para ella y si no siente demasiado esta decepción la verdad es que no tengo idea de quién otro podría ser deseable para ella William Cox ah no no podría aguantar a William Cox ese abogadillo listo se detuvo para ruborizarse y reírse de su propia recaída y luego reanudó una reflexión más seria más desanimadora sobre lo que había ocurrido y lo que podía ocurrir y lo que debía ocurrir la consternadora explicación que tenía que dar a Harriet y todo lo que sufriría la pobre Harriet con la dificultad de los futuros encuentros las dificultades de continuar o interrumpir esa amistad de reprimir sentimientos de ocultar resentimientos de evitar toda agitación fueron suficientes para ocuparla en reflexiones nada alegres durante algún tiempo más y por fin se acostó sin nada decidido sino la convicción de haberse equivocado del modo más terrible para la juventud y el buen humor natural como el de Emma aunque bajo una sombra temporal de noche el regreso del día difícilmente deja de traer un retorno del buen ánimo la juventud y el buen humor de la mañana forman una feliz analogía de poderosos efectos y si la alteración no es bastante fuerte como para mantener los ojos sin cerrar seguro que estos se abrirán a una sensación de dolor suavizado y a una esperanza más clara Emma se levantó por la mañana más dispuesta al consuelo que cuando se acostó más pronta a ver atenuaciones del mal ante ella y a fiarse de que saldría decentemente de eso era un gran consuelo que el señor Elton no estuviera realmente enamorado de ella ni tan particularmente afectuoso como para que resultara doloroso decepcionarle que la naturaleza de Harriet no fuera de esa especie superior en que los sentimientos son más agudos y duraderos y que no pudiera haber necesidad de que nadie supiera lo que había pasado excepto las tres personas principales ni especialmente de que se le diera a su padre ni un momento de intranquilidad por ello esos pensamientos eran muy animadores y el ver mucha nieve en el suelo ayudó también pues resultaba bienvenido todo lo que justificara que los tres estuvieran separados por el momento el tiempo era muy favorable para ella aunque en navidad no podía ir a la iglesia el señor Woodhouse habría sufrido si su hija lo hubiera intentado y por tanto ella estaba a salvo de producir ni recibir ideas desagradables y poco apropiadas con el suelo cubierto de nieve y la atmósfera en ese estado indeciso entre escarcha y deshielo que es el menos propicio de todos para el ejercicio empezando todas las mañanas en lluvia o nieve y todas las noches acabando en helada durante bastantes días estuvo prisionera con todo honor no era posible la comunicación con Harriet sino por cartas no hubo iglesia para ella el domingo como tampoco en navidad ni necesidad de excusar que el señor Elton se mantuviera ausente era un tiempo que podía muy decentemente encerrar a todos en casa y aunque ella esperaba y creía que él realmente se consolaría con alguna vida de sociedad resultó muy agradable que su padre estuviera tan contento de estar solo en casa demasiado prudente para salir y oírle decir al señor Knightley a quien ningún mal tiempo podía retener enteramente lejos de ellos señor Knightley ¿por qué no se queda en su casa como el pobre señor Elton? Esos días de encierro habrían sido salvo por sus perplejidades íntimas notablemente cómodos lo mismo que tal encierro le venía exactamente igual de bien a su cuñado cuyos sentimientos siempre eran de gran importancia para sus acompañantes y además se había despejado tan completamente de su mal humor de Randalls que no le falló nunca su amabilidad en el resto de su estancia en Hatfield siempre estaba agradable y servicial y hablando bien de todo el mundo pero aún con todas las esperanzas de buen ánimo y toda la presente comodidad de la dilación había tanto mal pendiente sobre ella en la hora de las explicaciones con Harriet que le hacía imposible a Emma sentirse completamente a gusto en ningún momento Capítulo 17 El señor y la señora John Knightley no se vieron retenidos mucho tiempo en Hatfield El tiempo pronto mejoró lo bastante como para que se marcharan los que tenían que marcharse y el señor Woodhouse después de intentar como de costumbre persuadir a su hija para que se quedara atrás con todos los niños no tuvo más remedio que ver marcharse a todo el grupo volviendo a sus lamentaciones sobre el destino de la pobre Isabela la cual pobre Isabela pasando la vida con los que adoraba convencida de sus méritos ciega a sus defectos y siempre inocentemente atareada podría haber sido un modelo de auténtica felicidad femenina el anochecer del mismo día en que se marcharon llegó una carta del señor Elton para el señor Woodhouse una carta larga cortés ceremoniosa diciendo con los mejores cumplidos del señor Elton que se proponía dejar Highbury a la mañana siguiente de camino para Bath donde respondiendo a las apremiantes invitaciones de unos amigos se había comprometido a pasar unas pocas semanas y lamentaba mucho la imposibilidad en que estaba por diversas circunstancias de mal tiempo y ocupaciones de despedirse personalmente del señor Woodhouse de cuya amistosa cortesía siempre conservaría una agradecida impresión y que si el señor Woodhouse tenía algún encargo sería feliz de cumplirlo Emma se quedó muy agradablemente sorprendida la ausencia del señor Elton en ese mismo instante era exactamente lo más de desear le admiraba por haberlo arreglado así aunque no pudiera reconocerle mucho mérito por el modo de anunciarlo no se podía haber expresado más claramente el resentimiento que en unas cortesías hacia su padre de que ella estaba tan señaladamente excluida ni siquiera tenía ella parte en sus cumplimientos introductorios no se mencionaba su nombre y había en todo ello un cambio tan notable y tan inoportuna solemnidad de despedida en sus reconocimientos agradecidos que ella pensó al principio que no podría escapar a las sospechas de su padre escapó sin embargo su padre quedó tan abrumado con la sorpresa de un viaje tan repentino y con sus temores de que el señor Elton no llegara sano y salvo a su final que no vio nada extraordinario en su lenguaje fue una carta muy útil pues le proporcionó un nuevo material para pensamiento y conversación durante el resto de su solitaria velada el señor Woodhouse habló de sus alarmas y Emma tuvo buen ánimo para disiparlas con su acostumbrada prontitud entonces decidió no seguir teniendo a oscuras a Harriet había razones para creerla ya casi recuperada de su resfriado y era deseable que tuviera todo el tiempo posible para superar su otra dolencia antes del regreso del caballero así pues Emma fue a casa de la señora Godard al día siguiente para someterse a la necesaria penitencia de la comunicación que fue muy severa tenía que destruir todas las esperanzas que había alimentado con tanta diligencia tenía que aparecer en el poco elegante papel de la preferida y reconocerse grandemente equivocada y errada en todas sus ideas todas sus observaciones todas sus convicciones todas sus profecías sobre su único tema de las últimas seis semanas la confesión renovó completamente su primera vergüenza y el ver las lágrimas de Harriet le hizo pensar que ella nunca volvería a mirarla con buenos ojos Harriet soportó la noticia bastante bien sin echar la culpa a nadie y manifestando en todo su sencillez de carácter y su humilde opinión sobre sí misma que hubieron de aparecer con especial resalte ante su amiga en ese momento Emma estaba en una situación de ánimo como para valorar al máximo la sencillez y la modestia y todo lo amable todo lo que debería ser atractivo estaba del lado de Harriet no del suyo Harriet no consideraba que tuviera nada de que quejarse el afecto de un hombre como el señor Elton habría sido una distinción demasiado grande ella nunca le podría haber merecido y nadie que no fuera una amiga tan poco imparcial tan benévola como la señorita Woodhouse lo habría creído jamás posible sus lágrimas caían en abundancia pero su dolor era tan sin artificio que ninguna dignidad lo podría haber hecho más respetable a los ojos de Emma y Emma la escuchó y trató de consolarla con todo su corazón y su entendimiento convencida realmente en ese momento de que Harriet era la criatura mejor de las dos y que parecerse a ella sería para su propio bienestar y felicidad mejor que cuanto pudiera hacer el genio o la inteligencia era un momento demasiado tardío como para empeñarse en ser sencilla de ánimo e ignorante pero Emma se despidió de Harriet confirmando todas sus previas resoluciones de ser humilde y discreta y reprimir la imaginación durante todo el resto de su vida ahora su segundo deber inferior solo a los derechos de su padre era promover el bienestar de Harriet y esforzarse en demostrarle su afecto de un modo mejor que haciendo casamientos se la llevó a Hatchfield y le mostró la más constante benevolencia esforzándose en ocuparla y entretenerla y con libros y conversación en alejar de sus pensamientos al señor Elton sabía ella que había que dejar pasar tiempo para que esto ocurriera del todo y podía suponer que ella misma no era buen juez en tales asuntos en general y poco apropiada para simpatizar con un afecto al señor Elton en particular pero le parecía razonable a la edad de Harriet y con la entera extinción de toda esperanza que avanzara tanto hacia un estado de equilibrio para cuando regresara el señor Elton que eso les permitiera volverse a encontrar en la común rutina del trato de los conocidos sin peligro ninguno de revelar sentimientos ni aumentarlos Harriet le consideraba todo perfección y mantenía que no había nadie igual a él en persona ni en bondad y de hecho se mostró más decididamente enamorada de lo que había previsto Emma pero a ésta le parecía tan natural tan inevitable esforzarse contra una inclinación de esa especie sin que se lo pidieran que no podía comprender que continuara mucho tiempo con la misma fuerza si el señor Elton hacía tan indudable y evidente su indiferencia como ella no dudaba de que trataría afanosamente de hacerla no podía imaginar que Harriet insistiera en situar su felicidad en verle o en recordarle el que estuvieran fijos tan absolutamente fijos en el mismo lugar era malo para todos y cada uno de los tres ninguno de ellos tenía la posibilidad de marcharse o de realizar ningún cambio importante de sociedad tenían que encontrarse unos a otros y arreglárselas como pudieran Harriet además era desafortunada en el ambiente de sus compañeras de casa de la señora Goddard ya que el señor Elton era la adoración de todas las maestras y las chicas mayores de la escuela y tenía que ser solo en Hatfield donde pudiera tener alguna probabilidad de oír hablar de él con moderación enfriadora o con veracidad alejadora la cura había que hallarla donde se había hallado la herida si es que se hallaba en algún sitio y a Emma le parecía que mientras no viera a Harriet en camino de cura no podría haber auténtica paz para ella 18 el señor Frank Churchill no vino cuando se acercaba el momento propuesto quedaron justificados los temores de la señora Weston con la llegada de una carta de excusa por el momento decía no podían prescindir de él para su grandísima humillación y sentimiento pero seguía haciendo proyectos con la esperanza de ir a Randalls en un momento no lejano la señora Weston quedó enormemente decepcionada mucho más incluso que su marido aunque su confianza de ver al joven había sido mucho más moderada pero un temperamento optimista aunque siempre esperando mayores bienes de los que ocurren no siempre paga sus esperanzas con una depresión proporcionada pronto vuela sobre el fracaso presente y empieza a tener esperanza otra vez durante media hora el señor Weston quedó sorprendido y triste pero luego empezó a darse cuenta de que el que viniera Frank dos o tres meses después era mucho mejor plan mejor estación del año mejor tiempo y podría sin duda quedarse considerablemente más tiempo que si hubiera llegado antes esos sentimientos rápidamente restablecieron su buen ánimo mientras la señora Weston de carácter más temeroso no previó nada más que una repetición de excusas y dilaciones y después de toda su preocupación por lo que iba a sufrir su marido sufrió mucho más ella misma Emma no estaba en ese momento en un estado de ánimo como para que le importara realmente que no viniera el señor Frank Churchill excepto por la decepción en Randalls el conocerle ahora no tenía encanto para ella más bien deseaba estar tranquila y lejos de las tentaciones pero con todo como era deseable que ella apareciera en general como solía ser se cuidó de expresar mucho interés en el asunto y tomar parte en la decepción del señor y la señora Weston como pudiera corresponder naturalmente a su amistad ella fue la primera en anunciárselo al señor Knightley y recriminó tanto como era necesario o representando un papel quizá más bien la conducta de los Churchill al retenerle lejos luego pasó a decir algo más de lo que sentía sobre la ventaja de tal enriquecimiento en su limitada sociedad en Surrey del gusto de ver alguien nuevo del día de gala para Highbury entero que habría sido verle y terminando con nuevas acusaciones a los Churchill se encontró directamente metida en un desacuerdo con el señor Knightley y para su gran diversión percibió que estaba tomando el revés de su verdadera opinión y haciendo uso contra ella misma de los argumentos de la señora Weston los Churchill tienen la culpa muy probablemente dijo el señor Knightley fríamente pero me atrevo a decir que él podría venir si quisiera no sé por qué tiene que decir eso él tiene muchas ganas de venir pero su tío y su tía no quieren prescindir de él no puedo creer que no pueda venir si se empeña en ello es demasiado improbable para que me lo crea sin prueba qué raro es usted qué ha hecho el señor Frank Churchill para hacerle suponer una criatura tan desnaturalizada no le supongo en absoluto una criatura desnaturalizada al sospechar que puede haber aprendido a estar por encima de sus propias gentes y a cuidarse muy poco de cuanto no sea a su placer a fuerza de vivir con los que siempre le han dado el ejemplo de ello es mucho más natural de lo que uno desearía el que un joven criado por quienes son orgullosos lujosos y egoístas sea también orgulloso lujoso y egoísta si Frank Churchill hubiera querido ver a su padre lo habría arreglado entre septiembre y enero un hombre a su edad ¿cuántos años tiene? 23 o 24 años no puede carecer de medios para hacer tanto como eso es imposible eso se dice fácilmente y lo piensa fácilmente usted que siempre ha sido su propio dueño usted es el peor juez del mundo el señor Knightley sobre las dificultades de la dependencia usted no sabe lo que es tener que manejar caracteres difíciles no se puede concebir que un hombre de 23 o 24 años no tenga libertad física y moral hasta ese punto no le puede faltar dinero no le puede faltar tiempo libre sabemos por el contrario que tiene tanto de ambas cosas que se alegra de desperdiciarlas en los lugares más ociosos del reino oímos hablar de él en muchos balnearios hace poco estaba en Weidmouth eso demuestra que puede dejar a los Churchill sí a veces puede y esas veces son siempre que le parece que vale la pena siempre que hay alguna tentación de placer es poco justo juzgar la conducta de nadie sin un conocimiento íntimo de la situación nadie que no haya estado en el interior de una familia puede decir cuáles pueden ser las dificultades de ningún miembro de esa familia deberíamos conocer escambe y el carácter de la señora Churchill antes de pretender decir lo que puede hacer su sobrino algunas veces quizá pueda hacer mucho más que otras veces hay otra cosa Emma que siempre puede hacer un hombre si lo desea esto es su deber no con maniobras y sutilezas sino con vigor y resolución Frank Churchill tiene el deber de prestar atención a su padre sabe que es así por sus promesas y mensajes pero si quisiera hacerlo se podría hacer un hombre que sintiera como debe diría de una vez de modo sencillo y decidido a la señora Churchill en todo sacrificio del simple placer siempre me encontrará dispuesto a seguir su conveniencia pero tengo que ir a ver a mi padre inmediatamente sé que estaría dolido si yo dejara de mostrarle mi respeto en la presente ocasión por consiguiente me pondré en marcha mañana si se lo dijera a ella de una vez en el tono de decisión que corresponde a un hombre no habría oposición a que se fuera no dijo Emma riendo pero quizá la habría que volviera que un joven tan enteramente dependiente usara tal lenguaje sólo usted señor Knightley se lo imaginaría posible pero no tiene usted idea de lo que se necesita en situaciones completamente opuestas a las de usted el señor Frank Churchill haciendo tal discurso a su tío y su tía que le han criado y van a proveer por él de pie en medio del cuarto imagino hablando tan fuerte como pudiera ¿cómo puede imaginar practicable tal conducta? ¿estés segura de eso Emma? un hombre sensato no encontraría dificultad en ello sentiría que tenía razón y la declaración hecha claro está de una manera adecuada le haría más bien le elevaría más reforzaría más su interés ante la gente de que dependiera que todo cuanto pueda lograr una línea de desviaciones y trucos añadiría respeto al afecto ellos pensarían que se podían fiar de él que el sobrino que había hecho lo apropiado con su padre lo haría con ellos pues ellos saben igual que él e igual que todo el mundo que debería hacer esa visita a su padre y a la vez que ejercen mezquinamente su poder de retrasarla en sus corazones no piensan mejor de él por someterse a sus caprichos el respeto a la conducta apropiada lo siente todo el mundo si actuase de esa manera conforme a principios de modo consistente y regular sus pequeños ánimos se inclinarían ante eso yo más bien lo dudo a usted le gusta mucho inclinar pequeños ánimos pero los pequeños ánimos cuando pertenecen a gente rica con autoridad creo que tienen la manía de hincharse hasta que son tan difíciles de manejar como los grandes puedo imaginar que si usted tal como es señor Knightley se viera transportado y situado de repente en la situación del señor Frank Churchill sería capaz de decir y hacer lo mismo que acaba de recomendar para él y quizá tendría muy buen efecto los Churchill no tendrían una palabra que replicar pero por otra parte usted no tendría que romper ningún hábito de temprana obediencia y larga observancia para quien los tenga quizá no sería tan fácil irrumpir de pronto en la completa independencia y anular todas las pretensiones de ellos a su gratitud y consideración quizá tenga el tanto sentido de lo que estaría bien como pueda tenerlo usted sin ser tan igual en determinadas circunstancias en actuar a la altura de ello pues entonces no tendría tanto sentido si dejara de producir igual resultado no sería una convicción igual a la diferencia de situación y costumbre me gustaría que tratara de entender lo que un joven amable puede probablemente sentir al enfrentarse directamente con aquellos a quienes ha estado mirando como guía toda su vida desde niño y desde muchacho su amable joven es un joven muy débil si esta es la primera ocasión de llevar a cabo una resolución de hacerlo justo contra la voluntad de los demás debía haber sido su costumbre a estas alturas el sentir su deber en vez de consultar la conveniencia puedo admitir los miedos del niño pero no los del hombre al tener uso de razón debía haberse levantado y sacudido todo lo que era indigno en la autoridad de ellos debía haberse opuesto al primer intento por parte de ellos para que hiciera de menos a su padre si hubiera empezado como debía no habría habido ahora dificultad nunca nos pondremos de acuerdo sobre eso exclamó Emma pero no tiene nada de extraordinario yo no tengo ninguna impresión de que él sea un joven débil estoy segura de que no lo es el señor Weston no sería ciego ante la locura aunque fuera en su hijo pero es probable que él tenga un carácter más dócil servicial y suave de lo que iría bien a las ideas de usted sobre la perfección del hombre me atrevo a creer que así es y aunque eso le prive de algunas ventajas le asegurará muchas otras sí las ventajas de quedarse quieto cuando debería moverse y de llevar una vida de mero placer ocioso y de imaginarse muy experto en encontrar excusas para ello sabe sentarse a escribir una bonita carta floreada llena de declaraciones y de falsedades y convencerse de que ha dado con el mejor método del mundo para conservar la paz en casa y evitar que su padre tenga ningún derecho a quejarse sus cartas me repugnan sus sentimientos son singulares a todos los demás parece que les satisfacen sospecho que no satisfacen a la señora Weston difícilmente pueden satisfacer a una mujer de su buen sentido y comprensión rápida ocupando un lugar de madre pero sin un amor de madre que la ciegue por causa de ella es por lo que se debe doble atención a Randalls y ella tiene que sentir doblemente la omisión si ella hubiera sido una persona de importancia él habría venido estoy seguro y no habría importado si venía o no puede imaginar que su amiga se quede atrás en esta clase de consideraciones supone que no se dice muchas veces todo eso a sí misma no Emma su amable joven puede ser amable solo en francés no en inglés puede ser muy amable tener muy buenas maneras y ser muy agradable pero no puede tener delicadeza inglesa hacia los sentimientos de otros no hay nada de amable en él realmente parece usted decidido a pensar mal de él yo en absoluto contestó el señor Knightley más bien disgustado yo no quiero pensar mal de él estaría tan dispuesto como cualquiera a reconocer sus méritos pero no oigo ninguno como no sea meramente personal que es de buen tipo y guapo con modales suaves y agradables bueno aunque no tengamos más que le recomiende será un tesoro en Highbury no vemos tan a menudo buenos jóvenes bien criados y agradables no sería justo pedir todas las virtudes por añadidura no se puede imaginar señor Knightley qué sensación producirá su llegada no habrá más que un tema por todas las parroquias de Downwell y Highbury sólo un interés un objeto de curiosidad todo será el señor Frank Churchill no pensaremos ni hablaremos de nada más me excusará que me sienta tan abrumado si le encuentro fácil de tratar me alegraré de conocerle pero si es sólo un pisaberde charlatán no ocupará mucho de mi tiempo ni de mis pensamientos mi idea de él es que sabe adaptar su conversación al gusto de cada cual y que tiene tanta capacidad como deseo de ser agradable a todos con usted hablará de agricultura conmigo de dibujo o de música y así con todo el mundo teniendo esa información general sobre todos los temas que le permite seguir una orientación o tomar la orientación según lo requiera la propiedad y hablar muy bien en cada caso esa es mi idea de él y la mía dijo el señor Knightley calentándose es que si resulta ser tal cosa será el tipo más insoportable del mundo como a los 23 años ser el rey de su sociedad ese gran hombre ese político experto que lee el carácter de cada cual y hace que los talentos de todos lleven a la exhibición de su propia superioridad concediendo por ahí sus adulaciones para poder dejar a todos como tontos comparados con el mismo mi querida Emma su buen sentido no podría aguantar semejante cachorrillo cuando llegara el momento no voy a hablar más de él exclamó Emma todo lo echa mal los dos tenemos prejuicios usted en contra yo a favor y no tenemos probabilidad de ponernos de acuerdo hasta que esté aquí realmente prejuicios yo no tengo prejuicios pues yo tengo muchos y no me da vergüenza de ello mi cariño al señor y la señora Weston me dan un prejuicio decidido en su favor él es una persona en que nunca pienso al cabo de un mes dijo el señor Knightley con un grado de irritación que inmediatamente hizo a Emma hablar de otra cosa aunque no podía comprender por qué tenía que estar tan irritado tomar antipatía a un joven sólo porque parecía ser de carácter diverso a él mismo era indigno de la auténtica liberalidad de ánimo que ella estaba acostumbrada a reconocer siempre en él pues aún con toda la elevada opinión sobre sí mismo de que ella le acusaba a menudo nunca había supuesto por un momento que eso le pudiera hacer injusto ante los méritos de otro capítulo 19 Emma y Harriet habían estado paseando juntas una mañana y en opinión de Emma habían hablado bastante del señor Elton para ese día no podía creer que el buen ánimo de Harriet ni sus propios pecados requirieran más y por consiguiente estaba desembarazándose laboriosamente del tema cuando volvía pero otra vez volvió a saltar fuera cuando creía que ella había logrado su intención y tras de hablar algún tiempo de lo que debían sufrir los pobres en invierno sin recibir más respuesta que un muy plañidero el señor Elton es bueno con los pobres encontró que había que hacer otra cosa se acercaban precisamente a la casa donde vivían la señora y la señorita Bates Emma decidió visitarlas para buscar la seguridad en el número siempre había suficiente razón para tal atención a la señora y la señorita Bates les encantaba que las visitaran y ella sabía que los muy pocos que se atrevían jamás a ver una imperfección en ella consideraban que era más bien negligente en ese aspecto y que no contribuía lo que debía a la provisión de sus escasos consuelos había recibido más de una insinuación del señor Knightley y algunas de su propio corazón en cuanto a esa deficiencia pero no habían sido capaces de compensar la convicción de que eso era muy desagradable un desperdicio de tiempo unas mujeres fatigosas y todo el horror de caer entre la segunda y tercera fila de los de Highbury que las visitaban siempre así que en consecuencia rara vez se acercaba a ellas pero ahora tomó la súbita decisión de no pasar por su puerta sin entrar haciendo notar al decírselo a Harriet que por lo que podía calcular estaban ahora muy a salvo de ninguna carta de Jane Fairfax la casa pertenecía a unos negociantes la señora y la señorita Bates ocupaban el piso del salón y allí en el local del moderadísimo tamaño que lo era todo para ellas dieron la bienvenida a sus visitantes de modo muy cordial y aún agradecido la callada y arreglada anciana sentada con su labor en el rincón más caliente queriendo incluso dejar su sitio a la señorita Woodhouse es su más activa y locua cija dispuesta a abrumarlas con cuidados y amabilidades gracias por su visita solicitud por sus zapatos ansiosas preguntas por la salud del señor Woodhouse animadas informaciones sobre la de su madre y pastel sacado del aparador la señora Cole acababa de estar aquí había venido para minutos de visita y había tenido la bondad de quedarse una hora sentada con ellas y había tomado un trozo de pastel y había tenido la bondad de decir que le gustaba mucho así que esperaba que la señorita Woodhouse y la señorita Smith les harían también el favor de tomar un pedazo la mención de los Cole sin duda iba a ser seguida por la del señor Elton había gran intimidad entre ellos y el señor Cole había tenido noticias del señor Elton desde que se fue Emma sabía lo que venía debían repasar la carta y establecer cuánto tiempo hacía que se había ido y cuánto le invitaban a hacer vida de sociedad y qué concurrido había estado el baile del maestro de ceremonias y Emma pasó por todo ello muy bien y con todo el interés y el empeño que pudiera hacer falta y siempre adelantándose para evitar que Harriet tuviera que decir una palabra a eso estaba preparada cuando entró en la casa pero una vez que conversó decentemente sobre él no tenía intención de que la incomodaran más con ningún tema molesto y de pasar revista a todas las señoras y señoritas de Highbury y sus reuniones para jugar a las cartas no estaba preparada para que Jane Fairfax sucediera al señor Elton pero la señorita Bates le quitó de en medio precipitadamente y se apartó de él saltando por fin repentinamente hacia los Cole para introducir una carta de su sobrina ah sí el señor Elton entendía yo claro que en cuanto a bailar la señora Cole me contaba que el baile en los salones de Bath era la señora Cole tuvo la bondad de quedarse un rato con nosotras hablando de Jane pues tan pronto como entró empezó a preguntar por ella Jane es muy querida aquí siempre que está con nosotras la señora Cole no sabe cómo mostrar bastante su bondad y tengo que decir que Jane se lo merece tanto como cualquiera así que empezó a preguntar por ella enseguida diciendo sé que no puede haber tenido noticias de Jane recientemente porque no es el momento de que escriba y cuando yo dije inmediatamente pues ya lo creo que sí hemos tenido carta esta mañana creo que nunca he visto a nadie más sorprendido de veras no me digan dijo ella bueno sí que es inesperado cuénteme lo que dice Emma puso su cortesía a punto para decir con sonriente interés tan recientemente han sabido de la señorita Fairfax me alegro muchísimo estará bien espero gracias es usted tan bondadosa contestó la felizmente engañada tía buscando afanosamente la carta ah aquí está estaba segura de que no podía estar muy lejos pero le había puesto encima el estuche de las agujas ya ve sin darme cuenta así que estaba escondida pero la había tenido en las manos hacía tan poco tiempo que estaba casi segura de que debía estar en la mesa se la estaba leyendo la señora Cole y después que se marchó se la estaba volviendo a leer a mi madre porque es tal placer para ella una carta de Jane que no puede oírla nunca bastantes veces así que sabía que no podía estar muy lejos y aquí está solo que justamente debajo del estuche y puesto que tiene usted la bondad de desear saber lo que dice pero lo primero por justicia a Jane tengo que excusar que escriba una carta tan corta solo dos páginas ya ve apenas dos y generalmente llena todo el pliego y cruza medio a mi madre muchas veces le extraña que yo pueda entenderlo también muchas veces dice cuando acabamos de abrir la carta bueno Betty ahora creo que vas a trabajar para entender todo ese entrecruzado no es verdad y entonces le digo que estoy segura de que ella se las arreglaría para entenderlo ella misma si no tuviera nadie que lo hiciera por ella palabra por palabra estoy segura de que lo examinaría muy bien hasta entender todas las palabras y la verdad aunque mi madre ya no tenga la vista tan bien como solía todavía ve sorprendentemente bien gracias a Dios con ayuda de las gafas Jane dice muchas veces cuando está aquí estoy segura abuela de que has debido tener una vista muy buena para ver como ves y con tanta labor delicada como has hecho además ya me gustaría que la vista me durara tanto a mi también todo esto dicho muy depresa obligó a la señorita Bates a detenerse a tomar aliento y Emma dijo algo muy cortés sobre la excelencia de la caligrafía de la señorita Fairfax es usted muy bondadosa contestó la señorita Bates muy satisfecha usted que es tan buen juez y escribe con una letra tan bonita la verdad es que nadie nos podría alegrar tanto con ese elogio como la señorita Woodhouse mi madre no oye es un poco sorda ya sabe madre dirigiéndose a ella has oído lo que ha tenido la bondad de decir la señorita Woodhouse sobre la letra de Jane y Emma tuvo la ventaja de oír su insípido cumplido repetido dos veces antes que lo entendiera la buena anciana mientras tanto cabelaba sobre la posibilidad de escapar a la carta de Jane Fairfax sin parecer muy grosera y casi había decidido marcharse a toda presa con alguna leve excusa cuando la señorita Bates se volvió otra vez a ella y se apoderó de su atención la sordera de mi madre es muy poca cosa ya ve casi nada solo con levantar la voz y repetirle las cosas dos o tres veces es seguro que oye pero además está acostumbrada a mi voz pero es muy curioso que siempre oiga mejor a Jane que a mí Jane habla tan claro sin embargo no encontrará a su abuela más sorda que como la encontró hace dos años lo que es mucho decir a la edad de mi madre y realmente hace dos años ya sabe que estuvo aquí nunca hemos estado tanto tiempo sin verla y como le decía a la señora Cole ahora no sabremos compensarnos bastante esperan pronto aquí a la señorita Fairfax ah sí la semana que viene vaya eso debe ser un gran placer gracias es usted muy bondadosa sí la semana que viene todo el mundo está tan sorprendido y todo el mundo dice las mismas cosas amables estoy segura de que ella se alegrará de ver a sus amigos de Highbury tanto como ellos se puedan alegrar de verla sí el viernes o el sábado no sabe cuál de esos días porque el coronel Campbell también necesitará el coche uno de esos días qué buenos mandarla todo el camino pero siempre lo hacen así ya sabe así el viernes o el sábado que viene de eso es de lo que escribe esa es la razón de que escriba fuera de turno como lo llamamos pues por lo regular no habríamos sabido en ella hasta el martes o miércoles que viene sí eso me imaginaba temía que hoy no podía haber probabilidad de saber nada de la señorita Fairfax qué amable es usted no no habríamos sabido nada de no ser por esta circunstancia especial de que viene aquí tan pronto mi madre está encantada porque va a estar con nosotras tres meses por lo menos tres meses eso dice sin duda como voy a tener el gusto de leerle a usted el caso es ya ve que los Campbell van a Irlanda la señora Dickson ha convencido a su padre y su madre de que vayan allá a verla enseguida no pensaban ir hasta el verano pero ella está impaciente por volverla a ver pues hasta que se casó el octubre pasado nunca estuvo separada de ellos ni una semana lo que debe hacerle muy raro que estemos en diferentes reinos iba a decir pero sí diferentes países así que escribió una carta muy urgente a su madre o a su padre la verdad es que no sé a cuál de ellos fue pero ya lo veremos en la carta de Jane escribiendo en nombre del señor Dickson así como en el suyo para premiar a que fueran enseguida y ellos le recibirían en Dublín y les llevarían a su sitio en el campo Bailey Craig un sitio muy bonito me imagino Jane ha oído hablar mucho de su belleza quiero decir al señor Dickson no sé que haya oído hablar a nadie más pero era muy natural ya sabe que a él le gustara hablar de su sitio cuando presentaba sus respetos y como Jane solía pasear mucho con ellos porque el coronel y la señora Campbell tenían mucho empeño en que su hija no paseara sola muy a menudo con el señor Dickson por lo que no les critico claro que ella oía todo lo que él dijera a la señorita Campbell sobre su hogar en Irlanda y creo que Jane nos escribió que él les había enseñado unos dibujos del sitio unas vistas que había tomado él mismo es un joven muy amable encantador creo Jane tenía muchas ganas de ir a Irlanda por las cosas que él contaba en ese momento una ingeniosa y estimulante sospecha penetró en el cerebro de Emma respecto a Jane Fairfax a ese encantador señor Dickson y al no ir a Irlanda por lo que dijo con la insidiosa intención de explorar más deben considerarse muy afortunadas de que permitan a la señorita Fairfax venir a verlas en este momento considerando la estrecha amistad entre ella y la señora Dickson difícilmente podría haber esperado que la excusaran de acompañar al coronel y a la señora Campbell mucha verdad mucha verdad desde luego eso es lo que siempre nos habíamos temido pues no nos habría gustado tenerla a tanta distancia de nosotras durante meses seguidos sin poder venir si algo ocurriera pero ya ve todo resulta del modo mejor ellos el señor y la señora Dickson quieren enormemente que vaya allá con el coronel y la señora Campbell insisten en eso nada podría ser más bondadoso ni apremiante que su invitación conjunta dice Jane como irá usted enseguida el señor Dickson no se queda atrás en atenciones es un joven encantador desde el servicio que prestó a Jane en Weymouth cuando estaba en esa excursión por el agua y ella con algo que giró de repente entre las velas habría caído al agua enseguida de no ser porque él con la mayor presencia de ánimo la agarró del traje no puedo pensarlo nunca sin temblar pero desde que nos contaron lo que sucedió aquel día quiero muchísimo al señor Dickson pero a pesar de los apremios de su amiga y de su propio deseo de ver Irlanda la señorita Fairfax prefiere dedicar el tiempo a usted y a la señora Bates sí es completamente asunto suyo totalmente decisión suya y el coronel y la señora Campbell creen que hace muy bien y es exactamente lo que ellos recomendarían e incluso tienen especial deseo de que pruebe su aire natal porque ella no ha estado últimamente tan bien como de costumbre lamento oírlo creo que lo piensan de modo juicioso pero la señora Dickson debe estar muy decepcionada he oído decir que la señora Dickson no tiene una belleza en personal especialmente extraordinaria de ningún modo cabe compararla a la señorita Fairfax ah no es usted muy amable de decir tales cosas pero la verdad es que no no hay comparación entre ellas la señorita Campbell no ha sido nunca nada guapa pero es extremadamente elegante y amable sí por supuesto eso Jane estuvo muy resfriada la pobre desde el 7 de noviembre se lo voy a leer a usted y no ha vuelto a estar bien desde entonces es mucho tiempo ¿no? para seguir con un resfriado no lo había dicho hasta ahora porque no quería alarmarnos así es siempre tan considerada pero en todo caso le falta tanto para estar bien que sus amigos los Campbell pensaron que era mejor que volviera a casa y probar este aire que siempre le sienta bien y no tienen duda de que tres o cuatro meses en Highbury la curarán por completo y ciertamente que es mucho mejor que venga aquí en vez de ir a Irlanda si no está bien nadie podría cuidarla como nosotras me parece que es el arreglo más deseable del mundo así que va a venir con nosotras el viernes o el sábado que viene y los Campbell se marchan de camino a Hollyhead el lunes siguiente como verá por la carta de Jane tan de repente ya se puede suponer querida señorita Woodhouse en qué agitación me ha puesto eso si no fuera por el inconveniente de su enfermedad pero me temo que tendremos que verla más delgada y de mala cara tengo que contarle qué cosa más desdichada me ha pasado con eso siempre me empeño en leer primero las cartas de Jane enteras y para mí antes de leérselas en voz alta a mi madre ya sabe por miedo a que haya algo en ellas que la agite Jane me pidió que lo hiciera así y lo hago siempre y así empecé hoy con mi cuidado acostumbrado pero en cuanto llegué a donde decía que no estaba bien estallé asustada en un válgame Dios la pobre Jane está enferma que mi madre que estaba alerta oyó claramente y se alarmó mucho sin embargo al seguir leyendo encontré que no era tan malo como me imaginé al principio y ahora se lo presento a ella tan sin importancia que no lo tiene mucho pero no puedo comprender cómo me pilló tan descuidada si Jane no se pone bien muy pronto llamaremos al señor Perry no habrá que preocuparse de gastos y aunque él es tan generoso y quiere tanto a Jane que supongo que no querría cobrar nada por asistirla no consentiríamos que fuera así ya sabe él tiene mujer y familia que mantener y no va a regalar su tiempo bueno ya le he dado una idea de lo que escribe Jane y podemos volver a la carta que estoy segura de que ella cuenta su propia historia mucho mejor de lo que yo puedo contarla en su lugar me temo que me tengo que marchar a la carrera dijo Emma lanzando una ojeada a Harriet y empezando a levantarse mi padre nos está esperando no tenía intención pensaba que no podría estar más de cinco minutos cuando entré en la casa simplemente llamé porque no podía pasar por delante de la puerta sin preguntar por la señora Bates pero me han entretenido tan agradablemente ahora sin embargo tengo que desearles buenos días a usted y a la señora Bates y no consiguió detenerla nada de lo que se le pudo apremiar ella volvió a alcanzar la calle contenta de que aunque se le había obligado a mucho en contra de su deseo y aunque de hecho había oído toda la sustancia de la carta de Jane Fairfax había sido capaz de escapar a la carta misma capítulo 20 Jane Fairfax era una huérfana la única hija de la hija menor de la señora Bates el matrimonio del teniente Fairfax del regimiento de infantería y la señorita Jane Bates había tenido sus días de fama y placer de esperanza e interés pero ahora no quedaba nada de eso salvo el melancólico recuerdo de que él murió en acción fuera del país y de que su viuda se hundió poco después bajo la tuberculosis y el dolor y esa muchacha por nacimiento ella pertenecía a Highbury y cuando a sus tres años al perder a su madre se convirtió en la propiedad la carga el consuelo y la mimada de su abuela y su tía parecía que todas las probabilidades eran de que se quedaría allí permanentemente fija de que se le enseñaría sólo lo que se podía obtener con medios muy limitados y que crecería sin ventajas de relaciones ni mejoras que injertar en lo que le había dado la naturaleza en una presencia agradable un buen entendimiento y unas familiares de buen corazón y buena intención pero los sentimientos compasivos de un amigo de su padre dieron un cambio a su destino ese era el coronel Campbell que había considerado mucho a Fairfax como excelente oficial y joven de muchos méritos y además había quedado en deuda con él durante unas severas fiebres en campaña por unos cuidados que creía que le habían salvado la vida esos títulos no llegó nunca a pasarlos por alto aunque transcurrieron algunos años desde la muerte del pobre Fairfax hasta que su propio regreso a Inglaterra le hiciera posible algo cuando volvió buscó a la niña y se ocupó de ella él estaba casado con un solo hijo vivo una niña casi de la misma edad que Jane y Jane se convirtió en su huésped haciéndoles largas visitas y llegando a ser la favorita de todos ellos y antes que cumpliera nueve años el gran cariño de su hija hacia ella y su propio deseo de ser una amiga de verdad se unieron para que el coronel Campbell ofreciera hacerse cargo por completo de su educación esto se aceptó y desde entonces Jane formó parte de la familia del coronel Campbell y vivió con ellos enteramente visitando a su abuela solo de vez en cuando el plan era que ella se educara para educar a otras ya que los pocos centenares de libras que heredó de su padre no le hacían posible ser independiente para el coronel Campbell era imposible mirar por ella de otro modo pues aunque sus ingresos por sueldo y rentas eran buenos su fortuna era moderada y debía ser toda para su hija pero dándole una educación esperaba proporcionarle los medios de subsistir después de un modo respetable tal era la historia de Jane Fairfax había caído en buenas manos no había conocido más que la bondad de los Campbell y había recibido una excelente educación viviendo constantemente con gente de ánimo recto y buena información su corazón y su entendimiento habían recibido todas las ventajas en disciplina y cultura y como el coronel Campbell residía en Londres se había hecho justicia a todos sus pequeños talentos con la ayuda de maestros de primera clase su carácter y capacidades eran igualmente dignos de todo lo que pudiera hacer por ella la amistad y a los 18 o 19 años en la medida en que una edad tan temprana puede estar cualificada para el cuidado de los niños ya era plenamente competente en cuanto al cargo de la instrucción pero la querían demasiado para separarse de ella ni el padre ni la madre podían proponerlo ni la hija podía tolerarlo se aplazó el mal día era fácil decidir que todavía era demasiado joven y Jane se quedó con ellos compartiendo como una hija más todos los razonables placeres de una sociedad elegante y una juiciosa mezcla de hogar y diversión con el único inconveniente del futuro y las sugerencias moderadoras de su buen entendimiento al recordarle que todo aquello pasaría pronto el afecto de toda la familia el cálido apego de la señorita Campbell en particular hacía honor a ambas partes por la circunstancia de la decidida superioridad de Jane tanto en belleza como en cualidades adquiridas que la naturaleza la había hecho superior en buena presencia la joven no podía dejar de verlo ni podían dejar de notar los padres su capacidad mental más elevada sin embargo continuaron juntas con afecto intacto hasta el matrimonio de la señorita Campbell quien por ese azar por esa suerte que tantas veces desafía toda expectación en asuntos matrimoniales concediendo atracción a algo moderado más bien que algo superior consiguió el afecto de un tal señor Dickson un joven rico y agradable casi tan pronto como se conocieron y ella se vio establecida de modo feliz y afortunado cuando todavía Jane Fairfax tenía que ganarse el pan este acontecimiento había tenido lugar muy recientemente demasiado recientemente para que la amiga menos afortunada intentara algo para entrar por el camino de su obligación aunque ahora había alcanzado la edad que su propio juicio había fijado para empezar había resuelto hacía mucho que los 21 años debían ser el momento con la fortaleza de una devota novicia había decidido cumplir el sacrificio a los 21 años y retirarse de todos los placeres de la vida del trato ameno de la sociedad de sus iguales de la paz y la esperanza para perpetua penitencia el buen sentido del coronel y la señora Campbell no se podía oponer a tal resolución aunque si sus sentimientos mientras vivieran ellos no haría falta esfuerzos su casa sería siempre la de ella y por su propia comodidad la habrían retenido para siempre del todo pero eso sería egoísmo lo que tenía que ser al fin más valía que fuera pronto quizás empezaban a sentir que podía haber sido más bondadoso y más prudente resistir la tentación de retrasarlo ahorrándole el saboreo de esos disfrutes de comodidad y ocio que ahora había que abandonar sin embargo su afecto se alegraba de aferrarse a cualquier excusa razonable para no apresurar ese momento desgraciado ella no había estado bien desde que se casó su hija y mientras no recuperara su acostumbrada energía debían prohibirle que aceptara obligaciones que lejos de ser compatibles con un cuerpo debilitado y un ánimo incierto parecían requerir aún en las circunstancias más favorables algo más que la perfección humana de cuerpo y alma para cumplirse con tolerable bienestar en cuanto a que ella no les acompañara Irlanda la información que Jane daba a su tía no contenía más que verdad aunque podía haber ciertas verdades no contadas era decisión suya dedicar a Highbury el tiempo en que ellos estuvieran ausentes pasar quizá sus últimos meses de completa libertad con esas bondadosas familiares a quienes tanto quería y los Campbell cualesquiera que fueran su motivo o sus motivos único o doble o triple dieron su asentimiento rápido al arreglo y dijeron que se fiaban más que de cualquier otra cosa para la recuperación de su salud de unos pocos meses pasados en el aire natal lo cierto es que ella iba a venir y que Highbury en vez de dar la bienvenida a esa absoluta novedad que tanto tiempo se le había prometido el señor Frank Churchill debía contentarse por ahora con Jane Fairfax que sólo podía traer la novedad de dos años de ausencia Emma lo sentía mucho tener que ser cortés durante tres largos meses con una persona que no le gustaba ¿por qué no le gustaba Jane Fairfax? era una pregunta difícil de responder el señor Knightley le había dicho una vez que era porque veía en ella a una joven realmente lograda tal como quería que se la considerara a ella misma y aunque la acusación fue intensamente refutada entonces había momentos de examen de sí misma en que su conciencia no podía absorberla completamente pero nunca podría llegar a tener relación con ella no sabía cómo era pero había en ella tal frialdad y reserva tal evidente indiferencia sobre si gustaba o no y además su tía era una charlatana tan sempiterna y todo el mundo armaba tanto estrépito con ella y siempre se había pensado que tenían que ser amigas íntimas porque tenían la misma edad todo el mundo suponía que debían quererse mucho esas eran sus razones no las tenía mejores era una antipatía muy poco justa toda falta imputada la aumentaba tanto su fantasía que nunca veía a Jane Fairfax después de una ausencia considerable sin pensar que la había ofendido y ahora al hacer la visita de vida a su llegada atrás de dos años Emma quedó especialmente impresionada por el mismo aspecto y las maneras que había estado despreciando durante esos dos enteros años Jane Fairfax era muy elegante notablemente elegante y ella misma valoraba la elegancia del modo más alto su estatura era muy linda exactamente lo que casi todos considerarían alta y nadie podría pensar muy alta su figura especialmente graciosa su tipo de un justo medio muy apropiado entre grueso y delgado aunque una leve apariencia de mala salud parecía señalar el mal más probable de los dos Emma no podía dejar de notar todo esto y además su rostro y sus facciones tenían más belleza en conjunto de lo que ella recordaba no eran regulares pero de una belleza era muy agradable a sus ojos de un gris profundo con pestañas y cejas oscuras ella nunca les había negado su alabanza pero la piel ante la cual solía dudar por falta de color tenía una claridad y delicadeza que no necesitaba realmente mejor florecimiento era un estilo de belleza cuyo carácter dominante era la elegancia y como tal Emma hubo de admirarla con honor fiel a todos sus principios la elegancia que de persona o de ánimo ella veía tampoco en Highbury allí no ser vulgar ya era distinción y mérito en resumen durante la primera visita se quedó mirando a Jane Fairfax con doble complacencia la sensación de placer y la sensación de hacer justicia y decidió que ya no le tendría antipatía cuando se hizo cargo de su historia esto es de su situación tanto como de su belleza cuando consideró a qué estaba destinada toda esa elegancia desde qué altura se iba a hundir cómo iba a vivir le pareció imposible sentir nada más que compasión y respeto sobre todo si a todos los conocidos detalles que le hacían acreedor a la estimación se añadía la circunstancia altamente probable de su afecto por el señor Dixon que ella había imaginado con tal naturalidad en ese caso nada podía ser más de compadecer y de honrar que los sacrificios que había decidido Emma estaba ya muy dispuesta a absolverla por haber quitado con sus seducciones el afecto del señor Dixon a su esposa o por cualquier otra cosa perversa que su imaginación le hubiera sugerido antes si había amor sólo podía ser amor sencillo único fracasado por parte de ella quizás ella había estado absorbiendo inconscientemente el mal veneno mientras compartía las conversaciones con su amiga y quizás se negaba a sí misma esa visita a Irlanda por el mejor y más puro de los motivos decidiendo separarse de hecho de él y de todo su ambiente al comenzar su carrera de laboriosas obligaciones en conjunto Emma quedó con sentimientos tan ablandados y caritativos que le hicieron mirar alrededor de camino a su casa lamentando que Highbury no ofreciera ningún joven digno de darle la independencia nadie tal que ella deseara hacer proyectos a favor de ella esos eran sentimientos encantadores pero no duradelos antes de comprometerse con ninguna profesión pública de eterna amistad hacia Jane Fairfax antes de revisar sus pasados prejuicios y errores haciendo algo más que decir al señor Knightley ciertamente que es guapa es más que guapa Jane había pasado una velada en Hatfield con su abuela y su tía y todo recayó más o menos en el estado de siempre volvieron a aparecer anteriores provocaciones la tía era tan fatigosa como siempre más fatigosa porque ahora la preocupación por su salud se añadía la descripción exacta de qué poco pan y mantequilla tomaba Jane en el desayuno y qué pequeño era el trozo de cordero de su comida así como las exhibiciones de nuevos gorros y nuevas bolsas de labor para su madre y para ella y volvieron a elevarse las culpas de Jane hicieron música Emma se vio obligada a tocar y el agradecimiento y elogio que por fuerza le expresaron luego le parecieron una ficción de sinceridad un aire de grandeza con intención sólo de lucir en estilo más elevado su muy superior ejecución y además lo que era lo peor de todo era tan fría tan cauta no había modo de obtener su verdadera opinión envuelta en un manto de cortesía parecía decidida a no arriesgar nada tenía una reserva repugnantemente sospechosa si podía haber algo más donde todo era mucho resultaba más reservada que nada en cuanto a Waitemuth y los Dixon no parecía inclinada a permitir ninguna verdadera comprensión sobre el modo de ser del señor Dixon ni sobre su propio valor en el ambiente de él ni su opinión sobre lo apropiado de ese matrimonio todo era aprobación y suavidad general nada delineado ni perfilado sin embargo no le sirvió para nada desperdiciaba su precaución Emma vio su artificio y volvió a sus primeras sospechas probablemente había que ocultar algo más que su propia preferencia el señor Dixon quizás había estado muy cerca de cambiar a una amiga por la otra o se había quedado con la señorita Campbell sólo en atención a las 12.000 libras futuras igual reserva prevalecía en los demás temas ella y el señor Frank Churchill habían estado en Waismouth al mismo tiempo se supo que se conocían algo pero Emma no pudo obtener una sílaba de verdadera información en cuanto a cómo era él verdaderamente ¿era guapo? creía que se le consideraba un joven admirable ¿era agradable? eso era lo que pensaba todo el mundo parecía un joven sensato un joven bien informado en un balneario o en casa de comunes conocidos en Londres era difícil decidir sobre tales puntos las maneras era lo único que se podía juzgar sin peligro con un trato mucho más largo que el que ellos habían tenido con el señor Churchill ella creía que todos se encontraban muy agradables sus maneras Emma no la podía perdonar capítulo 21 Emma no podía perdonarla pero como el señor Knightley que estuvo en la reunión no observó provocación ni resentimiento sino sólo una adecuada atención y una conducta agradable por ambas partes a la mañana siguiente expresó su aprobación por todo ello al volver a Hatfield para unos asuntos con el señor Woodhouse no tan claramente como si el padre de Emma no hubiera estado en el cuarto pero hablándolo bastante claro como para que Emma le entendiera había solido considerarla injusta con Jane y ahora sentía gran placer al notar una mejoría una velada muy agradable empezó tan pronto como al señor Woodhouse se le convenció de lo necesario se le dijo que entendía y se retiraron los papeles especialmente agradable usted y la señorita Fairfax nos ofrecieron muy buena música no conozco una situación más deliciosa señor Woodhouse que estar cómodamente sentado y entretenido toda una velada con dos muchachas así unas veces con música y otras con conversación estoy seguro de que la señorita Fairfax habrá encontrado agradable la velada Emma no dejo usted nada por hacer me alegré de que le hiciera tocar tanto pues no teniendo instrumento en casa de su abuela debió ser una verdadera satisfacción me alegro de que aprobara dijo Emma sonriendo pero confío en que no suelo ser deficiente en lo que se les debe a los invitados en Hatfield no querida mía dijo su padre al momento de eso estoy seguro no hay nadie ni la mitad de cortés ni atento que tú en todo caso eres demasiado atenta las pastas de anoche si se hubieran pasado en una sola ronda creo que habría sido bastante no dijo el señor Knightley casi al mismo tiempo usted no suele ser deficiente en maneras ni en comprensión creo que me comprende sin embargo una mirada maligna expresó le entiendo de sobra pero Emma dijo solo la señorita Fairfax es muy reservada ya le dije que lo era un poco pero pronto superará usted toda esa parte de su reserva que debe superarse todo lo que se funda en desconfianza lo que procede de discreción debe ser honrado usted la considera desconfiada yo no lo veo mi querida Emma dijo él pasando de su butaca a otra más cercana a ella no me va a decir espero que no paso una velada agradable ah no me entretuvo mi propia perseverancia en hacer preguntas y me divirtió pensar qué poca información obtenía yo me siento decepcionado fue la única respuesta que él le dio espero que todo el mundo pasara una velada muy agradable dijo el señor Goodhouse con su aire tranquilo yo sí una vez noté demasiado el fuego pero entonces eché atrás mi butaca un poco muy poco y no me molestó la señorita Bates estuvo muy charlatana y de buen humor como siempre aunque habla demasiado depresa sin embargo es muy agradable y la señora Bates también de un modo diferente me gustan las viejas amistades y la señorita Fairfax es una damita muy bonita muy linda y de muy buen comportamiento ciertamente debí encontrar agradable la velada señor Knightley porque tenía Emma es verdad señor Goodhouse y Emma porque tenía la señorita Fairfax Emma vio su preocupación y tratando de apaciguarla al menos por el momento dijo una sinceridad que nadie podía dudar es una persona tan elegante que no se le pueden quitar los ojos de encima siempre la observo con admiración y la compadezco con toda mi alma el señor Knightley pareció más satisfecho de lo que podía expresar y antes que pudiera dar ninguna respuesta el señor Woodhouse cuyos pensamientos estaban fijos en las Bates dijo es mucha lástima que tengan unos medios tan limitados mucha lástima muchas veces he deseado pero es muy poco lo que uno se puede aventurar hacer pequeños regalos insignificantes cualquier cosa poco corriente ahora hemos matado un cerdo y Emma piensa enviarles un lomo o una pata es muy pequeño y delicado el cerdo el cerdo de Hatfield no es como ningún otro cerdo pero al fin y al cabo es cerdo y mi querida Emma si no se puede estar seguros de que lo pongan en filetes bien fritos como fríen los nuestros sin nada de grasa y no asándolo porque no hay estómago que resista al cerdo asado creo que sería mejor que mandásemos la pata ¿no crees tú? querido papá he mandado todo el cuarto trasero sabía que lo desearías la pata servirá para asarla ya sabes que queda tan bien y el lomo para guisarlo tal como les apetezca está muy bien querida mía muy bien no se me había ocurrido antes pero esa es la mejor manera no tienen que salar demasiado la pata y entonces si no está muy salada y si la cuecen bien tal como Shirley cuece la nuestra y si la comen con moderación con nabo hervido y un poco de zanahoria y chirivía no lo considero poco saludable Emma dijo el señor Knightley al fin tengo una noticia para usted le gustan las noticias y he oído algo viniendo para acá que creo que le interesará una noticia así siempre me gustan las noticias ¿qué es? ¿por qué sonríe de ese modo? ¿dónde lo ha oído en Randalls? él sólo tuvo tiempo de decir no no en Randalls no he oído por Randalls cuando en esto se abrió la puerta de par en par y entraron en el cuarto la señorita Bates y la señorita Fairfax llena de agradecimiento y llena de noticias la señorita Bates no sabía por dónde empezar el señor Knightley vio pronto que había perdido su ventaja y no le quedaría adentro nada más de información que añadir ah señor Woodhouse ¿cómo está usted esta mañana? mi querida señorita Woodhouse vengo abrumada qué hermoso cuarto de cerdo son ustedes demasiado generosos han oído la noticia se casa el señor Elton Emma no había tenido tiempo ni de pensar en el señor Elton y se quedó tan completamente sorprendida que no pudo evitar un pequeño sobresalto y un rubor al oír eso esa es mi noticia creía que le interesaría dijo el señor Knightley con una sonrisa que implicaba una convicción sobre algo de lo que había pasado entre ellos pero ¿dónde pudo usted saberlo? exclamó la señorita Bates ¿dónde es posible que lo supiera el señor Knightley? porque no hace ni cinco minutos que he recibido la carta de la señora Cole no, no puede hacer más de cinco o quizá diez porque me había puesto mi capota y mi chaquetilla preparada para salir iba a hablar con Patty otra vez sobre el cerdo Jane estaba en el pasillo ¿no es verdad Jane? porque mi madre temía que no tuviéramos un cacharro de salarlo bastante grande así que yo dije que bajaría a ver y Jane dijo bajo yo en tu lugar porque me parece que estás un poco resfriada y Patty ha estado limpiando la cocina ah querida mía dije yo bueno y en ese momento llegó la carta una tal señorita Hawkins es lo único que sé una señorita Hawkins de Bat pero señor Knightley cómo es posible que lo haya oído porque en el mismo momento en que el señor Cole se lo contó a la señora Cole ella se sentó a escribírmelo una tal señorita Hawkins estuve con el señor Cole para un asunto hace una hora y media acababa de leer la carta de Elton cuando me hicieron entrar y me la entregó inmediatamente bueno eso sí que es creo que nunca ha habido una noticia que interesara más a todos mi querido señor Woodhouse realmente es usted demasiado generoso mi madre envía sus mejores cumplidos y saludos y mil gracias y dice que realmente usted la abruma consideramos nuestro cerdo de Hatfield contestó el señor Woodhouse mejor dicho es sin duda tan superior a todo otro cerdo que Emma y yo no podemos tener mayor placer que ah mi querido señor Woodhouse nuestros amigos son demasiado buenos con nosotras si hay alguien que sin tener gran riqueza no les falte nada de lo que puedan desear estoy segura de que somos nosotras podemos decir muy bien que nuestra suerte está echada en un destino afortunado bueno señor Knightley así que usted vio la carta misma bueno era corta simplemente para anunciar pero animada alegre por supuesto aquí hubo una maligna ojeada a Emma había tenido la suerte de no me acuerdo de las palabras exactas nadie tiene por qué recordarlas la información era como dice usted que se iba a casar con una tal señorita Hawkins por su estilo yo diría que acababa de decidirse el señor Elton se va a casar dijo Emma tan pronto como pudo hablar todo el mundo le deseará felicidad es muy joven para establecerse fue la observación del señor Woodhouse más valdría que no tuviera prisa me parecía estar muy bien como estaba siempre nos alegramos de verle en Hatfield una nueva vecina para todas nosotras señorita Woodhouse dijo la señorita Bates alegremente mi madre está tan contenta dice que no puede soportar que la pobre y vieja vicaría no tenga una señora es una gran noticia desde luego Jane tú no has visto nunca al señor Elton no es extraño que tengas tanta curiosidad por verle la curiosidad de Jane no parecía ser de carácter tan absorbente como para ocuparla por entero no nunca he visto al señor Elton contestó arrancando ante esa apelación es es alto quien va a contestar a esa pregunta exclamó Emma mi padre diría así el señor Knightley no y la señorita Bates y yo que es el justo medio cuando lleve aquí un poco más de tiempo señorita Fairfax comprenderá que el señor Elton es el modelo de perfección en Highbury tanto en su persona como en su mente mucha verdad señorita Woodcouse lo comprenderá es el mejor joven pero mi querida Jane si te acuerdas ayer te dije que era exactamente tan alto como el señor Perry la señorita Hawkins estoy segura una joven excelente la extremada atención de él con mi madre queriendo que se sentara en el banco de la primera fila para que oyera mejor porque mi madre es un poco sorda ya sabe no es mucho pero no oye muy bien Jane dice que el coronel Campbell es un poco sordo se imaginó que los baños le servirían para eso baños calientes pero dice ella que no le duró la mejoría el coronel Campbell ya sabe es verdaderamente nuestro ángel y el señor Dickson parece ser un joven encantador muy digno de él es una felicidad cuando se reúne la buena gente y siempre pasa así bueno aquí estará el señor Elton y la señorita Hawkins y ahí están los Cole tan buena gente y los Perry creo que nunca hubo una pareja más feliz ni mejor que el señor y la señora Perry digo yo señor Woodcouse volviéndose a él que me parece que hay pocos sitios con tal sociedad como Highbury siempre digo yo que tenemos una bendición en nuestros vecinos mi querido señor Woodcouse si hay una cosa que le encante a mi madre es el cerdo un lomo asado de cerdo en cuanto a quién o qué es la señorita Hawkins o cuánto tiempo hace que la conoce dijo Emma supongo que no se puede saber nada parece que no puede ser un conocimiento de hace mucho tiempo hace sólo cuatro semanas que se fue nadie tenía información que dar y después de sorprenderse un poco más Emma dijo está usted callada señorita Fairfax pero espero que sentirá interés por esta noticia usted que ha visto y oído tanto últimamente en estos temas que ha debido tomar tanta parte en estos asuntos a causa de la señorita Campbell no le excusaremos que sea indiferente en cuanto al señor Elton y a la señorita Hawkins en cuanto vea al señor Elton contestó Jane estoy segura de que estaré interesada pero me parece que a mí me hace falta eso y como hace meses que se casó la señorita Campbell la impresión puede haberse pasado un poco sí hace cuatro semanas exactamente que se fue como observa usted señorita Woodhouse dijo la señorita Bates ayer hizo cuatro semanas una tal señorita Hawkins bueno siempre me había imaginado que sería alguna señorita de por aquí y no que jamás la señora Cole una vez me susurró pero yo dije inmediatamente no el señor Elton es un joven muy valioso pero en resumen creo que no soy especialmente rápida para esa clase de descubrimientos no lo pretendo veo lo que tengo delante al mismo tiempo a nadie le podía extrañar que el señor Elton aspirara la señorita Woodhouse me deja charlar tan de buen humor ya sabe ella que yo no la ofendería por nada del mundo ¿cómo está la señorita Smith? parece que se ha recuperado ¿ha tenido noticias hace poco de la señorita John Knightley? esos niños tan guapos Jane sabes que siempre me imagino que el señor Dixon es como el señor John Knightley quiero decir de presencia alto y con ese aire y no muy hablador te equivocas mi querida tía no se parecen absolutamente nada qué raro pero una no se forma una justa idea de nadie por adelantado una asume una idea y echa adelante con ella el señor Dixon dice usted no es estrictamente hablando guapo guapo ah no lejos de eso ciertamente feo ya le dije que era feo querida mía dijiste que la señorita Campbell no admitiría que fuera feo y que tú misma ah en cuanto a mí mi juicio no vale nada cuando tengo afecto considero que la persona tiene buen aspecto pero he dicho lo que me parecía la opinión general al decir que era feo bueno querida Jane creo que me tengo que escapar el tiempo no tiene buena cara y la abuela estará intranquila es usted demasiado amable señorita Woodhouse pero realmente nos tenemos que despedir ha sido una noticia muy agradable ciertamente me daré una vuelta por casa de la señora Cole pero no me pararé ni tres minutos y Jane más vale que te vayas derecha a casa no quiero que estés fuera con un chaparrón creemos que ya está mejor gracias a Highbury gracias si lo creemos no voy a intentar visitar a la señora Goddard porque me parece que solo le gusta el cerdo cocido pero cuando guisemos la pierna será otra cosa buenos días tenga usted querido señor Woodhouse ah también viene el señor Knightley bueno esto es realmente estoy segura de que si Jane está cansada usted será tan amable de darle el brazo el señor Elton y la señorita Hawkins buenos días tengan todos Emma a solas con su padre con la mitad de su atención requerida por él que lamentaba que la gente joven tuviera tanta prisa por casarse y casarse con gente desconocida además podía conceder la otra mitad a su modo de ver el asunto era para ella una divertida noticia muy bienvenida pero lo sentía por Harriet a Harriet tenía que dolerle y lo único que podía esperar era dándole ella misma la primera información salvarla de oírlo de repente de otros era más o menos la hora en que probablemente vendría de visita si se encontrara la señorita Bates en el camino y como empezaba a llover Emma se vio obligada a esperar que el tiempo la retendría en casa de la señora Goddard y que la información sin duda se le vendría encima sin preparación el chaparrón fue fuerte pero corto y no hacía cinco minutos que había acabado cuando entró Harriet con el aire acalorado y agitado que podía dar el correr a toda prisa con un ánimo sofocado y él a señorita Woodhouse que cree que ha pasado en que prorumpió al instante mostraba una perturbación correspondiente puesto que estaba dado el golpe Emma pensó que ahora no podía mostrar mayor bondad que escuchando y Harriet sin freno dijo afanosamente todo lo que tenía que contar había salido de casa de la señora Goddard hacía media hora había temido que lloviera que cayera un diluvio en cualquier momento pero pensó que podría llegar antes a Hatfield había seguido tan deprisa como pudo pero luego al pasar por la casa donde una joven le estaba haciendo una en agua pensó entrar nada más un momento a ver cómo iba y que le parecía que no se había quedado ni un momento poco después de salir empezó a llover y ella no supo qué hacer siguió corriendo derecha tan deprisa como pudo y se refugió en casa de Ford la tienda de Ford era el principal comercio de paños de lana lienzo y mercería la primera tienda del pueblo en tamaño y moda y así ahí se había estado sin pensar en nada en absoluto sus buenos diez minutos quizá cuando de repente quién iba a entrar claro que era tan raro pero siempre compraban en Ford quién iba a entrar sino Elizabeth Martin y su hermano querida señorita Woodhouse imagínese creí que me desmayaba no sabía qué hacer estaba sentada junto a la puerta Elizabeth me vio enseguida pero él no estaba ocupado con el paraguas estoy segura de que ella me vio pero desvió la mirada enseguida sin hacerme caso y los dos se fueron al otro lado de la tienda y yo seguí sentada junto a la puerta ahí yo estaba tan apurada seguro que estaba tan blanca como mi en agua no me podía ir ya sabe por la lluvia pero habría querido estar en cualquier parte del mundo menos allí ah querida señorita Woodhouse bueno por fin creo él se volvió y me vio pues en lugar de seguir con sus compras empezaron a susurrarse el uno al otro estoy segura de que hablaban de mí y no puedo menos de pensar que él la persuadía a que me hablara ¿no le parece señorita Woodhouse? pues por fin ella se adelantó y me preguntó qué tal estaba y parecía dispuesta a darme la mano no hizo nada de eso del mismo modo que solía yo veía que estaba alterada pero sin embargo parecía tratar de ser muy amable y nos dimos la mano y nos quedamos hablando un rato pero ya no sé qué dije estaba temblando tanto recuerdo que dijo que sentía mucho que no nos viéramos ahora nunca lo que me pareció casi demasiado bondadoso querida señorita Woodhouse yo me sentía muy desgraciada para entonces empezaba a aclarar y yo estaba decidida a que nadie me impidiera escapar y luego imagínase encontré que él venía también hacia mí despacio sabe y como si no supiera bien qué hacer así que llegó y me habló y yo le contesté y me quedé ahí unos momentos sintiéndome muy mal ya sabe no se sabe cómo decirlo y entonces tomé valor y dije que ya no llovía y me tenía que ir y así me marché y no había dado tres pasos desde la puerta cuando él vino detrás de mí sólo para decirme que si va a Hartfield creía que sería mucho mejor dar la vuelta por la cuadra del señor Cole porque encontraría el camino inundado con esta lluvia ah pobre de mí creí que me iba a morir así que dije que él estaba muy agradecida ya sabe no podía hacer menos y luego él se volvió con Elizabeth y yo di la vuelta por la cuadra creo que sí pero apenas sabía dónde estaba ni nada ah señorita Woodhouse habría dado cualquier cosa porque no ocurriera eso y sin embargo sabe había una especie de satisfacción en verle comportarse tan agradable y tan amable y Elizabeth también ah señorita Woodhouse dígame algo y vuelva a dejarme tranquila Emma deseaba muy sinceramente hacerlo así pero eso no estaba de momento en su poder se sintió obligada a detenerse a pensar no estaba nada tranquila ella misma la conducta del joven y de su hermana parecían expresar sentimientos verdaderos y ella no podía menos de compadecerles tal como lo describía Harriet había habido una interesante mezcla de cariño herido y auténtica delicadeza en su conducta pero ella ya les había creído antes personas bien intencionadas y dignas y qué diferencia hacía esto al lado de los males de tales relaciones era locura dejarse agitar por ello claro que él debía lamentar perderla todos ellos debían lamentarlo su ambición tanto como su amor probablemente se había visto humillada todos ellos podían haber tenido esperanzas de elevarse a través de Harriet y además qué valor tenía la descripción de Harriet tan fácilmente complacida tan poco discriminadora qué significaba su elogio hizo un esfuerzo y trató de dejarla tranquila considerando todo lo ocurrido como una tontería como nada merecedor de considerarse despacio podría ser un trastorno por el momento dijo pero pareces haberte portado muy bien y se terminó y ojalá nunca no puede nunca volver a ocurrir como primer encuentro así que no necesitas pensar en ello Harriet dijo mucha verdad y que no pensaría en eso pero siguió hablando de eso no podía hablar de nada más y Emma por fin para quitarle a Martin de la cabeza se vio obligada a darle a toda prisa la noticia que había pensado darle con amable precaución sin saber apenas si alegrarse o irritarse de avergonzarse o solo divertirse ante tal estado de ánimo en la pobre Harriet qué conclusión de la importancia del señor Elton para ella los derechos del señor Elton sin embargo revivieron poco a poco aunque ella no sintió al principio la noticia como la habría sentido el día antes o una hora antes pronto aumentó su interés y antes que terminara la primera conversación ella a fuerza de hablar había entrado en todas las sensaciones de curiosidad asombro y lamentación dolor y placer en cuanto a la afortunada señorita Hawkins que pudieran colocar a los Martin bajo la debida subordinación en su fantasía Emma llegó a alegrarse de que hubiera habido tal encuentro había sido útil para amortiguar el primer choque sin dejar efectos alarmantes tal como vivía ahora Harriet los Martin no podían llegar hasta ella sin buscarla donde hasta ahora les había faltado el valor o la condescendencia de buscarla pues desde que su hermano fue rechazado las hermanas no habían estado nunca en casa de la señora Godard y podría pasar un año sin que se volvieran a topar con necesidad o siquiera posibilidad de hablar capítulo 22 la naturaleza humana está también dispuesta hacia los que están en situaciones interesantes que es seguro que se hablará bien de una persona joven si se casa o se muere no había pasado una semana desde que se mencionó por primera vez el nombre de la señorita Hawkins en Highbury cuando por uno u otro medio se descubrió que tenía todas las buenas cualidades de persona y de mente que era guapa elegante de elevadas cualidades y perfectamente amable y cuando llegó el propio señor Elton para triunfar con sus felices perspectivas y hacer correr la fama de los méritos de ella tuvo que hacer muy poco más que decir su nombre de pila y de quién era la música que más solía tocar volvió el señor Elton muy feliz se había ido rechazado y humillado decepcionado en una esperanza muy optimista tras una serie de lo que le parecieron sólidos estímulos y no sólo perdiendo a la dama en cuestión sino encontrándose rebajado al nivel de otra que no era la apropiada en absoluto se había ido profundamente ofendido volvía comprometido con otra y otra superior a la primera desde luego porque en tales circunstancias lo ganado es siempre superior a lo perdido volvía alegre y satisfecho de sí mismo afanoso y atareado sin importarle nada a la señorita Woodhouse y desafiando a la señorita Smith la encantadora Augusta Hawkins además de las acostumbradas ventajas en cuanto a perfecta belleza y mérito estaba en posesión de una fortuna independiente de unos millares tantos como suelen llamarse siempre diez un punto de cierta dignidad así como de alguna comodidad la historia tenía buen fin él no se había desperdiciado había conseguido una mujer de diez mil libras más o menos y la había conseguido con tan deliciosa rapidez la primera hora de presentación había ido seguida muy pronto por una atención que le distinguía la historia que él hubo de dar a la señora Cole sobre la elevación y avance del asunto era tan gloriosa los pasos tan rápidos desde el encuentro accidental hasta la comida en casa del señor Green y la reunión en casa del señor Brown las sonrisas y los rubores subiendo en importancia en conciencia y agitación bien dispersas la dama había quedado tan fácilmente impresionada tan dulcemente dispuesta en resumen para usar una expresión más comprensible tan dispuesta a tenerle que la vanidad y la prudencia quedaban satisfechas por igual él había captado a la vez la substancia y la sombra la fortuna y el amor y era exactamente el hombre feliz que debía ser hablando sólo de sí mismo y sus propios intereses esperando ser felicitado dispuesto a que se rieran de él y con sonrisas cordiales y sin miedo dirigiéndose ahora a todas las señoritas del lugar con quienes unas pocas semanas antes habría tenido una galantería más cauta la boda no era asunto lejano y ambas partes no tenían que atender más que a su propio deseo y sólo había que esperar a los preparativos necesarios cuando él se dirigió otra vez a Bath hubo una expectación general que cierta mirada de la señora Cole no pareció contradecir de que la próxima vez que entrara en Highbury traería a su esposa durante su presente breve visita Emma apenas le había visto pero lo suficiente para notar que su primer encuentro estaba lejos y darle la impresión de que él no había mejorado con la mezcla de picado y presuntuoso que ahora había en sus aires en efecto empezaba ella a preguntarse mucho cómo le había podido considerar en absoluto agradable y el verle iba tan inseparablemente unido a ciertos sentimientos muy desagradables que salvo a una luz moral como penitencia lección y fuente de provechosa humillación para su ánimo habría dado gracias de tener la seguridad de no volverle a ver le deseaba lo mejor pero él le daba dolor y su bienestar a 20 millas de distancia le proporcionaría la mayor satisfacción la molestia de que continuara residiendo en Highbury sin embargo tenía que disminuir ciertamente con su matrimonio se evitarían muchas vanas solicitudes se suavizarían con eso muchas dificultades una señora Elton sería una excusa para cualquier cambio de trato la anterior intimidad podía olvidarse sin remordimiento sería casi volver a empezar su vida de cortesía en la señora personalmente Emma pensó muy poco era suficientemente buena para el señor Elton sin duda lo suficientemente dotada de cualidades como para Highbury lo suficientemente guapa para parecer fea probablemente al lado de Harriet en cuanto a parentesco Emma estaba perfectamente tranquila convencida de que después de todas las jactancias de él y su desten por Harriet no había logrado nada sobre este punto la verdad parecía alcanzable qué era ella debía quedar incierto pero quién era podía averiguarse y dejando a un lado las 10.000 libras no parecía que fuera en nada superior a Harriet no aportaba nombre ni sangre ni relaciones la señorita Hawkins era la menor de dos hijas de un comerciante claro así hay que llamarle de Bristol pero dado que la totalidad de los beneficios de su vida mercantil parecían moderados no era injusto suponer que la dignidad de su línea de negocios había sido también muy moderada ella había solido pasar en Bath parte de cada invierno pero era de Bristol del corazón mismo de Bristol pues aunque su padre y su madre habían muerto hacia unos años quedaba un tío en línea legal del que no se arriesgaba nada más honorable sino que estaba en la profesión de las leyes y con él había vivido esa hija Emma le supuso ayudante de algún abogado y demasiado estúpido para ascender y toda la grandeza de la conexión parecía depender de la hermana mayor que estaba muy bien casada con un caballero en gran estilo junto a Bristol el cual tenía dos coches esa era la rúbrica de la historia esa era la gloria de la señorita Hawkins si ella pudiera haber expresado a Harriet sus sentimientos sobre todo eso la había hecho enamorarse a fuerza de hablar pero hay no era tan fácil de desenamorar a fuerza de hablar no le cabía alejar con sus palabras el encanto de una persona que ocupara los muchos vacíos de la mente de Harriet quizás sería desplazado por otro cierto que lo podría ser nada estaba más claro incluso un Robert Martin sería suficiente pero eso era lo único temía ella que podía curarla Harriet era de esas que habiendo empezado una vez siempre van a estar enamoradas y ahora pobre chica estaba mucho peor con esa reaparición del señor Elton siempre tenía un atisbo de él en un sitio o en otro Emma le vio solo una vez pero dos o tres veces al día era seguro que Harriet se le encontraba por casualidad o le perdía por poco o por casualidad oía su voz o veía su hombro o por casualidad ocurría algo que le conservaba en su memoria con todo el calor favorecedor de la sorpresa y la conjetura además estaba oyendo hablar perpetuamente de él pues salvo cuando estaba en Hatfield siempre se hallaba entre los que no veían defectos en el señor Elton y no encontraba nada tan interesante como el comentar sus asuntos de modo que cada noticia cada suposición todo lo que pudiera ocurrir en el arreglo de sus asuntos incluyendo rentas criados y mobiliario era continuamente agitado a su alrededor la estimación de Harriet se fortalecía con los invariables elogios de él y sus dolores seguían vivos y sus sentimientos irritados por la incesante repetición de la felicidad de la señorita Hawkins y la observación continua de qué enamorado parecía él su aire cuando pasaba andando por la casa y el mismo modo de calarse el sombrero eran prueba de qué enamorado estaba si hubiera sido un entretenimiento permisible si no hubiera habido dolor para su amiga ni reproche para ella misma en las oscilaciones del ánimo de Emma Emma se habría divertido con sus variaciones a veces predominaba el señor Elton a veces los Martin y cada uno de ellos era ocasionalmente útil como freno para el otro el compromiso del señor Elton había curado la agitación de encontrar al señor Martin la infelicidad producida por conocer ese compromiso quedó un poco a un lado por el hecho de que Elizabeth Martin visitara unos pocos días después la casa de la señora Goddard Harriet no estaba en casa pero se escribió una nota dejándosela redactada en el mejor estilo para conmover una pequeña mezcla de reproche con una gran dosis de amabilidad y hasta que apareció el señor Elton en persona Harriet estuvo muy ocupada con ello cavilando continuamente qué podía hacer como correspondencia y deseando hacer más de lo que se atrevía a confesarse pero el señor Elton en persona había alejado todos esos cuidados mientras se quedó allí los Martin estuvieron olvidados y en la misma mañana de su marcha otra vez hacia Bath Emma para disipar algo del trastorno que ocasionó juzgó que lo mejor era que devolviera la visita a Elizabeth Martin cómo se había de reconocer esa visita qué sería necesario y qué podría ser lo más seguro fueron puntos de dudosa consideración el pasar por alto absolutamente a la madre y las hermanas estando invitada a acudir sería ingratitud no debía ser así y sin embargo qué peligro en renovar ese conocimiento después de mucho pensarlo no pudo determinar nada mejor sino que Harriet devolviera la visita pero de un modo que si ellos tenían entendimiento les convenciera de que iba a ser sólo un conocimiento formal pensaba llevarla en el coche dejarla en ave y mil mientras ella seguía un poco más allá y volver a buscarla tan pronto como para no dejar tiempo para peticiones insidiosas o repeticiones peligrosas del pasado dando la más clara prueba de qué grado de intimidad se elegía para el futuro no pudo pensar nada mejor y aunque había en ello algo que su corazón no podía probar algo de ingratitud sobre la cual sobrevolaba tenía que hacerse o si no qué sería de Harriet capítulo 23 pocos ánimos tenía Harriet para visitas sólo media hora antes de que su amiga fuera a buscarla a casa de la señora Goddard su mala estrella la había llevado al mismísimo lugar donde en ese momento se veía un baúl dirigido al reverendo Philip Elton el ciervo blanco Bad que era elevado al carro del carnicero el cual iba a llevarlo a donde pasaban los coches y por consiguiente todo en el mundo se volvió un vacío excepto ese baúl y la dirección fue sin embargo y cuando llegaron a la granja y ella iba a ser dejada en tierra al extremo del ancho y arreglado camino de grava que llevaba entre manzanos en Spalier hasta la puerta de delante el ver todo lo que le había dado tanto placer el otoño anterior empezó a revivir un poco su agitación y cuando se separaron Emma observó que miraba alrededor con una especie de curiosidad miedosa que la decidió a no permitir que la visita excediera del cuarto de hora propuesto ella siguió adelante para conceder esa porción de tiempo a una antigua criada que se había casado estableciéndose en Dunwell el cuarto de hora la volvió a llevar puntualmente a la verja blanca y la señorita Smith al recibir su llamada estuvo con ella sin tardanza y sin ser acompañada por ningún alarmante joven avanzaba solitaria por el camino de grava simplemente una señorita Martin aparecía en la puerta despidiéndose de ella al parecer con ceremoniosa cortesía Harriet no pudo dar muy pronto un informe inteligible sentía demasiado pero por fin Emma reunió de ella lo suficiente para entender el tipo de reunión y el tipo de dolor que creaba sólo había visto a la señora Martin y a las dos chicas la habían recibido con aire dudoso sino frío y casi todo el tiempo no se habló sino de los más simples lugares comunes hasta precisamente al final cuando la señora Martin dijo de repente que la señorita Smith había crecido introduciendo un tema más interesante y un aire más cálido en ese mismo cuarto la habían medido el septiembre anterior con sus dos amigas allí estaban las señales del lápiz y las indicaciones por encima del revestimiento de la pared junto a la ventana él lo había hecho todas parecieron recordar el día la hora la reunión la ocasión sentir la misma conciencia las mismas añoranzas y estar dispuestas para el retorno del mismo buen entendimiento y ya estaban volviendo a ser ellas mismas Harriet según Emma debía sospechar tan dispuesta como la que más a ser cordial y feliz cuando reapareció el coche y todo se acabó se notó entonces que eran decisivos el estilo de la visita y su brevedad catorce minutos que conceder a aquellos con quienes había pasado gratamente seis semanas no hacía ni seis meses Emma no podía menos de imaginárselo todo y sentir que justamente debían dolerse y que naturalmente tenía que sufrir Harriet era un mal asunto ella habría dado mucho o soportado mucho para hacer que los Martin estuvieran en un rango más alto de vida se lo merecían tanto que un poco más alto habría sido bastante pero tal como era que otra cosa podía hacer ella imposible no podía arrepentirse tenían que separarse pero hubo mucho dolor en ello tanto para ella en ese momento que pronto sintió la necesidad de un pequeño consuelo y decidió volver a casa por Randalls para obtenerlo le era absolutamente necesario el refrigerio de Randalls era un buen plan pero al llegar con el coche a la puerta oyeron que ni el señor ni la señora estaban en casa los dos habían salido hacía tiempo el criado creía que habían ido a Hatfield qué lástima exclamó Emma cuando se marchaban y ahora les vamos a perder qué molestia no recuerdo haber estado más decepcionada y se recostó en el rincón para entregarse a sus murmullos o para disiparlos razonando probablemente un poco de ambas cosas siendo este el proceso más corriente en una mente no mal dispuesta de pronto se detuvo el coche ella levantó los ojos lo detenían el señor y la señora Weston que estaban allí parados para hablar con ella hubo placer inmediato al verles y a un mayor placer transmitido en el sonido pues el señor Weston se acercó a ella inmediatamente con ¿cómo está? ¿cómo está? hemos estado sentados con su padre contentos de verle tan bueno Frank llega mañana tuve carta esta mañana le veremos mañana a la hora de comer sin duda hoy está en Oxford y viene para toda una quincena sabía que sería así si hubiera venido en Navidad no se habría quedado tres días siempre me alegré de que no viniera en Navidad ahora vamos a tener para él el tiempo que hace falta bueno seco estable le disfrutaremos del todo todo ha resultado exactamente como podíamos desear no cabía resistir a tal noticia no era posible evitar la influencia de una cara tan feliz como la del señor Weston confirmado como estaba todo por las palabras y la cara de su esposa más tranquilas pero no menos apropiadas saber que ella creía segura a su venida era bastante para que Emma lo considerara también así y se alegraba sinceramente con su alegría fue una deliciosa reanimación de unos ánimos agotados el consumido pasado quedó hundido en la frescura de lo que venía y con la rapidez del pensamiento esperó que ya no se volviera a hablar más del señor Elton el señor Weston le contó la historia de los compromisos en Enscam que permitían a su hijo tener toda una quincena a su disposición así como la ruta y método de su viaje y ella escuchó sonriendo y felicitándole pronto le llevaré a Hatfield dijo al terminar Emma pudo imaginar que tras esas palabras veía un codazo de su mujer más vale que sigamos Weston decía ella estamos deteniendo a las chicas bueno bueno estoy dispuesto y volviéndose otra vez a Emma pero no debe esperar que sea un joven tan excelente solo ha tenido mi informe ya sabe me parece que no es nada realmente extraordinario aunque sus ojos chispeantes en ese momento proclamaban una convicción muy diferente Emma supo parecer completamente inconsciente e inocente y responder de un modo que no denunciaban nada piense en mi mañana mi querida Emma hacia las cuatro fue el ruego de la señora Weston al despedirse dicho con cierta preocupación y dirigido solo a ella a las cuatro ten la seguridad de que estará aquí a las tres fue la rápida enmienda del señor Weston y así acabó ese encuentro tan satisfactorio el ánimo de Emma se elevó hasta la felicidad todo mostraba un aire diferente James y sus caballos no parecían tan perezosos como antes cuando miró a los setos pensó que el sauco por lo menos debía brotar pronto y cuando se volvió a mirar a Harriet vio algo como un aire de primavera una tierna sonrisa también allí y el señor Frank Churchill pasará por Bath además de por Oxford fue una pregunta sin embargo que no aseguraba mucho de bueno pero ni la geografía ni la tranquilidad podían llegarle de repente y Emma ahora se sentía segura de que llegarían a tiempo llegó la mañana del interesante día y la fiel discípula de la señora Weston no se olvidó de pensar a las diez ni a las once ni a las doce que tenía que pensar en ella a las cuatro mi querida querida preocupada amiga dijo en soliloquio y mental mientras salía de su cuarto y bajaba las escaleras siempre excesivamente inquieta por el bien de todos menos de ti misma ahora te veo en todas tus pequeñas agitaciones entrando una y otra vez en su cuarto a ver si todo está bien el reloj dio las doce cuando Emma pasaba por el vestíbulo son las doce no me olvidaré de pensar en ti dentro de cuatro horas y es ahora mañana quizás o un poco después podré estar pensando en la posibilidad de que todos vengan aquí de visita seguro que le traerán pronto abrió la puerta del salón y vio dos caballeros sentados con su padre el señor Weston y su hijo habían llegado hacía sólo unos minutos y el señor Weston apenas había acabado su explicación de que Frank venía un día antes de lo esperado y su padre estaba en medio de una bienvenida muy cortés y de unas sinceras felicitaciones cuando apareció ella para tener su parte de sorpresa de presentación y de placer el Frank Churchill de que tanto se había hablado con tanto interés estaba realmente ante ella y Emma no pensó que se había dicho demasiado en alabanza suya era un joven de muy buena presencia su estatura aires y modo de presentarse eran impecables y su rostro tenía mucho del espíritu y la vivacidad de su padre parecía vivaz y sensible inmediatamente notó Emma que le caía bien y tenía una facilidad bien educada de maneras y una propensión a hablar que la convenció de que llegaba con intención de conocerla y que debían conocerse había llegado a Randalls la noche anterior a Emma le gustó ese afán por llegar que le había hecho alterar sus planes y viajar desde más temprano hasta más tarde y más depresa para poder ganar mediodía ya les dije ayer exclamó el señor Weston con exultación ya les dije a todos ustedes que estaría aquí antes de la hora anunciada me acordaba de lo que solía hacer yo mismo no se puede ir uno arrastrando despacio en un viaje no se puede menos de avanzar más deprisa de lo que uno ha proyectado y el placer de caer encima de los nuestros antes que empiecen a mirar si uno llega vale mucho más que el poco esfuerzo que requiere es un gran placer cuando uno se lo puede permitir dijo el joven aunque no hay muchas casas en que yo me atreviera a tanto pero llegando a casa me pareció que podía hacer cualquier cosa la palabra casa hizo que su padre le mirara con nueva complacencia Emma quedó inmediatamente segura de que él sabía hacerse agradable esa convicción aumentó con lo que dijo luego él estaba muy contento con Randalls le parecía una casa admirablemente dispuesta no admitía apenas que fuera muy pequeña admiraba su situación el camino a Highbury y el propio Highbury y Hatfield todavía más y declaró haber sentido siempre esa clase de interés por el país que sólo puede infundir el propio país y la mayor curiosidad por visitarlo que nunca se hubiera podido permitir el cumplimiento de un deseo tan amable resultó sospechoso por un momento en la mente de Emma pero aunque fuera falso era agradable y agradablemente manejado sus maneras no tenían nada de estudiadas ni de exageradas realmente su aspecto y sus palabras parecían en un estado de disfrute extraordinario sus temas en general fueron los apropiados para entablar un conocimiento por su lado hubo las preguntas ¿montaba Emma a caballo? ¿sitios agradables para montar? ¿paseos agradables? tenían una vecindad numerosa quizás Highbury ofrecía bastante sociedad había varias casas muy bonitas allí y en los alrededores bailes ¿tenían bailes? ¿eran aficionados a la música? pero una vez informados sobre esos puntos y con su conocimiento proporcionadamente avanzado se las arregló para encontrar una oportunidad mientras los dos padres estaban ocupados uno con otro para sacar para sacar el tema de su madrastra y hablar de ella con tan bonita alabanza tan cálida admiración y tanta gratitud por la felicidad que concedía a su padre y por su modo tan amable de recibirle a él mismo que fue nueva prueba de que sabía agradar y de que ciertamente consideraba que valía la pena intentar agradarle a ella no llegó en una sola palabra de elogio más allá de lo que más sabía que realmente merecía la señora Weston pero sin duda él podía saber muy poco del asunto él entendía lo que sería bien recibido podía estar seguro de poco más el matrimonio de su padre dijo había sido la más juiciosa medida todos sus amigos debían alegrarse de ello y la familia de quien él había recibido tal bendición debía considerarse siempre que le había conferido la más alta obligación de agradecimiento se aproximó todo lo posible a dar gracias a Emma por los méritos de la señorita Taylor sin parecer olvidar que en la marcha normal de las cosas más bien había que suponer que era la señorita Taylor quien había formado el carácter de la señorita Woodhouse y no al contrario y por fin como decidido matizar su opinión completando su recorrido del tema lo rubricó todo con su asombro ante la juventud y la belleza personal de la señora Weston estaba preparado para encontrar maneras elegantes y agradables dijo pero confieso que considerándolo todo no había esperado más que una mujer de cierta buena presencia y de una mediana edad no sabía que iba a encontrar en la señora Weston una linda joven para mi manera de sentir no puede encontrar usted demasiada perfección en la señora Weston dijo Emma aunque supusiera que tenía dieciocho años yo le oiría con placer pero ella estaría dispuesta a reñir con usted por usar tales palabras que no sospeche que usted ha hablado de ella como de una linda joven espero no ser tan tonto contestó no puede estar segura con una galante reverencia de que al dirigirme a la señora Weston yo tengo que saber a quien puedo alabar sin peligro de que me considere exagerado en mis términos Emma se preguntó si alguna vez habría cruzado por la mente de la misma sospecha sobre lo que podrían esperar los demás del hecho de que se conocieran sospecha que tan firmemente se había apoderado de su propia mente y si sus cumplidos habían de considerarse como señales de aquiescencia o pruebas de desafío tenía que seguirle viendo más para entender sus maneras por ahora sólo pensaba que eran agradables no dudaba de qué es lo que pensaba insistentemente el señor Weston ella volvió a observar sus rápidos ojos lanzándoles ojeadas con expresión feliz e incluso cuando podía haber decidido no mirar Emma suponía que procuraba escuchar la total ausencia de ningún pensamiento de esa clase en su padre la completa falta en él de toda esa clase de penetración era una circunstancia muy cómoda por suerte él no estaba más lejos de aprobar los matrimonios que de preverlos aunque siempre objetaba a todo matrimonio que se organizara nunca sufría por adelantado con temerlo parecía que mientras no se demostrara en su contra no pudiera pensar tan mal del juicio de dos personas como para suponer que tuvieran intención de casarse Emma bendecía esa ceguera favorecedora su padre podía ahora sin el inconveniente de ninguna sospecha desagradable sin una mirada previsora de ninguna posible traición en su invitado dar lugar a toda su bondadosa cortesía en averiguaciones solicitas sobre el acomodo del señor Frank Churchill en su viaje a través de los tristes males de dormir dos noches en el camino y expresando una auténtica preocupación sin mezcla por saber si había evitado resfriarse de lo cual sin embargo no podría estar completamente seguro hasta una noche después hecha una visita razonable el señor Weston empezó a marcharse tenía que irse tenía que hacer en la Crown a propósito de sueno y muchos recados para la señora Weston en la tienda de Ford pero no debía meter prisa a nadie más su hijo demasiado bien educado para perder la insinuación se levantó también inmediatamente diciendo puesto que sigue más allá por sus asuntos padre me tomaré la oportunidad de hacer una visita que hay que hacer un día u otro y por consiguiente igual podría hacerse ahora tengo el honor de conocer a una vecina suya volviéndose a Emma una dama que reside en Highbury o cerca una familia llamada Fairfax no tendré dificultad supongo de encontrar la casa aunque Fairfax me parece no es el verdadero apellido más bien debería decir Barnes o Bates ¿conocen alguna familia que se llame así? claro que la conocemos exclamó su padre la señora Bates hemos pasado delante de su casa vi a la señorita Bates en la ventana es verdad es verdad conoces a la señorita Fairfax recuerdo que la conociste en Weymouth y una chica excelente que es ve a visitarla no faltaba más no es necesario que la visite esta mañana dijo el joven cualquier otro día puede valer lo mismo pero en Weymouth nos conocimos hasta cierto punto y ah ve hoy ve hoy no lo aplaces lo que hay que hacer más vale hacerlo cuanto antes y además tengo que insinuarte algo Frank aquí debería evitarse cuidadosamente cualquier defecto de atención hacia ella la viste con los Campbell cuando estaba en igualdad con todo el mundo con quien se mezclaba pero aquí está con una pobre abuela que casi no tiene de qué vivir si no la visitas pronto será hacerla de menos el hijo pareció convencido la he oído hablar de que se conocían dijo Emma es una joven muy elegante él asintió pero con un sí tan moderado que casi la inclinó a dudar de su verdadero asentimiento y sin embargo debía ser una clase de elegancia muy notable para el mundo a la moda si cabía pensar que Jane Fairfax estuviera dotada de ella de algún modo si no le han impresionado nunca sus maneras especialmente dijo ella creo que hoy sí la verá con toda ventaja la verá y la oirá no me temo que no la oirá en absoluto porque tiene una tía que nunca detiene la lengua así que conoce usted a la señorita Jane Fairfax señor Churchill dijo el señor Woodhouse siempre el último en abrirse paso hasta la conversación entonces permítame asegurarle que encontrará que es una damita muy agradable está aquí pasando una temporada con su abuela y su tía personas muy dignas las conozco de toda la vida se alegrará mucho de verle estoy seguro y uno de mis criados irá con usted para enseñarle el camino por nada del mundo querido señor Woodhouse mi padre me puede guiar pero su padre no va tan lejos va solo hasta la Crown en el otro extremo de la calle y hay muchísimas casas podría perderse y es un trecho muy sucio a no ser que vaya uno por la acera pero mi cochero le dirá dónde es mejor que cruce la calle el señor Frank Churchill siguió declinándolo con tanta seriedad como pudo y su padre le apoyó enérgicamente exclamando mi buen amigo no hay ninguna necesidad Frank sabe muy bien lo que es un charco cuando lo ve y en cuanto a la casa de la señora Bates puede llegar desde la Crown en un salto les permitieron ir solos y con una cordial sacudida de cabeza del uno y una graciosa reverencia del otro los dos caballeros se despidieron Emma se quedó encantada con ese comienzo del conocimiento y pudo ahora dedicarse a pensar en los de Randalls a cualquier hora del día con plena confianza en que estarían a gusto capítulo 24 a la mañana siguiente llegó otra vez el señor Frank Churchill venía con la señora Weston con la cual y con Highbury parecía simpatizar muy cordialmente había estado sentado con ella resultó muy amigablemente en casa hasta la hora en que ella solía hacer ejercicio y al elegir por dónde pasearían inmediatamente pensaron en Highbury no dudaba él de que había paseos muy agradables en cualquier dirección pero si se le dejaba siempre elegiría el mismo Highbury ese aireado alegre Highbury de tan feliz aspecto sería su constante atracción Highbury para la señora Weston significaba Hatchfield y confiaba en que para él tenía la misma significación allá fueron derechos Emma apenas los esperaba pues el señor Weston que había estado allí en medio minuto para oír decir que su hijo era muy guapo no sabía nada de sus planes así que fue para ella una agradable sorpresa observarles de camino hacia la casa del brazo ella deseaba verle otra vez y especialmente verle en compañía de la señora Weston pues su opinión sobre él dependía de cómo se comportara con la señora Weston si fallaba en eso nada podría excusarle pero al verlos juntos quedó absolutamente satisfecha no era meramente con palabras o con cumplidos hiperbólicos como atendía a su obligación nada podía ser más propio ni agradable que todas sus maneras con ella nada podía denotar más agradablemente su deseo de considerarla como una amiga y ganarse su afecto y hubo bastante tiempo para que Emma formara un juicio razonable ya que su visita ocupó todo el resto de la mañana los tres pasearon por ahí juntos una hora o dos primero en torno a los arbustos de Hatfield y luego en Highbury él estaba encantado con todo admiró Hatfield suficientemente para los oídos del señor Woodhouse y cuando se decidió seguir más allá confesó su deseo de conocer el pueblo entero y encontró materia de alabanza e interés mucho más a menudo de lo que podía haber supuesto Emma algunos de sus temas de curiosidad expresaban sentimientos muy amables le rogó que le mostraran la casa donde su padre había vivido tanto tiempo y que había sido el hogar del padre de su padre y al recordar que aún vivía una anciana que había sido su nodriza caminó en busca de su casita desde un extremo a otro de la calle y aunque en algunos puntos de búsqueda de observación no había mérito positivo en conjunto mostraron una buena voluntad hacia Highbury en general que debía ser muy semejante a un mérito para aquellos con quienes estaba Emma observó y decidió que con unos sentimientos como los que ahora mostraba no se podía suponer equitativamente que hubiera permanecido siempre ausente por su voluntad que no había representado un papel ni hecho una farsa de declaraciones insinceras y que el señor Knightley no le había hecho justicia ciertamente su primera pausa fue en la Crown Inn un establecimiento de poca monta aunque el principal de su índole donde se tenían siempre un par de parejas de caballos de posta más por la conveniencia de los de allí que por ningún servicio en la carretera y sus compañeras no esperaban que les detuviera allí nada de interés pero al pasar contaron la historia de la gran habitación visiblemente añadida se había construido hacía muchos años para salón de baile y mientras el vecindario había estado de ánimo especialmente bullicioso y bailarín se había usado como tal pero aquellos brillantes días habían pasado hace mucho y ahora el más elevado propósito para que se usaba era para acomodar un club de whist establecido entre los caballeros y semicaballeros del lugar inmediatamente él se sintió interesado esa condición de salón de baile le atrajo y en vez de pasar adelante se detuvo varios minutos ante las dos ventanas de guillotina de arriba que estaban abiertas para mirar el interior contemplar sus posibilidades y lamentar que hubiera cesado su propósito original no veía ningún defecto en el salón ni aceptaba ninguno de los que ellas le sugerían no era bastante largo suficientemente ancho suficientemente presentable contendría el número más adecuado para la comodidad deberían tener bailes allí por lo menos cada quince días durante el invierno porque no había revivido la señorita Woodhouse los buenos tiempos viejos del salón ella era capaz de todo en Highbury se mencionaron la falta de familias apropiadas en el lugar y la convicción de que nadie más que los del lugar y sus alrededores inmediatos podrían sentirse tentados a asistir pero él no quedó convencido no podía persuadirse de que tantas casas de buen aspecto como veía alrededor no pudieran proporcionar suficientes asistentes para tal reunión y aun cuando se dieron detalles y se describieron las familias él siguió reacio a admitir que la impropiedad de tal mezcla fuera importante ni que hubiera la menor dificultad para que cada cual regresara a su lugar adecuado la mañana siguiente argüía como joven muy aficionado a bailar y Emma se quedó sorprendida de que el carácter de los Weston prevaleciera tanto sobre las costumbres de los Churchill parecía tener toda la vida y el ánimo los sentimientos animosos y las inclinaciones sociables de su padre sin nada del orgullo ni la reserva de escam orgullo ciertamente quizá no había bastante su indiferencia ante una confusión de clases rayaba demasiado en falta de elegancia de espíritu sin embargo él no podía juzgar sobre esos males que le parecían tan poca cosa era sólo una efusión de un ánimo viva al fin se le convenció para que siguiera andando desde delante de la Crown y al llegar casi frente a la casa donde vivían las Bates Emma recordó la visita proyectada el día de antes y le preguntó si la había hecho sí así contestó él precisamente iba a decirlo una visita con mucho éxito vi a las tres damas y me sentí muy agradecido por la insinuación que me hicieron ustedes para prepararme si la tía charlatana me hubiera caído por sorpresa me habría muerto así sólo me sentí traicionado en cuanto a hacer una visita excesiva diez minutos habrían sido todo lo necesario quizá lo más que era apropiado y le había dicho a mi padre que estaría en casa sin duda antes que él pero no hubo modo de escapar no hubo pausa y para mi gran asombro cuando mi padre no encontrándome en ninguna parte por fin se reunió allí conmigo encontré que llevaba cerca de tres cuartos de hora sentado con ellas la buena señora no me había dado hasta entonces posibilidad de escapar ¿y qué aspecto le parece a usted que tiene la señorita Fairfax? malo muy malo mejor dicho si se puede admitir que una señorita tenga nunca mal aspecto pero esa expresión no es apenas admisible ¿no es verdad señora Weston? las damas nunca pueden tener mala cara y en serio la señorita Fairfax está tan pálida por naturaleza que casi siempre da la impresión de mala salud una falta de color muy deplorable Emma no quiso estar de acuerdo con eso y empezó una cálida defensa del color de la señorita Fairfax cierto que nunca era muy brillante pero ella no admitiría que tuviera un colorido enfermizo en general y había en su piel una suavidad y una delicadeza que daba una peculiar elegancia al carácter de su rostro él escuchó con toda la deferencia de vida reconoció que había oído decir lo mismo a muchos pero con todo debía confesar que para él nada podía compensar el hermoso fulgor de la salud cuando los rasgos eran medianos una bonita artez daba belleza a todos ellos y cuando eran buenos el efecto era afortunadamente no necesitaba intentar describir cuál era el efecto bueno dijo Emma no cabe discutir sobre gustos por lo menos usted la admira excepto su tez él sacudió la cabeza y rió no puedo separar a la señorita Fairfax y su tez la vio usted muchas veces en Weymouth estaban a menudo en la misma sociedad en ese momento se acercaban a la tienda de Ford y él exclamó apresuradamente ah esta debe ser esa misma tienda que todo el mundo visita todos los días de su vida según me informa mi padre él mismo viene a Highbury según dice seis días de cada siete y siempre tiene que hacer algo en Ford si no les es incómodo por favor entremos para que yo demuestre que pertenezco al lugar y soy un verdadero ciudadano de Highbury tengo que comprar algo en la tienda de Ford será como si sacara así mi patente supongo que venden guantes ah sí guantes y toda clase de cosas admiro su patriotismo le adorarán en Highbury era usted muy popular antes de venir por ser el hijo del señor Weston pero gástese media guinea en Ford y su popularidad se basará en sus propias virtudes entraron y mientras los lisos y bien atados paquetes de castores de hombres y curtido de York bajaban y eran exhibidos en el mostrador dijo pero me excuso señorita Woodhouse usted me decía algo usted me decía algo en el mismo momento de mi estallido de amor patria no me deje perderlo le aseguro que ni el mayor aumento de fama pública me compensaría de la pérdida de ninguna felicidad en la vida privada simplemente preguntaba si había usted conocido mucho a la señorita Fairfax y a su gente en Weymouth ahora que entiendo su pregunta debo declarar que no es nada justo siempre es derecho de la dama decidir sobre el grado del conocimiento la señorita Fairfax debe haber dado ya su informe yo no me voy a comprometer reclamando más de lo que ella quiera conceder palabra contesta usted tan discretamente como podría hacerlo ella misma pero los informes de ella sobre todas las cosas dejan tanto que suponer y es tan reservada tan poco dispuesta a dar la menor información sobre nadie que realmente pienso que usted puede decir lo que le parezca sobre su conocimiento con ella ¿de veras? entonces diré la verdad y es lo que mejor me va la encontré frecuentemente en Weymouth había conocido a los Campbell un poco en la ciudad y en Weymouth estábamos mucho en el mismo grupo el coronel Campbell es un hombre muy agradable y la señora Campbell una mujer bondadosa y de gran corazón me gustan todos ellos usted conoce la situación de la señorita Fairfax en la vida deduzco lo que está destinada a ser sí con cierta vacilación creo que sí se meten temas delicados Emma dijo la señora Weston sonriendo recuerde que estoy aquí el señor Frank Churchill apenas sabe qué decir cuando habla de la situación de la señorita Fairfax en la vida me voy a alejar un poco cierto que me olvido de pensar en ella dijo Emma en cuanto que haya sido otra cosa que mi amiga y mi queridísima amiga él puso una expresión que indicaba a las claras que comprendía y honraba tal sentimiento una vez comprados los guantes y salidos de la tienda dijo Frank Churchill ¿han oído tocar alguna vez a la señorita de que hablábamos? que si la hemos oído repitió Emma se olvida de cuánto pertenece a Highbury la he oído año tras año de nuestras vidas desde que empezamos las dos toca de un modo encantador ¿de veras? necesitaba la opinión de alguien que pudiera realmente juzgar me parecía que tocaba bien esto es con bastante gusto pero yo no entiendo nada de esas cosas me gusta enormemente la música pero no tengo la menor habilidad ni derecho a juzgar las interpretaciones de nadie me he acostumbrado a oír que la admiraba y recuerdo una prueba de que pensaba que tocaba bien un hombre un hombre muy aficionado a la música y enamorado de otra mujer comprometido con ella a punto de casarse no pedía sin embargo nunca a esa otra mujer que se sentara al instrumento si podía sentarse en su lugar esa señorita en cuestión eso en un hombre de talento musical reconocido me pareció que era una buena prueba prueba claro dijo Emma muy divertida el señor Dixon es muy aficionado a la música ¿no? sabremos de todos ellos en media hora por usted más de lo que nos habría concedido la señorita Fairfax en medio año sí el señor Dixon y la señorita Campbell eran las personas y yo lo consideré una prueba muy sólida claro muy sólida era para decir la verdad mucho más sólida que agradable al menos para mí si yo hubiera sido la señorita Campbell yo no podría excusar que un hombre sintiera más la música que el amor que tuviera más oído que ojos y una sensibilidad más aguda para los sonidos bellos que para mis sentimientos ¿cómo parecería que le sentaba a la señorita Campbell era su amiga íntima ya sabe mal consuelo dijo Emma riendo a una le parecería mejor ver preferida a una desconocida que a la amiga íntima de una con una desconocida podría no repetirse pero el dolor de tener una íntima amiga siempre a mano para hacerlo todo mejor que una misma pobre señora Dixon bueno me alegro de que se haya ido a establecer en Irlanda tiene usted razón no era muy halagador para la señorita Campbell pero realmente no parecía sentirlo tanto mejor o tanto peor no sé cuál de las dos cosas pero sea dulzura o sea estupidez en ella o falta de sentimientos había una persona creo que debía haberlo sentido la propia señorita Fairfax ella debía sentir esa impropia y peligrosa distinción en cuanto a eso yo no ah no se imagine que espero de usted ni de nadie un informe sobre los sentimientos de la señorita Fairfax ningún ser humano los conoce me parece sino ella misma pero si seguía tocando cada vez que se lo pedía el señor Dixon uno puede suponer lo que se le antoje parecía haber un entendimiento tan perfectamente bueno entre todos ellos empezó él bastante deprisa pero refrenándose añadió sin embargo para mí es imposible decir en qué términos estaban realmente cómo podía ser todo entre bastidores sólo puedo decir que exteriormente todo iba en armonía pero usted que ha conocido a la señorita Fairfax desde niña debe ser mejor juez que yo de su carácter y de cómo es probable que se conduzca en situaciones críticas la conozco desde niña sin duda hemos sido niñas y mujeres juntas y es natural suponer que fuéramos íntimas que nos viéramos de cerca cada vez que ella visitaba a su gente pero nunca ha sido así no sé bien cómo ha pasado un poco quizá por una perversidad por mi parte que se inclinaba a tomar a mal a una chica tan idolatrada y celebrada como ha sido ella siempre por su tía y su abuela y toda su gente y además su reserva nunca pude unirme a alguien tan completamente reservado es una cualidad que repele mucho efectivamente dijo él a menudo muy cómoda sin duda pero nunca agradable hay seguridad en la reserva pero no atracción no se puede amar a una persona reservada no mientras no cesa la reserva hacia uno mismo entonces la atracción puede ser mayor pero yo habría de tener mucha necesidad de una amiga o una acompañante agradable más de la que he tenido hasta ahora para tomarme la molestia de vencer la reserva de nadie a fin de obtenerla la intimidad entre yo y la señorita Fairfax está fuera de cuestión no tengo razón para pensar mal de ella en absoluto salvo que esa extrema y perpetua cautela de palabras y maneras ese miedo a dar ninguna idea clara sobre nadie tiende a sugerir sospechas de que haya algo que esconder él estuvo perfectamente de acuerdo con ella y después de pasear juntos tan largamente y pensar de modo tan parecido Emma sintió que ya se conocían tanto que apenas podía creer que ese fuera solo su segundo encuentro él no era exactamente lo que ella había esperado menos hombre de mundo en algunas de sus ideas menos niño mimado de la suerte y por tanto mejor de lo que había esperado sus ideas parecían más moderadas sus sentimientos más cálidos le impresionó especialmente su manera de considerar la casa del señor Elton que lo mismo que la iglesia fue a mirar sin estar de acuerdo con ellas en encontrarle muchas faltas no no podía considerarla una mala casa no una casa tal que hubiera que compadecer a quien la tenía si iba a ser compartida con la mujer que amaba no podía pensar que a ningún hombre se le compadeciera por tener esa casa debía haber en ella amplio espacio para toda verdadera comodidad había que ser tonto para desear más la señora Weston se rió y dijo que no sabía de qué hablaba acostumbrado él mismo a una casa grande y sin pensar jamás en cuántas ventajas y comodidades resultaban de su tamaño no podía juzgar las privaciones que inevitablemente acompañaban a una casa pequeña pero Emma en su propia mente decidió que él sí que sabía de qué hablaba y que mostraba una muy amable inclinación a establecerse pronto en la vida y a casarse por motivos muy dignos quizá no se daba cuenta de los ataques a la paz doméstica ocasionados por no tener un cuarto para el ama de llaves o una mala bodega para el mayordomo pero sin duda sentía perfectamente que Enscam no le podía hacer feliz y que donde quiera que sintiera afecto de buena gana renunciaría a mucha riqueza con tal de que se le concediera establecerse tempranamente Capítulo 25 La muy buena opinión de Emma sobre Frank Churchill quedó un poco en duda al día siguiente cuando supo que se había ido a Londres simplemente a que le cortaran el pelo Un súbito capricho parecía haberse apoderado de él a la hora del desayuno y había mandado a buscar una silla de posta marchándose con idea de volver para la cena sin intención más importante al parecer que cortarse el pelo Cierto que no tenía nada de malo que viajara a 16 millas y vuelta para tal asunto pero había en ello tal aire de lechuguino y de tonto que Emma no lo podía aprobar Eso no iba de acuerdo con lo razonable de los planes lo moderado de los gastos o incluso lo altruista del calor cordial que ella misma había creído distinguir en él el día anterior vanidad derroche afición a cambiar inestabilidad de carácter que siempre tenía que estar haciendo algo bueno o malo desatención en cuanto a los gustos de su padre y la señora Weston indiferencia en cuanto a cómo pudiera aparecer su conducta ante todos se exponía a todas esas acusaciones su padre solamente le llamó estúpido y pensó que era una historia muy graciosa pero a la señora Weston no le gustó y eso quedó claro por su modo de pasar sobre ello tan deprisa como era posible sin hacer otro comentario sino que todos los jóvenes tienen sus pequeños caprichos con la excepción de ese pequeño borrón Emma encontraba que su visita hasta ahora sólo le había dado a su amiga buenas ideas de él la señora Weston estaba muy dispuesta a decir qué compañero más atento y agradable resultaba cuánto veía que le gustaba en su disposición en general parecía tener un carácter muy abierto ciertamente muy animado y vivaz ella no podía observar nada malo en sus ideas y mucho decididamente bueno él hablaba de su tío con cálida consideración le gustaba hablar de él decía que sería el hombre mejor del mundo si se le dejara solo y aunque no había apego hacia su tía reconocía su bondad con gratitud y parecía ser siempre sincero al hablar de ella con respeto todo eso era muy prometedor y salvo por ese desafortunado capricho de hacerse cortar el pelo no había nada que le denotara indigno del distinguido honor que le había concedido su imaginación el honor si no de estar realmente enamorado de ella de estar por lo menos muy cerca de ello y salvándose solo por la propia indiferencia de Emma pues seguía en pie su resolución de no casarse nunca el honor en resumen de estar reservado para ella por parte de todos sus comunes conocidos el señor Cueston por su parte añadió a esas cuentas una virtud que debía tener algún peso le dio a entender a Emma que Frank la admiraba extremadamente que la consideraba muy bella y muy encantadora y con todo lo que en conjunto se podía decir a favor de él ella encontró que no debía juzgarle duramente como observó la señora Weston todos los jóvenes tienen sus pequeños caprichos había una sola persona de disposición no tan indulgente entre sus nuevos conocidos de Sarri en general se le juzgaba con muy buen ánimo en las parroquias de Tungwell y Highbury se hacían generosas concesiones para los pequeños excesos de tan guapo joven alguien que sonreía tan a menudo y hacía tan buenas reverencias pero había un solo espíritu entre ellos que no se ablandaba en su capacidad de censura ni con reverencias ni con sonrisas el señor Knightley le hablaron del asunto en Hatfield por el momento quedó callado pero Emma le oyó casi inmediatamente decirse a sí mismo sin dejar el periódico que tenía en la mano nada más que el tipo trivial y tonto porque le tomé ella casi estuvo por ofenderse pero un momento de consideración la convenció de que lo decía solo por desahogar sus sentimientos y no con intención de provocar así que lo dejó correr aunque en un aspecto portadores de noticias nada buenas la visita del señor y la señora Weston en esa mañana fue en otro aspecto particularmente oportuna algo ocurrió mientras estaban en Hatfield que hizo que Emma necesitara su consejo y lo que fue aún más afortunado ella necesitaba exactamente el consejo que le dieron lo que pasó fue esto los Cole llevaban varios años instalados en Highbury y eran muy buena gente amables generosos y sin pretensiones pero por otra parte eran de modesto origen comerciantes y solo moderadamente distinguidos cuando llegaron a ese país habían vivido conforme a sus ingresos tranquilamente recibiendo poca gente y a esa gente de modo poco dispendioso pero desde hacía un año o dos sus medios habían aumentado considerablemente su establecimiento en el pueblo había producido mayores beneficios y la fortuna les había sonreído en general con su riqueza se elevaron sus ideas necesitaron una casa mayor y se inclinaron a más sociedad aumentaron la casa el número de sus criados sus gastos de toda especie y para entonces en fortuna y estilo de vida solo cedían la primacía a la familia de Hatfield su amor a la sociedad y su nuevo comedor preparó a todo el mundo para que tuvieran invitados y ya habían tenido lugar unos pocos convites especialmente entre los solteros a las mejores familias Emma no podía suponer que se atreverían a invitarlas ni a los de Dunwell ni a los de Hatfield ni a los de Randalls nada la tentaría a ella a ir aunque fueran ellos y lamentaba que las conocidas costumbres de su padre dieran a su rechazo menos significación de la que ella desearía los Cole eran muy respetables en su estilo pero había que enseñarles que no era para ellos establecer los términos en que les visitaran las familias superiores esa elección se temía mucho solo la recibirían de ella misma tenía pocas esperanzas por parte del señor Knightley y ninguna por parte del señor Weston pero había decidido cómo hacer frente a esa presunción tantas semanas antes de que apareciera que cuando llegó por fin el insulto se encontró afectada de modo muy diferente en Dunwell y en Randalls se había recibido su invitación pero no había llegado ninguna para su padre y ella y no era suficiente la explicación de la señora Weston de que supongo que no se tomarán esa libertad contigo ya saben que ustedes no comen fuera sentía que le gustaría tener la posibilidad del rechazo y después al venirsele a la mente repetidamente la idea del grupo que se iba a reunir allí consistente precisamente en aquellos cuya compañía le era más querida no sabía si no habría sido tentada a aceptar en esa velada iban a estar allí Harriet y las Bates habían hablado de eso mientras paseaban por Highbury el día antes y Frank Churchill lamentó su ausencia muy seriamente ¿no podría acabar la velada en un baile? había preguntado la mera posibilidad de ello obró como una nueva irritación en su ánimo y el verse dejada en solitaria grandeza aun suponiendo que la omisión tuviera intención de cumplido no era más que un mal consuelo fue la llegada de esa misma invitación mientras los Weston estaban en Hatfield lo que le hizo tan aceptable la presencia de ellos pues aunque su primer comentario al leerla fue que por supuesto había que declinarla pasó tan pronto a preguntarles a ellos que le aconsejaban hacer que con prontitud y éxito ellos le aconsejaron que fuera ella confesó que considerándolo todo no le faltaba cierta inclinación hacia la reunión los Cole se expresaban tan apropiadamente había tanta atención sincera en sus maneras tanta consideración hacia su padre habrían solicitado antes el honor de no ser porque habían estado esperando a que llegara de Londres una mampara que esperaban que podría defender al señor Woodhouse de cualquier corriente de aire y por tanto inducirle a concederles el honor de su compañía en conjunto Emma estaba muy dispuesta a la persuasión y arreglado brevemente entre ellos cómo se podría hacer sin descuidar la comodidad del señor Woodhouse indudablemente se podía confiar en que la señora Goddard si es que no la señora Bates le haría compañía había que hablar con él para que consintiera que su hija saliera a una cena en un día ya próximo pasando toda la velada lejos de él en cuanto a que él fuera Emma ni deseaba que lo considerara posible la hora sería muy tardía y la reunión demasiado numerosa él pronto se resignó bastante bien no me gustan las visitas con cena dijo nunca me han gustado tampoco le gustan a Emma esas horas tardías no nos van bien lamento que lo hayan hecho el señor y la señora Code creo que sería mucho mejor que vinieran una tarde el próximo verano a tomar el té con nosotros y nos llevaran en un paseo de por la tarde y lo podrían hacer ya que nuestras horas son tan razonables y aún volver a casa sin estar fuera con la humedad del anochecer el rocío de un anochecer de verano es algo a que no querría ellos poner a nadie sin embargo como tienen tantos deseos de que mi querida Emma cené con ellos y como ustedes dos estarán allí y el señor Knightley también para cuidar de ella no me es posible impedirlo con tal que el tiempo sea lo que debería ser ni húmedo ni frío ni con viento luego volviéndose a la señora Weston con un aire de suave reproche ah señorita Taylor si no se hubiera casado se habría quedado en casa conmigo bueno señor Woodhouse exclamó el señor Weston al llevarme a la señorita Taylor me corresponde proveer a alguien en su lugar si puedo y en un momento voy a ver a la señora Godard si lo desea pero la idea de que se hiciese nada en un momento aumentó en vez de disminuir la agitación del señor Woodhouse la señora sabía mejor cómo aliviarlo el señor Weston debía estarse callado y todo se arreglaría cuidadosamente con ese tratamiento el señor Woodhouse pronto estuvo lo bastante sereno para conversar como de costumbre le encantaría ver a la señora Godard tenía una gran consideración hacia la señora Godard y Emma debía escribirle unas líneas invitándola James podía llevar la carta pero ante todo había que escribir una respuesta a la señora Godard presenta mis excusas querida mía con tanta cortesía como puedas dirás que estoy muy delicada y no voy a ninguna parte y por tanto debo declinar esa invitación que tanto agradezco empezando con mis cumplidos claro pero tú lo harás bien todo no necesito decirte qué hay que hacer tenemos que acordarnos de decir a James que el martes hará falta el coche no tendré miedo por ti si vas con él no hemos estado allá más de una vez desde que hicieron el nuevo camino pero no tengo duda de que James te llevará con toda seguridad y cuando llegues tienes que decirle a qué hora quieres que vaya otra vez por ti y sería mejor que dijeras una hora temprana no te gustará quedarte hasta muy tarde te sentirás muy cansada después del té pero no querrás que me marche antes de cansarme papá ah no cariño mío pero te cansarás pronto habrá mucha gente hablando al mismo tiempo no te gustará el ruido pero señor Woodhouse exclamó el señor Weston si se marcha pronto Emma eso será disolver la reunión pues no será un gran daño si es así dijo el señor Woodhouse en cualquier reunión cuanto antes se disuelva mejor pero no considera cómo les puede parecer a los Cole si Emma se marcha después del té mismo podría ser una ofensa son gente de buen carácter y piensan poco en sus pretensiones pero tienen que pensar que el que alguien se vaya a toda prisa no es un buen cumplido y si lo hace así la señorita Woodhouse no pensarían otra cosa todos los que estuvieran en el salón usted no querría decepcionar y humillar a los Cole estoy seguro señor Woodhouse son gente buena y amable como nadie y hace diez años que los tiene usted de vecinos no por nada del mundo señor Weston le agradezco mucho que me lo recuerde lamentaría mucho causarles ninguna molestia sé que gente tan valiosas son Perry me dice que el señor Cole jamás toca el licor de malta no lo creería usted al mirarle pero es vilioso el señor Cole es muy vilioso no, no querría ser yo quien les molestara querida Emma tenemos que considerar eso estoy seguro antes que correr el riesgo de ofender al señor y la señora Cole más vale que te quedes un poco más de lo que desearías no tendrás en cuenta el estar cansada estarás perfectamente segura ya sabes entre tus amigos sí papá no tengo ningún miedo por mí misma y no tendría escrupulo en quedarme tan tarde como la señora Weston salvo por ti solo tengo miedo de que te quedes en vela por mí no temo que no estés muy cómodo con la señora Goddard le encanta jugar al piquet ya sabes pero cuando ella se vaya a casa me temo que te quedarás en vela en vez de acostarte a tu hora de costumbre y esa idea destruiría mi tranquilidad prométeme no quedarte esperándome él lo hizo así a condición de algunas promesas por parte de ella tales como que si volvía con frío se cuidaría de calentarse muy bien si volvía con hambre tomaría algo que su propia doncella la esperaría en vela y que Shirley y el mayordomo se ocuparían de que todo estuviera seguro en la casa como de costumbre capítulo 26 Frank Churchill volvió y en Hatfield no se supo si hizo esperar a su padre para la cena pues la señora Weston tenía demasiado afán de que fuera un favorito del señor Woodhouse para revelar ninguna imperfección que pudiera ocultarse volvió con el pelo bien cortado y se rió de sí mismo con muy buena gracia pero sin parecer en absoluto avergonzado de lo que había hecho no tenía razones para desear que su pelo estuviera más largo a fin de ocultar ninguna confusión de rostro no tenía razones para desear no haber gastado el dinero en elevar su humor estaba tan animado y vivaz como siempre y tras de verle Emma moralizó consigo misma de este modo no sé si debería ser así pero la verdad es que las tonterías dejan de ser tontas cuando las hace la gente sensata de un modo desvergonzado la maldad siempre es maldad pero la locura no siempre es locura depende del carácter de quienes la manejan el señor Churchill sé que no es un joven trivial y tonto si lo fuera habría hecho esto de un modo diferente o se habría gloriado de su realización o se habría avergonzado habría tenido la ostentación de un estúpido o las evasiones de un ánimo demasiado débil para defender sus vanidades no estoy completamente segura de que no es trivial ni tonto con el martes llegó la agradable perspectiva de volverle a ver y por más tiempo que hasta entonces de juzgar sus maneras en general y por influencia el significado de sus maneras hacia ella misma de adivinar qué pronto podría ser necesario para ella tirar por la borda la frialdad y de imaginarse cuáles podrían ser los comentarios de todos los que entonces les vieran juntos por primera vez pensaba ser muy feliz a pesar de que el escenario se preparaba en casa del señor Cole y ella no podía olvidar que entre los defectos del señor Elton aún en los días de su favor ninguno la había molestado tanto como su inclinación a comer con el señor Cole el bienestar de su padre quedó ampliamente asegurado ya que tanto la señora Bates como la señora Goddard podían venir y su última grata obligación antes de salir de casa fue presentarles sus respetos mientras comían con el señor Woodhouse y mientras su padre notaba cariñosamente la belleza de su traje ofrecer a las dos señoras todas las excusas que pudo sirviéndoles grandes rebanadas de pastel y sendos vasos llenos de vino para compensar cualquier involuntaria renuncia que el cuidado del señor Woodhouse por su salud les hubiera obligado a practicar durante la comida ella les había preparado una comida abundante le gustaría saber que se les había permitido comerla Emma llegó a la puerta del señor Cole siguiendo otro coche y le agradó ver que era el del señor Knightley porque como el señor Knightley no tenía caballos en casa y le sobraba poco dinero y tenía mucha salud actividad e independencia se inclinaba demasiado en opinión de Emma a ir por ahí de cualquier manera sin usar su coche tan a menudo como correspondía al propietario de Dunwell Abbey tuvo oportunidad de expresar su aprobación a un caliente del corazón pues él se detuvo a darle la mano para que se apeara eso es venir como debe usted dijo como un caballero me alegro mucho de verle él le dio las gracias observando qué suerte que hayamos llegado en el mismo momento porque si no no nos hubiéramos visto hasta el salón dudo de que usted habría observado en mí algo más de caballero que de costumbre quizá no habría distinguido cómo he venido por mi aspecto o mis maneras si lo habría distinguido estoy segura siempre hay un aire consciente o atareado cuando alguien llega de un modo que sabe que está por debajo de él usted se cree que lo lleva muy bien supongo pero en su caso es una especie de bravata un aire aceptado de que no le importa siempre lo observo cuando la encuentro en estas circunstancias ahora no tiene nada que pretender no teme que le supongan avergonzado no se esfuerza en parecer más alto que nadie más ahora es cuando realmente estaré muy contenta de entrar con usted en el mismo cuarto qué chica más tonta fue la respuesta pero nada encolerizada Emma tuvo tanta razón para quedar satisfecha con el resto de la reunión como con el señor Knightley fue recibida con un cordial respeto que no podía menos de agradarle y se le dio toda la importancia que podía desear cuando llegaron los Weston las más tiernas miradas de cariño y las más sólidas miradas de admiración fueron para ella el hijo se acercó a ella con un afán animado que la señalaba como el principal objeto de su atención y en la cena Emma se encontró sentada a su lado y eso según creía ella firmemente no sin cierta destreza por su parte la reunión era bastante amplia ya que incluía otra familia una familia muy decente y nada objetable de la comarca a quienes los Cole tenían la suerte de contar entre sus conocidos y la parte masculina de la familia del señor Cox el abogado de Highbury las hembras menos distinguidas vendrían durante la velada con las señoritas Bates Fairfax y Smith pero ya los de la cena eran demasiado numerosos para que hubiera un tema general de conversación y mientras que se hablaba de política y del señor Elton Emma pudo entregar decentemente toda su atención a las gratas palabras de su vecino el primer sonido lejano a que se sintió obligada a atender fue el nombre de Jane Fairfax la señora Cole parecía contar algo sobre ella que se esperaba que fuera muy interesante Emma escuchó y encontró que valía mucho la pena la señora Cole contaba que había ido a ver a la señorita Bates y tan pronto como entró en la sala le había llamado la atención ver un piano forte un instrumento de aspecto muy elegante no de cola pero sí un piano forte vertical de gran tamaño y la sustancia de la historia y el fin de todo el diálogo que hubo luego con sorpresa averiguación y felicitaciones por su parte y explicaciones por parte de la señorita Bates era que ese piano forte había llegado de Broadwood el día antes para gran asombro de la tía y la sobrina de modo absolutamente inesperado que al principio según contaba la señorita Bates la misma Jane estaba perpleja desconcertada de pensar quién era posible que lo hubiera encargado pero ahora ambas estaban completamente convencidas de que sólo podía venir de una parte por supuesto que tenía que venir del coronel Campbell no cabe suponer otra cosa añadió la señora Cole y sólo me sorprendió que hubiera podido haber duda pero Jane parece recibió carta de ellos hace muy poco y no se decía una palabra de ello ella les conoce mejor pero yo no consideraría que su silencio fuera una razón para que no pensaran hacerle el regalo quizá querían sorprenderla la señora Cole tenía muchas razones para estar de acuerdo con ella todo el mundo que habló sobre el tema estuvo igualmente de acuerdo en que debía venir del coronel Campbell y se alegraba igualmente de que se hubiera hecho tal regalo y hubo bastantes de ellos dispuestos a hablar como para permitir a Emma pensar por su cuenta sin dejar de escuchar a la señora Cole aseguro que no recuerdo haber oído nada que me diera más satisfacción siempre me dolía que Jane Fairfax que toca tan deliciosamente no tuviera instrumento parecía una vergüenza sobre todo considerando cuántas casas hay donde los instrumentos están absolutamente desperdiciados es como darnos a nosotros mismos una bofetada ciertamente y ayer mismo le decía yo al señor Cole que estaba realmente avergonzada de mirar nuestro nuevo pianoforte de cola en el salón cuando no distingue una nota de otra y nuestras niñitas que están empezando solo quizá nunca le den importancia y ahí está la pobre Jane Fairfax que domina la música y no tiene nada parecido a un instrumento ni siquiera la más lamentable espineta vieja para entretenerse se lo decía eso al señor Cole ayer mismo y él estaba de acuerdo conmigo solo que a él le gusta tanto la música que no pudo menos de permitirse la compra con la esperanza de que alguna de nuestras buenas vecinas fuera tan amable como para hacer alguna vez mejor uso de él que lo que podemos nosotros y esa es realmente la razón por la que se compró el instrumento si no desde luego que tendríamos que estar avergonzados de él tenemos grandes esperanzas de que se pueda convencer a la señorita Woodhouse para que lo pruebe esta noche la señorita Woodhouse asintió debidamente y encontrando que no cabía extraer nada más de ninguna comunicación de la señora Cole se volvió a Frank Churchill ¿por qué sonríe usted? dijo ella bueno ¿y por qué sonríe usted? ¿yo? supongo que sonríe del placer de que el coronel Campbell sea tan rico y tan generoso es un regalo muy bonito mucho más bien me sorprende que no se hiciera antes quizá la señorita Fairfax nunca ha estado aquí tanto tiempo o quizás es que él no le concedió el uso del propio instrumento de ellos que ahora debe estar encerrado en Londres sin que lo toque nadie ese es un pianoforte de cola y quizás pensaría él que es demasiado grande para la casa de la señora Bates usted puede decir lo que se le antoje pero su cara testimonia que sus pensamientos sobre el tema son muy parecidos a los míos no sé más bien creo que usted me da más mérito del que merezco en agudeza sonrío porque usted sonríe y probablemente encontraré sospechoso todo lo que usted encuentre sospechoso pero en ese momento no veo que hay que poner en duda si el coronel Campbell no es la persona ¿quién puede ser? ¿qué dice de la señora Dixon? la señora Dixon es mucha verdad claro no había pensado en la señora Dixon ella debe saber tanto como su padre que aceptable sería un instrumento y quizá el modo o el misterio la sorpresa es más una idea de una mujer joven que de un hombre entrado en años es la señora Dixon estoy seguro ya le dije que sus sospechas guiarían las mías si es así debe extender sus sospechas y abarcar al señor Dixon en ellas el señor Dixon muy bien sí me doy cuenta inmediatamente de que debe ser regalo conjunto del señor y la señora Dixon hablábamos el otro día ella sabe de que él es un admirador tan cálido de sus interpretaciones sí y lo que usted me dijo sobre ese asunto confirmó una idea que había tenido antes no pretendo poner en duda las buenas intenciones bien sea del señor Dixon o de la señorita Fairfax pero no puedo menos de sospechar una de dos o que él después de comprometerse con su amiga tuvo la desgracia de enamorarse de ella o que él se dio cuenta de un pequeño afecto por parte de ella cabe suponer veinte cosas sin adivinar exactamente la verdad pero estoy segura de que debe haber una razón especial para que ella decidiera venir a Highbury en vez de ir con los Campbell a Irlanda aquí debe llevar una vida de escasez y penitencia allí todo habría sido disfrute en cuanto a la pretensión de probar sus aires nativos lo miró como una simple excusa en verano podría haber pasado pero no sé qué pueden hacer por nadie sus aires nativos en los meses de enero febrero y marzo buenos fuegos y buenos coches vendrían mucho más a cuento en casi todos los casos de salud delicada y supongo que en el de ella no le pido que acepte todas mis sospechas aunque usted profesa tan noblemente hacerlo pero le digo sinceramente cuáles son y palabra de honor tienen un aire de gran verosimilitud la preferencia del señor Dickson por su música más bien que por la de su amiga respondo de que es decisiva y luego él le salvó la vida ¿lo ha oído contar alguna vez? una excursión por el agua y por algún accidente ella se iba a caer él la cogió es verdad yo estaba allí yo era uno de los del grupo ¿de veras que estaba? bueno pero usted no observó nada claro porque le parece una idea nueva si yo hubiera estado allí creo que habría hecho algunos descubrimientos estoy seguro de que sí pero yo tonto de mí no vi más que el hecho que la señorita Zarpas casi fue lanzada desde la barca y que la alcanzó el señor Dickson fue asunto de un momento y aunque la agitación y la alarma fueron grandes y duraron creo incluso que se tardó una media hora en que todos volvieran a estar tranquilos sin embargo fue una sensación muy general para que se observara nada de interés personal no quiero decir sin embargo que usted no podría haber hecho descubrimientos la conversación quedó interrumpida ahí les llamaban a tomar parte en la dificultad de un intervalo más bien largo entre platos y se los obligaba a ser tan formales y ordenados como los demás pero cuando la mesa volvió a estar ocupada con toda seguridad cuando todos los platos auxiliares quedaron en su sitio exacto y se establecieron el atareamiento y la tranquilidad universal Emma dijo la llegada de ese pianoforte es decisiva para mí quería saber un poco más y eso me cuenta bastante está seguro de eso pronto sabremos que es un regalo del señor y la señora Dickson y si los Dickson negaran absolutamente todo conocimiento de ello debemos concluir que viene de los Campbell no estoy segura de que no es de los Campbell la señorita Fairfax sabe que no viene de los Campbell o si no se habría adivinado desde el principio ella no se habría quedado intrigada si se hubiera atrevido a suponer que eran otros quizá no le he convencido a usted pero yo estoy perfectamente convencida de que el señor Dickson tiene una parte importante en el asunto cierto que me ofende usted se supone que no estoy convencido sus razonamientos arrastran consigo mi juicio por completo al principio mientras la suponía convencida de que era el coronel Campbell lo veía solo como bondad paternal y lo creía la cosa más natural del mundo pero cuando mencionó a la señora Dickson noté cuánto más probable era que fuera el tributo de una cálida amistad femenina y ahora no lo puedo ver bajo otra luz sino como una ofrenda de amor no hubo ocasión de seguir insistiendo en el asunto la convicción parecía real él parecía sentirla ella no dijo más les tocó el turno a otros temas y así se fue el resto de la cena llegó el postre entraron los niños y se les habló y se les admiró entre la acostumbrada marcha de la conversación se dijeron unas pocas cosas inteligentes unas pocas absolutamente tontas pero con mucho la mayor proporción ni lo uno ni lo otro nada peor que observaciones de todos los días repeticiones aburridas viejas noticias y bromas gruesas no llevaban mucho tiempo las señoras en el salón cuando llegaron las otras damas en sus diferentes grupos Emma observó la entrada de su particular amiguita y aunque no pudo exultar con su dignidad y gracia pudo no sólo encantarse con su floreciente dulzura y sus maneras sencillas sino disfrutar muy cordialmente de esa disposición ligera alegre y nada sentimental que le permitía tantos alivios de placer en medio de las punzadas de un amor decepcionado ahí estaba sentada y quién podía adivinar cuántas lágrimas había vertido recientemente estar en sociedad lindamente vestida y viendo a las demás lindamente vestidas estar sentada sonriendo tan bonita sin decir nada era suficiente para la felicidad de la hora presente Jane Fairfax le era superior en su presencia y movimientos pero Emma sospechaba que se hubiera alegrado de intercambiar sus sentimientos con los de Harriet muy contenta de adquirir la humillación de haber amado sí de haber amado en vano al mismo señor Elton a cambio de quedar libre del peligroso placer de saberse amada por el marido de su amiga en una reunión tan grande no era necesario que Emma se le acercara no deseaba hablar del pianoforte se sentía demasiado dentro del secreto para considerar apropiada la apariencia de curiosidad o interés y por tanto se mantuvo adrede a distancia pero el tema fue inmediatamente introducido y Emma vio el rubor consciente con que se recibían las felicitaciones el rubor de culpabilidad que acompañó al nombre de mi excelente amigo el coronel Campbell la señora Weston bondadosa de corazón y aficionada a la música estaba especialmente interesada en el asunto y Emma no pudo menos de sentirse divertida ante su perseverancia en seguir con el tema y de que tuviera tanto que preguntar y decir en cuanto a tono toque y pedal sin sospechar en absoluto el deseo de decir lo menos posible sobre eso que Emma leía claramente en el rostro de la bella heroína pronto se les unieron algunos caballeros y el primerísimo de los primeros fue Frank Churchill entró el primero y el más bello y tras de hacer un cumplido de pasada a la señorita Bates y a su sobrina se fue derecho al lado opuesto del círculo donde estaba sentada la señorita Woodhouse sin quererse sentar en absoluto mientras no pudo encontrar asiento a su lado Emma adivinó lo que debían estar pensando todos los presentes ella era el objeto de su atención y todo el mundo debía percibirlo se lo presentó a su amiga la señorita Smith y después en momentos apropiados oyó lo que cada cual pensaba del otro nunca había visto él una cara tan deliciosa y estaba encantado con su ingenuidad y ella cierto que por supuesto era un cumplido excesivo para él pero creía que en algunos aspectos se parecía un poco al señor Elton Emma refrenó su indignación y no hizo más que apartarse de ella en silencio hubo sonrisas de entendimiento entre ella y el caballero al lanzar la primera ojeada hacia la señorita Fairfax pero lo más prudente era evitar hablar él le dijo que había estado impaciente por dejar el comedor detestaba estar sentado mucho tiempo y siempre era el primero en marcharse cuando podía que su padre el señor Knightley el señor Cox y el señor Cole habían quedado muy ocupados en asuntos parroquiales y que sin embargo el tiempo que se había quedado había sido bastante agradable ya que les encontraba en general un grupo de hombres muy distinguidos y sensatos y habló muy bien de Highbury en conjunto lo consideraba tan abundante en familias agradables que Emma empezó a pensar que ella se había acostumbrado a despreciar demasiado el lugar le preguntó sobre la sociedad en Georgetown la extensión de la vecindad en torno a Escam y cosas así y pudo deducir de sus respuestas que por lo que tocaba a Escam ocurría muy poco que sus visitas eran entre una órbita de grandes familias ninguna de ellas muy cerca y que aun cuando se fijaban días y se aceptaban invitaciones en la mitad de las ocasiones la señora Churchill no tenía salud o ánimo para ir que se empeñaban en no visitar a nadie nuevo y que aunque él tenía sus compromisos aparte solo con dificultad y a veces con considerable habilidad podía escaparse o presentar a alguien conocido para pasar una noche ella vio que Escam no podía satisfacer y que Highbury tomado con buena voluntad podía gustar razonablemente a un joven que había tenido en su hogar más retiro del que le gustaba su importancia en Escam era muy evidente no se jactaba de ello pero se revelaba naturalmente por sí mismo que había persuadido a su tía cuando su tío no podía hacer nada y al reírse Emma y hacerlo notar él confesó que creía que con el tiempo podía convencerla para hacer cualquier cosa luego mencionó uno de esos puntos en que fracasó su influencia había tenido muchos deseos de ir al extranjero había tenido verdadero empeño en que se le permitiera viajar pero ella no quería oír hablar de eso eso había ocurrido el año anterior ahora dijo empezaba a no tener ya el mismo deseo el punto donde no había posible persuasión que no mencionó Emma adivinó que era la buena conducta con su padre he hecho un lamentable descubrimiento dijo él tras una breve pausa llevo aquí una semana mañana la mitad de mi tiempo nunca supe que los días volaran tan depresa mañana hace una semana y apenas he empezado a pasarlo bien pero apenas he conocido a la señora Weston y a los demás me molesta recordarlo quizá ahora empiece a lamentar haber gastado todo un día de tan pocos en cortarse el pelo no dijo él sonriendo eso no es motivo de lamentarlo en absoluto no siento placer en ver a mis amigos a no ser que me crea en buen estado para ser visto como los demás caballeros estaban ya en el salón Emma se vio obligada a apartarse de él unos pocos minutos y escuchar al señor Cole cuando se apartó el señor Cole y pudo restablecer su atención como antes vio que Frank Churchill miraba atentamente a través del salón a Jane Fairfax que estaba sentada exactamente enfrente qué ocurre dijo ella él se sobresaltó gracias por despertarme respondió creo que he sido muy grosero pero realmente la señorita Fairfax se ha arreglado el pelo de un modo tan raro un modo tan raro que no puedo quitarle los ojos de encima nunca he visto nada tan exagerado esos rizos eso debe ser una fantasía suya no veo a nadie más con ese aspecto tengo que ir a preguntarle si es una moda irlandesa ¿iré? sí iré por supuesto que iré y ya verá cómo lo toma si cambia de color se marchó inmediatamente y Emma le vio de pie ante la señorita Fairfax hablando con ella pero en cuanto a su efecto en la señorita como él imprevisoramente se había colocado exactamente entre ellas delante de la señorita Fairfax no pudo distinguir absolutamente nada antes que él pudiera volver a su silla la ocupó la señora Weston este es el lujo de una gran reunión dijo una se puede acercar a todo el mundo y decirlo todo querida Emma tengo ganas de hablar con usted he estado haciendo descubrimientos y formando planes igual que usted y tengo que decirlos ahora que la idea está fresca ¿sabe cómo han llegado aquí la señorita Bates y su sobrina? ¿cómo? estaban invitadas ¿no? ah sí ¿pero cómo las transportaron aquí? ¿de qué modo vinieron? a pie supongo ¿cómo si no iban a venir? mucha verdad bueno hace un rato se me ocurrió qué triste sería dejar que Jane Fairfax volviera a su casa andando otra vez de noche y tan tarde y con las noches frías que hay ahora y al mirarla aunque nunca la he visto mejor me pareció que estaba sofocada y que entonces estaría especialmente expuesta a enfriarse pobre chica no podría soportar esa idea así que tan pronto como entró en el salón el señor Weston y pude acercarme a él le hablé del coche ya pude suponer que dispuesto estuvo a seguir mi deseo y teniendo su aprobación me fui derecha a la señorita Bates para tranquilizarla de que el coche estaría a su servicio antes de llevarnos a casa a nosotros pues creí que eso la dejaría en paz al momento buen alma estuvo tan agradecida como cabe puede estar segura nadie ha tenido nunca tanta suerte como ella pero con muchas muchas gracias no había necesidad de que nos molestáramos pues el coche del señor Knightley las había traído y las volvería a llevar a casa me quedé muy sorprendida muy contenta claro pero muy sorprendida tan bondadosa atención y una atención tan cuidadosa ese tipo de cosas que a muy pocos hombres se les ocurren y en resumen conociendo sus costumbres me inclino mucho a creer que fue para la comodidad de ella para lo que usó el coche en absoluto sospecho que él no tendría un par de caballos para él mismo y que era sólo una excusa para ayudarlas muy probable dijo Emma nada más probable no conozco ningún hombre en quien sea tan probable como en el señor Knightley hacer semejante cosa hacer algo de buen carácter útil considerado o benévolo no es un hombre galante pero es muy humano y eso considerando la mala salud de Jane Fairfax parecería un ejemplo de humanidad en él y para un acto de bondad sin ostentación no hay nadie en quien yo pensara tanto como en el señor Knightley sabía que hoy tenía caballos porque llegamos a la vez y me reí de él por ello pero no dijo ni una palabra que lo revelara bueno dijo la señora Weston sonriendo le da mérito por una simple benevolencia desinteresada más de lo que yo haría pues mientras hablaba la señorita Bates se me clavó una sospecha en la cabeza y no he sido capaz de sacármela otra vez cuanto más lo pienso más probable me parece en resumen he hecho un casamiento entre el señor Knightley y Jane Fairfax mire la consecuencia de acompañarla ¿qué dice eso? el señor Knightley y Jane Fairfax exclamó Emma querida señora Weston ¿cómo ha podido pensar tal cosa? el señor Knightley el señor Knightley no se debe casar ¿no querrá usted que el pequeño Henry se quede sin Dunwell? ah, no, no Henry tiene que heredar Dunwell no puedo consentir de ningún modo en que se case el señor Knightley y estoy segura de que no es nada probable estoy sorprendida de que piense tal cosa mi querida Emma le he dicho lo que me ha llevado a pensarlo yo no quiero el casamiento no quiero perjudicar al pequeño Henry pero las circunstancias me han dado esa idea y si el señor Knightley realmente deseara casarse no querría que se refrenara solo en atención a Henry un niño de seis años que no sabe nada del asunto sí, sí, querría no podría soportar que Henry fuera suplantado casarse el señor Knightley no, yo nunca he tenido tal idea y no puedo aceptarla ahora y Jane Fairfax además y no otra mujer bueno siempre ha sido su gran favorita como sabe muy bien pero la imprudencia de tal matrimonio no hablo de su prudencia simplemente de su probabilidad no veo que sea probable a no ser que tenga mejores fundamentos que los que dice su buena naturaleza su humanidad como le digo serían suficientes para explicar los caballos tiene una gran consideración hacia las Bates ya sabe independientemente de Jane Fairfax y siempre se alegra de mostrarle su atención mi querida señora Weston no se meta a casa mentera lo hace muy mal Jane Fairfax señora de la ave ah no, no todos los sentimientos se revelan por su bien no querría que le hiciera una cosa tan loca imprudente si no le parece mal pero no loca salvo la desigualdad de fortuna y quizá una pequeña disparidad de edades no veo nada inapropiado pero el señor Knightley no quiere casarse estoy segura de que no tiene la menor idea de ello no se lo meta en la cabeza ¿por qué habría de casarse? está tan feliz como es posible consigo mismo con su granja sus ovejas su biblioteca y toda la parroquia que manejar y quiere muchísimo a los hijos de su hermano no tiene ocasión para casarse ni para llenar su tiempo ni su corazón mi querida Emma mientras él lo piense así así es pero si realmente quiere a Jane Fairfax tontería no le importa a Jane Fairfax por lo que toca amor estoy segura de que no él les haría cualquier bien a ella y a su familia pero bueno dijo la señora Weston riendo quizá el mayor bien que podría hacerle sería dar a Jane un hogar respetable aunque fuera bueno para ella estoy segura de que sería malo para él un enlace vergonzoso y degradante cómo soportaría que la señorita Bates fuera cosa suya tenerla merodeando por la ave y dándole gracias todo el día por su gran bondad en casarse con Jane tan bondadoso y amable pero él siempre ha sido tan buen vecino y luego escapar volando a media frase a la vieja en agua de su madre no es que fuera una en agua vieja tampoco porque aún podría durar mucho y en realidad debía decir que sus en aguas eran todas muy fuertes qué vergüenza Emma no la imite me divierte contra mi conciencia y palabra no creo que al señor Knightley le molestaría a la señorita Bates las cosas pequeñas no le irritan ella podría seguir charlando si él quisiera decir algo simplemente hablaría más alto y ahogaría su voz pero la cuestión no es si sería para él un mal enlace sino si lo desea y creo que sí le he oído hablar y también usted debe oírle tan altamente sobre Jane Fairfax el interés que se toma por ella su preocupación por su salud su pena porque ya no tenga una perspectiva más feliz le he oído expresarse tan cálidamente sobre esos puntos qué admirador de sus interpretaciones al piano fuerte y de su voz le he oído decir que podría escucharla para siempre ah y casi se me había olvidado una idea que se me ocurrió ese piano fuerte que ha mandado alguien aunque todos nos hemos quedado tan satisfechos con considerarlo un regalo de los Campbell ¿no sería quizás el señor Knightley? no puedo menos de sospecharlo creo que él es exactamente la persona para hacerlo aún sin estar enamorado entonces no puede haber argumentos para demostrar que esté enamorado pero no creo que sea probable que haga semejante cosa el señor Knightley no hace nada con misterios le he oído lamentar repetidamente que ella no tenga instrumento más a menudo de lo que yo supondría que se le ocurriría en el curso normal de las cosas muy bien pues si hubiera querido darle uno se lo habría dicho podría haber escrúpulos de delicadeza a mi querida Emma tengo una intensa sospecha de que viene de él estoy segura de que se quedó especialmente callado cuando nos lo dijo la señora Cole en la cena usted toma una idea señora Weston y corre con ella lo mismo que me ha reprochado muchas veces que hiciera yo yo no veo señal de afecto no creo en nada de lo del pianoforte y solo la prueba me convencerá de que el señor Knightley tenga ninguna idea de casarse con Jane Fairfax discutieron el asunto durante algún tiempo más del mismo modo Emma más bien ganando terreno en el ánimo de su amiga pues la señora Weston era la más acostumbrada de las dos a acceder hasta que una pequeña agitación en el salón les indicó que había acabado el té y el instrumento estaba preparado y en ese mismo instante el señor Cole se acercó a rogar a la señorita Woodhouse que les hiciera el honor de probarlo Frank Churchill de quien en el empeño de su conversación con la señora Weston Emma no había visto nada sino que había encontrado un asiento junto a la señorita Fairfax siguió al señor Cole para añadir sus apremiantes ruegos y como en cualquier aspecto a Emma le convenía más abrir camino aceptó muy apropiadamente conocía los límites de su capacidad demasiado bien como para intentar más de lo que podía ejecutar con éxito no le faltaban ni gusto ni ánimo en las cositas que son aceptables para todos y sabía acompañar su voz muy bien un acompañamiento a su voz la sorprendió agradablemente una segunda voz llevada de modo ligero pero correcto por Frank Churchill su perdón fue debidamente solicitado al terminar la canción y hubo lo de costumbre se le acusó a él de tener una voz deliciosa y un perfecto conocimiento de la música lo que fue apropiadamente negado afirmando en redondo que no sabía nada del asunto y que no tenía voz en absoluto volvieron a cantar juntos una vez más y Emma luego abandonó su lugar a la señorita Fairfax cuya ejecución tanto vocal como instrumental era infinitamente superior a la suya como Emma nunca intentaría ocultarse a sí misma con sentimientos mezclados se sentó un poco aparte de la multitud que rodeaba el instrumento para escuchar Frank Churchill volvió a cantar habían cantado juntos una vez o dos al parecer en Weymouth pero el ver al señor Knightley entre los más atentos atrajo la mitad del ánimo de Emma y empezó a pensar sobre el tema de las sospechas de la señora Weston con sólo interrupciones momentáneas por parte de los dulces sonidos de las voces unidas sus objeciones a que se casara el señor Knightley no menguaron en lo más mínimo no veía en ello nada que no fuera malo sería una gran decepción para el señor John Knightley y por tanto para Isabella un verdadero perjuicio para los niños un cambio muy molesto y una pérdida material para todos ellos una gran mengua en la tranquilidad diaria de su padre y en cuanto a ella no podía soportar la idea de Jane Fairfax en Dunwell Abbey una señora Knightley para que todos ellos le cedieran el paso no el señor Knightley no debía casarse nunca el pequeño Henry debía seguir siendo el heredero de Dunwell por fin el señor Knightley miró atrás y vino a sentarse a su lado al principio hablaron solo de la ejecución su admiración ciertamente era muy cálida pero ella pensó que de no ser por la señora Weston no se habría dado cuenta a modo de piedra de toque sin embargo empezó por hablar de su bondad en transportar a la tía y la sobrina y aunque su respuesta mostraba un ánimo de abreviar el asunto ella creyó que indicaba solo su poca inclinación a extenderse en ninguna bondad suya muchas veces me apena dijo ella no atreverme a hacer más útil nuestro coche en tales ocasiones no es que me falte el deseo pero ella sabe que imposible consideraría mi padre que James aceptara tal cosa completamente fuera de cuestión completamente respondió pero usted debe desearlo muchas veces estoy seguro y sonrió con tan visible placer con su convicción que ella tuvo que avanzar otro paso ese regalo de los Campbell dijo ese piano fuerte es un regalo muy bondadoso sí respondió él sin el menor cohibimiento visible pero habrían hecho mejor si lo hubieran avisado las sorpresas son cosas muy tontas el placer no se aumenta y la molestia es a veces considerable yo habría esperado mejor juicio en el coronel Campbell desde ese momento Emma podría haber prestado juramento de que el señor Knightley no tenía nada que ver con el instrumento pero en cuanto a si estaba libre de un especial afecto si no había una preferencia afectiva siguió dudosa un poco más de tiempo hacia el final de la segunda canción a Jane se le puso la voz un poco ronca ya vale dijo cuando se acabó pensando en voz alta ya ha cantado bastante para una velada ahora estés en silencio sin embargo pronto pidieron otra canción una más no querían fatigar a la señorita Fairfax por ningún motivo y sólo pedirían una más y se oyó que Frank Churchill decía creo que usted puede manejar esta sin esfuerzo la primera voz es poca cosa la fuerza de la canción queda en la segunda el señor Knightley se encolerizó ese tipo dijo indignado no piensa más que enlucir su voz eso no debe ser y dando un toque a la señorita Bates que en ese momento pasaba al lado señorita Bates están ustedes locos de dejar que su sobrina se quede ronca de ese modo a fuerza de cantar vaya a impedirlo no tienen compasión de ella la señorita Bates en su sincera preocupación por Jane apenas esperó a dar las gracias antes de avanzar y poner fin a tanto cantar ahí acabó la parte de concierto de la velada pues la señorita Woodhouse y la señorita Fairfax eran las únicas intérpretes pero muy pronto al cabo de cinco minutos la propuesta de bailar que arrancó no se sabía exactamente de dónde recibió tan eficaz promoción por parte de los Cowles que todo se despejó rápidamente para dejar sitio apropiado la señora Weston excelente en sus contradanzas se sentó al instrumento y empezó un irresistible vals y Frank Churchill avanzando con la más adecuada galantería hacia Emma la tomó de la mano y la llevó al comienzo de la fila mientras esperaban a que los demás jóvenes se emparejaran Emma encontró tiempo a pesar de los cumplidos que recibía sobre su voz y su gusto de mirar alrededor y ver qué se hacía del señor eso sería una prueba él no solía bailar por lo regular si ahora estuviera muy atento en invitar a Jane Fairfax eso podría augurar algo no hubo aparición inmediata no él hablaba con la señora Cole parecía despreocupado algún otro invitó a Jane y él siguió hablando con la señora Cole Emma ya no siguió alarmada por Henry sus intereses estaban todavía a salvo y encabezó el baile con auténticos ánimos y con placer no se pudieron alinear más de cinco parejas pero lo desacostumbrado y lo repentino del asunto lo hicieron delicioso y Emma encontró que tenía buena compañía en su caballero era una pareja digna de contemplación dos danzas dos danzas por desgracia fueron lo único que se pudo permitir se hacía tarde y la señorita Bates estaba afanosa por volver a casa a causa de su madre así pues después de algunos intentos de que se les permitiera empezar otra vez se vieron obligados a dar las gracias a la señora Weston a poner cara triste y a terminar quizá más vale así dijo Frank Churchill al acompañar a Emma a su coche debería haber invitado a la señorita Fairfax y su lánguido modo de bailar no me habría ido bien después del suyo Capítulo 27 Emma no se arrepintió de su condescendencia en ir a casa de los Coug la visita le permitió muchos agradables recuerdos al día siguiente y todo lo que se pudiera pensar que había perdido en dignidad de aislamiento debía quedar ampliamente compensado en el esplendor de popularidad debía haber encantado a los Coug gente digna que merecía que se les hiciera felices y había dejado atrás una fama que no se extinguiría pronto la felicidad perfecta no es corriente ni siquiera en el recuerdo y había dos puntos en que no estaba muy tranquila dudaba si no había faltado a las obligaciones de una mujer con otra mujer al revelar a Frank Churchill su sospecha sobre Jane Fairfax no estaba bien pero había sido una idea tan intensa que escapó a su poder y la sumisión de Frank Churchill a todo lo que dijo ella era un cumplido a su penetración que le hacía difícil estar muy segura de que debería haber refrenado la lengua la otra circunstancia lamentar tenía que ver también con Jane Fairfax y ahí no había duda lamentaba sin fingir y sin equívocos la inferioridad de su propio modo de tocar y cantar se afligía muy de corazón por la holgazanería de su niñez y se sentó a hacer ejercicios vigorosamente durante hora y media entonces la interrumpió la entrada de Harriet y si los elogios de Harriet la hubieran podido satisfacer pronto se habría consolado ah si yo supiera tocar tan bien como usted y la señorita Fairfax no nos ponga juntas Harriet mi modo de tocar no se parece al de ella más que una lámpara a la luz del sol ah no creo que usted es la que toca mejor de las dos creo que usted toca tan bien como ella seguro que prefiero oírla a usted todos dijeron anoche lo bien que tocaba usted los que entendían algo de eso debieron sentir la diferencia la verdad Harriet es que mi modo de tocar es solo lo suficientemente bueno como para que lo elogien pero el de Jane Fairfax está mucho más allá bueno yo siempre pensaré que usted toca tan bien como ella o que si hay alguna diferencia nadie la encontraría el señor Cole dijo qué buen gusto tenía usted y el señor Frank Churchill habló mucho de su buen gusto y dijo que lo valoraba más que la ejecución ah pero Jane Fairfax tiene las dos cosas Harriet ¿está segura? yo vi que tenía buena ejecución pero no supe que tuviera gusto nadie habló de eso y detesto las canciones italianas no se entiende una palabra además si toca también ya sabe no es más que lo que está obligada a hacer porque tendrá que enseñar los cocks se preguntaban anoche si conseguirá entrar en alguna gran familia que le pareció el aspecto de los cocks pues como siempre muy vulgares me dijeron algo dijo Harriet con cierta vacilación pero no es nada importante Emma se vio obligada a preguntar qué le habían dicho aunque con miedo de que sacara al señor Elton me dijeron que el señor Martin comió con ellos el sábado pasado fue a ver para algún asunto a su padre que le invitó a quedarse a comer hablaron mucho de él especialmente Anne Cox no sé qué quería decir pero me preguntó si creía que iba a ir allí otra vez el verano que viene quería decir alguna curiosidad impertinente como suele pasar con Anne Cox dijo que le estuvo muy agradable allí estuvo sentado a su lado en la comida la señorita Nash piensa que cualquiera de las dos cocks se alegraría mucho de lograr casarse con él es muy probable creo que son sin excepción las chicas más vulgares de Highbury Harriet tenía algo que hacer en la tienda de Ford Emma pensó que sería prudente ir con ella otro encuentro casual con los Martin era posible y en su situación presente sería peligroso Harriet tentada por todo e influida por cada media palabra siempre tardaba mucho en una compra y mientras estaba todavía enredando con sus muselinas y cambiando de opinión Emma salió a la puerta para entretenerse no se podía esperar mucho del tráfico ni aún de la parte más frecuentada por Highbury que el señor Perry pasara a toda presa que el señor William Cox abriera la puerta de su despacho para entrar que los caballos de tiro del señor Cole volvieran de hacer ejercicio o algún extraviado recadero en una mula obstinada eran los objetos más animados que ella podía esperar y cuando sus ojos se posaron solo en el carnicero con su batea en una anciana muy arreglada que volvía a casa de la tienda con su cesto lleno dos perrillos peleando por un hueso sucio y una pandilla de chiquillos ociosos en torno al pequeño escaparate del panadero observando el pan de jengibre comprendió que no tenía razón para quejarse y se sintió lo bastante entretenida como para quedarse a la puerta su mente vivaz y tranquila puede arreglárselas sin ver nada y no puede ver nada que no le responda miró por el camino de Randalls la escena se amplió aparecían dos personas la señora Weston y su hijastro iban a pie a Highbury a Hatfield por supuesto sin embargo se detuvieron primero para ver a la señora Bates cuya casa estaba un poco más cerca de Randalls que de la tienda de Ford y no habían hecho más que llamar a la puerta cuando Emma captó su atención inmediatamente cruzaron el camino y se adelantaron hacia ella y lo agradable de la reunión del día anterior pareció dar nuevo placer al encuentro presente la señora Weston la informó de que iban a visitar a las Bates para oír el nuevo instrumento pues mi acompañante me dice dijo ella que anoche prometía absolutamente a la señorita Bates que vendría esta mañana yo no me di cuenta no sabía que había fijado un día pero él dice que lo hice así que ahora voy y mientras la señora Weston hace su visita espero que se me permita dijo Frank Churchill unirme a su compañía y esperarla en Hatfield si usted va a casa la señora Weston se sintió decepcionada creí que pensabas ir conmigo les encantaría mucho yo yo estorbaría pero quizá quizá estorbo igualmente aquí parece que la señorita Woodhouse no tiene cara de necesitarme mi tía siempre me manda por ahí cuando va de compras dice que enredo tanto de nervioso que se muere y la señorita Woodhouse parece que podría decir casi lo mismo ¿qué voy a hacer? yo no estoy aquí por nada mío dijo Emma estoy solo esperando a mi amiga probablemente terminará pronto y entonces nos iremos a casa pero usted más vale que vaya con la señora Weston a oír el instrumento bueno si usted lo aconseja pero con una sonrisa si el coronel Campbell hubiera utilizado un amigo poco cuidadoso y resultara que tiene un sonido mediocre ¿qué voy a decir? no serviré de apoyo a la señora Weston ella se las arreglaría muy bien sola una verdad desagradable sería aceptable de sus labios pero yo soy la cosa más lamentable del mundo en cuanto a falsedades de cortesía no creo tal cosa contestó Emma estoy convencida de que usted sabe ser tan poco sincero como sus vecinos cuando es necesario pero no hay razón para suponer que el instrumento sea mediocre muy al revés desde luego si entendí la opinión de la señorita Fairfax anoche venga conmigo dijo la señora Weston si no le es muy molesto no hace falta que nos entretengamos mucho iremos luego a Hatfield de veras que quiero que venga conmigo a la visita lo tomarán como una gran atención y siempre me pareció que pensaba hacerlo él no pudo decir más y con la esperanza de Hatfield para recompensarle volvió con la señora Weston a la puerta de la señora Bates Emma les observó entrar y luego volvió junto a Harriet en su interesante mostrador tratando con toda la fuerza de su ánimo de convencerle de que si quería muselina lisa no servía mirar la estampada y que una cinta azul por bonita que fuera nunca iría con su fondo amarillo al fin se arregló todo incluso el destino del paquete ¿se lo mando a casa de la señora Goddard? preguntó la señora Ford sí no sí a casa de la señora Goddard en Hatfield solo tengo la falda estampada no mándela a Hatfield por favor pero entonces la señora Goddard querrá verla y podría llevar a casa cualquier día la falda estampada pero la cinta me hará falta enseguida así que es mejor que vaya a Hatfield por lo menos la cinta podría hacer dos paquetes señora Ford ¿verdad? no vale la pena Harriet darle a la señora Ford la molestia de dos paquetes no es verdad nada de molestia señora dijo la servicial señora Ford ah pero desde luego preferiría tenerlo solo en un paquete entonces por favor mándemelo a casa de la señora Goddard no sé no me parece señorita Woodhouse que igual me lo podría hacer mandar a Hatfield y por la noche me lo llevaría a casa que me aconseja que no lo pienses ni un momento más a Hatfield por favor señora Ford eso así será mucho mejor dijo Harriet convencida no me gustaría nada que me lo mandaran a casa de la señora Goddard unas voces se acercaron a la tienda o mejor dicho una voz y dos señoras la señora Weston y la señorita Bates les vinieron al encuentro en la puerta mi querida señorita Woodhouse dijo esta última he cruzado para pedirle el favor de que venga a sentarse con nosotras un rato y nos dé su opinión sobre nuestro nuevo instrumento usted y la señorita Smith muy bien gracias y rogué a la señora Weston que viniera conmigo para estar segura de tener éxito espero que la señora Bates y la señorita Fairfax estén muy bien muchas gracias mi madre está deliciosamente bien y Jane no se resfrió anoche cómo está la señorita Woodhouse me alegra oír tan buenas noticias la señora Weston me dijo que estaban aquí ah entonces dije yo tengo que cruzar corriendo y rogarle que entren mi madre estará tan contenta de verla y ahora tenemos tan buena reunión que no puede negarse sí hágalo se lo ruego dijo el señor Frank Churchill vale la pena obtener la opinión de la señorita Woodhouse sobre el instrumento pero dije yo estaré más segura de tener éxito si viene conmigo uno de ustedes ah dijo él espere un momento al que termine yo mi trabajo pero no lo creería señorita Woodhouse ahí está del modo más amable del mundo apretando el remache de las gafas de mi madre se le salió el remache sabe esta mañana tan amable porque mi madre no podía usar las gafas no se las podía poner y por cierto todo el mundo debía tener dos pares de gafas debía por cierto eso dijo Jane yo pensaba llevárselas a John Saunders ante todo pero entre unas cosas y otras no me ha sido posible esta mañana primero lo uno luego lo otro no se acabaría de contar ya sabe una vez vino Patty a decir que creía que había que desollinar la chimenea ah le dije Patty no me vengas con tus malas noticias ahí tienes el remache de las gafas de la señora que se ha salido luego llegaron las manzanas asadas la señora Wallis las mandaba con su chico son muy amables con nosotras los Wallis siempre he oído decir a algunos que la señora Wallis puede ser descortés y contestar de un modo grosero pero nosotras nunca hemos recibido de ellos nada que no fuera la mayor atención y no puede ser por el valor de que seamos parroquianos ahora porque ¿qué es nuestro gasto de pan? ya comprende solo somos tres aparte de nuestra querida Jane ahora y la verdad es que no come nada toma un desayuno increíble se asustaría si lo viera no me atrevo a contarle a mi madre que poco come así que digo cualquier cosa y pasa el asunto pero en mitad del día siente hambre y no hay cosa que le guste tanto como esas manzanas asadas y son muy sanas porque el otro día tuve oportunidad de preguntárselo al señor Perry me lo encontré por casualidad en la calle no es que lo dudara antes he oído muchas veces al señor Woodhouse recomendar una manzana asada creo que es la única manera como le parece al señor Woodhouse que esa fruta es completamente saludable sin embargo muchas veces tomamos pastel de manzana Patty hace muy bien los pasteles de manzana bueno señora Weston espero que usted se haya salido con la suya y que estas señoras nos hagan el honor Emma tendría mucho gusto en visitar a la señora Bates etc y por fin salieron de la tienda sin más dilación por parte de la señorita Bates que ¿cómo está usted señora Ford? perdone no la había visto antes me dicen que tiene usted una encantadora colección de cintas nuevas que le han mandado de la ciudad Jane volvió ayer encantada gracias los guantes están muy bien solo un poquito anchos por la muñeca pero Jane los va a estrechar ¿de qué estaba hablando? dijo volviendo a empezar cuando estuvieron en la calle Emma no supo que elegir de entre toda aquella confusión la verdad es que no soy capaz de recordar de qué estaba hablando ah de las gafas de mi madre que amable el señor Frank Churchill ah dijo creo que puedo sujetarle el remache me gusta mucho esa clase de trabajos nunca olvidaré como lo dijo y cuando saqué de la lacena las manzanas asadas y dije que esperaba que nuestros amigos serían tan amables como para tomar alguna dijo enseguida ah no hay nada tan bueno como la fruta y esas son las manzanas asadas de mejor cara que he visto en mi vida ya ve eso fue tan y estoy segura por como lo dijo que no era cumplido la verdad es que son unas manzanas estupendas y la señora Wallis les hace justicia solo que las asamos dos veces nada más y el señor Woodhouse nos hizo prometer que las asaríamos tres veces pero la señorita Woodhouse tendrá la bondad de no decírselo las manzanas mismas son de la mejor clase para asar sin duda alguna todas de Dunwell algunas proporcionadas generosamente por el señor Knightley nos manda un saco todos los años y la verdad es que no hay manzanas tan buenas de conservar como las de uno de sus manzanos creo que tiene dos mi madre dice que su frutal era siempre famoso cuando ella era joven pero la verdad es que me impresionó el otro día porque el señor Knightley vino a vernos una mañana y Jane estaba comiéndose esas manzanas y hablamos de ellas y ella dijo cuánto le gustaban y él preguntó si se nos había acabado nuestra reserva estoy seguro de que debe estarse acabando dijo y ya les mandaré más porque tengo muchas más de las que puedo usar William Larkins me ha hecho quedarme este año con muchas más que de costumbre ya les mandaré más antes que no sirvan para nada así que yo le pedí que no lo hiciera aunque la verdad es que en cuanto a que se nos acabaran las nuestras no puedo decir francamente que nos quedaran muchas no había más que media docena pero había que guardarlas todas para Jane y no podía consentir que nos mandara más tan generoso como había sido ya y Jane dijo lo mismo y cuando él se marchó Jane casi se peleó conmigo no, no debería decir que se peleó porque nunca nos hemos peleado en nuestra vida pero le apuró mucho que yo hubiera confesado que casi se habían acabado las manzanas habría querido que yo le hiciera creer que quedaban muchas ah, dije yo querida mía dije lo más que podía de todos modos esa misma tarde llegó William Larkins con un gran cesto de manzanas la misma clase de manzanas un celemín por lo menos y yo le estuve muy agradecida y bajé a hablar con William Larkins y se lo dije todo como puede suponer William Larkins es un conocido de hace mucho siempre me gusta verle pero de todos modos luego averigüé por Patty que esas manzanas eran las únicas de esa clase que tenía su amo él las había traído todas y ahora su amo no tenía ni una para asar ni cocer al mismo William parecía que no le importaba estaba contento de pensar que su amo había vendido tantas porque William ya sabe piensa en los beneficios de su amo más que en ninguna otra cosa pero la señora Hodges dijo no le gustó nada que se mandaran todas fuera ella no podía tolerar que su amo no pudiese tomar más tarta de manzana esa primavera él le dijo eso a Patty pero le pidió que no se preocupara y que tuviera cuidado de no contarnos nada de eso a nosotras porque la señora Hodges lo tomaría a mal y con tal que se vendieran tantos sacos no importaba quién se comía a las demás eso me dijo Patty y claro que me hizo mucha impresión por nada del mundo querría que el señor Natalie supiera nada de eso se pondría tan quería que no lo supiera Jane pero por desgracia lo había dicho ya antes de darme cuenta la señorita Bates terminaba de decir esto cuando Patty abrió la puerta y sus visitantes subieron los escalones sin tener ningún relato propiamente dicho a que atender perseguida solo por los sonidos de su inconexa buena voluntad por favor tenga cuidado señora Weston hay un escalón en la revuelta por favor tenga cuidado señorita Woodhouse nuestra escalera es muy oscura más oscura y más estrecha de lo que querríamos señorita Smith tenga cuidado por favor señorita Woodhouse cuánto lo siento creo que se ha dado un golpe en el pie señorita Smith el escalón en la revuelta capítulo 28 el aspecto de la salida al entrar era la tranquilidad misma la señora Bates privada de su tarea acostumbrada dormitaba junto al fuego Frank Churchill en una mesa a su lado estaba atareado en sus gafas y Jane Fairfax de pie de espaldas a ellos observaba su piano fuerte sin embargo atareado como estaba el joven pudo mostrar un rostro muy feliz al volver a ver a Emma es un placer dijo en voz más bien baja que lleguen por lo menos diez minutos antes de lo que yo había calculado me encuentran tratando de ser útil díganme si creen que tendré éxito ¿cómo? dijo la señora Weston todavía no ha terminado no se ganaría muy bien la vida ese paso como oficial platero no he trabajado todo el tiempo contestó he estado ayudando a la señorita Fairfax a hacer que su instrumento sonara de modo estable no estaba muy firme creo que una desigualdad en el suelo ya ve que hemos calzado una pata con papel ha sido muy amable en convencerlas de que vinieran casi temía que se volverían a casa toda prisa se las arregló para que Emma se sentara a su lado y se ocupó suficientemente en buscarle la mejor manzana asada y en tratar de que ella le ayudara o le aconsejara en su trabajo hasta que Jane Fairfax estuvo preparada para volverse a sentar al pianoforte que no estuviera preparada ya del todo sospechó Emma que era por el estado de sus nervios todavía no llevaba en posesión del instrumento tanto tiempo como para tocarlo sin emoción tenía que usar la razón para hacerse capaz de interpretar y Emma no pudo menos de compadecer tales sentimientos cualesquiera que fuera su origen y hubo de decidir que era mejor que quedaran escondidos por fin empezó Jane y aunque los primeros compases sonaron débilmente poco a poco hizo plena justicia a las posibilidades del instrumento la señora Weston ya había estado encantada y volvió a sentirse encantada Emma se unió a ella en la alabanza y se declaró que el pianoforte con todo el análisis debido era de la mayor promesa quien quiera que fuera la persona quien se lo encargara el coronel Campbell dijo Frank con una sonrisa hacia Emma no está mal elegido había oído hablar mucho en Weymouth del buen gusto del coronel Campbell y la suavidad de las notas altas es exactamente lo que él y todo ese grupo apreciarían más me atrevo a decir señorita Fairfax que o bien dio a su amigo unas instrucciones muy detalladas o el mismo escribió a Brutwood ¿no cree? Jane no se volvió a mirar no estaba obligada a oír en ese momento le hablaba la señora Weston no está bien dijo Emma en un susurro mi conjetura fue al azar no la trastorne él movió la cabeza con una sonrisa y pareció tener muy pocas dudas y muy poca misericordia poco después volvió a empezar ¿cuánto deben estar disfrutando sus amigos de Irlanda con lo que usted disfruta en esta ocasión señorita Fairfax? estoy seguro de que piensan mucho en usted y se preguntan cuándo será el día exacto en que llegue el instrumento a sus manos ¿se imagina si el coronel Campbell sabe en este momento que el asunto ha ido adelante? ¿se imagina si es consecuencia de un encargo directo por su parte o si habrá enviado solo unas instrucciones en general un encargo sin precisar en cuanto al tiempo que dependa de contingencias y conveniencias? hizo una pausa ella no podía menos de oír y no podía evitar una respuesta mientras no tenga carta del coronel Campbell dijo con voz de calma forzada no puedo imaginar nada con confianza sería pura conjetura conjetura sí a veces uno hace una conjetura acertada y a veces se equivoca me gustaría ahora poder conjeturar cuando podré dejar firme este remache qué tonterías dice uno señorita Woodhouse cuando trabaja mucho si es que habla los trabajadores de verdad supongo refrenan la lengua pero nosotros los caballeros trabajadores en cuanto nos ponemos a hablar la señorita Fairfax dijo algo sobre conjeturas bueno ya está señora a la señora Bates tengo el gusto de devolverle sus gafas curadas por el momento recibió el cálido agradecimiento de madre e hija y para escapar un poco de esta se acercó al pianoforte y rogó a la señorita Fairfax que todavía estaba sentada ante él que tocara algo más si es usted tan amable dijo que sea uno de los balses que bailamos anoche déjeme revivirlos usted no los disfrutó tanto como yo parecía cansada todo el tiempo creo que se alegró de que no bailáramos más pero yo habría dado el mundo todo el mundo que pueda dar uno para siempre por otra media hora ella tocó qué felicidad es volver a oír una melodía que le ha hecho feliz a uno si no me equivoco eso se bailaba en Weymouth ella levantó la mirada hacia él se ruborizó intensamente y tocó algo diferente él tomó unos papeles de música de una silla junto al pianoforte y volviéndose a Emma dijo aquí hay algo que es muy nuevo para mí lo conoce Kramer y aquí hay un nuevo conjunto de melodías irlandesas eso es lo que se esperaría viniendo de ese lado todo eso se mandó con el instrumento un bonito pensamiento por parte del coronel Campbell no es verdad sabía que la señorita Fairfax no podría tener música aquí yo aprecio especialmente esa parte de la atención muestra que se ha hecho tan plenamente de corazón no se ha hecho nada con precipitación nada de modo incompleto un verdadero afecto es lo único que ha podido sugerirlo Emma lamento que señalara tan particularmente pero no pudo menos de sentirse divertida y cuando al lanzar una ojeada hacia Jane Fairfax captó los restos de una sonrisa y se dio cuenta de que a pesar de todo el intenso rubor había habido una sonrisa de secreto placer tuvo menos escrúpulos en la diversión y mucha menos compasión hacia ella esa amable recta perfecta Jane Fairfax al parecer se complacía en sentimientos muy reprehensibles él le acercó toda esa música y la estuvieron ojeando juntos Emma aprovechó la oportunidad para susurrar habla usted demasiado claro ella tiene que entenderle espero que sí quiero que me entienda no estoy nada avergonzado de lo que quiero decir pero la verdad es que yo estoy medio avergonzada y me gustaría no haber aceptado nunca la idea yo me alegro mucho de que lo hiciera y que me lo comunicara ahora tengo una llave de todas sus extrañas maneras y actitudes déjele a ella la vergüenza si hace mal tiene que sentirlo ella no me parece que deje de sentirlo yo no veo muchas señales en este momento está tocando Robin Adair lo que más le gusta a él poco después la señorita Bates pasando junto a la ventana divisó al señor Knightley a caballo no lejos de allí el señor Knightley nada menos tengo que hablar con él si es posible para darle las gracias no quiero abrir esta ventana les daría frío a todos pero puedo entrar en el cuarto de mi madre estoy segura de que entrará cuando sepa quién está aquí qué placer que se reúnan así todos ustedes qué honor para nuestra salita entró al cuarto de al lado hablando todavía y abriendo la ventana llamó inmediatamente la atención al señor Knightley y se oyó cada sílaba de su conversación tan claramente como si hubiera tenido lugar en la misma habitación cómo está cómo está muy bien gracias cuánto le agradecí el coche anoche llegamos a tiempo mi madre ya estaba preparada esperándonos entre por favor entre encontrará aquí algunos amigos así empezó la señorita Bates y el señor Knightley pareció decidido a que se le oyera a su vez pues dijo con una voz muy decidida y resuelta cómo está su sobrina señorita Bates quiero preguntar por todas ustedes pero especialmente por su sobrina cómo está la señorita Fairfax espero que no se resfriara anoche cómo está dígame cómo está la señorita Fairfax y la señorita Bates tuvo que dar una respuesta directa antes que él quisiera oír nada más los oyentes estaban divertidos y la señora Weston lanzó hacia Emma una mirada de especial significación pero Emma movió la cabeza con firme escepticismo cuánto se lo agradezco le estoy muy agradecida por el coche continuó la señorita Bates él la atajó diciendo voy a Kingston puedo hacer algo por usted ah vaya va a Kingston la señora Cole decía el otro día que quería algo de Kingston la señora Cole tiene criados que mandar puedo hacer algo por usted no gracias pero entre quién cree que está aquí la señorita Goodhouse y la señorita Smith han tenido la bondad de venir a oír el nuevo pianoforte haz el caballo en la Crown y entre bueno dijo él en tono de estarlo pensando cinco minutos quizá y aquí están la señora Weston y el señor Frank Churchill también es estupendo tantos amigos no ahora no gracias no podría quedarme ni dos minutos tengo que llegar a Kingston tan depresa como pueda ah entre les encantará verle no no ya tiene la sala bastante llena otro día las visitaré y oiré el pianoforte bueno lo siento mucho ah señor Natalie que reunión más deliciosa noche que agradable no fue un placer la señorita Goodhouse y el señor Frank Churchill nunca he visto cosa igual ah muy delicioso desde luego no puedo decir menos porque supongo que la señorita Goodhouse y el señor Frank Churchill están oyendo todo lo que decimos y levantando ahora la voz no veo por qué no haya que mencionar también a la señorita Fairfax creo que la señorita Fairfax baila muy bien y la señora Weston toca contra danzas como nadie en Inglaterra sin excepción bueno si sus amigos tienen gratitud dirán algo bastante ruidoso sobre usted y sobre mí en correspondencia pero no me puedo entretener a oírlo ah señor Knightley un momento más algo importante tan consternadas Jane y yo estamos tan consternadas sobre las manzanas ¿qué ocurre con eso? pensar que nos ha mandado todas las manzanas que tenía en reserva dijo que tenía muchas y ahora no le queda ninguna realmente estamos tan consternadas la señora Hodges puede muy bien estar enfadada William Larkins nos lo dijo aquí no debía usted hacerlo de veras no debía ah se marchó no le gusta oír que le den las gracias pero creí que ahora se iba a quedar y habría sido lástima no mencionar bueno volviendo a la sala no he logrado tener éxito el señor Knightley no puede detenerse va Kingston me preguntó si podía hacer algo sí dijo Jane oímos sus bondadosos ofrecimientos lo oímos todo ah sí querida mía claro que lo oiríais porque ya ves que está abierta la puerta y el señor Knightley habló muy fuerte debisteis oírlo todo claro ¿puedo hacer algo por usted en Kingston? dijo eso es lo que decía yo ah señorita Woodhouse tiene que marcharse parece que acaba de llegar tan agradecida Emma encontraba realmente que era hora de estar en casa la visita ya había durado mucho y al mirar los relojes se observó que había pasado tanta parte de la mañana que la señora Weston y su acompañante se despidieron también y solo permitieron que las dos señoritas los acompañaran andando hasta la verja antes de dirigirse a Randalls Capítulo 29 Quizás sea posible prescindir por completo de bailar se han conocido casos de jóvenes que pasaron muchos muchos meses seguidos sin asistir a ningún baile de ninguna clase y no por ello sufrieron perjuicio material de cuerpo o de alma pero una vez que se empieza una vez que se sienten aunque sea ligeramente las felicidades del rápido movimiento hay que tener mucha pesadez para no pedir más Frank Churchill había bailado una vez en Highbury y anhelaba volver a hacerlo y la última media hora de una velada que se persuadió al señor Woodhouse para que pasara en Randalls la dedicaron ambos jóvenes a proyectos sobre ese tema la primera idea fue de Frank y suyo fue el mayor empeño en llevarlo adelante pues la dama era el mejor juez de las dificultades y la más preocupada en cuanto al acomodo y ornamentación pero no pudo menos de inclinarse a mostrar a la gente que deliciosamente bailaban el señor Frank Churchill y la señorita Woodhouse a hacer algo en que no tenía por qué ruborizarse en compararse ni siquiera con Jane Fairfax e incluso a bailar simplemente sin ninguna de las perversas ayudas de la vanidad a ayudarle primero a él en medir con sus pasos el salón en que estaban para ver qué cabida podía tener y luego tomar las medidas del otro salón con esperanza de descubrir que fuera un poco mayor a pesar de todo lo que pudiera decir el señor Weston de que eran exactamente iguales en tamaño la primera propuesta y solicitud del señor Frank Churchill de que el baile comenzado en casa de los Cow debía acabar allí de que había que reunir al mismo grupo y comprometer a la misma intérprete encontró la más inmediata aquiescencia el señor Weston entró en la idea con absoluto placer y la señora Weston aceptó de muy buena gana tocar tanto tiempo como ellos desearan bailar a lo cual sucedió la interesante tarea de calcular exactamente quién debía estar y adjudicar la indispensable división de espacio a cada pareja usted y la señorita Smith y la señorita Fairfax serán tres y las dos señoritas Cox cinco se repitió varias veces y estarán los dos Gilbert el joven Cox mi padre y yo mismo además del señor Natalie sí eso bastará para pasarlo bien usted y la señorita Smith y la señorita Fairfax serán tres y las dos señoritas Cox cinco y para cinco parejas habrá sitio de sobra pero pronto por un lado la cosa fue pero habrá bastante sitio para cinco parejas no creo que lo haya realmente y por otro lado y después de todo cinco parejas no son bastantes para que valga la pena cinco parejas no son nada cuando se piensa en serio no basta invitar a cinco parejas solo se podría admitir como idea del momento alguien dijo que se esperaba que llegara la señorita Gilbert a casa de su hermano y que había que invitarla con los demás alguna otra persona creía que la señora Gilbert habría bailado la otra noche si la hubieran invitado se habló a favor de un segundo joven Cox y por fin cuando el señor Weston nombró a una familia de primos que había que incluir y otra de viejos conocidos que no cabía dejar fuera llegó a ser indudable que las cinco parejas serían por lo menos diez y se especuló sobre de qué manera cabría acomodarlas las puertas de los dos salones estaban una en frente de otra no podrían usar las dos y bailar a través del pasillo pareció el mejor arreglo y sin embargo no era tan bueno que muchos de ellos no quisieran otro mejor Emma dijo que sería incómodo la señora Weston se inquietó por la cena y el señor Woodhouse se opuso a él con empeño a causa de la salud incluso le hizo tan infeliz que no se pudo insistir en ello ah no dijo sería el extremo de la imprudencia no lo toleraría para Emma Emma no es fuerte se resfriaría de un modo terrible y también la pobre Harriet y todos ustedes señora Weston usted caería enferma no les deje hablar de tal locura ese joven hablando más bajo es muy despreocupado no se lo diga a su padre pero ese joven no es como debe ser ha abierto las puertas muchas veces esta noche dejándolas abiertas sin consideración no piensa en las corrientes no quiero ponerles a mal a ustedes contra él pero desde luego que no es como debería ser la señora Weston lamentó esa acusación conocía su importancia y dijo todo lo que pudo para disiparla todas las puertas quedaron cerradas se abandonó el plan del pasillo se recurrió otra vez al primer proyecto de bailar solo en el salón con tan buena voluntad por parte de Frank Churchill que el espacio que un cuarto de hora antes había parecido apenas suficiente para cinco parejas ahora se trató de que sirviera para diez fuimos demasiado magnificentes dijo concedimos espacio sin necesidad aquí pueden entrar diez parejas muy bien sería una multitud objetó Emma una multitud lamentable y no puede haber cosa peor que bailar sin espacio para dar vueltas es verdad respondió él gravemente estaba mal pero siguió midiendo y al fin acabó diciendo creo que habrá espacio muy tolerable para diez parejas no no dijo Emma no es usted razonable sería terrible estar tan apretados la cosa menos agradable es bailar en una multitud y una multitud en poco sitio no se puede negar respondió él estoy de acuerdo por completo con usted una multitud en poco sitio señorita Woodhouse usted tiene el arte de dar imágenes en pocas palabras exquisito exquisito sin embargo habiendo llegado hasta ese punto a nadie le gusta abandonar el asunto no sé si más bien mi opinión es que diez parejas podrían entrar aquí muy bien Emma se dio cuenta de que su galantería era un tanto egoísta y que estaba dispuesto a oponérsele antes que perder el placer de bailar con ella pero aceptó el cumplido y perdonó lo demás si ella hubiera pensado jamás casarse con él podría haber valido la pena detenerse a considerar tratando de entender el valor de sus preferencias y el carácter de su temperamento pero para el alcance de su trato era suficientemente amable antes de la mitad del día siguiente él estaba en Hatfield y entró en el salón con una sonrisa tan agradable que indicaba la persistencia del proyecto pronto se echó de ver que llegaba para anunciar una mejora bueno señorita Woodhouse empezó casi inmediatamente su inclinación al baile espero no habrá desaparecido por temor a la pequeñez de los salones de mi padre traigo una nueva propuesta sobre el tema una idea de mi padre que espera sólo que la apruebe usted para realizarse me permite esperar el honor de su mano en los dos primeros bailes de ese pequeño baile proyectado para celebrarse no en Randalls sino en la crowning la crown sí si usted y el señor Woodhouse no ven objeción y confío que no mi padre espera que sus amigos sean tan amables como para visitarle allí puede prometerles mejor acomodo y no menos agradecida bienvenida que en Randalls es idea suya la señora Weston no ve objeción a ello con tal que a usted le parezca bien eso es lo que todos pensamos tenía usted mucha razón diez parejas en cualquiera de los dos salones de Randalls habría sido algo insoportable terrible no dejé de darme cuenta en ningún momento de qué razón tenía usted pero estaba demasiado empeñado en asegurarme cualquier cosa para ceder no es un buen cambio usted consiente consentirá espero me parece que es un plan al que nadie puede objetar si el señor y la señora Weston no objetan me parece admirable y en lo que puedo responder por mí misma estaré muy contenta me parece la única mejora que cabía papá no crees que es una mejora excelente se vio obligada a repetirlo y explicarlo hasta que lo comprendió completamente y entonces por ser tan nuevo hicieron falta más explicaciones para hacerlo aceptable no él lo consideraba muy lejos de ser una mejora un plan muy malo mucho peor que el otro un salón en una posada siempre era húmedo y peligroso nunca bien aireado ni bueno para habitarse si tenían que bailar más valía que bailaran en Randalls él no había estado en su vida en el salón de la Crown ni conocía de vista a los que atendían ah no un plan muy malo se resfriarían más en la Crown que en cualquier otro sitio iba a observar señor Goodhouse dijo Frank Churchill que una de las grandes ventajas de este cambio sería el muy poco peligro de que nadie se resfríe mucho menos peligro en la Crown que en Randalls el señor Perry podría tener razones para lamentar el cambio pero nadie más que él señor Weston dijo el señor Goodhouse más bien acalorado usted está muy equivocado se supone que el señor Perry es esa clase de persona el señor Perry se preocupa mucho cuando alguno de nosotros se pone enfermo pero no comprendo cómo el salón de la Inn puede ser más seguro para ustedes que la casa de su padre por el mismo hecho de que es mayor señor Goodhouse no tendremos motivo para abrir las ventanas en absoluto ni una vez en toda la velada y esa terrible costumbre de abrir las ventanas dejando entrar aire frío sobre cuerpos acalorados es lo que como usted sabe muy bien produce los daños abrir las ventanas pero sin duda señor Churchill nadie pensaría en abrir las ventanas en Randalls nadie podría ser tan imprudente jamás he oído tal cosa bailar con las ventanas abiertas estoy seguro de que ni su padre ni la señora Weston la pobre señorita Taylor que era lo toleraría ah señor Goodhouse pero algún atolondrado joven a veces se mete detrás de una cortina y levanta la guillotina de una ventana sin que nadie lo sospeche muchas veces yo mismo he sabido que se hacía lo ha sabido señor Churchill vaya jamás lo habría supuesto pero yo vivo fuera de este mundo y a menudo me asombra lo que oigo sin embargo eso es otra cosa y quizás si lo hablamos pero esa clase de cosas requieren mucha consideración uno no puede decidirse sobre ellas a toda presa si el señor y la señora Weston son tan amables de visitarme aquí una mañana podríamos hablarlo y ver qué se puede hacer pero por desgracia señor Goodhouse mi tiempo está tan limitado oh interrumpió Emma habrá mucho tiempo para hablar de todo no hay prisa ninguna si se puede arreglar que sea en la Crown será muy conveniente para los caballos estarán muy cerca de su cuadra eso es querida mía eso es una gran cosa no es que James se queje nunca pero está bien ahorrar nuestros caballos cuando podemos si yo pudiera estar seguro de que las salas han sido bien ventiladas pero ¿cabe fiarse de la señora Stokes? lo dudo no la conozco ni de vista yo puedo responder de todo lo de ese aspecto señor Goodhouse porque estará al cuidado de la señora Weston la señora Weston se compromete a dirigirlo todo ea papá ahora tienes que estar convencido nuestra querida señora Weston que es el cuidado mismo ¿no te acuerdas de lo que dijo el señor Perry hace muchos años cuando tuve el sarampión? si la señorita Taylor se ocupa de arropar a la señorita Emma no tiene por qué temer señor Goodhouse ¿cuántas veces te he oído hablar de eso como un cumplido hacia ella? eso es mucha verdad el señor Perry dijo eso no lo olvidaré nunca pobrecilla Emma estuviste muy mal con el sarampión mejor dicho habrías estado muy mal de no ser por la gran atención de Perry vino cuatro veces al día durante una semana desde el principio dijo que era de una clase muy buena lo que fue nuestro gran consuelo pero el sarampión es una cosa terrible espero que cuando los pequeños de Isabela tengan el sarampión mandará a buscar a Perry mi padre y la señora Weston están en este momento en la Crown dijo Frank Churchill examinando las posibilidades de la casa les dejé allí y vine a Hatfield impaciente de tener su opinión y con esperanza de que se la pudiera persuadir a usted Emma a unirse a ellos y dar su consejo sobre el terreno los dos me encargaron que lo dijera así sería para ellos el mayor placer si me permitiera acompañarla allá no pueden hacer nada satisfactorio sin usted Emma estuvo muy contenta de que se la llamara a tal consejo y comprometiendo a su padre a pensarlo todo mientras no estaba ella los dos jóvenes se pusieron en marcha juntos sin dilación hacia la Crown allí estaban el señor y la señora Weston encantados de verla y de recibir su aprobación muy atareados y muy felices en sus diferentes maneras ella un poco agitada y él encontrándolo todo perfecto Emma dijo ella este papel de pared está peor de lo que esperaba mire en algunos sitios ya se ve que está terriblemente sucio y el revestimiento de abajo está más amarillento y descuidado de lo que podía imaginar querida mía eres demasiado exigente dijo su marido ¿qué significa todo eso? no se verá nada a la luz de las velas estará tan limpio como Randalls a la luz de las velas nunca se ve nada de eso en nuestras reuniones nocturnas las señoras ahí intercambiaron probablemente unas miradas que significaban los hombres nunca saben cuándo las cosas están sucias o no y los caballeros quizá pensaron cada cual para sus adentros las mujeres siempre tienen sus pequeñas tonterías y sus preocupaciones innecesarias surgió una perplejidad sin embargo que los caballeros no desdeñaron se trataba de un local para la cena en la época en que se construyó el salón de baile no se hablaba de cenas y el único añadido era una salita para jugar a las cartas ¿qué cabía hacer? esa salita de juego haría falta ahora como salita de juego o si esas cuatro personas votaban por sí mismas que las mesas de juego no eran necesarias no seguiría siendo demasiado pequeña para ninguna cena cómoda se podía conseguir otro local de mucho mejor tamaño para esa finalidad pero estaba al otro lado de la casa y para llegar a él había que pasar por un largo e incómodo pasillo esto constituía una dificultad la señora Weston temía las corrientes de aire para la gente joven en ese paso y ni Emma ni los caballeros podían tolerar la perspectiva de estar lamentablemente agolpados para cenar la señora Weston propuso no hacer cena propiamente dicha sino simplemente poner emparedados etc. en la salita pero eso se rechazó como sugerencia lamentable se declaró que un baile privado sin sentarse a cenar era un fraude infame contra los derechos del hombre y de la mujer y la señora Weston no debía volver a hablar de ello entonces ella tomó otra línea de eficacia y mirando la dudosa salita observó no me parece tan pequeña no seremos muchos y el señor Weston al mismo tiempo caminando con vivacidad y a largos pasos por el pasillo exclamaba hablas mucho de la longitud de este paso querida mía después de todo es una simple tontería y no hay la menor corriente de aire desde las escaleras ojalá dijo la señora Weston pudiéramos saber qué arreglo les gustaría más a nuestros invitados nuestro objetivo debe ser hacer lo que guste más a todos suponiendo que se pueda saber qué es sí es verdad exclamó Frank mucha verdad necesitan la opinión de sus vecinos no me sorprende si se pudiera averiguar lo que piensan los más importantes de ellos los Cole por ejemplo no están muy lejos voy a verles o a la señorita Bates está todavía más cerca y no sé si la señorita Bates es probable que entienda las inclinaciones del resto de la gente igual que otro cualquiera creo que necesitamos un consejo más amplio y si fuera a invitar a la señorita Bates a que se reuniera con nosotros bueno si le parece dijo la señora Weston más bien vacilante si cree que servirá para algo no sacarán nada para el asunto de la señorita Bates dijo Emma será toda placer y gratitud pero no le dirán nada ni siquiera escuchará sus preguntas no veo la ventaja de consultar a la señorita Bates pero es tan divertida tan enormemente divertida me gusta mucho oír hablar a la señorita Bates y no tengo que traer a toda la familia ya saben aquí se les unió al señor Weston y al oír lo que se proponía dio su decidida aprobación eso Frank hazlo ve a buscar a la señorita Bates y acabemos el asunto de una vez le encantará el proyecto estoy seguro y no conozco persona más adecuada para enseñarnos cómo evitar dificultades trae a la señorita Bates nos estamos poniendo demasiado delicados ella es una continua lección de cómo ser felices pero trae a las dos invítalas a las dos ¿a las dos? ¿acaso la anciana señora? la anciana señora no la joven claro me parecerás un estúpido Frank si traes a la tía sin la sobrina ah perdón no me acordaba así a la primera sin duda si lo deseas trataré de persuadir a ambas y salió corriendo mucho antes de que reapareciera Frank acompañando a la tía baja bien arreglada y vivaracha y a la elegante sobrina la señora Weston como mujer de buen carácter y buena esposa había vuelto a examinar el paso encontrando que sus inconvenientes eran mucho menos de los que había supuesto antes de hecho insignificantes y ahí se acabaron las dificultades de la decisión todo lo demás al menos en especulación estaba perfectamente llano todos los arreglos secundarios de mesas y sillas luces y música té y cena se resolvieron solos o se dejaron como simples fruslerías para que se resolvieran en cualquier momento entre la señora Weston y la señora Stokes todos los invitados era seguro que vendrían Frank ya había escrito a Escam proponiendo quedarse unos pocos días más de su quincena lo que no era posible que le rehusaran iba a ser un baile delicioso en que tenía que serlo estuvo de acuerdo la señorita Bates muy cordialmente cuando llegó como consejera no hacía falta pero como aprobadora un papel mucho más seguro fue verdaderamente bienvenida su aprobación a la vez general y detallada cálida e incesante no podía menos de agradar y durante otra media hora estuvieron todos andando de un lado para otro entre los diferentes cuartos unos sugiriendo otros acompañando y todos en feliz disfrute del futuro no se disolvió el grupo sin que el héroe de la tarde se asegurara formalmente los dos primeros bailes con Emma ni sin que ésta oyera que el señor Weston susurraba a su mujer él la ha solicitado querida mía sabía que lo haría capítulo 30 sólo faltaba una cosa para que la perspectiva del baile fuera completamente feliz para Emma que se fijara para un día dentro del término concedido para la estancia de Frank Churchill en Surrey pues a pesar de la confianza del señor Weston a ella no le podía parecer tan imposible que los Churchill se negaran a permitir a su sobrino quedarse un día más de su quincena pero no se pensaba que pudiera ocurrir eso los preparativos tenían que llevar tiempo nada podía estar adecuadamente preparado hasta que empezara la tercera semana y durante unos pocos días tenían que planear y seguir adelante con esperanzas dentro de la incertidumbre a riesgo en su opinión mucho riesgo de que todo fuera en vano Enscamp sin embargo fue generoso generoso de hecho ya que no de palabra el deseo de quedarse más evidentemente no agradaba pero no hubo oposición todo estaba seguro y próspero y como la desaparición de una preocupación suele dejar paso a otra Emma ya segura de su baile empezó a adoptar como su siguiente molestia la irritante indiferencia del señor Natalie acerca de ello bien fuera porque no bailaba él mismo o bien porque se había formado el plan sin consultarle parecía decidido a que eso no tuviera que interesarle y seguro de que no le excitaría ninguna curiosidad presente ni le ofrecería ninguna diversión futura ante las informaciones que ella le ofreció voluntariamente Emma no pudo obtener más respuesta aprobatoria que muy bien si los Weston creen que vale la pena meterse en toda esta agitación por unas pocas horas de entretenimiento ruidoso no tengo nada que decir en contra pero no me van a elegir mis placeres para mí así tengo que estar allí no podría rehusar y me conservaré tan despierto como pueda pero preferiría estar en casa repasando las cuentas semanales de William Larkins mucho más lo confieso placer en ver bailar yo no ciertamente nunca lo miro ni sé de quien lo mire el bailar bien como la virtud creo que debe ser su propia recompensa los que se quedan a un lado generalmente están pensando en algo muy diferente Emma se dio cuenta de que eso apuntaba contra ella y la puso furiosa sin embargo no era por cumplido hacia Jane Fairfax por lo que él estaba tan indiferente o tan indignado no le guiaban los sentimientos de ella cuando reprobaba el baile pues ella disfrutaba extraordinariamente con la idea de tal baile la animaba la hacía sincerarse dijo espontáneamente ah señorita Woodhouse espero que no ocurra nada que impida el baile qué decepción sería lo estoy esperando confieso con mucho placer así pues no era en obsequio a Jane Fairfax por lo que habría preferido la compañía de William Larkins no Emma estaba cada vez más convencida de que la señora Weston se equivocaba en esa sospecha por parte de él había mucho afecto amistoso y compasivo pero nada de amor ay pronto dejó de haber ocasión para reñir con el señor Knightley dos días de gozosa seguridad fueron seguidos por el derrumbamiento de todo llegó una carta del señor Churchill urgiendo el regreso inmediato de su sobrino la señora Churchill no estaba bien como para poder prescindir de él ni con mucho había estado en una situación de mucho sufrimiento así decía su marido cuando escribió a su sobrino dos días antes aunque por su acostumbrada a reluctancia a causar molestias y su constante costumbre de no pensar nunca en sí misma no lo había mencionado pero ahora estaba demasiado enferma para andar con tonterías y tenía que pedirle que se pusiera en marcha para Escam sin ninguna dilación se transmitió al instante a Emma la sustancia de esa carta en una nota de la señora Weston en cuanto a que él se fuera era inevitable tenía que irse en pocas horas aún sin sentir una auténtica alarma por su tía que disminuyera su reluctancia conocía sus enfermedades nunca ocurrían sino para su comodidad la señora Weston añadía que él sólo podía tomarse tiempo para ir de prisa a Highbury después del desayuno y despedirse de los pocos amigos de allí que podía suponer que sentirían algún interés por él y que se le podría esperar en Hatfield muy pronto ese desgraciado mensaje fue el punto final del desayuno de Emma una vez leído no cabía hacer nada sino lamentarse la pérdida del baile la pérdida del joven y todo lo que podría sentir el joven era demasiado lamentable habría sido una velada tan deliciosa todo el mundo tan feliz y ella y su pareja los más felices ya dije que sería así fue su único consuelo los sentimientos de su padre fueron muy distintos pensó principalmente en la enfermedad de la señora Churchill y quiso saber cómo la trataban y en cuanto al baile era lamentable que su querida Emma quedara decepcionada pero estarían más seguros en casa Emma estuvo preparada para su visitante algún tiempo antes de su llegada pero si eso significaba algo contra la rapidez de él en cambio su triste aspecto y su falta absoluta de humor cuando por fin llegó pudieron redimirle le parecía que el marcharse era casi demasiado para hablar de ello su abatimiento era evidente se quedó sentado realmente perdido en cavilaciones durante unos pocos minutos y cuando volvió en sí fue sólo para decir de todas las cosas horrendas despedirse es lo peor pero usted volverá dijo Emma no será esta su última visita en Randalls a moviendo la cabeza la incertidumbre de cuándo podré volver lo intentaré con todo empeño será el objetivo de todos mis pensamientos y cuidados y si mis tíos van a la ciudad esta primavera pero me temo no se movieron la primavera pasada me temo que esa costumbre ha desaparecido para siempre habrá que abandonar nuestro pobre baile ah ese baile ¿por qué esperamos a nada? ¿por qué no apoderarse del placer al instante? ¿cuántas veces se destruye la felicidad con la preparación con la estúpida preparación? usted nos dijo que sería así ah señorita Woodhouse ¿por qué tiene usted siempre tanta razón? la verdad lamento mucho tener razón en este caso preferiría con mucho haberme divertido que haber sido sabia si puedo volver todavía tendremos nuestro baile mi padre confía en ello no olvide su compromiso Emma puso una cara muy amable qué quincena ha sido continuó él cada día más precioso y más delicioso que el anterior cada día haciéndome menos capaz de soportar ningún otro sitio felices los que pueden quedarse en Highbury ya que ahora nos hace tan amplia justicia dijo Emma riendo me atrevería a preguntarle si no vino al principio con ciertas dudas ¿no sobrepasamos sus previsiones? estoy segura de que sí estoy segura de que no esperaba usted que le fuéramos a gustar no habría tardado tanto en venir si hubiera tenido una idea agradable de Highbury él se rió bastante a conciencia y aunque negó ese sentimiento Emma estaba convencida de que había sido así ¿y tiene que marcharse esta misma mañana? sí mi padre se va a reunir conmigo aquí volveremos juntos a pie y me pondré en viaje inmediatamente casi temo que llegue en cualquier momento ni cinco minutos que reservar siquiera para sus amigas la señorita Farfax y la señorita Bates qué desgracia la poderosamente razonadora de la señorita Bates podría haber fortalecido la suya sí les he hecho una visita pasando por delante de su puerta me pareció lo mejor era lo apropiado entré para estar tres minutos y me retardó que la señorita Bates estuviera ausente estaba fuera y me pareció imposible no esperar a que volviera es una mujer de la que quizá uno se puede reír pero a la que uno no querría ofender más valía entonces hacerle mi visita vaciló se levantó y se acercó a una ventana en resumen dijo quizá señorita Woodhouse creo que es difícil que usted no tenga sospechas la miró como queriendo leer sus pensamientos ella apenas sabía qué decir parecía que aquello presagiaba algo absolutamente serio que ella no deseaba obligándose a hablar pues con esperanza de eludirlo dijo tranquilamente tenía usted mucha razón era muy natural hacer su visita entonces él quedó callado Emma creyó que la miraba probablemente reflexionando sobre lo que había dicho ella y tratando de entender su estilo le oyó suspirar era natural para él sentir que tenía motivo para suspirar él no podía creer que ella le animara pasaron unos pocos momentos difíciles y él se volvió a sentar y con aire más decidido dijo fue algo sentir que el resto de mi tiempo pudiera darse a Hadfield mi consideración hacia Hadfield es muy cálida se detuvo otra vez se volvió a levantar y pareció muy cohibido estaba más enamorado de ella de lo que había supuesto Emma y quién sabe cómo habría acabado aquello si no hubiera aparecido el señor Weston pronto le siguió el señor Woodhouse y la necesidad de moverse le hizo dominarse con unos pocos minutos más sin embargo terminó aquella prueba el señor Weston siempre alerta cuando había que hacer algo y tan incapaz de aplazar ningún mal que fuera inevitable como de prever ningún mal que no fuera seguro dijo que era hora de marcharse y el joven aunque pudiera suspirar y suspirara no pudo menos de asentir y levantarse para despedirse ya tendré noticias de todos ustedes dijo ese es mi principal consuelo tendré noticias de todo lo que ocurre con ustedes he comprometido a la señora Weston a que tenga correspondencia conmigo ella ha tenido la bondad de prometérmelo la bendición de una corresponsal femenina cuando uno está realmente interesado en los ausentes ella me lo contará todo en sus cartas volveré a estar en mi querida Highbury un apretón de mano muy amistoso y un intenso adiós concluyeron el discurso y pronto se cerró la puerta detrás de Frank Churchill breve había sido el aviso breve la reunión se había ido y Emma lamentaba la separación y preveía con su ausencia una pérdida tan grande para su sociedad como para temer estar demasiado triste y sentirlo demasiado era un triste cambio se habían visto casi todos los días desde que llegó era verdad que su estancia en Randalls había dado mucha vida a las dos semanas últimas una vida indescriptible la idea la esperanza de verle que le traía cada mañana la seguridad de sus atenciones su vivacidad sus maneras había sido una quincena muy feliz y tenía que ser desdichado el caer desde eso a la rutina de los días en Hatfield para completar todas sus buenas cualidades él casi le había dicho que la amaba de qué fuerza o de qué constancia de afecto podría ser capaz eso era otro asunto pero en ese momento ella no podía dudar de que él tenía una admiración decididamente intensa una preferencia consciente por ella y esa convicción unida a todo lo demás le hacía pensar que ella misma debía estar un poco enamorada de él a pesar de todas sus decisiones previas en contra de ello sin duda que debo estarlo dijo esta sensación de indiferencia fatiga atontamiento esta falta de inclinación a sentarme a hacer algo esta sensación de que todo en la casa es turbio e insípido debo estar enamorada tendría que ser la criatura más rara del mundo si no lo estuviera al menos para unas pocas semanas bueno el mal de unos siempre es bueno para otros tendré muchos que me acompañen en el sentimiento por lo que toca al baile aunque no sea por Frank Churchill pero el señor Natalie estará feliz podrá pasar ahora la tarde con su querido William Larkins si se le antoja el señor Natalie sin embargo no mostró ninguna felicidad triunfante no pudo decir que lo sintiera por él mismo su misma cara animada le habría contradicho si lo dijera pero dijo y muy firmemente que lamentaba la decepción de los demás y con notable amabilidad añadió usted Zemma que tiene tan pocas oportunidades para bailar realmente tiene mala suerte tiene muy mala suerte pasaron unos días antes que ella viera a Jane Fairfax y pudiera juzgar su sincera tristeza por ese lamentable cambio pero cuando se encontraron su compostura era odiosa sin embargo había estado especialmente enferma con dolores de cabeza hasta un punto que hizo declarar a su tía que si hubiera tenido lugar el baile no creía que Jane hubiera podido asistir y fue caridad atribuir algo de su inoportuna indiferencia a la languidez de la mala salud capítulo 31 Emma seguía sin tener ninguna duda de que estaba enamorada sus ideas variaban solo respecto a cuanto lo estaba al principio creía que mucho y después solo un poco le producía gran placer oír hablar de Frank Churchill y en atención a él le gustaba más que nunca ver al señor y la señora Weston pensaba muchas veces en él y esperaba con impaciencia carta suya para poder saber cómo estaba de qué humor andaba y cómo estaba su tía y qué probabilidades había de que volviera a Randalls esa primavera pero por otro lado no podía admitir que fuera desgraciada ni después de la primera mañana que se sintiera menos inclinada que de costumbre a hacer algo seguía muy atareada y animosa y aunque él fuera agradable ella podía concebir sin embargo que tuviera defectos y después aunque pensando en él tanto y sentada a dibujar o hacer labores haciendo mil proyectos divertidos sobre el desarrollo y final de esa relación entre ellos imaginando interesantes diálogos e inventando elegantes cartas la conclusión de toda imaginaria declaración por parte de él era que ella le rechazaba su afecto siempre había de reducirse a amistad su separación estaría caracterizada por toda ternura y todo encanto pero sin embargo se habían de separar cuando se dio cuenta de esto se le ocurrió que no podía estar muy enamorada pues a pesar de su previa determinación fija de no abandonar nunca a su padre de no casarse nunca era cierto que un intenso afecto debía producir más lucha de la que ella podía prever en sus sentimientos no me encuentro haciendo ningún uso de la palabra sacrificio dijo ella en ninguna de mis agudas réplicas de mis delicadas negativas hay ninguna alusión a que haga un sacrificio sospecho incluso que él no es necesario para mi felicidad tanto mejor ciertamente no me persuadiré a sentir más de lo que siento estoy suficientemente enamorada tendría que lamentar estarlo más en conjunto estaba equitativamente satisfecha con su modo de ver los sentimientos de él él sin duda está muy enamorado todo lo indica muy enamorado desde luego y cuando vuelva si sigue su afecto tengo que estar en guardia para no estimularlo sería muy inexcusable hacer otra cosa ya que estoy completamente decidida no es que imaginé que le he estimulado hasta ahora no si él hubiera creído que compartía en absoluto sus sentimientos no se habría sentido tan desgraciado sin embargo debo estar en guardia eso es en el supuesto de que su afecto continúe como ahora pero no espero que sea así no le considero como ese tipo de hombre no cuento nada con su constancia ni su firmeza sus sentimientos son cálidos pero me imagino que son más bien cambiantes en resumen cualquier consideración del tema me hace dar gracias de que mi felicidad no esté más profundamente implicada volveré a estar muy bien dentro de poco porque todo el mundo se enamora una vez en la vida y yo habré escapado fácilmente cuando llegó su carta a la señora Weston Emma pudo leerla y la leyó con un grado de placer y admiración que al principio le hizo mover la cabeza hacia sus propias sensaciones y pensar que había menospreciado su fuerza era una carta larga bien escrita dando los detalles de su viaje y de sus sentimientos expresando todo el afecto la gratitud y el respeto que eran naturales y honorables y describiendo con buen humor y precisión todas las cosas exteriores y locales que pudieran suponerse atractivas no había ahora floreos sospechosos de excusas ni de preocupación era el lenguaje mismo del sentimiento hacia la señora Weston la transición desde Highbury a Escam el contraste entre esos dos lugares en algunas de las primeras ventajas de la vida social se mencionaba justo lo suficiente como para mostrar que profundamente lo sentía y cuanto más podría haber dicho de no ser por las limitaciones del decoro no faltaba el encanto de hallar su propio nombre la señorita Woodhouse aparecía más de una vez y jamás sin algo de referencia agradable bien fuera un cumplido a su buen gusto o bien un recuerdo de algo que había dicho ella y en la última vez que lo captó su mirada aún sin adornar por ninguna guirnalda de galantería ella pudo discernir el efecto de su propia influencia y reconocer quizá el mayor cumplido de todos apretadas en el más bajo de los rincones vacíos había estas palabras no tuve un momento de sobra el martes como sabe para la bella amiguita de la señorita Woodhouse por favor hágale presentes mis excusas y mi despedida eso Emma no podía dudarlo era todo para ella misma a Harriet se la recordaba solo por ser su amiga la información que daba él y la perspectiva por lo que tocaba a escam no eran ni mejores ni peores de lo esperado la señora Churchill se iba recuperando y él no se atrevía aún ni en su imaginación a fijar un momento para ir otra vez a Randalls sin embargo a pesar de lo estimulante que era la carta en la parte material no dejó Emma de encontrar que sus sentimientos una vez que dobló la carta y se la devolvió a la señora Weston no añadían ningún calor duradero que ella podía seguir prescindiendo de quien la había escrito y que él tendría que acostumbrarse a arreglársela sin ella las intenciones de Emma seguían sin cambiar su resolución de rechazarle se hizo solo más interesante al añadir un proyecto para el subsiguiente consuelo y felicidad de él el hecho de que él recordara a Harriet y las palabras con que lo expresaba su bella amiguita le sugirieron la idea de que Harriet la sucediera en el afecto de él ¿era eso imposible? no Harriet indudablemente estaba muy por debajo de ella en inteligencia pero él había quedado muy impresionado por el atractivo de su cara y la cálida sencillez de sus maneras todas las probabilidades de situación y relaciones estaban a favor de ella para Harriet sin duda sería ventajoso y delicioso no tengo que detenerme en ello se dijo Emma no tengo que pensar en ello conozco el peligro de entregarse a tales especulaciones pero cosas más raras han pasado y cuando dejemos de interesarnos el uno por el otro como ahora será el medio de confirmarnos en esa clave de verdadera amistad desinteresada que ya puedo esperar con placer era bueno tener un consuelo en reserva en atención a Harriet aunque podría ser prudente permitir que la fantasía lo tocase solo rara vez pues se avecinaba algo malo por ese lado igual que la llegada de Frank Churchill sucedió al compromiso del señor Elton como tema de conversación en Highbury igual que este segundo tema borró por completo el primero así ahora al desaparecer Frank Churchill la cuestión del señor Elton asumió su forma más irresistible se fijó el día de su boda pronto volvería a estar con ellos el señor Elton con su esposa apenas hubo tiempo de hablar de la primera carta desde Escam cuando todo el mundo tenía ella en la boca al señor Elton y su esposa y Frank Churchill estaba olvidado Emma se mareaba de oírlo durante tres semanas Emma había estado felizmente libre del señor Elton y el ánimo de Harriet según se inclinaba a Emma a esperar se había ido fortaleciendo recientemente con el baile del señor Weston en perspectiva por lo menos había habido mucha insensibilidad para otras cosas pero ahora era demasiado evidente que Harriet no había alcanzado un estado de equilibrio que pudiera resistir el acercamiento efectivo coche nuevo campanas tocando y todo eso la pobre Harriet tenía una agitación que requería todos los razonamientos y suavizamientos de cualquier especie que pudiera darle Emma Emma pensaba que nunca podría hacer demasiado por ella Harriet tenía derecho a todo su ingenio y toda su paciencia pero era duro estarla convenciendo siempre sin producir ningún efecto siempre recibiendo asentimiento sin ser capaz de lograr que sus opiniones fueran iguales Harriet escuchaba sumisamente y decía que era verdad era exactamente como lo decía la señorita Woodhouse no valía la pena pensar en ellos y no volvería más a pensar en ellos pero no había cambio de tema que sirviera y media hora después estaba tan afanosa e inquieta por los Elton como antes el que te permitas estar tan ocupada y tan desgraciada con la boda del señor Elton Harriet es el mayor reproche que puedes hacerme a mí no podrías reprenderme más por el error en que incurrí fue todo culpa mía ya lo sé no lo he olvidado te lo aseguro me engañé a mí misma te engañé a ti lamentablemente y para mí será siempre un recuerdo doloroso no imagines que hay una posibilidad de que lo olvide Harriet encontró que eso era demasiado para lanzar más que unas pocas palabras de afanosa exclamación Emma continuó no te he dicho que estés más ocupada Harriet por mí que pienses menos que hables menos del señor Elton por mí porque es más bien por ti por lo que querría que lo hicieras en atención a algo que es más importante que mi comodidad una costumbre de dominio propio en ti una atención al decoro un esfuerzo por evitar las sospechas de los demás por salvar tu salud y fama y restablecer tu tranquilidad esos son los motivos que te he estado apremiando son muy importantes y lamento que no lo sientas tanto como para actuar de acuerdo con ellos el que se me evite un dolor a mí es una consideración secundaria quiero que te ahorres a ti misma un mayor dolor quizá a veces yo he supuesto que Harriet no olvidaría lo que le corresponde o más bien lo que sería una bondad conmigo esta apelación a su afecto logró más que todo lo demás la idea de que la señorita Woodhouse a quien realmente ella quería tanto necesitara gratitud y consideración la hizo sentirse desgraciada durante algún tiempo y cuando pasó la violencia de la pena a fuerza de consuelos no dejó de ser lo bastante poderosa como para sugerirle que era lo justo y apoyarla en ello usted que ha sido la mejor amiga que he tenido en mi vida que me falte gratitud para usted nadie la iguala nadie me importa tanto como usted ah señorita Woodhouse que ingrata he sido tales expresiones acompañadas por todo lo que podían hacer los ademanes y las actitudes hicieron sentir a Emma que nunca había querido tanto a Harriet ni había estimado tanto su afecto no hay encanto como la ternura de corazón se dijo después a sí misma no hay nada que se pueda comparar el calor y la ternura de corazón con unos modales cariñosos y abiertos superan en atracción a toda la claridad de mente que haya en el mundo estoy segura de eso la ternura de corazón es lo que hace que mi padre sea tan querido de todos lo que le da Isabela a su popularidad yo no la tengo pero sé estimarla y respetarla Harriet está por encima de mí en todo el encanto y toda la felicidad que da mi querida Harriet no te cambiaría por la mujer de cabeza más clara de vista más larga y de mejor juicio en el mundo ah la frialdad de una Jane Fairfax Harriet vale cien veces más que una mujer así y en cuanto a esposa la esposa de un hombre sensato no tiene precio no quiero dar nombres pero feliz el hombre que cambia Emma por Harriet capítulo 32 a la señora Elton se la vio por primera vez en la iglesia pero por más que la devoción se interrumpiera la curiosidad no podía quedar satisfecha con una esposa en un banco de iglesia y hubo de dejarse para las visitas formales que luego había que hacer el decidir si era muy bonita o solo bastante bonita o nada bonita en absoluto Emma tenía sentimientos menos de curiosidad que de orgullo o propiedad que le hicieron decidir no ser la última en presentar sus respetos y se empeñó en que Harriet fuera con ella para poder pasar cuanto antes lo peor del asunto no podía entrar otra vez en la casa no podía estar en el mismo cuarto a donde tres meses antes se había retirado con tan vano artificio sin recordar mil pensamientos humillantes hubieron de volver cumplidos charadas y horribles errores y no era de suponer que la pobre Harriet no estuviera tan bien recordando pero se portó muy bien y estuvo solo pálida y callada la visita por supuesto fue breve el cohibimiento y la ocupación mental hicieron tanto por abreviarla que Emma no se permitió formarse del todo una opinión sobre la señora y por nada del mundo darla salvo en los vacíos términos de que iba elegantemente vestida y era muy agradable realmente no le gustó no tenía prisa en encontrar defectos pero sospechaba que no tenía elegancia tranquilidad pero no elegancia casi estaba segura de que para una joven una forastera una recién casada había demasiada tranquilidad su figura era más bien buena su cara no dejaba de ser bonita pero ni las facciones ni los aires ni la voz ni las maneras eran elegantes Emma pensó por lo menos que así se demostraría en cuanto al señor Elton sus maneras no parecían pero no ella no se permitiría una palabra apresurada o ingeniosa sobre sus maneras en cualquier ocasión era una ceremonia difícil recibir visitas de boda y cualquier hombre necesitaba toda la gracia para salir bien del paso la mujer escapaba mejor podía tener la ayuda de la bella vestimenta y el privilegio del rubor pero el hombre sólo podía apoyarse en su buen sentido y cuando Emma consideró que peculiarmente desgraciado era el pobre señor Elton por estar en el mismo cuarto a la vez con la mujer con quien se acababa de casar con la mujer con quien se había querido casar y la mujer con quien había en su puesto que se casaría tenía que consentirle el derecho a parecer muy poco cuerdo muy afectado y nada cómodo bueno señorita Woodhouse dijo Harriet cuando dejaron la casa y después de esperar en vano a que empezara su amiga bueno señorita Woodhouse con un suave suspiro ¿qué piensa de ella? ¿no es muy encantadora? hubo cierta vacilación en la respuesta de Emma ah sí sí una joven muy agradable me parece bella muy bella muy elegantemente vestida desde luego un traje realmente elegante no me sorprende nada que él se haya enamorado ah no no hay nada que pueda sorprender una linda fortuna y le salió al paso a él estoy segura insistió Harriet volviendo a suspirar estoy segura de que ella sintió mucho afecto por él quizás sí pero no todos los hombres tienen el destino de casarse con la mujer que les quiere más la señorita Hawkins quizá quería un hogar y pensó que esta oferta era la mejor que probablemente tendría sí dijo Harriet seriamente y muy bien que podría pensarlo nadie podría tener otro mejor bueno les deseo felicidad con todo mi corazón y ahora señorita Woodhouse creo que no me importará volverle a saber él sigue siendo tan superior como siempre pero estar casado ya sabe es algo diferente no desde luego señorita Woodhouse no tiene que tener miedo ahora puedo sentarme a admirarle sin mucho sufrimiento saber que no se ha desperdiciado es un consuelo muy grande ella parece una joven encantadora exactamente lo que él merece criatura feliz él la llamó Augusta qué delicia cuando se devolvió la visita Emma se decidió pudo verles más y juzgarles mejor por la casualidad de que Harriet no estuviera en Hatfield y de que estuviera su padre presente para hablar con el señor Elton tuvo un cuarto de hora para sí misma de la conversación de la señora y pudo atenderla con toda calma y ese cuarto de hora la convenció de que la señora Elton era una mujer vanidosa muy satisfecha de sí misma y con una gran idea de su importancia que pretendía brillar y ser muy superior pero con unas maneras formadas en una mala escuela atrevidas y familiares que todas sus ideas procedían sólo de un grupo de personas y un estilo de vida que si no tonta era ignorante y que su compañía ciertamente no le haría ningún bien al señor Elton Harriet hubiera sido una boda mejor aunque nada inteligente ni refinada le habría enlazado con quienes lo eran pero la señorita Hawkins como podía suponerse equitativamente por su fácil vanidad había sido la mejor de su ambiente ese rico cuñado de junto a Bristol era el orgullo de la alianza y su casa y sus coches eran el orgullo de él el primerísimo tema después de sentarse fue Mapple Grove la residencia de mi cuñado el señor Sackling una comparación de Hatfield con Mapple Grove los terrenos de Hatfield eran pequeños pero bien arreglados y lindos y la casa era moderna y bien construida la señora Elton pareció favorablemente impresionada por el tamaño del salón la entrada y todo lo que pudo ver o imaginar desde luego se parece mucho a Mapple Grove le había impresionado la semejanza ese salón era del mismo tamaño y forma que el salón de mañana en Mapple Grove el sitio favorito de su hermana se apeló al señor Elton no era sorprendentemente parecido casi podía imaginarse en Mapple Grove y la escalera ya ve al entrar observé qué parecida era la escalera colocada exactamente en la misma parte de la casa la verdad es que no pude menos de gritar le aseguro señorita Woodhouse que es delicioso para mí que me recuerde a un sitio que tanto me gusta como Mapple Grove he pasado allí tantos meses felices con un pequeño suspiro de sentimiento un lugar encantador sin duda todo el que lo ve queda impresionado por su belleza pero para mí ha sido como un hogar donde quiera que la trasplanten como a mí señorita Woodhouse comprenderá que delicioso es encontrar algo que se parezca de algún modo a lo que una ha dejado atrás siempre digo que ese es uno de los males del matrimonio Emma dio una respuesta tan escasa como pudo pero le bastó plenamente a la señora Elton que sólo quería hablar ella misma tan parecida a Mapple Grove y no es solamente la casa los terrenos le aseguro en lo que he podido observar son sorprendentemente parecidos los laureles de Mapple Grove son tan abundantes como aquí y están de modo muy parecido por en medio del césped y me pareció ver un árbol grande con un banco alrededor lo que me hizo sentirme tan a gusto mi hermano y mi hermana estarían encantados con este sitio a la gente que tiene terrenos extensos siempre les gusta cualquier cosa parecida Emma dudó que fuera verdad esa opinión ella estaba convencida de que a la gente que tiene terrenos extensos le importan muy poco los terrenos extensos de los demás pero no valía la pena atacar un error tan arraigado y por tanto sólo dijo en respuesta cuando haya visto usted más de este país temo que pensar a que ha juzgado demasiado bien a Hatfield Shari está lleno de bellezas ah sí me doy mucha cuenta de eso es el jardín de Inglaterra ya se sabe Shari es el jardín de Inglaterra sí pero no debemos basar nuestras pretensiones en esa distinción a muchos condados me parece se les llama el jardín de Inglaterra además de a Shari no entiendo que no dijo la señora Elton con una sonrisa muy convencida nunca he oído que se llamara así a ningún condado sino a Shari Emma quedó reducida al silencio mi hermano y mi hermana nos han prometido una visita en primavera o en verano o más tarde siguió la señora Elton ese será nuestro momento para explorar mientras estén con nosotros estoy segura de que exploraremos mucho traerán su baruch landó claro donde caben perfectamente cuatro así que para no hablar de nuestro coche podríamos explorar muy bien las diferentes bellezas no creo que vengan en su ches en esta época del año desde luego cuando se acerque el momento yo les recomendaré decididamente que traigan el baruch landó será muy preferible cuando llega la gente a una tierra tan bonita ya comprende señorita Woodhouse uno quiere que vea todo lo que puedan y al señor Shacklin le gusta mucho explorar el verano pasado exploramos dos veces hasta King's Weston de ese modo muy agradablemente cuando acababan de recibir su baruch landó supongo que aquí harán muchas excursiones así todos los veranos ¿verdad señorita Woodhouse? no no aquí mismo aquí estamos más bien a distancia de las impresionantes bellezas que traen esas excursiones de que habla usted y nosotros somos gente muy tranquila me parece más inclinados a quedarnos en casa que a meternos en proyectos de placer ah no hay cosa como quedarse en casa para la verdadera comodidad nadie más inclinada a la casa que yo eso era algo proverbial en mí en Mapple Grove muchas veces decía Selena cuando iba a Bristol la verdad es que no puedo conseguir que esta chica salga de casa tengo que marcharme sola aunque me molesta estar metida en el baruch blando sin acompañante pero Augusta me parece con su mejor voluntad nunca se movería más allá de la empalizada del parque muchas veces decía eso y sin embargo no soy partidaria del encierro completo me parece al contrario que cuando la gente se aísla por completo de la sociedad es cosa muy mala y que es más aconsejable mezclarse en el mundo en un grado apropiado sin vivir en él ni demasiado ni demasiado poco comprendo perfectamente su situación sin embargo señorita Goodhouse mirando hacia el señor Goodhouse el estado de salud de su padre debe ser un gran inconveniente ¿por qué no prueba VAD? desde luego que debería permítame recomendarle VAD le aseguro que no tengo duda de que le sentaría bien al señor Goodhouse mi padre lo ha probado más de una vez ya pero sin sentir ninguna mejoría y el señor Perry cuyo nombre me atrevo a creer que no le es desconocido a usted no piensa que ahora sea más probable que le sentara bien es una lástima pues le aseguro señorita Goodhouse cuando las aguas sientan bien que es prodigioso el alivio que dan en mi vida en VAD he visto tales casos y es un sitio muy animado que no podría dejar de servirle al humor del señor Goodhouse que entiendo que a veces está un poco deprimido y en cuanto a sus ventajas para usted me parece que no necesito tomarme mucho trabajo en extenderme en ellas las ventajas de VAD para la gente joven las comprende todo el mundo sería una presentación encantadora para usted que ha llevado una vida tan encerrada y yo podría proporcionarle enseguida alguna de la mejor sociedad del sitio unas letras mías le traerían un pequeño ejército de conocidos y mi gran amiga la señora Partridge la señora con quien he residido siempre que estaba en VAD estaría encantada de rendirle sus atenciones y sería la persona más adecuada para que usted apareciera con ella en público era lo más que podía soportar en más sin ser descortés la idea de estar en deuda con la señora Elton por lo que se llamaba una presentación de aparecer en público bajo los auspicios de una amiga de la señora Elton probablemente alguna viuda vulgar y ostentosa que con ayuda de una huésped se las arreglaría apenas para vivir cierto que había caído muy bajo la dignidad de la señorita Woodhouse de Hatfield se reprimió sin embargo evitando los rechazos que podía expresar y sólo dio las gracias fríamente a la señora Elton pero no cabía hablar de que fuera Nabat y ella no estaba completamente convencida de que ese sitio le fuera mejor a ella que a su padre y luego para evitar más ofensa y más indignación cambió de plano el tema no le pregunto si es usted aficionada a la música señora Elton en tales ocasiones la fama de una señora va por delante de ella y hace mucho tiempo que se sabe en Highbury que usted es una ejecutante superior ah no desde luego tengo que protestar contra tal idea una ejecutante superior lejos de ello se lo aseguro considere de qué lado tan poco equitativo llegó esa información me gusta la música hasta la locura me gusta apasionadamente y mis amigos dicen que no carezco completamente de gusto pero en todo lo demás palabra de honor mi ejecución es mediocre hasta el último extremo usted señorita Woodhouse lo sé muy bien toca deliciosamente le aseguro que para mí ha sido la mayor satisfacción consuelo y placer el saber en qué sociedad centro tan aficionada a la música yo no puedo prescindir en absoluto de la música es para mí una necesidad de la vida y habiendo estado acostumbrada siempre a una sociedad muy dada a la música tanto en Mapple Group como en Bath habría sido un sacrificio muy grande sinceramente se lo dije así al señor E cuando me hablaba de mi futuro hogar y expresaba su temor de que su apartamiento me fuera desagradable y lo inferior de la casa también sabiendo a qué estaba acostumbrada yo claro que no dejaba de tener temores cuando hablaba de eso así yo le dije sinceramente que al mundo sí podía renunciar reuniones bailes teatros porque no tenía miedo del apartamiento con la suerte de tener tantos recursos en mí misma el mundo no me era necesario a mí podía prescindir muy bien de él para los que no tuvieran recursos era otra cosa pero mis recursos me hacían muy independiente y en cuanto a salones más pequeños que aquellos a los que estaba acostumbrada realmente no valía la pena pensarlo esperaba estar muy a la altura de cualquier sacrificio de este tipo la verdad es que me había acostumbrado a todos los lujos en Mapple Grove pero le aseguré que no tenía necesidad de dos coches para mi felicidad ni de habitaciones espaciosas pero dije para ser completamente sincera creo que no puedo vivir sin algo como una sociedad aficionada a la música no pongo ninguna otra condición pero sin música la vida sería un vacío para mí no podemos suponer dijo Emma sonriendo que el señor Elton vacilara en asegurarle que en Highbury la sociedad era muy aficionada a la música y espero que no encuentre que le haya faltado la verdad más de lo que se pueda perdonar en consideración del motivo no por supuesto no tengo dudas por ese lado estoy encantada de encontrarme en tal círculo espero que tendremos juntas muchos conciertitos deliciosos creo señorita Woodhouse que usted y yo deberíamos establecer un club musical y tener reuniones semanales en su casa o en la nuestra ¿no sería un buen plan? si nos ponemos a la obra nosotras mismas no estaremos mucho tiempo sin aliados algo de ese carácter sería especialmente deseable para mí como incitación para conservarme en dedos pues las mujeres casadas ya sabe hay mucho que decir contra ellas en general son demasiado propensas a abandonar la música pero usted que le gusta tan extremadamente no puede haber peligro sin duda yo diría que no pero realmente cuando miro alrededor a mis conocidas tiemblo selena selena ha abandonado por completo la música nunca toca su instrumento aunque tocaba deliciosamente y lo mismo se puede decir de la señora jeffries que era clara partridge y de las dos milman ahora señora bird y señora james cooper y de muchas más que puedo enumerar palabra que es como para asustarla una yo me enfadaba mucho con selena pero la verdad ahora empiezo a comprender que una mujer casada tiene muchas cosas que requieren su atención creo que esta mañana me he pasado media hora encerrada con mi ama de llaves pero las cosas de ese tipo dijo Emma pronto estarán encaminadas de un modo tan habitual bueno dijo la señora elton ya veremos Emma al encontrarla tan decidida a descuidar su música no tuvo nada más que decir y tras una pausa de un momento la señora elton eligió otro tema hemos ido de visita a randalls dijo y les hemos encontrado a los dos en casa y parecen una gente muy agradable me gustan extremadamente el señor weston parece una persona excelente para mí ya un predilecto de primera se lo aseguro y ella parece verdaderamente buena tiene algo tan maternal y bondadoso que la conquista una enseguida era su institutriz creo ¿no? Emma se quedó casi demasiado asombrada para contestar pero la señora elton apenas aguardó la afirmativa para seguir habiendo oído decirlo más bien me asombró encontrarla tan señora pero realmente es una mujer distinguida las maneras de la señora weston dijo Emma siempre han sido especialmente buenas su decoro sencillez y elegancia la harían el modelo más seguro para cualquier joven ¿y quién cree que entró mientras estábamos allí? Emma se quedó perpleja el tono implicaba algún viejo amigo ¿y cómo era posible que adivinara? Knightley continuó la señora elton el propio Knightley ¿no fue una suerte? porque como no estaba en casa cuando fuimos a visitarle el otro día nunca le había visto hasta entonces y claro siendo tan especial amigo del señor E yo tenía una gran curiosidad mi amigo Knightley había oído mencionar tantas veces que realmente estaba impaciente por verle y tengo que hacer a mi caro esposo la justicia de decir que no tiene que avergonzarse de su amigo Knightley es el auténtico caballero me gusta mucho decididamente es un hombre muy a lo caballero por fortuna era hora de marcharse se fueron y Emma pudo respirar qué mujer más inaguantable fue su exclamación inmediata peor de lo que había supuesto absolutamente inaguantable Knightley no lo habría podido creer Knightley no le ha visto en toda su vida y le llama Knightley y descubre que es un caballero una pequeña advenediza un ser vulgar con su señor E y su caro esposo y sus recursos y todos sus aires de pretensión descarada y de ostentación sin educar nada menos descubrir que el señor Knightley es un caballero no sé si él le devolverá el cumplido descubriendo que ella es una señora no lo habría creído y proponer que ella y yo nos uniéramos para formar una sociedad musical cualquiera creería que somos amigas íntimas y la señora Weston asombrada de que la persona que me ha educado sea una mujer distinguida de mal en peor nunca ha encontrado nadie parecido mucho más de lo que esperaba a Harriet la deshonraría la comparación qué le diría Frank Churchill si estuviera aquí qué irritado y fuera de sí se pondría vaya ya estoy yo pensando en él directamente siempre la primera persona en quien pensar cómo me sorprendo a mí misma Frank Churchill se me viene a la mente constantemente todo eso corría tan volublemente por sus pensamientos que para cuando estuvo arreglado su padre tras el trajín de la marcha de los Elton y dispuesto a hablar Emma ya estaba decentemente capaz de hacerle caso bueno querida mía empezó él muy cautamente considerando que no la hemos visto nunca parece una joven señora muy linda y estoy seguro de que quedo encantada contigo habla un poco demasiado depresa tiene un poco de una rapidez de voz que más bien hace daño al oído pero creo que soy demasiado exigente no me gustan las voces desconocidas y nadie habla como tú y la pobre señorita Taylor de todos modos parece una señora muy amable y de buen comportamiento y sin duda será una buena esposa para él aunque creo que más le valdría a él no haberse casado presenté mis mejores excusas por no haber podido visitarles a él y a la señora Elton en esta feliz ocasión dije que esperaba hacerlo en el transcurso del verano pero debería haber ido antes no visitar a una recién casada está mal eso muestra lo incapacitado que estoy pero no me gusta el recodo del camino de la vicaría estoy segura de que se aceptaron tus excusas el señor Elton te conoce sí pero una joven señora una recién casada debería haberle presentado mis respetos a ella si era posible no ha estado eso como debía estar pero querido papá tú no eres partidario del matrimonio y por consiguiente ¿por qué tendrías que empeñarte en presentar tus respetos a la recién casada? eso no debería ser ningún título ante ti es estimular a la gente a casarse si les das tanta importancia no querida mía nunca he estimulado a nadie a casarse pero siempre me ha gustado ofrecer las atenciones adecuadas a una señora y especialmente a una recién casada no hay que descuidarla nunca más se le debe a ella hay que reconocerlo una recién casada ella sabes siempre es la primera en una sociedad sean quienes sean las demás bueno papá si eso no es un estímulo a casarse no sé que puede serlo y nunca habría esperado que prestaras tu aprobación a tales cebos de vanidad para las pobres damitas querida mía no me entiendes esto es un asunto de simple cortesía corriente y buena educación y no tiene nada que ver con ningún estímulo para que se case la gente Emma lo dejó su padre se ponía nervioso y no podía entenderla su ánimo volvió a las culpas de la señora Elton que la ocuparon mucho mucho tiempo capítulo 33 ningún descubrimiento posterior obligó a Emma a retractarse de su mala opinión sobre la señora Elton su observación había sido bastante correcta en esa segunda entrevista la señora Elton le pareció lo mismo que siempre que se volvieron a encontrar dándose importancia presumiendo tomándose familiaridades ignorante y mal educada tenía un poco de belleza y un poco de formación pero tampoco juicio que se imaginaba llegar con un conocimiento superior del mundo para animar y mejorar una vecindad de campo y se imaginaba que la señorita Hawkins había tenido un lugar en la sociedad que sólo podría superar la importancia de la señora Elton no había razón para suponer que el señor Elton pensara en absoluto de modo distinto que su mujer parecía no simplemente feliz con ella sino orgulloso tenía el aire de felicitarse a sí mismo por haber llevado a Highbury una mujer tal que no podía igualarla ni la señorita Woodhouse y la mayor parte de sus nuevos conocidos dispuestos a alabar o sin costumbre de juzgar siguiendo la guía de la buena voluntad de la señorita Bates o dando por supuesto que la recién casada debía ser tan lista y agradable como ella misma afirmaba ser estaban muy satisfechos de modo que las alabanzas de la señora Elton pasaban de boca en boca como debía ser sin obstáculos por parte de la señorita Woodhouse que de buena gana continuaba lo primero que había dicho y hablaba con buena gracia de que ella era muy agradable y se vestía con mucha elegancia en un aspecto empeoró la señora Elton incluso respecto a lo que parecía al principio sus sentimientos hacia Emma cambiaron ofendida probablemente por el poco estímulo que recibieron sus propuestas de intimidad se echó atrás a su vez y poco a poco se volvió más fría y lejana y aunque el resultado fue agradable la mala voluntad que lo producía aumentaba inevitablemente el desagrado de Emma sus maneras también y las del señor Elton eran desagradables con Harriet por lo burlonas y descuidadas Emma tenía esperanzas de que eso produjera rápidamente la curación de Harriet pero los sentimientos sugeridos por tal comportamiento les ponían muy bajo no cabía dudar que el afecto de la pobre Harriet había sido una oferta de completa entrega conyugal y sin duda se había contado la propia parte de Emma en el asunto bajo el color menos favorable para ella y más cómodo para él por supuesto Emma era el objeto de su odio en común cuando no tenían nada más que decir les debía ser fácil siempre empezar a hablar mal de la señorita Woodhouse y la enemistad que no se atrevían a manifestar como abierta falta de respeto hacia ella encontraba mayor desahogo en el trato despectivo hacia Harriet la señora Elton había quedado encantada con Jane Fairfax desde el primer momento no simplemente cuando el estado de guerra con una señorita podía suponerse que daría ventaja a la otra sino desde el primerísimo instante y no se contentaba con expresar una admiración natural y razonable sino que sin solicitud ni excusa ni privilegio tenía que ayudarla y hacerse amiga suya antes de que Emma hubiese perdido su confianza y hacia la tercera vez que se encontraron oyó todas las quijoterías de la señora Elton sobre el tema Jane Fairfax es absolutamente encantadora señorita Woodhouse estoy verdaderamente loca por Jane Fairfax qué criatura más dulce y más interesante tan suave y señorial y con tales talentos le aseguro que creo que tiene unos talentos extraordinarios no tengo escrúpulo en decir que toca extremadamente bien sé bastante de música como para hablar decididamente en este punto ah es absolutamente encantadora se reirá usted de mi acaloramiento pero palabra no hablo de nada más que de Jane Fairfax y su situación es tan apropiada para conmoverla una señorita Woodhouse tenemos que aplicarnos y esforzarnos para hacer algo por ella hay que sacarla adelante unos talentos como los suyos no se puede consentir que permanezcan desconocidos estoy segura de que ha oído esos encantadores versos del poeta hay ciertas flores cuyos rubores no son vistos y disipan su aroma en el aire desierto no debemos permitir que eso se cumpla en la dulce Jane Fairfax no puedo creer que haya ningún peligro de ello fue la tranquila respuesta de Emma y cuando conozca mejor la situación de la señorita Fairfax y comprenda lo que ha sido su hogar con el coronel y la señora Campbell no creo que suponga que sus talentos pueden quedar desconocidos ah pero querida señorita Woodhouse ahora está tan apartada en tal oscuridad tan desperdiciada todas las ventajas que haya podido disfrutar con los Campbell ahora evidentemente se han terminado y creo que ella lo nota estoy segura de que sí es muy tímida y callada se ve que nota la falta de estímulo me gusta más por eso tengo que confesar que para mí es un atractivo yo soy una gran defensora de la timidez estoy segura de que la timidez no se encuentra muy a menudo pero en aquellos que son inferiores de algún modo es algo extremadamente cautivador le aseguro que Jane Fairfax es un personaje delicioso y me interesa más de lo que puedo expresar parece que lo siente así muy profundamente pero no entiendo cómo ni usted ni nadie más de los conocidos de la señorita Fairfax aquí cualquiera de los cuales la conoce desde hace más tiempo que usted puede mostrarle ninguna otra atención que mi querida señorita Woodhouse los que se atreven a actuar pueden hacer muchísimo usted y yo tenemos que tener miedo si nosotras damos el ejemplo muchos lo seguirán en todo lo que puedan aunque no tengan nuestras posiciones nosotras tenemos coches para traerla y llevarla a casa y nosotras vivimos con un estilo en que en ningún momento podría resultar incómodo añadir a Jane Fairfax me disgustaría mucho que el Wright nos preparara una comida que me pudiera hacer lamentar haber invitado a Jane Fairfax y aún más que ella a compartirla no pienso tal cosa no es probable que lo piense considerando a que estoy acostumbrada mi mayor peligro al llevarla a casa quizás sea el otro extremo hacer demasiado y descuidar demasiado los gastos probablemente Mapple Grove será mi modelo más de lo que debería serlo porque nosotros no pretendemos igualar en ingresos a mi cuñado el señor Shacklin de todos modos he tomado ya la decisión de avisar a Jane Fairfax ciertamente la tendré muchas veces en mi casa la presentaré donde quiera que pueda haré reuniones musicales para poner de resalte su talento y estaré constantemente alerta en busca de una posición que valga la pena mis conocidos son tan numerosos que no dudo que pronto sabré de algo que le vaya bien por supuesto se la presentaré muy especialmente a mi cuñado y mi hermana cuando vengan a vernos estoy segura de que les gustará mucho y ella cuando llegue a tratarles un poco perderá completamente sus temores pues realmente no hay nada en las maneras de ambos que no sea extremadamente conciliador la tendré conmigo muchas veces mientras estén ellos y estoy segura de que a veces le encontraremos un asiento en el Baruch Landau en algunas de nuestras excursiones de descubrimiento pobre Jane Fairfax pensó Emma no te mereces esto puedes haber hecho algo malo respecto al señor Dickson pero esto es un castigo superior a cuanto puedas haber merecido la bondad y la protección de la señora Elton Jane Fairfax y Jane Fairfax cielos no quiero suponer que se atreva a ir por ahí hablando de mí como de Emma Woodhouse pero palabra de honor la lengua de esta mujer se toma unas licencias sin límite Emma no tuvo que escuchar otra vez tales tiradas tan exclusivamente dirigidas a ella misma y tan desagradablemente adornadas con un querida señorita Woodhouse no tardó en notarse un cambio por parte de la señora Elton y Emma quedó en paz ni obligada a ser la gran amiga de la señora Elton ni bajo la guía de la señora Elton la activísima protectora de Jane Fairfax sino sólo compartiendo con los demás de un modo muy general el saber lo que se opinaba lo que se meditaba y lo que se hacía observaba con cierta diversión la gratitud de la señorita Bates por las atenciones de la señora Elton hacia Jane estaba en el mejor estilo de la sencillez y el calor sin malicia era una de sus personas ilustres la mujer más amable afable y deliciosa tan perfecta y condescendiente como la señora Elton deseaba ser considerada la única sorpresa de Emma fue que Jane Fairfax aceptara esas atenciones y tolerara a la señora Elton como parecía hacerlo oyó decir que paseaba con los Elton que pasaba tiempo sentada con los Elton que pasaba un día con los Elton era asombroso no habría creído posible que el gusto o el orgullo de la señorita Fairfax soportara la sociedad y la amistad que podía ofrecer la vicaría es un enigma es un enigma decía decidir quedarse aquí meses y meses con privaciones de todas clases y ahora aceptar la humillación de las atenciones de la señora Elton y la mezquindad de su conversación en vez de volver con sus compañías tan superiores a ella y que siempre la han querido con un afecto auténtico y generoso Jane había llegado a Highbury según dijo para estar tres meses los Campbell se habían ido a Irlanda para tres meses pero ahora los Campbell habían prometido a su hija quedarse por lo menos hasta fines de junio y la habían invitado nuevamente a reunirse con ellos allí según la señorita Bates todo procedía de ella la señora Dickson había escrito con mucho apremio si Jane quisiera ir se encontrarían medios se mandarían criados se prepararía a los amigos no se permitiría que hubiera dificultades para viajar pero sin embargo ella lo había declinado debe tener algún motivo más poderoso de lo que parece para rehusar esa invitación fue la conclusión de Emma debe estar bajo alguna clase de penitencia infligida por los Campbell o por ella misma hay gran temor gran cautela gran decisión en alguna parte ella no tiene que estar con los Dickson alguien ha emitido ese decreto pero ¿por qué tendría que consentir en estar con los Elton? aquí hay otro rompecabezas aparte cuando Emma expresó en voz alta su asombro sobre esa parte del tema ante los pocos que sabían lo que opinaba sobre la señora Elton la señora Weston aventuró esta excusa para Jane no podemos suponer que disfrute mucho en la vicaría mi querida Emma pero es mejor que estar siempre en casa su tía es una excelente criatura pero como acompañante constante debe ser muy cansada tenemos que considerar lo que deja la señorita Fairfax antes de condenar su gusto por aquello en que entra tiene usted razón señora Weston dijo el señor Knightley acaloradamente la señorita Fairfax es tan capaz como cualquiera de nosotros de formarse una opinión justa sobre la señora Elton si hubiera podido elegir con quién unirse no la habría elegido pero con una mirada de reproche hacia Emma recibe de la señora Elton unas atenciones que nadie más le ofrece Emma notó que la señora Weston le lanzaba una rápida ojeada y ella misma quedó impresionada por el acaloramiento del señor Knightley con un leve rubor acabó por responder unas atenciones como las de la señora Elton yo habría imaginado que molestarían antes que agradarían a la señorita Fairfax las invitaciones de la señora Elton me habría parecido que son cualquier cosa excepto atractivas no me extrañaría dijo la señora Weston que la señorita Fairfax se hubiera visto arrastrada más allá de su propia inclinación por el empeño de su tía de aceptar las cortesías de la señora Elton hacia ella la pobre señorita Bates probablemente haya comprometido a su sobrina a aceptar precipitadamente un aspecto de intimidad mayor que el que su propio buen sentido le habría dictado a pesar de su natural deseo de un poco de cambio las dos parecían tener empeño en volver a oír hablar al señor Knightley y al cabo de un silencio de unos pocos momentos éste dijo otra cosa hay que tomar también en consideración la señora Elton no habla a la señorita Fairfax igual que habla de ella todos sabemos la diferencia entre los pronombres él, ella y tú los más corrientes entre nosotros todos notamos la influencia de algo que va más allá de la cortesía corriente en nuestro trato personal mutuo algo implantado en nosotros muy tempranamente no podemos dar a nadie las desagradables sugerencias de que quizá estábamos rebosantes una hora antes sentimos las cosas de diferentes maneras y además de cómo ocurre esto en cuanto principio general pueden estar seguras de que la señorita Fairfax intimida a la señora Elton por su superioridad tanto de mente como de maneras y que cara a cara la señora Elton la trata con todo el respeto a que tiene derecho la señora Elton probablemente no se ha tropezado jamás con una mujer como Jane Fairfax y no hay vanidad que le impida reconocer por comparación su propia pequeñez en la acción si es que no en darse cuenta de ello sé que alta opinión tiene usted de Jane Fairfax dijo Emma pensaba en el pequeño Henry y una mezcla de alarma y de delicadeza la dejó indecisa sin saber qué más decir sí contestó todo el mundo sabe qué alta opinión tengo de ella y sin embargo dijo Emma empezando apresuradamente y con aire maligno pero deteniéndose pronto más valía sin embargo saber lo peor cuanto antes siguió adelante deprisa y sin embargo quizá usted mismo no se da cuenta de qué alta es esa opinión a lo mejor cualquier día le pilla de sorpresa el alcance de su admiración el señor Knightley trabajaba intensamente en los botones más bajos de sus gruesas polainas de cuero y quizá por el esfuerzo de abrocharlos o por alguna otra razón se puso colorado mientras respondía en eso está pero usted anda lamentablemente atrasada el señor Cole me lo insinuó hace seis semanas se detuvo Emma notó que la señora Weston le pisaba el pie y no supo qué pensar un momento después él siguió sin embargo eso no será nunca se lo puedo asegurar la señorita Fairfax estoy seguro no me aceptaría si yo la solicitara y yo estoy muy seguro de que nunca la voy a solicitar Emma devolvió con intereses el pisotón de su amiga y se alegró lo suficiente como para exclamar no es usted vanidoso señor Knightley puedo decir eso a su favor él apenas pareció oírla estaba pensativo y de un modo que mostraba que no estaba satisfecho dijo poco después así que ha estado decidiendo usted que me tendría que casar con Jane Fairfax no yo no usted me ha regañado demasiado por casa mentera para que yo me atreva a tomarme tal libertad con usted lo que dije hace un momento no significaba nada una dice esa clase de cosas claro sin ninguna idea de querer decir nada serio a no palabra no tengo el menor deseo de que se case usted con Jane Fairfax ni con Jane lo que sea no vendría usted a sentarse con nosotros de ese modo tan tranquilo si estuviera casado el señor Knightley volvió a estar pensativo el resultado de su vacilación fue no Emma no creo que el alcance de mi admiración por ella me pille de sorpresa nunca he pensado en ella en ese sentido se lo aseguro y poco después Jane Fairfax es una joven encantadora pero ni siquiera Jane Fairfax es perfecta tiene un defecto no tiene ese temperamento abierto que un hombre desearía en su mujer Emma no pudo menos de alegrarse de saber que Jane tenía un defecto bueno dijo y habrá hecho callar usted al señor Cole supongo sí muy pronto me lanzó una insinuación suave le dije que estaba equivocado me pidió perdón y no dijo más Cole no quiere ser más listo ni más ingenioso que sus vecinos en ese aspecto que poco parecido a la querida señora Elton que quiere ser más lista y más ingeniosa que todo el mundo no sé cómo hablará de los Cole cómo les llamará cómo puede encontrar una designación para ellos lo bastante metida en vulgaridad familiar a usted le llama Knightley ¿qué hará con la señora Cole? así que no me tiene que sorprender que Jane Fairfax acepte sus cortesías y consienta en estar con ella señora Weston su argumento tiene mucho peso para mí me resulta más fácil imaginarme la tentación de escaparse de la señorita Bates que creer en el triunfo de la mente de la señorita Fairfax sobre la señora Elton no tengo fe en que la señora Elton se reconozca inferior en pensamiento palabra u obra ni que esté bajo ninguna restricción que no sea su escaso sentido de la buena educación no me puedo imaginar que no esté continuamente insultando a su visitante con alabanzas estímulos y ofrecimientos de servicio que no esté continuamente detallando sus espléndidas intenciones desde el procurarle una posición permanente hasta incluirla en esas deliciosas excursiones de exploración que han de tener lugar en el Baruch Lando Jane Fairfax tiene sentimientos dijo el señor Knightley no la acuso de falta de sentimiento su sensibilidad sospecho es fuerte y su temperamento es excelente en su capacidad de indulgencia paciencia y dominio de sí misma pero le falta ser abierta es reservada más reservada me parece de lo que solía ser y a mí me gusta un temperamento abierto no hasta que Cole aludió a mi supuesto afecto no se me había pasado por la cabeza siempre he visto a Jane Fairfax y he conversado con ella con gusto y admiración pero sin pensar en nada más allá bueno señora Weston dijo Emma triunfante cuando él las dejó ¿qué dice usted ahora de que el señor Knightley se case con Jane Fairfax? pues la verdad querida Emma digo que está tan ocupado con la idea de no estar enamorado de ella que no me extrañaría que eso acabara al fin en que lo estuviera no me pegue capítulo 34 todos los que en Highbury y sus alrededores habían visitado alguna vez al señor Elton estaban dispuestos a presentarle sus respetos después de su boda se organizaron comidas y veladas para él y su señora y las invitaciones llegaban tan depresa que ella tuvo pronto el gusto de darse cuenta de que no iban a tener nunca un día sin compromiso ya veo lo que pasa dijo ya veo qué vida voy a llevar entre ustedes palabra que nos vamos a echar a perder parece que estamos de moda si esto es vivir en el campo no hay nada que temer desde el lunes que viene hasta el sábado les aseguro que no tenemos un día sin compromiso una mujer con menos recursos que los míos no tendría que sentirse perpleja ninguna invitación le venía mal sus costumbres de Bath hacían que las veladas fueran algo natural para ella y Mapple Grove le había hecho aficionarse a las grandes comidas le chocó un poco que no hubiera dos salones y los pobres intentos de repostería y que no hubiera helado en Highbury en las reuniones para jugar a las cartas la señora Bates la señora Perry la señora Goddard y las demás estaban muy por detrás de ella en conocimiento del mundo pero ella les enseñaría pronto cómo había que arreglarlo todo durante la primavera ella les devolvería sus cortesías con una fiesta muy superior en que se pondrían las mesas de juego con sus velas separadas y sus barajas sin abrir en el verdadero estilo y se contratarían para la velada más sirvientes de los que podía proporcionar la casa para hacer pasar los refrescos exactamente a la hora adecuada y en el orden adecuado Emma mientras tanto no podía estar satisfecha sin una comida en Hatfield para los Elton no debían hacer menos que los demás para que ella no quedase expuesta a sospechas odiosas y se imaginase que era capaz de mezquinos resentimientos debía darse una comida después de que Emma habló de ello durante diez minutos el señor Woodhouse no puso objeciones y sólo hizo su acostumbrada estipulación de no sentarse él mismo en el extremo inferior de la mesa con la acostumbrada dificultad de decidir quién lo haría en su lugar las personas a invitar requerían poco que pensar además de los Elton tenían que ser los Weston y el señor Knightley hasta ahí todo era evidente y era poco menos inevitable que la pobre pequeña Harriet hubiera de ser invitada a hacer el número ocho pero esa invitación no se hizo con igual satisfacción y por muchas razones Emma se alegró especialmente de que Harriet pidiera que se la permitiera declinarla preferiría no estar en compañía de él mientras pudiera evitarlo todavía no era capaz de verles juntos a él y a su encantadora esposa sin sentirse incómoda si no le parecía mal a la señorita Woodhouse preferiría quedarse en casa era exactamente lo que Emma habría deseado de haber creído que fuera posible a fuerza de desearlo le encantó la fortaleza de su amiguita pues sabía que era fortaleza en ella renunciar a estar en sociedad y quedarse en casa y ahora podía invitar a la persona que realmente quería que hiciera el número ocho Jane Fairfax desde su última conversación con la señora Weston y el señor Knightley había tenido más remordimientos de conciencia que de costumbre por Jane Fairfax las palabras del señor Knightley habían permanecido en ella él había dicho que Jane Fairfax recibía de la señora Elton unas atenciones que nadie más le daba esa es mucha verdad dijo ella al menos en lo que se refiere a mí que era lo que quería decir y es una vergüenza de la misma edad y habiéndola conocido de siempre debía haber sido más amiga suya ahora ya no me querrá nunca la he descuidado demasiado tiempo pero le demostraré más atención que hasta ahora todas las invitaciones tuvieron éxito todos estaban libres de compromiso y todos contentos las cuestiones preparatorias de esa comida sin embargo no habían terminado ocurrió un hecho bastante desafortunado los dos niños mayores de los Knightley habían quedado en hacer una visita de varias semanas a su abuelo y tía en primavera y su papá ahora proponía traerles y quedarse todo un día en Hatfield día que sería precisamente el de la comida sus compromisos profesionales no le permitían aplazarlo pero tanto el padre como la hija estaban molestos porque ocurriera así el señor Woodhouse consideraba que ocho personas en una comida era el máximo que podían soportar sus nervios y ahí había una novena y Emma comprendía que sería una novena persona de muy mal humor por no poder llegar a Hatfield para 48 horas sin encontrarse con un grupo de invitados a comer Emma consoló a su padre mejor de lo que pudo consolarse a sí misma haciéndole ver que aunque ciertamente serían nueve él decía siempre tan poco que el aumento de ruido sería muy poco importante en realidad pensaba que era un lamentable cambio para ella misma tenerle ahí con su aire serio y sus pocas ganas de conversación en lugar de su hermano en frente de ella el hecho era más favorable para el señor Woodhouse que para Emma llegó el señor John Knightley pero el señor Weston tuvo una inesperada llamada para ir a la ciudad y había de estar ausente ese mismo día quizás se reuniría con ellos al anochecer pero ciertamente que no para la comida el señor Woodhouse se quedó muy a gusto y el verle así con la llegada de los dos niños y el filosófico equilibrio de su cuñado para soportar su destino eliminó también la principal molestia de Emma llegó el día se reunió puntualmente el grupo y el señor John Knightley pareció dedicarse enseguida a la tarea de ser agradable en vez de apartar a su hermano hacia una ventana mientras esperaban para sentarse a comer se puso a hablar con la señorita Fairfax a la señora Elton tan elegante como podían hacerla el encaje y las perlas la miró en silencio deseando sólo observar bastante como para informar a Isabela pero la señorita Fairfax era conocida suya de hacía tiempo y una muchacha silenciosa y él podía muy bien hablar con ella se había encontrado con ella antes del desayuno cuando volvía de un paseo con los niños y precisamente empezaba a llover era natural expresar alguna cortés esperanza sobre el tema y dijo espero que no se aventurara muy lejos señorita Fairfax esta mañana o si no estoy seguro de que se tuvo que mojar nosotros apenas llegamos a tiempo a casa espero que se volvería atrás enseguida fui solo hasta la oficina de correos dijo ella y llegué a casa antes que lloviera mucho es mi recado diario siempre voy por las cartas cuando estoy aquí ahorra trabajo y es algo para salir un paseo antes del desayuno me sienta bien no un paseo bajo la lluvia imagino no pero no llovía en absoluto cuando salí el señor John Natalie sonrió y contestó es decir que prefirió dar su paseo porque no estaba ni a seis pasos de su puerta cuando tuve el placer de encontrarla y Henry y John habían recibido ya más gotas de las que podían contar la oficina de correos tiene un gran encanto en una época de nuestras vidas cuando usted haya llegado a mi edad empezará a pensar que las cartas nunca son dignas de atravesar la lluvia por ellas hubo un ligero rubor y luego esta respuesta no debo esperar llegar jamás a tener su posición en medio de todas las relaciones más queridas y por consiguiente no puedo esperar que solo el cumplir más años me haga indiferente a las cartas indiferente oh no nunca pensé que llegara a ser indiferente las cartas no son cuestión de indiferencia generalmente son una maldición segura habla usted de cartas de negocios las mías son cartas de amistad muchas veces he pensado que son las peores de las dos contestó él fríamente los negocios ya sabe traen dinero pero la amistad rara vez lo trae oh no habla usted en serio ahora conozco demasiado bien al señor John Natalie estoy muy segura de que entiende el valor de la amistad igual que cualquiera me es fácil creer que las cartas sean muy poco para usted mucho menos que para mí pero no es el ser diez años mayor que yo lo que hace la diferencia no es la edad sino la situación en la vida usted tiene siempre al lado a todos los que más quiere yo probablemente no volveré jamás a tenerlos y por consiguiente hasta que haya sobrevivido a todos mis afectos una oficina de correos me parece debe tener siempre el poder de atraerme aun con un tiempo peor que el de hoy cuando hablaba de que usted cambiara con el tiempo con el paso de los años dijo John Knightley quería aludir al cambio de situación que suele traer el tiempo considero que lo uno incluye lo otro el tiempo generalmente disminuye el interés de toda relación que no esté en nuestro círculo diario pero no es ese el cambio en que pensaba para usted como viejo amigo me permitirá esperar señorita Fairfax que dentro de diez años usted tendrá tantos objetos reunidos de su afecto como tengo yo lo dijo bondadosamente y muy lejos de ofender un agradable gracias pareció pretender echarlo a risa pero un rubor un temblor en los labios una lágrima en los ojos mostraron que el sentimiento iba más allá de la risa entonces ella vio reclamada su atención por el señor Goodhouse quien según su costumbre en esas ocasiones iba pasando revista a sus invitados y haciendo sus cumplidos personales a cada dama hasta terminar en ella con estas palabras de la más dulce cortesía lamento mucho saber señorita Fairfax que había salido esta mañana cuando llovió las señoritas deben cuidarse las señoritas son plantas delicadas debería cuidarse de su salud y su aspecto querida mía ¿se cambió las medias? sí señor claro y le agradezco mucho su bondadosa preocupación por mí mi querida señorita Fairfax hay que preocuparse por las damitas espero que su abuela y su tía estén bien forman parte de mis viejas amistades ojalá mi salud me permitiera ser un mejor vecino ciertamente usted nos hace hoy un gran honor mi hija y yo somos muy sensibles a su bondad y tenemos la mayor satisfacción en verla en Hatfield el benévolo y cortes anciano pudo entonces sentarse pensando que había cumplido su deber dando la bienvenida a todas las bellas damas para que estuvieran a su gusto para entonces lo del paseo bajo la lluvia había alcanzado a la señora Elton que abrió sus protestas sobre Jane mi querida Jane ¿qué es lo que oigo? eso no está bien se lo aseguro pobre muchacha ¿cómo pudo hacer tal cosa? se ve que no estaba yo allí para cuidarme de usted Jane le aseguró con mucha paciencia que no se había resfriado ah, no me diga eso a mí realmente es usted una chica de muy mala suerte y no sabe cuidarse a la oficina de correos nada menos señora Weston ¿ha oído cosa igual? usted y yo tenemos sin duda que ejercitar nuestra autoridad mi consejo dijo la señora Weston y persuasivamente ciertamente me siento tentada a darlo señorita Zartax no debe usted correr tales riesgos pero pensa como ha estado a fuertes resfriados la verdad es que debería tener especial cuidado sobre todo en esta época del año en primavera siempre hace falta un cuidado más que corriente mejor esperar una hora o dos incluso a mediodía por sus cartas en vez de correr el riesgo de que le vuelva a dar su tos no cree ahora que habría sido mejor sí estoy segura de que es usted de sobra razonable tiene cara de que no va a volverlo a hacer ah no lo volverá a hacer asintió con empeño la señora Elton no le permitiremos que vuelva a hacer semejante cosa y con un significativo demanda en la cabeza hay que hacer algún arreglo hay que hacerlo sin duda hablaré con el señor E el hombre que nos trae las cartas todas las mañanas uno de nuestros criados no me acuerdo de cómo se llama preguntará también por las suyas y se las llevará esto resolverá todas las dificultades ya comprende y creo querida Jane que no puede tener escrúpulo en aceptar de nosotros tal arreglo es usted muy bondadosa dijo Jane pero no puedo renunciar a mi paseo tempranero me han aconsejado estar al aire libre tanto como pueda tengo que andar por alguna parte y la oficina de correos es un objetivo y palabra apenas había tenido ninguna mañana mala hasta ahora mi querida Jane no hablemos más de eso el asunto está decidido esto es riendo afectadamente en la medida en que puedo presumir que decido algo sin la aprobación de mi dueño y señor ya sabe señora Weston que usted y yo tenemos que tener cuidado de cómo nos expresamos pero me lisonjeo querida Jane de que mi influencia no se ha gastado del todo así pues si no encuentro dificultades insuperables considero ese punto como decidido perdone dijo Jane afanosamente no puedo de ningún modo consentir en tal arreglo tan innecesariamente molesto para su criado si el recado no fuera un placer para mí lo podría hacer mi abuela como pasa siempre que no estoy aquí ah querida mía pero con tanto como tiene que hacer Patty y es una bondad dar ocupación a nuestros criados Jane puso cara de que no pensaba ser vencida pero en vez de contestar empezó a hablar otra vez con el señor Knightley la oficina de correos es una institución asombrosa dijo que regularidad y rapidez si se piensa en todo lo que tienen que hacer y lo que hacen es realmente asombroso la verdad es que está bien arreglado es tan raro que haya algún descuido o error es tan raro que se equivoquen en el destino de una carta entre los millares que pasan constantemente por el reino y supongo que ni una en un millón se pierde del todo y cuando se considera la variedad de letras y de malas letras además que hay que descifrar eso aumenta el asombro los empleados se hacen expertos con la costumbre tienen que empezar con cierta viveza de vista y mano y el ejercicio les mejora si se necesita alguna explicación más continúo sonriendo les pagan por ello esa es la clave de mucha de la capacidad el público paga y hay que servirle bien se siguió hablando de las variedades de letras y se hicieron las observaciones de costumbre he oído decir dijo John Knightley que muchas veces en una familia domina el mismo tipo de letra cuando enseña el mismo maestro eso es bastante natural salvo por esa razón yo imaginaría que la semejanza debe limitarse principalmente a las mujeres porque los niños reciben muy poca enseñanza después de los primeros años y se las arreglan con cualquier letra que pueden aprender me parece que Isabela y Emma escriben de modo muy parecido no siempre he sabido distinguir sus letras sí dijo su hermano vacilante hay una semejanza sé lo que quiere decir pero la letra de Emma es más firme tanto Isabela como Emma escriben con una letra hermosa dijo el señor Woodhouse y siempre ha sido así y también la pobre señora Weston con medio suspiro y media sonrisa hacia ella nunca he visto la letra de un caballero empezó Emma mirando también a la señora Weston pero se detuvo al darse cuenta de que la señora Weston atendía a otra persona y la pausa le dio tiempo para reflexionar bueno ¿cómo voy a introducirla? ¿voy a ser capaz de pronunciar su nombre de una vez delante de toda esta gente? me va a ser necesario usar un rodeo su amigo de Yorkshire su corresponsal en Yorkshire esa sería la manera supongo si yo estuviera muy mal no puedo pronunciar su nombre sin el menor apuro ciertamente cada vez estoy mejor vamos allá con ello la señora Weston estaba disponible y Emma volvió a empezar el señor Frank Churchill tiene una de las mejores letras de caballero que he visto nunca yo no la admiro dijo el señor Knightley es demasiado pequeña le falta fuerza es como una escritura de mujer ninguna de las dos damas lo aceptó le acusaron por la traidora implicación no de ninguna manera le faltaba fuerza no era una letra grande pero sí muy clara y ciertamente firme no tenía por ahí la señora Weston ninguna carta que sacar no ella había tenido noticias de él muy recientemente pero una vez contestada la carta la había guardado si estuviéramos en el otro cuarto dijo Emma si tuviera mi mesita de escribir estoy segura de que podría darles una muestra tengo una cartita suya no se acuerda señora Weston de que le hizo escribirle una carta suya un día él se empeñó en decir que yo le hacía bueno bueno tengo esa cartita y la puedo enseñar después de comer para convencer al señor Knightley ah cuando un joven galante como el señor Frank Churchill dijo secamente el señor Knightley escribe a una bella dama como la señorita Woodhouse claro que producirá lo mejor la comida estaba en la mesa la señora Elton estaba preparada antes que se le pudiera decir nada y antes que el señor Woodhouse la hubiera alcanzado con su petición de darle el brazo para introducirla en el comedor ya estaba diciendo tengo que entrar la primera la verdad es que siempre me da vergüenza abrir camino el empeño de Jane por recoger sus propias cartas no se le había escapado a Emma lo había oído y visto todo y sentía curiosidad por saber si el paseo mojado de esa mañana había producido alguna sospechaba que sí que no lo habría afrontado tan decididamente sino con plena expectación de saber de alguien muy querido y que no había sido en vano pensaba que había en ella mayor aire de felicidad que de costumbre un fulgor tanto de tez como de humor podría haber hecho alguna pregunta que otra en cuanto a la rapidez y el coste de los correos irlandeses lo tenía en la punta de la lengua pero se abstuvo estaba completamente decidida a no pronunciar una palabra que pudiera herir los sentimientos de Jane Fairfax así que salieron del salón detrás de las demás señoras del brazo con un aire de buena voluntad muy de acuerdo con la belleza y la gracia de ambas capítulo 35 cuando las señoras volvieron al salón después de la comida Emma encontró imposible evitar que hicieran dos grupos distintos tal era la perseverancia en juzgar y actuar mal con que la señora Elton absorbía a Jane Fairfax y la ofendía a ella ella y la señora Weston estaban obligadas casi siempre a hablar entre ellas o a callar juntas la señora Elton no les dejaba alternativa si Jane la sujetaba un poco de tiempo pronto empezaba otra vez y aunque mucho de lo que se decía entre ellas era en un medio susurro especialmente por parte de la señora Elton no se podía evitar saber los principales temas la oficina de correos resfriarse traer cartas y amistad fueron discutidos largamente y a esos temas sucedió otro que debía ser por lo menos igual desagradable para Jane averiguaciones de si había sabido ya de alguna posición que pudiera convenirle y declaraciones de la calculada actividad de la señora Elton ya llega abril dijo me estoy sintiendo preocupada por usted junio llegará pronto pero nunca he decidido nada sobre junio o ningún otro mes simplemente esperaba el verano en general pero realmente no ha sabido nada ni siquiera he hecho ninguna averiguación no deseo todavía hacerlas ah querida mía para eso nunca será demasiado pronto no se da cuenta de lo difícil que es encontrar exactamente lo deseable que no me doy cuenta dijo Jane moviendo la cabeza querida señora Elton ¿quién puede haber pensado en eso tanto como yo? pero usted no ha visto el mundo tanto como yo usted no sabe cuántas candidatas hay siempre para las posiciones mejores yo he visto mucho de eso en la vecindad de alrededor de Mapple Grove una prima del señor Sacklin la señora Bradge tenía una infinidad de solicitudes todo el mundo quería entrar en la casa porque se mueven los mejores círculos velas de cera en el cuarto de dar clase ya se imagina qué deseable de todas las casas del reino la de la señora Bradge es donde más querría yo verla el coronel y la señora Campbell van a estar en la ciudad otra vez a fines de junio dijo Jane tengo que pasar algún tiempo con ellos estoy segura de que lo querrán después probablemente estaré contenta de disponer de mí misma pero no querría que usted se tomara la molestia de hacer ninguna averiguación en este momento molestia eso ya conozco sus escrúpulos tiene miedo de darme molestia pero le aseguro mi querida Jane que los Campbell difícilmente pueden estar más interesados por usted que yo escribiré a la señora Partridge dentro de un par de días y le encargaré muy estrictamente que esté al cuidado por si hay algo que valga la pena gracias pero preferiría que no le hablara del asunto mientras no se acerque el momento no quiero dar molestias a nadie pero querida mía el momento se está acercando ya llega abril y junio o incluso julio están muy cerca con tanto que hacer por delante de nosotras realmente me divierte su falta de experiencia una posición como la que usted merece y como la que los suyos requerirían para usted no se obtiene con un momento de aviso la verdad la verdad tenemos que empezar enseguida a buscar perdone señora pero esa no es en absoluto mi intención no hago ninguna averiguación yo misma y lamentaría que mis amigos hicieran ninguna cuando esté bien decidida en cuanto al momento no temo en absoluto estar mucho tiempo sin empleo hay sitios en la ciudad oficinas donde la averiguación pronto obtendría algo oficinas para la venta no precisamente de carne humana ah querida mía carne humana me deja sorprendida si es un ataque a la trata de esclavos lo que quiere decir le aseguró que el señor Sacklin siempre ha sido partidario de la abolición no quería decir eso no pensaba en la trata de esclavos contestó Jane la trata de institutrices le aseguro es lo único en que pensaba muy diferente ciertamente en cuanto a la culpabilidad de quienes lo ejercen pero en cuanto al mayor sufrimiento de las víctimas no sé qué es peor pero sólo quiero decir que hay oficinas de anuncios y que dirigiéndome a ellas no debería tener duda de que muy pronto encontraría algo que sirviera algo que sirviera repitió la señora Elton eso quizá eso vaya bien con sus humildes ideas sobre usted misma sé qué criatura tan modesta es usted pero no le satisfará a los suyos que acepte cualquier cosa que se le ofrezca cualquier situación inferior vulgar en una familia que no se mueva en ciertos círculos ni capaz de dominar las elegancias de la vida es usted muy amable pero en cuanto a eso soy muy indiferente no podría tener como objetivo el estar con los ricos mis humillaciones creo serían sólo mayores sufrirían más con la comparación la única condición que pongo es que sea la familia de un caballero la conozco la conozco a usted aceptaría cualquier cosa pero yo seré un poco más exigente y estoy segura de que los buenos de los Campbell estarán de mi parte con sus talentos superiores tiene derecho a moverse en el mejor círculo sólo sus conocimientos musicales le darían derecho a establecer sus propias condiciones a tener tantas habitaciones como quisiera y a mezclarse con la familia tanto como deseara mejor dicho no sé si supiera tocar el arpa podría hacer todo eso estoy segura pero canta además de tocar sí realmente creo que podría aún sin el arpa estipular lo que deseara y usted debe estar y estará acomodada de un modo agradable honroso y cómodo antes que los Campbell y yo podamos tener descanso usted puede poner en la misma categoría el placer el honor y la comodidad de tal posición dijo Jane es casi seguro que serán iguales sin embargo yo estoy muy decidida a no desear que se intente nada semejante para mí por ahora le estoy enormemente agradecida señora Elton estoy agradecida a todo el que se interese por mí pero he decidido seriamente que no deseo que se haga nada hasta el verano estos dos o tres meses más me quedaré donde estoy y tal como estoy y yo también estoy seriamente decidida se lo aseguro contestó alegremente la señora Elton a vigilar siempre y hacer que mis amistades vigilen también para que no se nos escape nada que realmente no tenga que objetar en ese estilo siguió corriendo adelante sin ser detenida jamás por nada hasta que entró en el salón el señor Woodhouse entonces su vanidad cambió de tema y Emma la oyó decir a Jane con el mismo susurro ahí viene ese viejo y querido galan mío lo aseguro imagínese qué galantería marcharse antes que los demás hombres qué criatura tan cariñosa es le aseguro que me gusta enormemente admiro toda esa extraña cortesía a la antigua es mucho más a mi gusto que la moderna simplicidad esta simplicidad moderna muchas veces me desagrada pero estoy bueno del viejo señor Woodhouse me gustaría que hubiera oído los discursos galantes que me hizo en la comida le aseguro que empecé a pensar que mi caro esposo estaría absolutamente celoso se me antoja que soy más bien su predilecta se fijó en mi traje qué le parece lo eligió Selina bonito me parece pero no sé si no está demasiado ornamentada me molesta mucho la idea de ir demasiado ornamentada tengo verdadero horror a lo recargado ahora tengo que ponerme unos pocos adornos porque se espera de mí una recién casada ya sabe tiene que parecer una recién casada pero mi gusto natural es por la sencillez un estilo sencillo de vestir es infinitamente preferible al ornamento pero estoy en minoría me parece poca gente parece valorar la sencillez en el vestir el lucimiento y el recargamiento lo son todo estoy pensando si poner unos adornos como estos en mi popelin blanco y plata ¿cree que irá bien? se acababa de reunir otra vez todo el grupo en el salón cuando apareció entre ellos el señor Weston había vuelto había comido tarde y en cuanto terminó había ido a pie a Hatfield se le había esperado demasiado para producir sorpresa pero hubo gran alegría el señor Whitehouse se alegró de verle entonces casi tanto como habría lamentado verle antes solo John Knightley permaneció en mudo asombro que un hombre que podía haber pasado la velada tranquilamente en casa después de un día de ocupaciones en Londres se pusiera en marcha otra vez y caminara media milla hasta la casa de otro para estarse en una variada sociedad hasta la hora de acostarse terminando el día en los trabajos de la cortesía y en el ruido de la mucha gente era algo que le impresionaba profundamente un hombre que había estado en movimiento desde las ocho de la mañana y que podía estar ahora quieto que había hablado mucho y podía estar callado que había estado en más de una multitud y podía estar solo que un hombre así abandonara la tranquilidad y la independencia de estar junto a su propio fuego y se precipitara otra vez fuera al mundo en el anochecer de un frío día de abril con llovizna si con un toque de dedos se hubiera podido llevar a su mujer de vuelta eso habría sido un motivo pero su llegada probablemente más bien prolongaría la reunión en vez de disolverla John Knightley le miró con estupefacción luego se encogió de hombros y dijo no lo habría creído ni siquiera de él el señor Weston mientras sin sospechar absolutamente la indignación que provocaba feliz y animado como de costumbre y con ese derecho a ser el principal hablador que confiere el haber pasado un día fuera de casa en cualquier sitio se hacía agradable entre los demás y una vez satisfechas las preguntas de su mujer sobre su comida convenciéndola de que los criados no habían olvidado ninguna de sus cuidadosas instrucciones y después de difundir las noticias públicas que había oído pasó a dar una comunicación de familia que aún dirigida principalmente a la señora Weston no tenía la menor duda de que era muy interesante para los demás del salón le dio una carta era de Frank y para ella se la había encontrado de paso y se había tomado la libertad de abrirla léela léela dijo te alegrará solo son unas pocas líneas no te llevará mucho tiempo léesela a Emma las dos damas la recorrieron juntas y él mientras tanto siguió sentado sonriendo y hablándoles en voz algo baja pero audible para todo el mundo bueno viene ya lo ven buenas noticias me parece bueno ¿qué dicen de eso? siempre les dije que volvería aquí pronto ¿no es verdad? Anne querida mía no es verdad que te lo he dicho siempre y no querías creerme en la ciudad la semana que viene ya ves lo más tarde estoy seguro pues ella es tan impaciente como el caballero de negro cuando hay que hacer algo lo más probablemente estarán allí mañana o el sábado en cuanto a la enfermedad de ella nada por supuesto pero es cosa buena volver a tener a Frank con nosotros tan cerca como es en la ciudad se quedarán bastante tiempo cuando vengan y él pasará la mitad del tiempo con nosotros eso es precisamente lo que yo quería bueno son buenas noticias ¿verdad? ¿la han terminado? ¿la ha leído Emma toda? guárdala guárdala ya la comentaremos despacio en otro momento pero ahora no es cuestión no haré más que mencionar el asunto a los demás de modo corriente la señora Weston estaba muy agradablemente contenta en esa ocasión no había nada que refrenara su aire y sus palabras estaba feliz sabía que estaba feliz y sabía que debía estar feliz sus felicitaciones fueron cálidas y abiertas pero Emma no podía hablar con tanta fluidez estaba un poco ocupada en sopesar sus propios sentimientos y tratar de comprender el grado de su agitación que le parecía considerable el señor Weston demasiado afanoso para ser atento demasiado comunicativo para querer que hablaran los demás se quedó muy satisfecho con lo que dijo ella y pronto se apartó para hacer felices a sus demás amigos con la información parcial de lo que ya todo el salón debía haberle oído decir fue bueno que diera por supuesto el gozo de todos en general pues de otro modo no habría pensado que ni el señor Goodhouse ni el señor Knightley estuvieran especialmente complacidos eran los primeros con derecho a que les hicieran felices después de la señora Weston y de Emma desde ellos debía haber pasado la señorita Fairfax pero ésta estaba tan sumergida en conversación con John Knightley que habría sido una interrupción decidida y encontrándose cerca de la señora Elton que no tenía su atención ocupada por fuerza abordó el tema con ella capítulo 36 espero tener pronto el gusto de presentarle a mi hijo dijo el señor Weston la señora Elton muy dispuesta a suponer que esa esperanza pretendiera ser un cumplido sonrió muy graciosamente habrá oído hablar de un tal Frank Churchill supongo continuó pues es mi hijo aunque no lleve mi apellido ah sí y me alegraré mucho de conocerle estoy segura de que el señor Elton no perderá un momento para visitarle y ambos tendremos mucho gusto en verle en la vicaría es usted muy amable Frank se alegrará muchísimo estoy seguro estará en la ciudad la semana que viene si no antes nos lo avisa en una carta hoy encontré las cartas cuando salía esta mañana y viendo la letra de mi hijo me atreví a abrirla aunque no iba dirigida a mí sino a la señora Weston ella es su principal corresponsal se lo aseguro yo apenas tengo carta suya así que usted se atrevió a abrir algo que iba dirigido a ella oh señor Weston riendo afectadamente tengo que protestar de eso es un precedente peligrosísimo ciertamente le ruego que no permita a sus vecinos seguir su ejemplo palabra si eso es lo que tengo que esperar las mujeres casadas tenemos que empezar a ponernos en movimiento ah señor Weston no lo habría creído de usted eso es los hombres somos mala gente tiene usted que cuidarse señora Elton esta carta nos dice es una carta muy breve escrita deprisa simplemente para avisarnos nos dice que van todos a la ciudad directamente a causa de la señora Churchill no ha estado bien durante todo este invierno y cree que Scum es demasiado frío para ella así que se trasladan todos hacia el sur sin pérdida de tiempo vaya desde Yorkshire creo Scum está en Yorkshire sí está a unas 190 millas de Londres un viaje considerable sí palabra muy considerable 65 millas más que a lo que está Mapple Grove de Londres pero ¿qué es la distancia señor Weston para la gente de mucha fortuna? le sorprendría saber cómo a veces se va por ahí mi cuñado el señor Shacklin casi no me creerá pero dos veces en una semana él y el señor Bryce se fueron a Londres y volvieron con cuatro caballos lo malo de la distancia de Scum dijo el señor Weston es que la señora Churchill según entendemos no ha sido capaz de dejar el sofá una semana seguida en la última carta de Frank él decía que se quejaba de estar demasiado débil para entrar en su invernadero sin que él y su tío le dieran el brazo eso ya ve indica una gran debilidad pero ahora está tan impaciente por estar en la ciudad que sólo piensa dormir dos noches en el camino eso escribe Frank ciertamente las señoras delicadas tienen una constitución muy muy peculiar señora Elton me reconocerá eso no de ningún modo no le reconoceré nada siempre tomo el partido de mi propio sexo se lo aviso encontrará que soy una temible antagonista en ese punto siempre defiendo a las mujeres y le aseguró que si usted supiera lo que piensa Selina en cuanto a dormir en las posadas no le extrañaría que la señora Churchill haga increíbles esfuerzos para evitarlo Selina dice que para ella es un horror y creo que me ha contagiado un poco de su exigencia siempre viaja con sus propias sábanas una precaución excelente la señora Churchill hace eso mismo puede estar segura la señora Churchill hace todo lo que haya hecho jamás cualquier otra dama del país por la señora Elton le interrumpió afanosamente oh señor Weston no me malentienda Selina no es una dama exquisita se lo aseguro no se quede con esa idea no lo es entonces no forma regla para la señora Churchill que es una dama tan exquisita como haya podido encontrar nadie la señora Elton empezó a pensar que se había equivocado al rectificar tan acaloradamente no pretendía en absoluto hacer creer que su hermana no fuera una dama exquisita quizá había falta de espíritu en esa pretensión y estaba considerando de qué modo retractarse mejor cuando el señor Weston continuó la señora Churchill no es de mi especial devoción como usted quizá sospeche pero eso es completamente entre nosotros quiere mucho a Frank y por consiguiente no voy a hablar mal de ella además ahora está mal de salud pero eso ciertamente según su propia información lo ha estado siempre no se lo diría a todo el mundo señora Elton pero no creo mucho en la enfermedad de la señora Churchill si está realmente enferma ¿por qué no va a Abad señor Weston a Abad o a Clifton se le ha metido en la cabeza que Escam es demasiado frío para ella la realidad supongo es que está cansada de Escam lleva ahora más tiempo quieta allí del que ha estado nunca y empieza a necesitar un cambio un lugar bonito pero muy apartado eso como Mapple Grove supongo no hay nada que pueda estar tan apartado del camino como Mapple Grove aquella inmensa plantación todo alrededor parece que está uno apartado de todo en el retiro más completo y la señora Churchill probablemente no tiene salud y ánimo como Selena para disfrutar esa clase de encierro o quizá no tenga suficientes recursos en sí misma para ser capaz de una vida en el campo siempre digo que a una mujer nunca le sobran los recursos y estoy muy agradecida de tener yo misma tantos como para ser muy independiente de la sociedad Frank estuvo aquí en febrero durante quince días recuerdo haberlo oído decir encontrará un añadido a la sociedad de Highbury esto es se puede atreverme a llamarme a mí misma un añadido pero quizá no haya oído que haya en el mundo tal criatura esa era una petición de cumplido demasiado evidente para pasarla de largo y el señor Weston con muy buena gracia inmediatamente exclamó mi querida señora nadie más que usted podría imaginar que es posible tal cosa no haber oído hablar de usted creo que las cartas de la señora Weston recientemente han estado llenas de poco más que de la señora Elton había cumplido su deber y podía volver a su hijo cuando Frank nos dejó continuó estaba muy inseguro de cuando podríamos volverle a ver lo que hace especialmente y grata la noticia de hoy ha sido completamente inesperada mejor dicho yo siempre tuve la firme convicción de que volvería aquí pronto estaba seguro de que habría algo favorable pero nadie me creía él y la señora Weston estaban terriblemente pesimistas cómo se las podría arreglar él para venir y cómo podía suponer que sus tíos prescindirían otra vez de él y así yo siempre pensé que ocurriría algo a nuestro favor y ya ve que así ha sido he observado señora Elton en el transcurso de mi vida que cuando las cosas van mal un mes es seguro que se arreglan al otro mes es muy cierto señor Weston absolutamente cierto es precisamente lo que yo solía decir a cierto caballero aquí presente en los días del cortejamiento pero cuando las cosas no iban del todo bien no marchaban con toda la rapidez apropiada a sus sentimientos tendía a desesperarse y exclamar que estaba seguro de que ese paso sería mayo antes que para nosotros llegara el momento de revestir la azafranada túnica de Imeneo a qué trabajo me costaba disipar esas ideas lúgubres y darle unas ideas más animadas el coche tuvimos decepciones sobre el coche una mañana recuerdo llegó verdaderamente desesperado la detuvo un leve ataque de tos y el señor Weston aprovechó al instante la oportunidad para seguir hablaba usted de mayo mayo es precisamente el mes que le han ordenado o que se ha ordenado a sí misma a la señora Churchill pasar en algún sitio menos frío que escam en resumen pasarlo en Londres así que tenemos la agradable perspectiva de visitas frecuentes de Frank toda la primavera precisamente la estación del año que uno habría elegido para eso los días casi son los más largos el tiempo alegre y agradable siempre invitando a salir y nunca demasiado caluroso para hacer ejercicio la otra vez que estuvo aquí lo aprovechamos lo mejor posible pero hubo mucho tiempo húmedo lluvioso triste en febrero siempre pasa eso ya sabe y no pudimos hacer ni la mitad de lo que pensábamos ahora será el momento esto será disfrute completo y no sé señora Elton si la incertidumbre de nuestros encuentros esta suerte de expectación constante que habrá sobre si llega hoy o mañana y a cualquier hora quizá es más propicia a la felicidad que el tenerle de hecho en casa creo que ese es el estado de ánimo que da más humor y placer espero que le agrade mi hijo pero no debe esperar ningún prodigio todos lo consideran un joven de calidad pero no espere un prodigio la señora Weston tiene una gran parcialidad por él y como puede usted suponer eso me alegra mucho ella cree que nadie le iguala y le asegura usted señor Weston que tengo muy poca duda de que mi opinión estará decididamente a su favor he oído decir tanto en alabanza del señor Frank Churchill al mismo tiempo es justo observar que yo soy una de las que siempre juzgan por sí mismas y que de ningún modo se guían implícitamente por los demás le aviso que tal como encuentre a su hijo así juzgaré de no soy ninguna aduladora el señor Weston estaba cavilando espero dijo al fin no haber sido severo con la pobre señora Churchill si está enferma lamentaría ser injusto con ella pero hay ciertos rasgos en su carácter que me hacen difícil hablar de ella con la indulgencia que desearía usted no puede ignorar señora Elton mi relación con la familia ni el trato que he encontrado y entre nosotros toda la culpa de eso hay que echársela a ella ella ha sido la instigadora a la madre de Frank no se la habría despreciado tanto sino por ella el señor Churchill tiene orgullo pero su orgullo no es nada junto al de su mujer es una especie de orgullo tranquilo indolente caballeroso pero no haría daño a nadie y que solo le haría el mismo un poco desvalido y fatigoso pero el orgullo de ella es arrogancia e insolencia y lo que le inclina a uno menos a tolerarlo es que no tiene pretensiones justas de buena familia ni de sangre noble no era nadie cuando se casó con él apenas la hija de un caballero pero desde que ha llegado a ser una Churchill se ha hecho más Churchill que nadie en sus altas y poderosas pretensiones sin embargo en sí misma se lo aseguró es un haz benediza imagínese bueno eso debe ser infinitamente irritante yo tengo verdadero horror a los haz benedizos Mapple Grove me ha dado verdadera repugnancia hacia la gente así porque hay una familia en esa vecindad que molesta mucho a mi cuñado y mi hermana con los aires que se dan su descripción de la señora Churchill me hizo pensar enseguida en ellos una gente llamada Tupman establecida allí desde hace muy poco y cargada de parentela muy baja pero que se dan unos aires enormes y esperan estar en pie de igualdad con las viejas familias establecidas un año y medio es lo más que pueden llevar viviendo en West Hall y nadie sabe de dónde han sacado su fortuna llegaron de Birmingham que no es un sitio muy prometedor ya sabe señor Weston no se tienen grandes esperanzas de Birmingham siempre digo que hay algo nefasto en cómo suena pero no se sabe nada más con seguridad sobre los Tupman aunque le aseguro que se sospechan muchas cosas y sin embargo por sus maneras ellos se consideran evidentemente iguales incluso respecto a mi cuñado el señor Shacklin que da la casualidad de que es uno de sus vecinos más cercanos eso es terrible el señor Shacklin que lleva 11 años residiendo en Mapplegrove y cuyo padre lo tenía antes que él o eso creo sí estoy casi segura de que el viejo señor Shacklin había formalizado la adquisición antes de morir les interrumpieron se servía T y el señor Weston habiendo dicho todo lo que quería tomó pronto la oportunidad de marcharse después del T el señor y la señora Weston y el señor Elton se sentaron con el señor Woodhouse a jugar a las cartas los otros cinco quedaron abandonados a sus recursos y Emma dudó de que salieran adelante muy bien pues el señor Knightley parecía poco inclinado a la conversación la señora Elton reclamaba una atención que nadie parecía dispuesto a prestarle y la propia Emma tenía una preocupación de espíritu que le habría hecho preferir no tener que hablar el señor John Knightley resultó más locua que su hermano iba a dejarles temprano al día siguiente y pronto empezó diciendo bueno Emma creo que no tengo que decir más sobre los chicos pero ya tiene la carta de su hermana y ahí está escrito todo al detalle podemos estar seguros mis encargos serían mucho más concisos que los de ella y probablemente no muy en el mismo espíritu ya que todo lo que tengo que recomendar se resume en que no les mime y no les purgué espero satisfacerle en ambas cosas dijo Emma pues haré todo lo posible por hacerles felices lo que será bastante para Isabela y la felicidad debe excluir la falsa tolerancia y las purgas y si resultan molestos debe mandarlos otra vez a casa eso es muy probable no lo cree ¿verdad? creo que me doy cuenta de que pueden ser demasiado ruidosos para su padre o incluso darle cierta molestia a usted si sus compromisos de visitas siguen aumentando tanto como recientemente aumentando ciertamente debe darse cuenta de que desde hace medio año su manera de vida ha cambiado mucho ha cambiado no, no me he dado cuenta no puede haber duda de que está mucho más acompañada de lo que solía testigo ese momento mismo aquí he venido solo por un día y tiene todo un grupo a comer ¿cuándo pasó jamás algo semejante? su vecindad aumenta y usted se mezcla más con ella hace poco todas las cartas a Isabela daban noticias de nuevas amenidades comidas en casa del señor Cole o bailes en la Crown la diferencia que hace Randalls solo Randalls en sus idas y venidas es muy grande sí dijo su hermano rápidamente es Randalls lo que lo hace todo muy bien y como Randalls supongo no es probable que tenga menos influencia que antes se me ocurre que es posible Emma que Henry y John a veces estorben y en ese caso solo le ruego que los mande a casa no exclamó el señor Knightley no hace falta que sea esa la consecuencia que les manden a Townwell sin duda que yo tendré tiempo palabra exclamó Emma me divierte me gustaría saber cuántos de todos mis numerosos compromisos tienen lugar sin que usted forme parte del grupo y porque hay que pensar que me falte tiempo para atender a los chicos esos sorprendentes compromisos míos que han sido comer una vez con los Cole y que se hablara de un baile que nunca tuvo lugar puedo comprenderle moviendo la cabeza hacia el señor John Knightley su buena suerte en encontrar aquí al mismo tiempo tantos de sus amigos le agrada demasiado para que pase sin observar pero usted volviéndose al señor Knightley que sabe que raramente estoy ni dos horas ausente de Hatfield no puedo imaginar por qué prevé tal serie de disipaciones para mí y en cuanto a mis queridos chicos tengo que decir que si tía Emma no tiene tiempo para ellos no creo que les iría mucho mejor con el tío Knightley que está ausente de casa cinco horas por cada hora que ella lo está y que cuando está en casa o lee para él solo o arregla sus cuentas el señor Knightley parecía tratar de no sonreír y lo consiguió sin dificultad cuando la señora Elton empezó a hablarle y lo consiguió Gracias. Gracias.